París en otoño, los últimos meses del año y el final del milenio. Tengo muchos recuerdos de la ciudad, los cafés, la música, el amor y la muerte. Tengo muchos recuerdos de la ciudad. 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 La vida continuaba a mi alrededor, pero la explosión cambió mi vida para siempre. Señores, llevo tres minutos en silencio mostrándoos la intro con una sonrisa de oreja de oreja. Broken Sword, la leyenda de los templarios Reforged, el juego de mi vida. Junto con Ocarina of Time, el juego de mi vida. De verdad, soy inmensamente feliz. Soy un niño otra vez. Yo descubrí este juego como con nueve o diez años. Lo jugaba mi abuelo. ¿Vale? Le encantaba este juego. Se lo pasó un montón de veces. Yo me sentaba a su lado viéndolo. Yo era muy pequeño, no entendía nada. ¿Vale? Y lo amé. Lo amé. Y desde que soy niño hasta el día de hoy me habré pasado este juego diez veces. Por lo menos. O más. ¿Vale? Me sé casi los diálogos de memoria. Me sé muchas frases icónicas. Quiero tener tatuado en mi cuerpo ciertas cosas del juego. Algún día lo haré. Yo lo enseñaré. Pero en serio. Es el juego de mi vida. Revolution ha hecho un reward completo del juego. Completo. Han redibujado todo. Han puesto las texturas en 4K. Han mantenido los actores de doblaje que para mí era muy importante. Tomás Rubio es el actor de doblaje de George Stobart. Que es este americano que veis aquí. Este es Rubio. Tomás Rubio es un personaje bastante... ¿Cómo decirlo? Odiado en el mundo del doblaje de los videojuegos. ¿Vale? Es casi un villano. Pero bueno. Dentro de sus trabajos más célebres o más reconocidos es Broken Sword. ¿Vale? George Stobart. Me preocupaba que fuesen a cambiar la voz. Porque hicieron un Director's Cut de ese tiempo en el que le cambiaban la voz. Pero aquí lo han mantenido. Lo cual para mí es precioso. Es una aventura gráfica. Mucho texto. Mucho diálogo. Gameplay muy pausado. ¿Vale? Apuntar. Mirar. Analizar. Juntar objetos. Etcétera. Pero para mí es la aventura gráfica definitiva. Por encima de Monkey Island. Por encima de Green Fandango. Por encima de Hollywood Monster. Por encima de la que tú quieras. El día del tentáculo. De lo que tú quieras. ¿Vale? Broken Sword. La leyenda de los templarios. Es la aventura gráfica. Y me la voy a pasar aquí con vosotros. ¿Vale? Pensaba jugarla en directo. Pero creo que en directo este juego no se va a disfrutar tanto. Habrá mucha coña. Muchos sacarrillos. Muchos alertas. Memes. Y no. Es mejor jugarlo tranquilito. Señores. Dejad un pedazo de like. Si eres de mi quinta. Y conoces este juego. Y te gusta. Ya está. Ya está a la venta. Por si lo queréis pasar vosotros. Yo lo quiero jugar. Y mostraroslo. Me lo voy a pasar entero. Habré varios cortes. ¿Vale? Porque son como 6, 7 u 8 horas de juego. Pero bueno. Señores. Empieza la aventura. La leyenda de los templarios. Eres George Stobard. Estás de vacaciones en París. Y como veis. Estás en una cafetería. Llega un payaso. Le rompo un maletín a un señor. Y le dejas una bomba. El café explota. Y empiezas aquí. La explosión cambió mi vida para siempre. Entonces se trata de descubrir. Pues. Toda una trama. Una conspiración. Una secta de neotemplarios. Ya veréis. De ahí el título. ¿Vale? El paraguas me había protegido de la explosión de la bomba. Pero ahora no me servía para nada. Bueno. Voy a explorarlo todo. Voy a analizarlo todo. Voy a hablar con todo el mundo. No voy a saltarme ningún diálogo. Va a ser un gameplay pausado, señores. Disfrutarlo. Pensé en esconderme debajo del paraguas y pretender que nada de esto había pasado. Qué bonito está el juego, tío. Había un periódico enrollado alrededor de la farola. Mira el periódico. Nuestro primer objeto. El artículo de primera página se refería a la visita de un premio Nobel de un país impronunciable de Europa del Este. Esa era la única noticia. Lo demás eran rumores, cotilleo y sensacionalismo. Entonces vi la nota. Salaheddin, 1345. Decía Salaheddin, 1345. Es que te lo juro, gente. Me sé los diálogos y los textos de este juego casi de memoria. Has encontrado algún objeto. La nueva opción Ayuda de Controles está disponible. Ver ahora, vale. Barra espaciadora para ver tus ítems. Ok. Clic derecho, un objeto para examinarlo. Vale, siempre sigo así. Ok. Clic izquierdo para arrastrarlo y utilizarlo sobre algo. Y puedo combinarlos. Ok. Clic derecho. Era un diario parisino sensacionalista, lleno de sexo, escándalos y resultados deportivos. Señores, de verdad. O sea, siento ser pesado y siento interrumpir tanto el juego. Pero ojalá, ojalá, ojalá lleguéis a disfrutar este juego una mínima parte de lo que significa para mí. ¿Vale? Es que para mí esto es... No sé, tío. Me dan ganas de llorar con este juego, te lo prometo. Es el juego de mi vida, tío. Ojalá poder transmitiros este amor que siento por este juego. En serio. Ojalá, tío. Ojalá conseguirlo. Aquí hay otra mesa. Supongo que dirá lo mismo. Vale. La explosión había volado el cristal, dejando un hueco al descubierto. Podemos entrar al café. Ahora entramos. Examiné el cristal mellado que quedaba en la ventana. Estaba completamente roto. Lo que me gusta de este remake es que te marca, ¿vale? Te va señalando. Cuando acercas el ratón a una zona, te señala lo que puedes interactuar. En el original no. En el original tenías tú que estar buscando. Aquí, ¿veis cómo se resalta? Pum, pum. Si tienes el ratón cerca. Vale. La ventana, la mesa, el paraguas, el peligro que estaba aquí. La farola, de hecho, que no la había examinado. Era una farola de hierro. Pensé en subirme a la farola, pero eso no iba a aclarar el asunto. No, la verdad. Vamos para adentro. Qué maravilla de juego, tío. Me hace tan, tan, tan feliz. Vale. Era el cuerpo del viejo. El cuerpo del viejo. Parecía mentira que le hubiera visto vivo hace solo unos minutos. El que entró con el maletín. Qué bien, tío. Qué cambia. Qué bonito está todo. Intenté no cruzar su mirada mientras registraba los bolsillos del muerto. Ni cartera, ni papeles, ni tarjetas de crédito. El pasado del tipo era una página en blanco. Ver la mirada fija del tipo muerto me dejó como un flan. Ver la mirada... Vale. ¿Qué más hay por aquí? La camarera, evidentemente. La botella. Tío, esto... En el juego original, el cadáver no se identificaba. O sea, tú veías el cadáver y era una cosa ahí rara, amorfa. Qué bonito está todo. Qué bonito. La botella. En la barra quedaba una botella de licor misteriosamente sin romper. En la barra... Sentía que necesitaba algo fuerte para beber. Pero no me gustaba nada el sabor del brandy. La camarera. Espérate. La joven y guapa camarera estaba inconsciente. La joven y... Uf, mi cabeza. Perdón. ¡Uf, mi cabeza! Nunca más. ¿Cuánto vodka he bebido? No me lo digas. ¿Cómo te llamas, Sherry? George Stobart, ma'am. ¿Uf, americano? Me lo preguntó con bastante inocencia. Pero pude notar su reserva. Era algo que parecía afectar a todos los europeos. Parece que necesita que alguien la eche una mano. La eche, pero bueno. Laísmo. Me encuentro mal. Marreada y dolorida. Y ni siquiera me acuerdo de la fiesta. Relájese y tranquilícese. La han dejado fuera de combate. No me diga. ¿Qué ha pasado? Ha habido una explosión. Intente no moverse. ¿Es médico? ¿Es médico? No, no soy médico. No voy a mentir en el juego. No, pero solía jugar a médicos cuando era pequeño. ¿Se acuerda de algo? No, necesito una copa. Sírvame un brandy. La música, tío. Venga, te va a servir un brandy. ¿Sono o con hielo? Simplemente deme la botella con una tetina. Supongo que una gota no hará daño. No sé qué es una tetina. Nunca he sabido qué es eso. Así está mejor. Se trago el brandy como si fuera agua. Me alegro de que no tuviera que pagar la cuenta. ¿Qué pasa con el viejo? ¿Está muerto? Sí, sí lo está. ¡Oh, mon dieu! Nunca he visto un cadáver en la vida real. Excepto el de Grand Maman. Eso era diferente. Era de la familia. Ah, Grand Maman. ¿Te ha puesto rígido? No creo. Solo lleva muerto unos minutos. ¿Era este periódico del viejo? No lo sé. Alguien ha escrito una nota. Dice Salahedin 1345. ¿Le dice algo? No, monsieur. Nada. El viejo. ¿Conocía al viejo? No, monsieur. No le había visto antes. ¿Cómo se comportaba el viejo? Bueno, agitado. Estaba todo el tiempo mirando alrededor. A la puerta, a su reloj. ¿Como si estuviera esperando a alguien? Sí, supongo. Pero estaba preocupado por algo. De eso estoy segura. Si quiere que le dé mi opinión. Tenía un romance. Tenía esa pinta de marido culpable. En este juego, por ejemplo, te salen las opciones de diálogo. Con las cosas que han ocurrido, que sabes y demás. Y hasta que no desaparece, tienes que seguir agotándolo. Como un Dark Souls. Tienes que agotar todo el diálogo de eso. Porque igual si no lo haces, no desbloqueas otra cosa más adelante. ¿Sabes? ¿Se acuerda de lo que pasó cuando entró el payaso? Me acuerdo bien de esa horrible canción que tocó. Era como un canto fúnebre. A mí tampoco me gusta la música de acordeón. Vale, le he roto a la cámara, ¿vale? Horizontalmente, para ser un poquito más... ¿Habló el payaso con el viejo? No. Solo se rió de él. Luego cogió el maletín del viejo y se marchó corriendo. ¿Y por qué no le avisaste al viejo? ¿Intentó parar el viejo al payaso? Oh, no tuvo oportunidad. El payaso tiró el acordeón y se marchó corriendo. Eso es todo lo que puedo recordar. Maletín. El tío hace de investigador privado... Por la cara. Y aquí está Nico, ¿no? Ah, no está Nico todavía. Aquí para acá. París en otoño. Qué feliz soy con este juego. Canalán. Ah, no, canalón, perdón. La tubería tenía aspecto de aguantar mi peso. Respiré profundamente y me preparé para escalar la tubería. Supongo que el payaso no se habría escapado por los tejados. Es que... Hasta aquí corre el payaso. La ventana está aburrida por barrotes de hierro de aspecto sólido. Corre hacia el callejón. Con el maletín. Tío, ojalá hagan remaster del 2. El 2 también es muy bueno como este. Es mi aspecto visual y tal. Era un cubo viejo y maltrecho. Era una pila de cajas de cartón que debieran contener botellas de vino. Examiné las cajas de cerca. Estaban húmedas y malolientes. Y definitivamente vacías. Era un cubo viejo y maltrecho. Como dato, os diré que este juego se puso creo que entre los 10 o los 20 más vendidos de Steam este mes. Locura. Me alegro. Joder, apeste. Olía como si alguien hubiera echado un camión entero de pescado en un vestuario una calurosa tarde de verano. Puto asco. Era un cubo viejo y mal... ¿Qué va a ser por aquí? Vale, la alcantarilla es lo último que hay que... Era un baúl de plástico. No había nada de interés. Era una cubierta de hierro que escondía la entrada a un desagüe o alcantarilla. Sí, con los dedos, claro que sí. Intenté levantar la tapa con los dedos, pero no logré hacer palanca. Tienes unos cojones, George. Vámonos. Por aquí no ves todavía, ¿vale? Por aquí atrás. ¡Alto! No dispare, soy inocente. Soy americano. No te decides, ¿eh? Exijo ver al cónsul americano. Siga las armas y échate al suelo. Guarda esta cosa, sargento Moué. Lo siento, monsieur, pero no podemos dejar que se marche. ¿Estoy detenido? Ah, no. Solo quiero hacerle unas preguntas. Anavant, al café. Marche. Anavant. Qué jaleo. No hay derecho a que pongan esta bomba, ¿verdad? Ya vale, monsieur. Deje de contener la respiración ahora mismo. Moué. ¿Se le ha ocurrido pensar que a lo mejor está muerto? Uy, monsieur. Pero prefiero ver el lado positivo. Además, me acuerdo de un caso donde el asesino escapó fingiendo que estaba muerto. De todas maneras, en este caso el hombre está bastante muerto. Está claro que el asesino sabía que estaba aquí y... ¿Cuántas veces le he dicho que no haga extrapolaciones prematuras? Lo único que sabemos es que está muerto. Parece una suposición razonable. Un buen detective no supone nada. Mire a Maigret, por ejemplo. Pero era un personaje de ficción, monsieur. ¿No era más real que Poirot o Tintín? Eso es diferente, Moué. Ellos eran cómicos belgas. De todas maneras, no es muy probable que ni siquiera usted aprenda nada hablando con los muertos. Examine a la chica y tome la declaración. Si puede. Me encantó la frase... Me encantó la frase de... Me da en las narices que ha estado bebiendo. Moué, como me temía, nos hemos topado con un antro de perversión. Dígemelo a mí, señor. Estoy acostumbrado a tratar con borrachas. No se me ocurriría dudarlo. Y me enán a trabajar. Qué maravilla de juego, tío. Qué buenos diálogos. Qué buen guión tiene. ¿Su nombre, por favor? George Stobart. Soy de California. ¿Y qué le ha traído a París, monsieur Stobart? Viaje. Estoy recorriendo Europa. Ha elegido bien. Esta es la época en la que la ciudad está más bonita, ¿no? Sí, supongo. Aparte de las explosiones de bombas. ¿Estaba cerca del café en el momento de la explosión? Sí, estaba sentado en la acera. Tengo suerte de estar vivo. El inspector no hizo caso a mi comentario. ¿Vio entrar al fallecido en el café? Eh, bueno, la frase de... Soy inocente. Soy americano. No te decides, ¿eh? Esas frases son una genialidad, tío. Eh, le vi entrar, sí. Sí, lo vi. ¿Estaba solo? Eh, sí. ¿Y le dijo algo? No, estaba más interesado en la camarera. ¿Quién, tú o él? ¿Yo a alguien más en el café? Payaso. Sí, había un tipo disfrazado de payaso. Llevaba un acordeón. ¿Un acordeón? Bueno, ya me empiezo a formar una imagen general. Y no es una imagen agradable. Maué, ¿está la chica bien? ¿Sobrevivir? Sí, sobrevive a la resaca. La chica no recuerda haber visto un payaso, monsieur. Eso es extraño, ¿no cree, monsieur? ¿A quién voy a creer, me pregunto? Bien, ya he oído suficiente. ¿Qué quiere decir? Tengo suficiente con que usted no sabe nada. Puede marcharse. Espero que este pequeño incidente no estropee el resto de sus vacaciones. ¿Y qué hay de mi seguridad? ¿No me puede dar por lo menos un consejo? ¿Qué le puedo decir? Manténgase alerta y tenga cuidado con los personajes sospechosos. Y no cruce la carretera hasta que el hombrecillo esté verde. ¿Qué gran consejo? Monsieur, sinceramente no creo que esté en peligro. Si recordara algo importante, por favor, póngase en contacto conmigo. Esta es mi tarjeta. Gracias. Eso es todo. Puede irse. No hay mucho de dónde sacar, monsieur. En la superficie no. ¿Pero qué se esconde en el subconsciente? Ojalá pudiéramos abrir la puerta. ¿Lo dice en serio, monsieur? Pensé que su interés por la detención psíquica era solamente académica. ¿Académica? Está a punto de presenciar un descubrimiento científico. Me acordaba del gesto. Me acordaba, tío. Mira, Nico. Nico Collard, de la Liberté. Vale, tenemos esto. Tarjeta de Rosso. La tarjeta ponía a Agustín Rosso, inspector de polis. Y daba una dirección al sur del cementerio de Montparnasse. Podemos hablar con él, ¿no? El sargento era un hombre escuálido, cincuentón y que parecía un pollo estreñido. Perdone, sargento. Ya ha oído al inspector. Vaya hacia casa, monsieur. ¿Han encontrado ya la cartera de la víctima? No, señor. El inspector me ha dado instrucciones específicas de vigilar esta puerta. Hasta que él revoque esa orden o hasta que lleguen los refuerzos, yo me quedo aquí. Vale. La verdad es que vi al payaso. Se metió corriendo en el callejón, al otro lado de la calle. ¿Le siguió? Lo perdí. Me imagino que se metió bajo tierra. ¿Sabe cuántos kilómetros de alcantarillas hay debajo de esta gran ciudad? No es una pregunta que me haya quitado el sueño. No tengo ninguna duda de que el inspector Rosso organizará una búsqueda adecuada. ¿Cómo llegaron Rosso y usted al lugar de la explosión tan rápido? Llegaron en cuestión de minutos. Fue un soplo. Las fuentes del inspector Rosso constituyen un misterio perpetuo para mí, monsieur. Hay gente que dice que ha hecho un pacto con el demonio. ¿Y usted? ¿Qué cree? Yo creo que él es el demonio. Yo fui una de las últimas personas en ver viva a la víctima, sargento. ¿Eso le preocupa? Sí, me preocupa. Me siento como si tuviera un deber con él, encontrar a su asesino. Mejor que deje eso a las autoridades, monsieur. ¿Habló con usted? ¿Le dijo algo? No, solo sonrió y movió la cabeza. No deje que le preocupe, monsieur. Vaya a casa e intente olvidarlo. ¿Qué está haciendo Rosso con esa chica? Le está dando un repaso rápido, como decís los americanos. ¿Eh? Una vez que le mete el diente a un caso, nada puede lograr que lo suelte. Yo creo que no entiendo esa frase. Ahora, ¿es que tiene sobre todo eso del detective psíquico? Por supuesto. El inspector Rosso es un pionero y un visionario. Sus métodos revolucionarios, una vez perfeccionados, pueden cambiar los métodos policiales para siempre. No me imagino teniendo éxito en Los Ángeles. He encontrado esto en la calle, sargento. Eso, monsieur, es un periódico, ¿no? Hay una nota escrita en el Salaheddin 1345. Ah, así que el encuentro con el payaso estaba planeado. ¿Cómo deduce eso? La hora de la explosión fue entre la una y media y las doce en punto. ¿Me sepa? Supongo que sí, pero ¿y qué pasa con el nombre? Ajá. Eso le ha dejado patidifuso, ¿no? Yo nunca me he quedado patidifuso, como usted dice. Jamás en mi vida, monsieur. Este es el nombre utilizado por el asesino, ¿o no? Salaheddin el payaso... No creo. Mire, sargento, el inspector me ha dado su tarjeta. Sí, monsieur. Quiere que le avise si tiene alguna información con respecto a este caso. Me encantaría hablar con él, pero no quiero que me aplique sus rarezas psíquicas. Ah, no, monsieur. Está confundiendo la ciencia de la parapsicología con la brujería. Ah, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia? Nosotros no hacemos sacrificios. Vámonos. Ya nos veremos luego, sargento. Uy, monsieur. La chica mostraba al mundo una máscara de suficiencia, aunque osca. Una expresión más apropiada para la cara de un delincuente juvenil. Joder, por apuesto, ¿no? Perdone, mamoiselle. Hola, me llamo George Stobart. Oh, un americano, por cómo suena. Sí, cierto. De vacaciones en París. Vacaciones, ¿eh? ¿Estabas aquí cuando explotó la bomba? Sí que estaba, sentado justo delante del café. ¿Te fijaste en un hombre de mediana edad, quizás 60, con un sombrero y una cabardina? El viejo. No me lo podía creer. Ni siquiera me había preguntado cómo me sentía. Sí, se metió dentro, justo antes de que la bomba explotase. Tú no estabas relacionado con él, ¿no? Bueno. Oh, no. Nada parecido. Soy Nicole Collard, de La Liberté. ¿Qué es eso? ¿Algún nightclub? Ah, no. Es un periódico. ¿Eres periodista? Soy una reportera gráfica independiente. Digamos que tú podrías hacerme una entrevista sobre la bomba. Sabes, la versión de un testigo presencial. Minutos después de la sacudida que conmovió todo París. Ya sabes, tragedias de la vida real, interés humano, ese tipo de cosas. Me ceñiré a los hechos. Gracias. ¿Viste al que puso la bomba? Ya sé que parece una locura, pero iba vestido de payaso. Oh, vaya. Es él otra vez. Hablamos del payaso. ¿Has visto al payaso anteriormente? Es una larga historia. Yo tengo mucho tiempo. Yo no. El viejo. ¿Quién era el hombre con el que tenías que encontrarte? Su nombre era Plantar. Yo no lo conocía, pero él me llamó ayer por la noche. Dijo que tenía una historia que me interesaría. Me pidió que nos encontráramos en el café. Supongo que nunca sabré qué me quería contar. A no ser que tengas el don de roso para la interrogación psíquica. Se van uniendo poquito a poco las piezas en este juego, ¿eh? A medida que hablas con la gente y descubres un poco las intenciones, cómo están relacionados unos con otros... Fíjate, el viejo estaba aquí. Había quedado con ella, con la reportera. ¿Por qué no me cuentas algo sobre ese payaso? ¿Por qué quieres involucrarte? Porque casi me mata. ¿No es razón suficiente? Supongo que sí. Escucha, te daré mi número de teléfono. ¡Ojo! Estaba triunfada, ¿no? Que va a pasar Nico aquí. Tú me ayudas con mi historia y yo te cuento lo que sé. Y ahora mismo vamos a dejar bien clara una cosa. Estos son solo negocios. Ok. Trato hecho. Tengo que revelar estas fotos. Avientor, monsieur. Espera, un momento. De acuerdo. Ya nos veremos. Se pira. Si todavía me faltaban... Me faltaban diálogos todavía. Bueno, pego la nota. No puedo hablar con ella, ¿no? Vale. A ver, la puerta. En la verja enorme había una puerta de acceso más pequeña. Supongo que los otros diálogos eran irrelevantes. Bueno, supongo no. Son irrelevantes para la historia o para la trama. La puerta estaba totalmente cerrada. Caja de herramientas. Era una caja de herramientas de metal abollada. Eh, estate quieto. Sal de ahí. ¿Qué crees que estás haciendo? Estaba admirando tu caja de herramientas. Ah, oí. Ya has mirado suficiente, ¿no? Te lo abierto. Si lo tocas, te rompo el cuello. Creo que le han cambiado la voz a este personaje. Creo que le han cambiado... No me suena nada a esa voz. Era un teléfono de ingeniero enorme y con pinta de pesado. No toques ese teléfono. No han cambiado la voz. Le han cambiado la voz 100%. El obrero musculoso tenía una expresión malhumorada. Era como una advertencia silenciosa para que le dejaran seguir trabajando. ¿Qué te cuentas? Oye, tú. Oye, tú. Pensé que te habían agastado. No, era un error. Cuando sacó esa pistola... Pensé que era el final. Esas armas automáticas disparan en serio, ¿sabes? Se confundió. Pensaba que era un terrorista. ¿Tú? ¿Un terrorista? Me imagino que solo estaba haciendo su trabajo. No, ahora me suena más. Es raro. Siento que le han cambiado, pero a la vez no. No sé si hay algunas líneas de diálogo. Igual han cambiado algunas líneas de diálogo porque estaban corruptas o algo. ¿Has visto pasar un payaso por aquí? ¿Un payaso? ¿Como los del circo? Sí, con maquillaje y una nariz roja grande. Jo, estos tipos son graciosos, ¿verdad? A mí no me hacen gracia. Me encanta el circo, sobre todo los caballos. No has contestado a mi pregunta. ¿Has visto un payaso? ¿Tú crees que tengo tiempo de fijarme en todo el mundo que pasa? Algunos tenemos que trabajar para ganarnos la vida. Mira, ya sé que estás ocupado, pero seguro que te habrías fijado en un payaso. Ya te lo he dicho antes. No he visto nada. Llevaba pantalones anchos de muchos colores y maquillaje. Vaya payaso si no los llevaba. Insiste, insiste. Escucha, tengo que encontrar a ese payaso. Es un asesino. Dime, ¿quién eres tú de todas maneras? ¿Un poli? No, claro que no. Tengo pinta de poli. No, pero te comportas como uno, metiendo las narices donde no te llaman. ¿Cómo sabes que ese tipo es un asesino? ¿Te has visto actuar? ¿No has oído la explosión? El café ha volado por los aires. Me preguntaba qué había sido ese estallido. ¿Algún muerto? Sí, en el viejo. Merde. No pensé que fuera tan serio. ¿Y la camarera? Oh, está bien. Gracias a Dios. Me enseñan estas cosillas. Mira esto. Me dijiste que no eras un poli. No lo digas tan alto. Estoy de incógnito. ¿A quién estás buscando? Eso es confidencial. ¿Has visto a un viejo con un maletín? Sí. Viejo memo estúpido. ¿Sabes lo que me dijo? El trabajo me fascina. Va y me dice. Podría mirar todo el día. Kel-Beat. Kel-Beat. ¿Te podría haber arrancado la cabeza? ¿Reconociste al viejo? No. ¿Debería haberle reconocido? ¿Era famoso? No, pero me imagino que ahora lo es. Se llamaba Plantard. ¿Era el que murió en el café? Sí. Qué pena. Me arrepiento de haberle llamado lo que le llamé. Ojalá pudiera dar machatas al reloj. Ojalá hubiera sido más tolerante. El arrepentimiento y el remordimiento son emociones extrañas. Sacan a relucir lo peor de la gente. ¿Qué hay en la caja de herramientas? ¿Qué hay en la caja de herramientas? Pues herramientas. Como si no lo supieras. ¿A qué viene tanto interés por las herramientas? Son estupendas. Las herramientas son civilización. ¿Estás de broma? Es verdad. Las herramientas es lo que nos distingue de los animales. ¿A quién estás llamando animal? He conocido a gente de tu clase antes. Estás mirándome desde arriba solo porque soy de la clase trabajadora. Creo que debería arrancarte la cabeza de un puñetazo. ¿Qué tipo de herramientas tienes en la caja? ¿De verdad estás interesado en herramientas? ¿Tienes herramientas? Claro. Como te he dicho, las herramientas son... Ya. Civilización. Ya lo has dicho. ¿Entonces me las vas a enseñar? ¿Sí? ¿Eres un...? Va, venga. Solo un vistazo. Tengo cosas que hacer. Ve a molestar a otro. Ahora... ¿Tienes una herramienta para levantar tapas de alcantarilla? Da la casualidad de que sí. Estupendo. Déjamela. Solo un rato. No. Va, venga. No. Consigue una tuya. Déjame que te explique lo que voy a hacer con tu herramienta de levantar tapas de alcantarilla. Déjame que te explique lo que voy a hacer con mi pico. Ja, ja, ja. Cántalo bien al otro. No, hey, olvídalo. Volveré cuando estés de mejor humor. No me joga nunca. ¿Quieres leer mi periódico? No tengo tiempo para leer eso. ¿No ves que estoy ocupado? ¿Podías leerlo en la hora de la comida? Solo tengo diez minutos. Y si mi jefe se saliera con la suya, no tendría ni eso. Me pondría un suegro y así no tendría que pagar para comer. Venga, coja el periódico y deja de quejarte. Buah, mira esto. Malditos liberales. Amén. Salvar a los delfines. Cogerlos y comerlos es lo que yo digo. Todo ese jaleo por unos peces. Ahora esto está mejor. Vaya tamaño. Como corchos de botellas de champón. ¿No? Ah, ¿qué es esto? Salah, Eddin. Corre en el Prix de l'Arc de Tronf. Es una carrera de caballos. Un caballo. Una leyenda. Urcéfalo vuelto a nacer, mon ami. Esa yegua es como un gallo. Anda, hazme un favor. Cuídame el agujero. Me voy a apostar dinero en esa yegua. ¿Qué pasa con tu caja de herramientas? Que la den. Síguete tú mismo. Caja, la jeddin es el caballo. 13.45 a la hora, ¿no? Ahora lo entendemos. Y aquí tenemos una cosita. Que nos va a servir para poder avanzar. Siempre que avanzas un poco la historia, escuchas esa musiquita. El teléfono no puedo utilizarlo ahora, pero lo utilizaremos luego, ¿eh? O sea, puedo llamar a Nico. Salah, Eddin. 345. Puedo llamar a Nico. Nico, hola. Oh, qué lindo esto. Ah, hola. Soy George Stobart. El americano del café. Ah, oui. Eh, dijiste que te llamaras y podía ayudar. ¿Tienes alguna noticia para mí? Bueno, no he tenido mucha suerte. ¿Has encontrado algo? Eh, no. Mira, ahora mismo estoy muy ocupada. Llámame si tienes noticias nuevas, ¿vale? Ah, imagino que sí. Adiós, monsieur. Hasta luego. Vale. Vamos a... A las alcantarillas. A ver. Mira. Era una barra de metal con una manivela en un extremo y un pequeño travesaño en el otro. ¿Qué pasa si se la enseño a él? A ver qué me cuenta. Creo que eso nunca lo he hecho, ¿eh? Perdone, sargento. Por favor, váyase, monsieur. ¿Para qué supone que se usa esta herramienta, sargento Moué? Parece algo que usaría un ginecólogo, monsieur. Yo no lo creo. Lo encontré en la caja de herramientas de ese obrero. ¿Lo encontró? Espero que no lo haya robado, monsieur. Tengo aspecto de ser un vulgar ladrón. Me pidió que vigilara su hoyo y sus pertenencias. Realmente usted sí que sabe sacarle el máximo partido a sus vacaciones, monsieur. Ah, mira, el viejo. Conozco la identidad del hombre muerto. Su nombre era Plantard. ¿Ah, sí? ¿Lo conocía? No, pero... Muy pronto sabremos sobre él todo lo que haya que saber. Estoy intentando ayudar. Lo mejor que puede hacer para ayudar es irse a casa, monsieur. Vale. Ay, perdón. Me salté... Vale, vale, vale. Aquí. Se viene. Esta parte está guapa, ¿no? La parte de las alcantarillas. Y se lo voló a guardar la chaqueta. Y se desveló lo que olía como si fuera la entrada de una alcantarilla. Es que es una alcantarilla, George. ¡Pabila! ¿Qué va a ser, coño? ¿Ha entrado un circo? Vale, aquí tenemos la bola roja. Y hay más cosillas. Hay un montón de cosas por recoger aquí, ¿eh? Era una bola de plástico de color rojo brillante que estaba tirada incongruentemente en el verde y resbaladizo suelo. Qué preciso. Cuando recogí la bola de plástico, me di cuenta que era para ponérsela. La nariz. Era la nariz roja del payaso. ¿Ya ven? La nariz estaba hueca. En el interior estaban impresas las palabras La Gisette Monde. Paguí. Esa es una tienda a la que podremos ir más tarde. Una tienda de disfraces. Mira, aquí tenemos el pañuelo. Era un pañuelo de papel arrugado y humedecido. Píralo. Cogí el pañuelo empapado. Estaba frío y grasiento. Como de sobras del desayuno. Puto asco. La barandilla estaba ahí por una razón sencilla. Para evitar que la gente siguiera adelante. Había funcionado. Aquí hay otra cosa. Girón de tela. Era un trozo de tela tomada del oxidado anclaje. Agarré parte del metal e intenté sacarlo de su anclaje. Bueno, espérate. ¡Ah! Quería... Qué bonito, tío. Qué decorado. Quédate. ¿Dónde estás? ¿Tú? ¿Tú? ¿Rata de alcantarilla? Sabía que volverías. Y ahora te he pillado. ¿De qué estás hablando? Eso está prohibido. Sal de ahí inmediatamente. Eso es lo que estoy intentando hacer. Dame la mano. No me pillarás con trucos como ese. Mantente a distancia, monsieur. Ok, ok. ¿Y ahora qué estás buscando? Estaba buscando a un payaso. Ridículo. ¿Realmente esperas que me crea eso? Puso una bomba en el café y lo hizo explotar. ¿Qué? ¿El café? ¿Explotado? Oh, mon dieu. Eso es terrible. Mon dieu. ¿Y dices que la persona responsable iba vestida de payaso? Exacto. Voló el café, escapó hacia la alcantarilla, se cambió de ropa y vino hacia aquí. Mon dieu. Entonces el hombre que yo percibí, ¿crees que ese hombre y el payaso son... la misma persona? Bueno, sí. Se me había pasado por la cabeza. Eso todavía no explica qué hacías tú dentro de la alcantarilla. Por lo que sé, estás aliado con él. Ah, no. Yo soy un simple turista. La mayoría de los turistas se conforman con la Torre Eiffel, el Louvre o Pirel. Nunca me había dado cuenta de que mis tuberías de desagüe constituían una atracción turística. Qué bonito esto, ¿eh? Vale, es un pote interior o un hotel. No sé muy bien qué es esto. Vamos a agotar esto. Reconoces este tejido. No voy a decirte nada. ¿Qué te dice este trapo? Nada, monsieur. Es asqueroso. ¿Qué demonios te he impulsado a enseñármelo? Alguien ha vaciado sus narices ahí. Qué puto asco. Vale, vamos a hablar primero... Cuéntame algo del hombre que cogiste. ¿Qué más hay que contar? Era el típico criminal, igual que tú. ¿Qué? ¿Te dice algo el nombre de Plantard? No, nada. ¿Quién es? El hombre que murió en el café. Voy a encontrar al responsable. Lo encontraré aunque eso signifique que tenga que buscarlo en las alcantarillas de todas las ciudades de Europa. ¿Necesitarás botas apropiadas? No llegarás muy lejos con ese estúpido calzado deportivo. ¿Conoces a la camarera del café? Está herida, ¿verdad? No, está bien. Gracias al cielo. Una pobre chica como ella no está a salvo con tipos como tú rondando por la calle. Es que no lo entiendes. Yo no soy un gángster, soy un turista americano. Bah, eso es lo que tú dices. ¿El tipo que viste llevaba una cartera? No me fijé. Entonces, ¿te vas a ir o tengo que llamar a la policía? Échale un vistazo a esta nariz falsa. No la he visto jamás en mi vida. Esto es lo que utilicé para abrir la tapa del agujero. Justo como pensaba. No viniste a estas alcantarillas para nada bueno, ¿verdad? Un resbalón y habría estado hasta el cuello. Quizás te gustaría echarle un vistazo a mi tarjeta. Ahora creo que te hable un poco más, ¿no? A saber que eres policía. Agustín Rosso, ¿qué pone ahí? ¿División de homicidios? Homicidios. La tinta se ha corrido. Entonces tú no eres un turista. Ok, no lo soy. Te he mentido y lo siento. No te disculpes, monsieur. ¿Sabes? Tenía la impresión de que había en ti algo diferente. Es tu postura, tu pose. Oh, sí. No hay forma de confundir el porte de un hombre disciplinado. Debería haberlo sabido. Yo también estuve en el ejército, ¿sabes? Cuando tenía tu edad, estaba jugándome la vida en el desierto en África. ¿Cómo puedo ayudarle, Inspector? Vamos a empezar por el principio. Y cuéntamelo tal y como fue. Vale. Empezar por aquí. ¿El tipo que viste llevaba una cartera? Pues sí la llevaba. Abrazada entre sus brazos como si fuera un bebé. Eso pertenecía a su víctima. ¿Qué crees que tenía dentro? ¿Drogas? ¿Joyas o babas? No lo sé. Pero el asesino pensó que era más valioso que la vida de un hombre. Nada es más valioso que eso, monsieur. ¿Conoces a la camarera del café? No sospecharás de ella, ¿no? Limítate a contestar mi pregunta, por favor. Sí, la conozco. Bastante bien, podríamos decir. Vino a trabajar al café hace seis o siete meses. Me paso toda la semana esperando el alivio que me da cuando me viene a ver. ¿De verdad? Así que la echarías de menos si faltase, ¿no? ¡Muy! ¿A quién más iba yo a encontrar que me cortara las uñas de los pies? Vale. Esa frase de pequeño no le pillas el sentido. El doble sentido que han querido darle. ¿Te dice algo el nombre de Plantard? No, monsieur. ¿Quién es? El hombre que murió en el café. Voy a encontrar al responsable. Lo encontraré aunque eso signifique que tenga que buscarlo en las alcantarillas de todas las ciudades de Europa. ¡Bravo! Cuéntame algo del hombre que cogiste. Era un miserable, monsieur. Me agarró el brazo con una llave y de repente puso su cara junto a la mía. Me agarró férreamente. Pero no sabía contra quién se estaba enfrentando. Oh, no. Cometió un grave error al meterse con una de las hienas del desierto. Sí, sí. Me hago la idea. Significa algo para ti este trozo de... Esta es la clave de todo el diálogo. ...de la misma tela que la chaqueta que encontré. Reconocería ese dibujo en cualquier sitio. ¿Te ha enseñado este trapo? Échale un vistazo a esta nariz falsa. A mí me parece que eso es la nariz de un payaso. Precisamente. Se le debe haber caído en mitad del pánico. A no ser que quisiera que tú la encontraras. ¿Por qué iba a querer eso? Para despistarte. ¿Te he enseñado mi herramienta? Sí, señor. Igual que la mía, salvo que esta es mucho más pequeña. ¿Ves? Estos diálogos de pequeño no los hagas pillando. Veamos. Sobre la chaqueta que encontraste, ¿la tienes aquí? No, señor. Una de las mangas estaba totalmente discosida. Así que la he llevado a arreglar. ¡Una pena! Porque por lo demás era una buena muestra de confección de alta calidad. Tenía el nombre del sastre dentro, en la etiqueta. ¿Dónde has llevado la chaqueta? Se la di a una costurera itinerante rumana. ¡Qué buena suerte la mía! ¿Había algo en los bolsillos de la chaqueta? Ni un penique. ¿Sabes lo que creo? No me lo digas. Se quitó el traje de payaso y astutamente se disfrazó de persona normal. Me parece que estoy delante de un genio. ¿Qué nombre ponía en la etiqueta? Era un nombre estrangevo. Todrick, creo. ¿Te quedaste con la dirección? No había ninguna, monsieur. Solo un número de teléfono. Bueno, supongo que no puedes acordarte de un número de teléfono que solo has visto una vez. 74-9808-59. ¿Estás bromeando? ¿Es eso un número de teléfono? Sí, sí que lo es. Un pequeño truco con números que aprendí en el desierto. Me enseñó la técnica. Un curandero tuaguer. ¡Es increíble! ¿Tiene bien para el cajero del supervejador? ¿Me van a dar una recompensa? La honestidad, monsieur. Tiene su propia recompensa. Entonces me alegro de no tener que confiar en la honestidad para pagar las facturas. Me tengo que ir. Gracias por tu ayuda. Los ciudadanos de París dormirán un poco mejor esta noche. ¿Puede, ment? Solo estaba cumpliendo con mi deber, monsieur. Buena suerte, inspector. Espero que cases pronto al asesino. Te sacaré de ahí. Vale, ahora tenemos que llamar al Todrick. Y después de llamar a Todrick, llamar a Nico. Y Nico nos dirá, ¿quieres venir a mi casa? Espero que encuentres a tu hombre, inspector. Yo también lo espero. En la verja enorme había una puerta de acceso más pequeña. ¿Puedo volver a llamar? Hostia, la cámara, tío. No da por culo la cámara otra vez. Vale, vamos a llamar. No sé si la cámara aguantará. Tendré que... Tienda de campaña, esto. Era una tienda hecha de lona plastificada. No había nada dentro de la tienda, excepto una caja de herramientas grande. Mira, tenemos a Todrick. Hola, ¿quién es? Hola, me llamo George Stobart. No me conoce. Correcto, señor Stobart. No le conozco. ¿En qué puedo ayudarle? Estoy intentando localizar a uno de sus clientes. ¿Podría pasarme por ahí para hablar con usted? No. No, eso no es posible. Bien, olvídelo. Escuche, todo lo que necesito es un nombre. ¿De qué está usted hablando? ¿Para quién trabaja usted? Pienso que debería decir que estoy obrando por el interés de la verdad y de la justicia. Ah, gracias a Dios. Pensé que era policía. Señor Todrick, hay vidas inocentes en peligro. Vidas que usted puede salvar. ¿Hace recolectas de beneficencia? ¿Es eso? No, no. Todo lo que necesito de usted es información. Continúe, le escucho. ¿Qué sabe del payaso que puso la bomba en el café de la chandelverte? No sé de lo que me está hablando. Es listo, Todrick. Pero creo que usted sabe más de lo que dice. No sé quién es usted. Pero de lo que estoy seguro es que usted no sabe de lo que habla. No sé si lo que dice es para que yo piense que no sabe lo que le quiero decir. Aunque... Ah, esto es ridículo. Deja de jugar al ratón y al gato conmigo, Todrick. Le digo que no sé nada de ningún payaso. ¿Sabía que uno de sus clientes era a veces payaso? Si alguien le hace feliz ponerse una nariz y echarse en atillas por el pantalón, ¿dónde está el problema? ¿Conoce a alguien llamado Plantard? No, nunca he oído hablar de él. ¿Quiere que le diga lo que le pasó a Plantard? ¿Cómo fue asesinado a sangre fría? Ya se lo he dicho. Nunca he oído hablar de Plantard. Me imagino que Plantard es un hombre muy familiar, ¿no cree? En su pequeño apartamento, Madame Plantard está haciendo la cena, escuchando el sonido familiar de su marido abriendo la puerta. El pequeñín esperando a que su papá vuelva a trabajar. Esa es de mostrarle las buenas notas que ha conseguido hoy en el colegio. Solo que esta noche, Monsieur Plantard no va a ir a su casa. Se olvidó del perro. ¿Eh? ¿El fiel perrito esperando oír la voz de su amo? Quizás no tengan un perro. ¿Usted qué cree? No conozco a Plantard. Nunca oí hablar de Plantard. Nada de esto tiene que ver conmigo. Gracias por nada, Todrick. Vale, voy a llamar a Nico. Hola, soy yo de nuevo, George Stobart. Hola, George. ¿Tienes noticias? Y que lo digas. Conocí a un testigo que me habló del payaso. Y sé dónde compra el asesino los trajes. ¿De verdad? ¡Eh! Estoy muy impresionada. ¿Lo estás? Bueno, no fue fácil. Mira, ¿por qué no te pasas por mi apartamento? Estupendo. ¿Dónde vives? Rui Yagri. 3, 6, 1. Vale, iré para allá. Podemos ir a casa la minita ahora. Café de la chandelle Rue Yagri. Podemos ir al... Este de policía también. Pero vamos a ir primero a la Rue Yagri. Hola. Vale, aquí había que intentar primero abrir la puerta, ¿verdad? Y no podías abrirla. Eso era. Era la puerta del apartamento de Nico. ¿Hay algo por aquí? Ah, mira, hay un montón de cosas. Tienda. Era una tienda de comestibles donde vendían frutas y verduras. Igual aquí me tengo por el cenado. Estaban llenas de las frutas. Estaban llenas de polvo, medio secas y arrugadas. Qué asco. No había forma de levantar la persiana. La tienda vacía estaba cerrada con una persiana metálica. Lloramos con la florista. La florista nos cuenta cositas interesantes. Respiré profundamente esperando oler el aroma de las flores. Lo que olí fueron los humos del tráfico. Había lirios o tulipanes. Bueno, algún tipo de flores. Muy bonitas, diría yo. Si eso es lo que te gusta. Para mí no tenía ningún sentido comprar algo que estaba medio muerto. Qué poco romántico eres, George. Con un par de agujas. Algo que no se podía describir como tricotar. Era una mujer animosa. El tipo de persona que cuando la ves venir, cruzas la calle. Oh, hola. Bonjour, monsieur. ¿Quiere que le diga el futuro? Ah, no. Gracias. Ah, soy muy buena. No me llevará más de un minuto. Muchas gracias, pero no soy supersticioso. Además, si solo vas a tardar un minuto, no debo tener mucho futuro. Esa es buena, ¿eh? ¿Qué me puedes decir sobre esta tela? Es una pieza de tela muy cara, monsieur. ¿Qué me puedes... Es una... Perdón. ¿Qué me puedes decir sobre este pañuelo? Nada. Asqueroso. ¿Reconoces esta nariz? No, monsieur. ¿Qué te parece esta herramienta? Es... ¿Algo que utilizan los dentistas? No, es para levantar las tapaderas de las alcantarillas. ¡Formidable! Te lo hice con tu educación del mundo. Yo te me la tomo por culo. He cambiado de opinión. ¿Podrías predecir mi futuro? Va a partir en un viaje muy largo. Vaya, vaya. Qué sorpresa. ¿Qué me puedes decir que ya no sepa? Diez francos, por favor, querido. ¿Diez francos? Es un rabo. Como quiera. ¿Cómo funciona esto de predecir el futuro? Si lo supiera, no estaría vendiendo flores para sobrevivir. ¿Nunca te has preguntado por qué has sido bendecida con este don? Bien. Imagino que es un poco como la televisión vía satélite. Algunos de nosotros hemos nacido con un receptor de parabólica incorporado. Y parece que yo soy una de las afortunadas. ¿Realmente puedes predecir el futuro? Solo el tiempo lo dirá, monsieur. Lo más raro es que yo no puedo ver mi futuro. Con otras personas no tengo problemas. Pero cuando intento ver lo que me puede suceder a mí, nada. Eso debe ser inquietante. Un poco. Imagino que es una especie de mecanismo natural de seguridad. O eso, o es que no tengo futuro. Para mí esta gente siempre han sido charlatanes. O sea, yo jamás, jamás he creído ni creer en gente que lee el futuro, en el tarot y en esas putas mierdas. Me parecen charlatanes que se aprovechan de la superstición de la gente. Están las flores a la ventana. Oh, sí, monsieur. Vale, me llevaré un ramo de esas blancas. Yo que usted no lo haría. ¿No? Son lirios, monsieur. Algunas personas las asocian con la muerte. Oh, gracias por decírmelo. ¿Qué otras flores tienes? ¿Dalias? ¿Significan algo? Hmm, inseguridad. Joder, todo malo. No quiero darle una impresión equivocada sobre mí. ¿Qué me dice de esas amarillas largas? Son iris. La llama de la pasión. ¿Y las pequeñas amarillas? Hmm, sensualidad. No me voy. Esas. Quiero impresionarla, aunque no quiero que se me tire al cuello. Bobo. ¿Conoces a una joven llamada Nicole Collard? Sí, la conozco. Vive en el piso de arriba mío, en el bloque de apartamentos al otro lado de la calle. Intenté con la puerta, pero estaba cerrada. ¿Sabe? Ya se lo he dicho al casero millones de veces. Es la humedad. El edificio entero es como una esponja. Empapa toda la humedad de Dios sabe dónde. ¿Quieres decir que la puerta se atranca porque la madera ha engordado? ¡Correcto! Hay una manera hábil de abrirla. No empuje bruscamente. De un suave golpe por encima de la cerradura. Gracias por el consejo. Gracias. ¿Cuánto tiempo lleva Mamoisel Collard viviendo aquí? Unos meses. Se va a llevar una gran sorpresa cuando llegue el frío. Corriente que entra por las ventanas, calefacción insuficiente. Es una lucha intentar mantener el piso caliente. El único motivo por el que estoy ahí es porque el alquiler es barato. Su joven dama se merece algo mejor. ¿Creí que Mamoisel Collard era una fotógrafa famosa? No tan famosa como ella pretende. Aunque se vista con ropas caras. Falta de respeto, ¿no? La he escuchado llorar hasta dormirse por las noches. Es terrible. Ahora no le vaya a contar lo que le he dicho. Es muy orgullosa. Demasiado orgullosa si quieres saber mi opinión. Venga, déjame en paz. Hasta luego. Muy bien, monsieur. Hasta luego. Vámonos para arriba. Para el apartamento de Nico. Aquí empieza ya Chichilla el juego. Recordando el consejo de la vendedora de flores, empuje la puerta suavemente por encima de la cerradura. Suavemente. Hostia, ¿y entras como así? Como si estuvieras en tu casa. Está feo. Bonjour. Me alegro de que haya podido venir, monsieur. Por favor, llámame George. Bien. Yo soy Nicole. Siéntate, George. Me flipa como está todo rehecho a mano, ¿eh? Está todo redibujado a mano. Y todo es un calco del original. Todo, todo. Cada detalle. La ropa del techo. Estaba grabando las alcantarillas cerca del techo. Ya me parecía que olía mal. El payaso utilizó la alcantarilla para escapar y para cambiarse de ropa. Me imagino que tenía prisa. Se dejó la chaqueta. ¿Y? Tengo el número de teléfono de su sastre. Lo que es más, también sé dónde alquiló el traje de payaso. Has tenido más suerte que yo. Suerte, dice. Suerte. Trabajo duro, diría yo. ¿Qué pasó? Llevé las fotografías al editor, pero no estaba interesado. ¿Puedes creer? Me dijo que abandonara la historia. Pero tú no vas a hacer eso. Oh, no. Voy a descubrir qué hay detrás de esos asesinatos. ¿Sabes qué es lo que creo? Es una conspiración. Los policías de tres países diferentes han estado muy callados sobre los asesinatos. La prensa no encuentra conexión. Les echan la culpa extremismos minoritarios militares, religiosos o políticos. Uy, qué feo se ven las sombras de fondo. Todo el mundo. Me acabo de dar cuenta. Bueno, aquí no puedo... ¿Verdad el trapo? Encontré un trozo de tejido cerca del café. Cuando se lo mostré al concierge, lo reconoció nada más verlo. Es muy peculiar, ¿de acuerdo? Espera a ver esto. He revelado la película que hice en el café. Aquí es George. Es una ampliación que hice. Mira lo que lleva a ese hombre. Pantalones de cuadros. El mismo tejido que encontré en las alcantarillas. Exacto. No debería ser difícil encontrar a ese tipo. No. Échale un vistazo a su mejilla izquierda. Una cicatriz en forma de herradura. O de media luna. ¿Cómo es que has ampliado esta foto mía? Porque vi al hombre detrás tuyo, por supuesto. ¿Qué más dice? No, puedes quedártela. Siempre puedo sacar otra copia. Encontré este tejido en las alcantarillas. El pañuelo lleno de mocos. Uf, es asqueroso, George. Creo que tiene maquillaje, como el que utilizan los actores. O los payasos. Sigue siendo asqueroso. Desacte de él. Que no, boba. Encontré esta nariz falsa en las alcantarillas. ¿Cómo le van pasando a los objetos? Tiene el reservo impreso dentro. La reserva de risas del mundo. Es una tienda de disfraces cerca de la Gare San Lassari. Lo comprobaré. Quizás el dueño recuerde quién alquiló el disfraz de payaso. ¿Por qué no te la pones, George? No me voy a poner eso de ninguna manera. Además, tendría un aspecto ridículo. Además, puede que estuviera cadarrado. Es distinto, ¿no? Recuerde quién alquiló. Recuerde quién alquiló. O sea, es distinto, ¿no? Depende de la connotación que le quieras dar a la frase. En fin. Esta es la herramienta que utilicé para introducirme en las alcantarillas. Bien, George. No estás interesada, ¿verdad? Claro que sí. Creo que has sido muy valiente metiéndote en esas alcantarillas. Sí. Bueno, estaba un poco asustado, pero... Bueno, había que hacer el trabajo. Hablas muy bien inglés para ser una chica francesa. Gracias. Tú hablas muy bien inglés para ser americano. Eso es una genialidad, porque claro, para ellos el inglés convencional es el de Inglaterra, ¿sabes? De hecho, yo diría que es el mejor inglés, ¿no? Muy bien inglés para ser americano. Cuéntame más acerca de ti. Ah, no hay mucho que contar. Bueno, ¿cómo te metiste en la fotografía? Supongo que se lo debo a mi padre. Me compró mi primera cámara. Yo tenía ocho años y mis padres se acababan de separar. ¿Vivías con tu padre? Sí. Mi madre se fue con su nuevo novio. No me importó. Mi padre era todo lo que necesitaba. Cuatro años después murió en un accidente de avión. Ah, lo siento. No pasa nada. No me importa hablar de él. Era más como un hermano mayor, realmente. Siempre bromeando y riendo. Papá siempre quiso que yo estudiara Bellas Artes. Por eso fui a la universidad. Cuarto, ¿me vuelve a dar el sol en la cara? Porque estoy grabando a la misma hora que ayer. ¿Estudiaste fotografía en la universidad? No, no podía costearme el material. Nos compraban todo lo que usábamos. Pintura, lienzos, papel... La mayor parte del año acabé haciendo minimalismo. Era más barato. Solía ir a cazar al parque en busca de pelo de ardillas. La única temporada que no estuve en prienta fue cuando hice impresión. Me comía las patatas. Me estás tomando el pelo, ¿no? ¡Oh, no! Me flipa, tío. Estoy flipando. Estoy flipando con el apartamento. Fíjate lo alto que es el techo. Esto que es un techo de cinco metros. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Dónde tiene colgada la ropa? ¿Cómo lo bajas? ¿Es como una polea o qué? Esto es muy... Es como muy europeo, ¿no? ¿Esto? ¿Tienes novio? Eso no es asunto tuyo. Toma. Pabelada. Pabelada. Consiguió Plantar de tu nombre. Por el periódico La Libertad. Yo había escrito un artículo conectando dos asesinatos sin resolver. Uno en Italia, el otro en Japón. Los casos eran increíblemente parecidos. Una víctima rica, sin motivo aparente, y un asesino disfrazado. Plantar dijo que él me podía proporcionar más información. De alguna manera, el payaso debe haberse enterado de nuestra cita. Cuéntame más acerca de las anteriores víctimas del payaso. El primero fue Arno Vilota, el varón farmacéutico millonario. Hizo dinero con anfetaminas en el boom de las dietas y el adelgazamiento de la posguerra. Imagínatelo. Millones de amas de casa literalmente espídicas por librarse de sus traseros. ¿Lo mataron por su dinero? No. No tenía parientes vivos, y su fortuna fue a pagar al orfanato donde había crecido. El único testigo del caso fue su ama de llaves filipina. Ella jura que fue conducido a su muerte por un muñeco de nieve. ¿Y qué hay de la segunda víctima del payaso? Llamada, el controvertido político verde japonés. Herredó la fortuna del consorcio electroquímico de su padre. Estaba decidido a desmantelar la industria automovilística de Japón. No creo que ganara muchos apoyos con una política tan chiflada como esa. Llamada era un hombre con visión de futuro. Iba muchos años por delante de su tiempo. Si tú lo dices, ¿cómo murió? A manos, debería decir zapatillas, de un pingüino emperador gigante. Un muñeco de nieve, un pingüino y ahora un payaso. La verdad, odio admitirlo, pero esto da miedo. Yo te diré una cosa. No pienso aceptar ninguna invitación para fiestas de disfraces. No te culpo por tener miedo. También yo lo tengo. Pero esta historia puede ser mi única oportunidad de dar un gran salto. O de morir prematuramente. ¿Puedo llamar a Todrick otra vez? Claro, adelante. Gracias. Ahora le hablamos del tipo con la serradura. Con la serradura. Con la... Forma equipo con una periodista gráfica parisina llamada Nico. Vale. Le hablamos sobre el tipo, ¿no? Hola, ¿quién es? La foto. Señor Todrick. Oh, es usted otra vez. ¿Qué pasa ahora? Hizo usted un traje para un hombre con una cicatriz en la cara. Una cicatriz con la forma de una luna creciente. Quizás sí, quizás no. Dígame dónde le puedo encontrar y le dejaré en paz. ¿Y si no lo hago? No le dejaré en paz. No podré decirle nada a menos que me dé su nombre. ¿Sabe dónde puedo encontrar al hombre de la cicatriz? Ya se lo he dicho. Si no me dice el nombre, no podré ayudarle. Hay que averiguar ahora el nombre. Para eso tenemos que ir... ¡Hostia, la luz! Tenemos que ir a la tienda de disfraces. ¿Quieres que te de... No. Vamos. Voy a salir a buscar a ese payaso. ¿Dónde? Supongo que podría hacer una visita a la tienda de disfraces. Buena idea. Hay que ir a la tienda de disfraces ahora. Ahí supongo que averiguaremos el nombre del... Del tipo. Y llamamos otra vez a Todrick. O sea, volvemos aquí, llamamos a Todrick y averiguamos dónde encontrarle. Y vamos a por él. Se pone chido, ¿eh? Esto. No recuerdo cuánto duraba el juego, tío. Si te vas atando los diálogos, te dura poco. Un par de horas. Pero si escuchas todos los diálogos y demás, sí que te dura mucho más. Mira, podemos ir aquí a la risa del mundo. Podemos incluso... Ah, mira. Esto de policía. Voy a ir primero aquí. La estatua llevaba un disfraz tradicional de piego. Por lo menos, me imagino que era una estatua. Le di un codazo a la estatua de piego. Pero no se movió. Me recordó a una chica con la que estuve saliendo en el instituto. Pensándolo bien, la estatua tenía más personalidad. Cuando fui a tocar la estatua, me di cuenta de que tenía los ojos del mismo color que Nico. Lo raro era que no recordaba haberme fijado en el color de los ojos de Nico. ¿Y de qué te fijaste, George? ¿En qué te fijaste? ¡Uy, una caca! Era una originalidad de plástico asquerosamente realista, como una que yo dejé en la mesa de mi profesor en el colegio. Chico, tenía un olor tan nauseabundo que parecía de verdad. ¿La puedes recoger? No creo que me deje el otro. Al agarrar la originalidad de plástico, me di cuenta de mi error. Sí que era una originalidad, pero no era de plástico. ¿Y qué hacía ahí, loco? A ver, fonógrafo. Era un fonógrafo antiguo, de los que había que girar la manivela. No recuerdo esto, ¿eh? La cara de cuchara del tipo era lúgubre y malhumorada. Parecía a un vegetariano en un matadero. Apaga eso, apaga eso, apaga eso, por Dios. Uf, qué horror. ¡Ah! No le he vuelto a dar cuerda para que vuelva a empezar. Perdone. No quiero un lunar. ¡Ay, gracias! ¡Increíble! Hostia, yo me he disfrazado de pequeño. No me diga que nunca se probó la ropa interior de su hermana mayor. No tengo hermanas, y tendría un aspecto ridículo con un sujetador. Simplemente necesito cierta información. Por supuesto. ¿Cómo puedo ayudarle? A ver... ¿Ha oído hablar de un hombre llamado Plantard? No recuerdo a nadie llamado así. Estoy buscando a un hombre que alquiló aquí un disfraz de payaso. Uy, monsieur. No veo cómo puedo ayudarle. ¿No guarda una relación de los disfraces que han alquilado? Por supuesto, monsieur, pero... Bien, entonces me gustaría ver sus archivos. Por la gara. Deme los nombres de todos los que han alquilado un disfraz de payaso. ¡Imposible! ¡Hay demasiados! El hombre que yo busco es un asesino de sangre fría. Deme su nombre, y yo me encargaré de que sea entregado a la justicia. Le ayudaría si pudiera, pero no me puede pedir que me acuerde de todos mis clientes. Verá, el disfraz de payaso es el más popular de los que tenemos, monsieur. En promedio, alquilamos más de 30 trajes de payaso por semana. Tendrá que decirme algo más para que me sirva. ¿Una descripción, quizás? Le enseñamos esto, pero bueno, espera. Vamos a terminar el diálogo. ¿Por qué tienen tanto éxito los payasos? Creo que tiene algo que ver con su naturaleza imprevisible. Personalmente, yo creo que los payasos deberían estar prohibidos, al igual que dominas. Oh, vamos. ¿A quién no le gustan los payasos? A mí, por ejemplo. A nadie le gustan los payasos. ¿Le dice algo esta herramienta? Nada, monsieur. ¿Quiere que le devuelva esta nariz roja? No, si ha sido usada, gracias. ¿Le dice algo este trapo sucio? No, monsieur. Déjeme olerlo. Me acordaba. Pestamer número 7, pastel blanco. Maquillaje de teatro, ¿verdad? Oui, monsieur. La creme de la creme del muestrario de Tespis. ¿Han vendido alguno recientemente? Sí, dos botes. ¿A quién? Con respecto a este trapo... Ya le he dado mi opinión profesional. Aquí, mira. ¿Reconoce a este hombre? Ah, oui. Estuvo aquí esta mañana. Eligió dos disfraces. Bozo el payaso y Saimus el duende. ¿Un duende? Muy elegante. Se da verde con un remate de tafetán. Me dijo que se llamaba monsieur Khan. Monsieur Khan. ¿Está seguro de que se trata del mismo hombre que alquiló el traje de payaso? Exactamente, monsieur Khan. Gracias por su ayuda, colega. Ha sido un placer, monsieur. Permítame que estreche su mano. Mmm, bueno, vale. ¿Qué intenta hacer? ¿Matarme? ¿No le ha hecho gracia? La terapia electroconvulsiva nunca me ha parecido graciosa. Eh, bien. Es para usted un regalo. Necesito tener licencia. Non, pero yo le aconsejaría, monsieur... ¿Qué? Que se acuerde de apagarlo antes de visitar el servicio. ¡Hostias! Hay que quedarnos con eso, ¿vale? O sea, este chisme va a ser importantísimo en el futuro. Acordaos, ¿vale? Era el zumbador de la compañía Shake and Shock de Utah que me había dado el hombre de la tienda de disfraces. Era la fotografía de Nico del hombre que sospechábamos que había matado a plantar. Vale, vámonos de aquí. Va a ser importantísimo el... el Shake and Shock ese, como se llame. Vale, mira, ya se acabó este sitio. Podríamos ir... Vamos a donde Nico. Llamamos al pavo ese. Que nos va a dar una dirección, si no me equivoco. Y luego vamos a la policía. Vale, hablamos con Russo. Que aún no hemos ido. Creo que puedes avanzar en el juego sin ir a la comisaría, ¿eh? Salud, George. ¿Hay noticias? He estado en una tienda de disfraces. Sí, me gusta. ¿Qué se supone que eres? No he alquilado un disfraz. Esta es mi ropa y lo sabes. ¿Preguntaste por el payaso? Sí, utilizó el nombre de Khan. Alquiló dos disfraces, el payaso y un duende. Entonces estamos un paso por delante de él. ¿Cómo has deducido eso? Probablemente planea utilizar el traje de duende la próxima vez que asesine. Ah, bien. No dejes que sea a mí. No merezco morir a manos de un duende. No seas tonto, George. Eso no ocurrirá. Ah, ¿no? No, porque cada vez que veas un duende vas a correr como un demonio. Eh, a ver qué cuenta. ¿Qué vas a hacer para ayudar a localizar al payaso asesino? Investigar, George. ¿Sí? ¿Tienes una copia del anuario de los payasos? Tengo un teléfono y muchos contactos. Ah, bien. ¿Has encontrado algo de utilidad? Todavía no. Estoy utilizando la primera y más útil de mis armas. ¿Y qué es? Paciencia. He oído hablar de eso. No es un sustituto de la toma de decisiones. ¿Has descubierto algo más sobre los asesinatos? Bueno, puede que no sea nada, pero las dos víctimas anteriores del payaso estuvieron en París este año. ¿Cuándo? La segunda semana de julio. Los dos estuvieron aquí al mismo tiempo. ¿Se encontraron? No lo sé, pero me imagino que no es una coincidencia. El tipo de la tienda de originalidades me dio este. Ah, creí que los iba a usar con ella. Un tumbador de mano. Te lo pones en la mano y le das a la gente descargas eléctricas. ¿Por qué? Es un truco. Una broma. Si alguna vez usas eso conmigo, te romperé el brazo. Ok, ok. Ya me hago a la idea. Vale, teléfono que llamar Todrick. ¿Puedo utilizar tu teléfono? Claro, adelante. Gracias. Todrick. Disfrutamos por Kant, ¿no? Hola, ¿quién es? Soy George Stobar, otra vez. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? He descubierto el nombre del tipo que ando buscando. ¿De verdad? Sí, era Kant. Usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Sí, yo le llevé el traje al hotel. El hotel Ubu. Pero no recuerdo el número de su habitación. Estaba en el piso de arriba. La segunda habitación en el lado derecho del pasillo. Gracias, Todrick. Es todo lo que quería saber. Ya te tengo ahora, señor payaso. Vamos. Bueno, vamos primero a la cafetería. Vamos a ver si estamos bien en caminar. ¿Conoces el hotel Ubu? ¿El Ubu? Sí, lo conozco. Es en el que estuvo el payaso. Buen trabajo, George. Ya nos veremos. ¿Dónde vas ahora? Podría darme una vuelta por el hotel Ubu. Ten cuidado, George. No te preocupes. Lo tendré. Lo tendré. Súper paternalista eso, ¿no? Lo tendré, no te preocupes. Vale, vamos a la comisaría. Lo que, de verdad, no me acuerdo que consigues en la comisaría. Creo que puedes pasarte el juego sin... Mira, hotel Ubu. Sin ir aquí. Vamos a ponernos de este lado. Teléfonos. Era un teléfono público. Guau. Era el colega de Rosso, el sargento Moué. Perdone. Ah, M. Estoba. No sepa. Es correcto. ¿Se acuerda de mí? La retención de datos es parte de mi deber como rendarme. Así se lucha contra el delito, por medio de la atención a los detalles, no de la intuición. Sí, claro. Hostia, tenemos un montón de diálogos aquí. ¿Me ha enseñado mi herramienta, sargento? Sí, monsieur. Desgraciadamente me la ha enseñado. Encontré esta nariz roja en las alcantarillas. ¿Qué estaba haciendo allí? Recogiendo pistas. Ahí es donde fue el payaso. ¿Insiste en que veo un payaso, monsieur? Por supuesto. Y esta nariz de mentira lo demuestra. Se necesita algo más que un apéndice plástico para convencer al inspector Rosso. Entonces, ¿no quiere esto como evidencia? Ciertamente no, monsieur. Reconoce este trapo asqueroso. No, monsieur. No lo reconozco. Lo encontré en las alcantarillas. Quizás sería mejor si lo devolviera allí. De ninguna manera. Podría ser una pista importante. Y un objeto útil también. ¿Qué usted lo dice, monsieur? Reconoce a este hombre de la fotografía. No, monsieur. Es el tipo que bombardeó el café. El payaso. Este hombre no se parece nada a un payaso. Se ha quitado el maquillaje y el disfraz. Nada. Ay, perdón. Y en sus ojos asesinos. Es poco probable que le juzguen por eso. ¿Le gustaría estrecharme la mano, sargento? No mientras estoy trabajando, monsieur. El gesto podría ser mal interpretado. Conoce a un hombre llamado Khan. Es un tipo con pinta sospechosa y con una cicatriz en la mejilla izquierda. No, monsieur. ¿Tiene ese hombre alguna relación con la bomba del café? Sí. Y creo que Khan era el nombre que utilizó cuando alquiló el disfraz de payaso. Ah. Me he quitado los dos diálogos a la vez. ¿Está Rosso aquí? Sí, está aquí. ¿Quiere hablar con él? Yeah, oui. Sí. Un momento, monsieur. Estobard ha venido a verle, monsieur. ¿Dijo para qué? No, monsieur. Muy bien. Si escucháis algo es el vecino de arriba, ¿vale? El niño que vive arriba que, bueno, se pone a veces en la ventana a gritar. Hola, inspector. ¿Se acuerda de mí? Por supuesto, monsieur Estobard. Mi cabeza es una enciclopedia bien ordenada. Un sistema de clasificación mental que es la envidia de la Biblioteca Nacional. No hay trucos, monsieur. Solo práctica. Igual que nuestros músculos se desgastan con la inactividad, también se deterioran nuestros cerebros. Pero no tiene por qué. Si la gente aprendiera a utilizar su potencialidad diariamente. Si estaba tratando de impresionarme, lo consiguió. Era pomposo y paternalista, pero tenía estilo. Eh bien. Si ha venido por lo de la bomba llega tarde. La investigación se ha cerrado. ¿Qué dices? Pero... A mí me han apartado del caso. ¿Y qué pasa con el asesinato? El hombre muerto. Está fuera de mi competencia. Vale. ¿Qué le parece esto? Un repaso a todo. Es una herramienta para acceder a las alcantarillas. ¿Le dice algo esta nariz roja? Supongo que significa que no ha abandonado la persecución del payaso. Está en lo cierto. Encontré este tejido en la alcantarilla. Habría sido mejor si lo hubiera dejado allí. ¿Se acuerda al hombre de la fotografía? No. Es la cara de un asesino. ¿El hombre que puso la bomba en el café? La fotografía fue tomada poco después de la explosión. Se escapó por las alcantarillas, dejando toda una ristra de pistas detrás de él. Evidencia circunstancial, Stobart. Nada de eso prueba nada. ¿Querría estrecharme la mano, inspector? No. Por favor, no se ofenda si declino su oferta, Stobart. Las palmas de mis manos son particularmente sensibles. ¿No quieres saber lo que descubrí sobre el asesino? Ya lo he dicho, monsieur. El caso está cerrado. Yo me lavo las manos de todo este asunto. Entonces tendré que continuar mis investigaciones sin su ayuda. No. Tienes que olvidarte completamente de todo este asunto del payaso. Vuelva a convertirse en un turista ordinario, Stobart. ¿Descubrió la identidad del tipo que murió en la explosión? Ya sabía quién era. Ya sabía quién era. El de la bomba se llamaba Plantard. Su fuente es fiable. Era un pez gordo del tesoro, ¿no? Quizás por eso le han quitado del caso. Lo siento, monsieur. No puedo hacer comentarios. Tío, ojalá se utilice un poquito más hacia adelante. ¿Qué era ese asunto psicodetectivesco que hizo en el café? Es mi teoría de que las pasiones invocadas en crímenes violentos crean distorsiones en el éter. Invisibles para todos salvo para los que poseemos una mente altamente receptiva y desarrollada. Estoy impresionado. También puede doblar cucharas. Nunca hubiera pensado que un hombre de su inteligencia cayera en la burla. No me estoy burlando. Yo he tenido experiencias personales del poder de la mente. Nadie me hacía caso en las fiestas hasta que leí un libro que cambió mi vida. ¿De verdad? ¿Cómo se llamaba? Hipnotismo para divertirse y ganar dinero. Me miró como si me hubiera aireado en un funeral. El poder del mesmerismo es un don inusual, no un truco para fiestas. No va a intentar ningún interrogatorio psíquico conmigo, ¿no? ¿Le parece desagradable pensar en que puedo sondearle? Digamos que preferiría que no lo hiciera. Tengo más que simples dudas cuando se trata de misticismo. Una pena. Creo que podría ser un sujeto interesante bajo regresión controlada. Regresión. Lleva todo el día pensando en esa palabra. Qué curioso. Vale, aquí hemos terminado. Vale, aquí hemos terminado. Hay que ir al hotel Ubu. Y en el hotel Ubu... Os lo digo, meto un spoiler. Mira, Flap y Guido. El hotel Ubu es la primera localización del juego en la que puedes morir. ¿Vale? Oye, en este juego puedes morir. El letrero tenía una lista de los precios de las habitaciones. Chico, qué caras. El asesino debe haber ganado un buen fajo para pagarse un alojamiento como este. El vestíbulo estaba tranquilo. Casi desierto. Le das a inspeccionar y hace... Vale, antes de entrar por ahí. El callejón. Esto es importante también, ¿eh? ¿Hay algo por aquí que podamos ver? No, parece que no hay nada, ¿no? Aquí no hay nada con lo que podamos interactuar. No, no hay nada en el callejón. Vámonos. Qué bonito está el juego, tío. De verdad, qué bonito, tío. Los que hayáis jugado el original y estáis viendo esto, tenéis que estar flipando. En plan, qué bello. Qué bonito. Hablamos con estos. El tipo parecía un pies planos amistoso. ¿Y este? El tipo parecía una comadreja. Me guardan la partida porque no recuerdo... En qué momento ocurre lo que os digo. Así que, echa una guardadita por aquí. Perdona. ¿Sí? ¿Qué significan...? No importa. ¿Has visto esta nariz de payaso alguna vez? No. ¿Reconoces esta tela? Piensa con cuidado, entonces... Te voy a tener que meter prisa. Se acabó el tiempo, así que te lo diré. Es un trapo usado impregnado en una generosa cantidad de bestseimer número 12. Si tú lo dices... Ese tuyo, dile. ¿Reconoces al tipo de esta fotografía? ¿Tiene truco la pregunta? No. Simplemente te he preguntado si lo reconocías. Ok. Entonces no. No lo reconozco. Estréchame la mano. Nah. Ah, ratas. Por casualidad, ¿conoces a un tipo llamado Khan? Ese no es nadie que yo conozca. Siento ser un lastre para tu cerebro. ¿Conoces a un tipo llamado Plantard? No, no lo conozco. Tú te lo pierdes. Si te das prisa, lo pillarás en el depósito. ¿Has visto a un hombre vestido de un payaso? No, no lo he visto. No me digas que me lo he perdido. Ah, qué pena. Me encantan los payasos. ¿Y a ti? He visto la televisión a mediodía, que era más divertida. Me encanta cuando pegan al tonto. Ya me imagino. Pasteles, la manguera por dentro de los pantalones y entonces ¡zas! Un porrazo en la jeta. Te veré más tarde. No, si me ves primero. Ahora con la comadreja. Perdón. Son Flap y Guido, me acuerdo de sus nombres. ¿Sí? ¿Qué te sugiere esta herramienta? Trabajo duro. ¿Has visto alguna vez esta nariz de payaso? No. ¿Qué significa este trapo? ¿Hablas en serio? Oh, sí. Échale un buen vistazo a la pasta con la que está impregnado. Estás enfermo. Muy enfermo. ¿Me estrecharías la mano? ¿Bromeas? ¿Quién sabe dónde ha estado? ¿Reconoces a este tipo de la fotografía? No. Nunca lo he visto. ¿Has oído hablar de un tipo llamado Plantard? No. Ese nombre no me dice nada. Busco un payaso. ¿Intentas hacer de él gracioso? No. Realmente busco a un payaso. Aquí el único payaso que hay eres tú. La verdad que tardaba alguien contestándole eso, eh. Tardaba ya. ¿Trabajas a un hombre llamado Khan? No. No lo conozco. Es muy importante que le vea y... Ya te lo he dicho. No lo conozco. Me piro. Olvídalo. Vale, vamos para adentro. Esta parte era densita, eh. Aquí tenemos bastantes diálogos. Era un magnífico piano Stenway antiguo. Supuse que la anciana señora de las llaves no apreciaría un dueto con un iletrado musical como yo. ¿A ver la estatua? Había una figura de un joven asexuado con una sonrisa estúpida congelada en sus labios pétreos. Vale, tenemos el teléfono que no vamos a utilizarlo todavía. En el ornado vestípulo estaba el teléfono público más elegante que jamás había visto. Y aquí estaba el tipo este. Hostia, me acuerdo de este pago, eh. Registro. Era el registro de los huéspedes que se alojaban en el hotel. No había nadie inscrito bajo el nombre de Khan. Si el asesino se alojaba allí, estaba inscrito bajo un seudónimo diferente. El empleado tenía una expresión desdeñosa, como si hubiera nacido con ella. Ah, y las llaves, también podía intentar pillarlas. Quiero alguna información. ¿Quién es usted, la policía? Estoy realizando una investigación privada. Ah, ya sé lo que quiere decir. Es uno de los inconvenientes del negocio de hostelería. Cuando la gente reserva habitación en un hotel, dejan la moral en casa, ¿no? Vale, empieza... ¿Qué opina de este ramiro? Asombroso, monsieur. Apuesto a que la maneja como un profesional. ¿Reconoce esta nariz roja? No, monsieur. ¿Qué le parece este tejido? ¿Quiere que me deshaga de él, monsieur? Eh, no. Podría ser útil. Me estoy aferrando a ello. Como desee, monsieur. Quizás quiera una bolsa de plástico para guardar todo. No, está bien así. ¿Reconoce al hombre de la fotografía? Sí, monsieur. Ese hombre es uno de nuestros huéspedes. ¿Qué nombre? Eso no se lo puedo decir. Ey, estrecheme la mano. No, monsieur. Todavía me duele la descarga que me produjo uno de los huéspedes. Ocultaba un aparato eléctrico en la palma de la mano. Las bromas así son pueriles. ¿No crees? Hostia, mira, esa es una broma si te metes un puñetazo, eh. ¿Conoce a un hombre llamado Plantard? No, monsieur. ¿Hay un huésped llamado Khan? No, monsieur. Quizás podría comprobar el registro. El hombre que se hace llamar Khan tiene una cicatriz en la mejilla izquierda. ¿Ramen? Ya le he dicho que no conozco a ningún hombre llamado Khan. Quizás no, pero observé un cambio en su expresión cuando mencioné la cicatriz. Busco a un hombre vestido de payaso. Este es un hotel muy respetable, monsieur. No tenemos payasos aquí. Si usted lo dice. Vale, por ahora está. Por su ayuda, mozo. Hemos terminado aquí, ¿no? Había una llave y una etiqueta de plástico colgando de un gancho de bronce. La 21. Escúsez-moi, monsieur. ¿Qué? Estaba intentando robar la llave, ¿no? Non. Non. Bueno, vamos a hablar con este. Me acuerdo más o menos de lo que hay que hacer aquí. Hay que hacer un par de cosillas. Reconocí al hombre. Era el premio Nobel del país cuyo nombre no podía pronunciar. ¿Os acordáis del premio Nobel de un país de la impronunciable de Europa del Este? En el periódico. Era este. Perdone, no he visto su fotografía en las noticias. Es usted el premio Nobel de un país impronunciable de la Europa del Este. Sí, soy el mismo en persona. No quiero alarmarle, pero ¿ha recibido amenazas de muerte? Ya sabe, llamadas de teléfono misteriosas, cartas hechas con letras recortadas de periódicos... No sé de qué me está hablando. ¿Conoce a un hombre llamado Plantard? No conozco a nadie en París. Ah, bueno, este tipo está muerto, de todas formas. ¿Por qué me hace preguntas sobre gente muerta? He visto lo suficiente de la muerte como para que me dure toda la vida. Yo, seguro que sí. ¿Ha visto a un payaso? ¿Qué ha dicho? El payaso, un tipo con unos pantalones graciosos, ¿lo ha visto? Mis pantalones son ingleses, Marks and Spencer. Son agradables y confortables, con mucha sujeción. Me alegro mucho. ¿Sabe? Es bueno saber que ustedes, los premio Nobel, también son humanos. En mi país la gente hace esto con cuerdas y hueveras de cartón. ¿Para los pantalones? Para todo. La opresión es la madre de la ingenuidad. ¿Tiene alguna idea sobre para qué puede servir esta herramienta? No se me ocurre. ¿Serviría de algo si le dijera que sirve para levantar tapas de alcantarilla? La tecnología como esta me maravilla. ¿Qué le sugiere esta nariz de payaso? En mi país no hay sitio para los payasos. Me alegra saberlo. En la última limpieza cultural fueron tratados de forma cerrada. ¿Limpieza cultural? ¿Y qué pasó con los mimos? ¿También tienen? Todos fuera. Las calles están limpias de mimos. Suena a gloria. ¿Le dice algo este tejido hundado de pringue? No, nada. ¿Reconoce a este hombre? Utiliza el nombre de Khan. Sí, conozco a este hombre. ¿Por qué lleva su fotografía? Soy un detective privado. ¿Puedo estrecharle la mano? Yo no estrecho la mano de perros imperialistas. Eso es un verdadero problema de comportamiento. ¿Qué interés tiene usted en Khan? Es un enemigo de mi gente. ¿Sabe que es un asesino? Por supuesto, entre otras cosas. ¿Me ayuda a investigar a Khan? Eso no es posible. Tengo instrucciones de observar. No puedo comprometer mi posición como huésped de honor del gobierno de este país. Vale. Gracias por su ayuda. Adiós. ¿Qué era ella? La mujer era obviamente inglesa. Todas las cualidades de Budisea, Elizabeth I y Margaret Thatcher concentradas en una sola persona. No era una visión agradable. Pero es un encanto de mujer, me acuerdo. Hola, mam. Muy buenas. ¿Puedo ayudarte en algo? Estoy buscando a un hombre. Me decepcionas, querido. En un momento de estupidez pensé... Pero... ¿No me vas a decir tu nombre? George. George Stobart, mam. Qué dulce. Una vez tuve un mozo de cuadra llamado George. Yo soy Lady Piermon. La reacción habitual es arrodillarse y tartamudear. Pero no es obligatorio. ¿Una Lady auténtica? ¿Eres una aristócrata de las que juran ante Dios? Eso no lo sé. Pocos antepasados míos fueron honrados. Tilde. Incluso menos ante Dios. Puedo rastrear mi familia hasta los normandos. Pero no dejes que eso te intimide, George. Aparte de ese impresionante pedigrí, no soy más que de carne y hueso. La sangre puede ser azul. Pero la carne es el filete rollizo de la vieja Inglaterra. Por así decirlo. Pareces distraído, George. ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Te gustaría estrecharme la mano, ma'am? Vamos, George. No hay necesidad de ponerse formales. Nos hemos conocido como turistas. Y a mí me gustaría que se quedase así. A pesar del abismo social que hay entre nosotros. Joder, qué clasismo, ¿no? ¿Reconoces al hombre de la fotografía? Dios mío. Es él. Es Merlin. Ella representaba todo lo que me gusta de los ingleses. La dama estaba totalmente desquiciada. Merlin, ¿te refieres al mago del rey Arturo? Cielos, no. Mesías Merlin es otro huésped. Te he enseñado esta... Sí, querido. ¿Te dice algo este tejido? Cielos, no. Pensé que el olor podía ser de familiar. Por favor, querido, aleja eso. No soy una flor delicada, pero esa cosa me da náuseas. ¿Sabes qué es esto? A bote pronto diría que era la nariz de un payaso. Exacto. Fue utilizada como disfraz por un vil asesino. Ah, ¿Mr. Merlin, por casualidad? ¿Qué es eso? ¿Se te ocurre algún uso para esta herramienta, ma'am? Se me ocurre alguien en quien podría usarla. ¡Messie Merlin! ¿Se te ocurre algo? Se me ocurre algo. ¿Estás en París para descansar? No, querido, estoy de vacaciones. Necesitaba irme después del funeral de Alji. No me he dado cuenta de que estabas de luto por la muerte de un ser querido. No estoy de luto, era mi marido. Siento mucho lo de la muerte de tu marido. No lo sentiría si lo hubieras conocido, querido. Me dio la oportunidad de tomarme unas bien merecidas vacaciones. Daphne sugirió un cambio de aires. París, dijo. Un romance salvaje es justo lo que necesitas para olvidarte de la investigación judicial. Bueno, lo más cerca que he estado de un romance fue el cortejo de un chef breton borracho. Debo decir que su Coco Bean me defraudó. Nada de lo que yo me esperaba. Estaba pensando en acortar mis vacaciones, recoger mis bolsas y dirigirme a Gemmer Henstie. Eso pensaba hasta la noche pasada. ¿Qué pasó la noche pasada? Me alcanzó Mr. Stobart. La flecha de Cupido se ha hundido en mi trasero. Sería difícil fallar. Tal y como siempre me había imaginado que debías hacer. La intimidad de las velas, música romántica retintineando en la sala. Y entonces, la mirada de un extraño. Esos ojos profundos, esa delicadeza. Esos pantalones ajustados. Era el hombre que he estado esperando toda mi vida. Me alegró de que por fin apareciera, después de todos esos años. Pero al final no fue. Solo estaba jugando con mi cariño. Y si le pongo las manos encima, es hombre muerto. ¿Quién es el hombre que te engañó? Messi Merlin. Merlin. ¿Te importaría distraer al empleado mientras cojo o prestada una llave? ¿Me estás pidiendo que te ayude a realizar una acción delictiva? Tiene que haberle dado los otros diálogos, ¿no? Dios del cielo, debo estar soñando. Eso no lo creo, ma'am. Bueno, dime. ¿Por qué quieres entrar en esa habitación? Soy un detective. Hacemos estas cosas. Ahora te estás poniendo ridículo. Si no me puedes dar una explicación razonable, no me interesa. Vale, puedo terminar con los otros diálogos. El hombre que conoces como Merlin es un fraude. ¿Qué quieres decir, cielo? Es un asesino. También utiliza el nombre de Khan. Me dejas conmocionada, Mr. Stoppard. Tiemblo. Le tomé por un caballero. Un hombre de honor. ¿Sabes? Me encantaría ayudarte a echarle el guante. ¿Cuándo has visto a Merlin por última vez? No hace más de una hora. Bajó las escaleras y estuvo hablando con el pájaro ese de empleado. Algo cambió de manos. No pude ver qué era exactamente. Un maletín. No, más pequeño que eso. Un fajo de papeles, quizás. El empleado lo puso en la caja fuerte y Merlin salió. ¿Sabes que hay un gángster ahí delante? ¿Qué te hace pensar que es un gángster? El traje italiano y el bulto en el bolsillo. Conozco a un montón de hombres con trajes italianos y bultos en los bolsillos. Y eso no los convierte en gángster. ¿Estás segura de que viste a Merlin poner documentos en la caja fuerte? Sí, querido. Perfectamente. Me pregunto qué serían. Obviamente algo de gran importancia. Sí. Desde luego me gustaría ponerle la mano encima a lo que sea. Apuesto a que tiene algo que ver con la cartera de plantar. ¿Ha vuelto Merlin al hotel? No. ¿Vas a registrar su habitación? Lo haría si pudiera entrar. ¿Y para eso quieres la llave? Sí, ma'am. No creo que mis encantos femeninos sean de utilidad en este caso. Pero una buena dosis de arrogancia inglesa nos podría dar resultado. ¡Ah! Se viene, ¿eh? Eh, oye, la callo. La callo. Escucha con atención. ¿Hablas inglés, no? Por supuesto, madame. Bien. Quiero depositar algunas joyas en la caja fuerte. Comprendo. ¿Estás seguro? Por supuesto, madame. Te lo paso, querido. Ahora la llave. Toma. Vale, espérate un momento. Espérate, espérate, espérate. Quieto, quieto. Era un llavero con una llave grande de bronce y una etiqueta del hotel Ubu. Pero creo que podíamos conseguir también lo que estaba en la caja fuerte del camp. Pero eso es más adelante, ¿no? El letrero de la puerta ponía 21. La puerta estaba cerrada con llave. Ahí es la que tenemos que entrar. El letrero de la puerta ponía 22. Si la descripción del sastre era correcta, esta era la habitación del asesino. La puerta estaba cerrada con llave. Hay que entrar a la 21 y desde la 21 ir a la 22. Habitación número 23. La puerta estaba... Quizás no era la habitación correcta, pero era la llave correcta. Era un armario de caoba enorme. No había nada en el armario salvo un ligero olor de fondo al camfor. Nada por aquí. Había un armario pequeño al lado de la cama. Vale, hay que salir por la ventana, ¿eh? Que bueno, no la veis. El armario estaba vacío, pero olía a cebolla. No es broma, de verdad que olía. Qué asco. La ventana daba a un pequeño callejón rodeado de muros altos. Tiene cojones el George. Puedes mirar para abajo, ¿no? A ver. Los guijarros del callejón parecían muy distantes y muy duros. Saltar. Si hubiera querido que me sobresaliera la espinilla por encima del hombro, habría saltado. Sin embargo, mamá Stobarth no había criado a un loco suicida. Tira para adentro. Hostia, ahora... Espérate. Ahora había que reaccionar rápido. El asesino había sido demasiado listo como para dejar pruebas incriminatorias al lado de su cama. La cama era varias veces más grande que la estrecha cuna que me habían puesto en el sitio en que me alojaba. La estrecha cuna. Ha salido lo de guardar, ¿no? Sí. La cama estaba recién hecha y las sábanas blancas y crujientes no me dieron ninguna información sobre los hábitos del asesino. El armario era una pieza de mobiliario impresionante, antigua y sólida. Ah, mira el maletín. ¿What? Era la vieja cartera de cuero que había visto que llevaba plantar justo antes de que muriera. A ver... Registré el interior de la cartera, pero como había supuesto, estaba vacía. Los pantalones. Los pantalones acababan de estar en la tintorería y estaban planchados con una raya impecable. No había nada en los bolsillos de los pantalones. Vale. El que te cuento. Hostia, los pantalones, tú, parecen de camuflaje. Tenía esa clase de sensación en el estómago que en condiciones normales me habría hecho ir rápidamente al baño. Ah, va solo. Se ha metido solo en el armario. Antes creo que tienes que... O sea, en el original creo que tienes que elegir tú, ¿no? La opción de meterte en el armario, creo. No. 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 Los pantalones hacían juego con la chaqueta Que el asesino había perdido en París Aquí pillamos un par de cosas, ¿no? No, eran las cerillas Algo más No pude creer en mi propia suerte Cuando descubrí dos cosas En los bolsillos de los pantalones La primera era una simple caja de cerillas Sin cerillas, sin pistas La segunda era un pase que decía Thomas Merlin Gruber Electronics Corporation No había nada más en los bolsillos Del pantalón del asesino A ver La caja de cerillas tenía un dibujo Con una mezcla de colores y las palabras Club Alamut Ahí iremos también en el futuro Era la tarjeta que había encontrado En la habitación del hotel Ponía Thomas Merlin Gruber Electronics Corporation Vale, podemos salir por aquí Hay que bajar Hay que intentar conseguir Lo de la caja fuerte ¿Cómo se conseguía eso, tío? No había nadie inscrito Pero el nombre de la habitación 20 Era Merlin 20 Caja fuerte En la oficina de atrás Había una pequeña caja fuerte Con una cerradura de seguridad ¿Y ahora qué, monsieur? ¿Le dice algo esta caja de cerillas? No, monsieur ¿Le dice algo este pase? Eso es propiedad de monsieur Merlin Exacto Merlin el asesino Quiero ver lo que ha dejado en la caja fuerte ¡Imposible! No puedo traicionar su confianza Independientemente de lo que diga que ha hecho Está cometiendo un grave error Quizás Creo que podré soportarlo Está metido unos cojones, George ¿Sabes? Me gustaría retirar una cosa de la caja fuerte Ah, oui, monsieur ¿Me enseñe algún tipo de identificación? ¿Como qué? El permiso de conducir, quizás No conduzco ¿Su pasaporte? No lo llevo encima ¿Le podría enseñar la cicatriz de la operación? Lo siento, monsieur Tengo que ver algún tipo de identificación No puede haber una identificación más personal que mi cicatriz Lo siento Debo insistir en una identificación más tradicional Ratas Vale, hay que conseguir lo de la caja fuerte No sé por su ayuda A ver, vamos a hablar con él ¿Qué? Igual nos ayudaba a él otra vez ¿Significa algo para usted el nombre de esta caja de cerillas? Claro que sí Alamud era el hogar del anciano hombre de las montañas ¿No lo conoce? No No ¿Reconoce esta tarjeta? No, no la reconozco ¿Me dice algo más sobre esto? Cuénteme otra vez lo de Alamud Es el hogar del anciano hombre de las montañas Gracias por su ayuda Adiós Vale, creo que ella nos vuelve a ayudar, ¿no? Buenas, mam No, espérate Hola, George ¿En qué puedo ayudarte ahora? Tengo la llave Gracias por tu ayuda, mam Encontré esta caja de cerillas en la habitación de Merlin Proviene del club Alamud Podría ser útil averiguar si ese club está en París, George Encontré esta caja Proviene del club Podría ser Encontré este pase en la habitación de Merlin Así que... Ese decepcionante hombrecillo se hace pasar por electricista, ¿no? Ajá El tipejo tiene probablemente un millón de caras Le enseñé este pase al empleado con la esperanza de que me diera los papeles de Merlin Pero no se lo quiso tragar Está demasiado asustado Yo le daré algo para que se asuste ¡Ah! Sígueme, George Estaba pensando en otra forma, pero no O sea, eso es para más adelante, creo ¿Has puesto un paquete de Merlin en la caja fuerte del hotel? Lo hice, madame ¿Y aquí mi amigo no te ha enseñado la identificación de Merlin? Sí que lo hizo, pero... ¿Qué problema hay? Él no es Merlin Un detalle puramente académico Dale el paquete Pero... ¿Eso va contra la ley? Casualmente yo soy un juez de paz Hombre estúpido Yo soy la ley Si intenta algo, dispara, George Será un placer, Lady Piermont Un momento, por favor ¿Sabes? No me había divertido tanto desde Greenhancock No sé qué habría hecho sin ti, Lady Piermont No sé qué habría hecho sin ti, Lady Piermont Voilà, monsieur Le manuscrito de monsieur Merlin Gracias Qué satisfacción Una alianza angloamericana que ha salido bien Sí El empleado me había dado una hoja de pergamino enrollada con firmeza Decidí no desenrollarlo hasta que estuviera de vuelta en la seguridad del apartamento de Nico Vale, aquí cuidado, ¿eh? Era el antiguo manuscrito que Khan le había robado a plantar ¿Y ahora qué, monsieur? A ver ¿Quiere que le devuelva este manuscrito? ¿Después del lío que ha causado? No Quédeselo Deja preguntarle A los demás por el manuscrito Vale, ahora hay que hacer una cosa Hola de nuevo ¿Ha visto alguna vez este viejo manuscrito? ¿Sabe lo que es, verdad? Corre un grave peligro Devuelva el manuscrito y váyase de aquí ¿Qué es lo que pasa? No puedo decir nada más Ojito, ¿eh? Gracias por su ayuda Aquí la cosa empieza a ponerse turbias Buenas, ma'am Hola, George ¿En qué puedo ayudarte ahora? Esto es lo que Merlin tenía tanto interés en esconder ¿De verdad? ¿Todo este lío por una muestra de papel de empapelar paredes? Es algún tipo de manuscrito Y parece realmente viejo Si yo fuera tú Lo mantendría oculto hasta estar lejos de este lugar Eso es exactamente lo que estaba pensando Lo podría enrollar y metérmelo por los pantalones No, no Eso no funcionaría Atraerías demasiado la atención Vale Tengo que irme, ma'am Vale, hagamos una cosa aquí Vamos a guardar la partida Y os voy a mostrar cómo puedes morir, ¿vale? Guardado, ¿no? Cargar partida ¿Se ha guardado la partida? 1, 45, 11 19, 46, 40 Vale, es esta, ¿no? O sea, aquí George sale a un sitio distinto, ¿no veis? Ah, bueno, pero es porque es la imagen del lugar Vale, ahora, si intentas salir con el manuscrito Mirad Espere un minuto, monsieur ¿Qué problemas tienes? Ningún problema Si corropeas ¿Qué quieres? Es solo una comprobación de rutina Nada de que preocuparse Flap Ah, bueno, de acuerdo Regístralo, Flap Desde luego Ey, suéltalo Déjame orangutar ¿Es esto lo que estabas buscando, Guido? Sí, esto es Puedo explicarlo todo Bueno, casi todo Demasiado tarde Vas a convertirte en alimento de los peces Soy alérgico al pescado Me lleno de sarpullidos cuando como atún Vamos Es cruel, ¿eh? Lo que es, no sé si te habrán tirado muerto O vivo Vale, para evitar eso O sea, súper chungo Te forran todo y te tiran al río Venga, ¿te habrán tirado muerto o vivo? ¿Cómo te habrán matado? ¿Te habrán pegado un tiro a apuñaladas, a golpes? Duro pensarlo, ¿eh? La puerta está... Joder ¿Será con llave de qué? Hay que hacer una cosa Para poder evitar esto Tenemos que deshacernos del manuscrito Que es fácil O sea, claro, si no te lo sabes Igual te tiras un rato pensando Y buscando la alternativa Lo normal es que te mueras al principio O sea, y digas Hostia, ¿qué hago ahora? Entonces coges el manuscrito Y haces así ¡Pum! Ya sabía que esa no era forma De tratar un manuscrito antiguo Sin embargo, no podía permitir Que cayera en manos de los idiotas Que esperaban ahí fuera Ya está Manuscrito Era el manuscrito enrollado Esperando ser recuperado ¿Y sin atopiarlo? Pensé que lo mejor para mí Sería volver a la calle Antes de intentar coger el manuscrito Obvio Regístralo, flat Hay variaciones donde puedes morirte En este juego O sea, en varios momentos Donde tienes que tomar la decisión adecuada Porque si no, palmas Está gracioso morir ¿Sabes? Está gracioso ver la... Ver la forma en la que puedes morirte Esta es la que más te impacta realmente Como te tiran al río ahí Todo atado O sea, envuelto Espere un minuto, messie ¿Qué problemas tienes? Ningún problema Si coro pegas ¿Qué quieres? Es solo una comprobación de rutina Nada de qué preocuparse Ah, bueno, de acuerdo Regístralo, flat Desde luego Ey, suéltalo Déjame orangutar Nada, Guido Filch Nuestras disculpas, messie ¿Qué? Debería dar parte a las autoridades Por aquí Nosotros somos la autoridad ¿Quieres que le rompan los brazos? No Deja que se vaya, flat ¿Les puedo preguntar sobre... Perdona ¿Sí? ¿No crees que me debes algunas explicaciones? ¿Eh? Soy un ciudadano americano Y un visitante de buena fe de tu país ¿Qué demon... No puedes atacarme en plena calle Y pretender que puedes... A ver si me va a matar Piérdete, reptil Hey, enano Hermano, son dos gángsteres que te pueden... ¿Por qué? Yo sé que está mal de la cabeza ¿Tiene algún significado para ti esta caja de cerillas? Es una simple caja de cerillas ¿Por qué debería reconocerla? ¿Conoces a un tipo llamado Merlin? No Vámonos Olvídalo Clic, 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 clic Hemos terminado en el hotel hubo, por cierto Si lo que Flapp y Guido buscaban era el manuscrito Iban a llevarse una desilusión Estaba deseando volver al apartamento de Nico y estudiarlo Y estudiarla a ella también, ¿no? Aquí las cosas empiezan a ponerse muy interesantes A partir del Hotel Ubu No te vas a creer lo que he encontrado No será otro trozo del disfraz de payaso, ¿no? Es un manuscrito medieval Qué guapo partir de aquí el juego, ya verás Bueno, ya veréis Dan lo dejó en la caja fuerte del Ubu Es increíble ¿Es esto lo que le cogió a plantar? Podría ser Lo que significa que es lo suficientemente valioso como para matar por él Mira esto Dos hombres en el mismo caballo Sí, quizá no podían permitirse un caballo cada uno ¿Dos hombres en el mismo caballo? ¿Qué pasa? Ah, aquí ¿Has oído hablar de los caballeros templarios? Su emblema oficial era una imagen de dos caballeros compartiendo un caballo Signifique lo que signifique este manuscrito Está relacionado con los templarios ¿Cómo sabes tú sobre los caballeros? Supe de ellos escribiendo un artículo sobre las cruzadas Un hombre llamado Hughes de Payén llegó un día a la corte del rey de Jerusalén Se ofreció proteger a los peregrinos cristianos de las fuerzas musulmanas desplazadas El rey podía garantizar a los cristianos un tránsito seguro en tierra santa Viajes más seguros suponían más peregrinos y los peregrinos suponían comercio y riqueza Los templarios demostraron ser una ayuda inestimable para el rey como ejército mercenario Se decía que nunca preguntaban el número de enemigos sino sólo dónde estaban Y con el paso de los años los templarios crecieron en número y riqueza Eran tan ricos que incluso los reyes les pedían préstamos Pero en el cénit de su poder cayeron en desgracia del rey de Francia Los acorraló y los entregó a la Inquisición Miles de templarios fueron sometidos a torturas y confesaron herejía Por supuesto en manos de la Inquisición no habría mucho que no confesaran El último gran maestro, Jax de Molay, fue quemado vivo Pero el tesoro de los caballeros templarios nunca se encontró Como me encantan estas leyendas templarias, me flipa tío Jesús, así que el tesoro está escondido esperando que alguien lo descubra Si de verdad hubo un tesoro, ha estado perdido durante 600 años De todos modos, se supone que nosotros estamos investigando un asesino en serie Y no un tesoro medieval Pero quizá eso es lo que el payaso y sus cómplices están buscando Quizás este manuscrito sea la clave Mejor será que lo dejes aquí para mantenerlo a salvo Piensa en ello, Jax, un hombre ha muerto por él, como tú mismo has dicho Además, ese percamino es frágil Ok, ok, me has convencido, guárdalo tú A ver, ¿qué más hay aquí? Encontré la cartera de Plantard en la habitación del Hotel del Asesino Estaba vacía, por supuesto Esto creo que es para volver a verlo, ¿no? A ver Encontré esta caja de cerillas en la habitación del Hotel del Asesino Es del Club Alamut Nunca lo he oído ¿Tiene algo escrito dentro? No, ¿qué esperabas? Si esto fuera una película, habría una pista, un nombre o una dirección No sirve de nada ¿No hay ni cerillas? Ah, bueno, la conservaré de recuerdo Encontré esto en la habitación del asesino ¿Qué es? ¿Una tarjeta de crédito? Y de Thomas Merlin, de la Gruber Electronics Corporation Nunca he oído su nombre, ni el de la compañía Vamos a mirar el manuscrito más de cerca Mmm, vale Admitámoslo Necesitamos ayuda, George Alguien que entienda de estas cosas ¿A quién sugieres? ¿A Indiana Jones? Conozco un tipo que está especializado en estudios medievales Se llama Lobinó Uff, algún fósil disecado que se excita con reliquias antiguas, supongo Nada de eso, André no es el profesor estereotipo en el que estás pensando ¿Dónde puede encontrar a ese Lobinó? En el Museo Crune, te daré la dirección Oh, el museo Vale, vamos a ver un poco de todo, ¿no? Hay una mujer mirándose en el espejo, pero su imagen tiene tres caras feísimas Me recuerda a la bruja mala de Blancanieves Ella es la que decía, espejito, espejito, ¿no? Me hizo llorar tanto cuando era pequeño que mamá tuvo que sacarme del cine A mí no me asustó ni lo más mínimo Como ya he dicho, yo era pequeño Tampoco me gustaba el cocodrilo en Peter Pan Hay una mujer, pero... ¿A ver? Hay una mujer mirándose en el espejo Pero su imagen tiene tres caras feísimas Esta de aquí, ¿vale? Esta de aquí Un caballero con una bola de cristal Hay algo escrito en el pergamino al lado del caballero Per disciplinum Lux bidemis Per disciplinum mea lux bidemis A través de mis enseñanzas Verás la luz ¿Hablas latín? ¿Dónde aprendiste ese truco? ¿Truco? Yo he estudiado derecho, ¿vale? Sé leer latín Vaya, estás picajoso Dime eso otra vez A través de mis enseñanzas Verás la luz El pergamino del caballero lleva una frase en latín A través de mis enseñanzas Verás la luz Hay un hombre trabajando en un telar Está tejiendo una alfombra O un tapiz O una colcha Yo creo que es la pista de algún sitio Algún sitio famoso por sus talleres y barcos ¿Dónde los muchachos viven en barriles? ¿Es mejor que vivir en cajas de cartón? Hay un hombre trabajando en un telar La vaca Hay un hombre con una espada y un toro El único toro mitológico que yo conozco es el minotauro Pero era solo medio toro Creo que no me gustaría ser medio toro Ni siquiera si fuera la mitad inferior ¿Qué es ese objeto que está entre ellos? Parece una gema en lo alto de un trípode Hay un hombre con una espada y un toro Entre ellos hay una gema sostenida por un trípode Todo eso es importante Cada uno de esos cuadros es importante Quizás vaya a comprobar lo del Museo Krune Estoy segura que te será útil, George Vale, tenemos nueva dirección El Museo Krune Y ahí conoceremos a uno de los personajes que más me gustan La verdad que a André Lobino me mola bastante Es un poco imbécil, pero... Me gusta mucho su personaje Localiza un asesino y descubre un misterio medieval Oh, hola Hola, me ha puesto amigo Alguien me cuenta las cositas nuevas Reconoces al hombre de la fotografía Oh, vaya tipazo Es un asesino Ya lo veo Sus ojos lo dicen todo ¿Tiene esta caja de cerillas algún significado para ti? No, pero le puedo decir algo No existe un club a la moto en París ¿Me puedes decir algo sobre este pase de seguridad? Le puedo decir que no le pertenece ¿Y eso por qué? Créame lo que le digo Si usted es un electricista, me comerá los antirrinos Eres una mujer notablemente lista Hasta luego Muy bien, monsieur Hasta luego Hasta luego Qué baja Vale, vamos al museo Uy, esa tienda la había visto A ver El escaparate tenía una exposición de vestidos y ropas de mujer No era el estilo de la ropa lo que me llamó la atención en la tienda Sino sus precios Por el mismo dinero se podía dar de comer a una familia con necesidad el resto de sus vidas Imaginé que la gente que compraba ese tipo de ropa no tenía problemas de conciencia El escaparate tenía una exposición Aquí, dice lo mismo de este El escaparate estaba lleno de trajes carísimos para mujeres súper privilegiadas Vale, vamos al museo Krune Y haré una pausita ahí, ¿vale? Museo Krune Qué bonito Qué bien está todo Qué bonito Qué texturas 4K Bueno, 4K Sí, ¿no? Bueno A través del cristal mugriento podía ver varias formas grandes en una habitación tenebrosa No tenía ni idea de qué eran Pensé en romper el cristal de un puñetazo Apalancar la ventana para abrirla y saltar triunfante dentro del edificio Luego pensé que no, que era una tontería Y además me podía hacer daño Tira para adentro Voy a hacer una pausita y luego lo retomaré cerrando la ventana Vale, pues los niños se ponen a jugar hasta ahora y no veas, tío No está André Qué raro Bueno, vamos a guardar la partida Y luego continuamos, ¿vale? Vale, vas a continuar ese rollo a la ventana ¿Vale? Para que no moleste ¿Cómo voy? ¿Voy guapo, qué, señores? Estos gilipollas perdidos ¿Qué pasa? ¿Por qué no está aquí André, tío? Vitrina La vitrina contenía una colección de rocas Eran de todas las formas y colores Pero seguían siendo solo rocas Encima de todas ellas había un cartel que decía Liex Paleolithic Intenté meter la mano dentro mientras el guarda no miraba Pero la vitrina estaba cerrada Voy a mirarlo todo Era una estatua del antiguo Egipto Esas antiguas civilizaciones todavía nos pueden dar lecciones sobre el arte y la belleza Cierto La estatua no se merecía que un filisteo como yo la manoseara Perdone Ay, me quería ¿Es usted, Lobino? Oh, no Me hace gracia que me confunda con él No Soy el guarda de turno Pero, ¿trabaja aquí, Lobino? ¿Trabajar? Yo no lo llamaría así Estudia aquí la mayoría de los días Pero, como puede ver Hoy no Vale, espérate Olvídelo Que quiero seguir mirando todo, tío Guarda Manivela Una vara de metal unida a la pared estaba conectada a la ventana La vara giró suavemente y la ventana encima de mí se abrió Eso era para algo, pero yo no me acuerdo para qué La vitrina tenía varios fragmentos de cerámica A mí me parecían floreros rotos La ha cerrado, ¿eh? Había un cartel que decía Leeds Paleolitis Ah, ya me acuerdo para qué era esto Sí, ya me acuerdo Muy arriba, por encima de mí Había una ventana La vitrina tenía dos filas de monedas de plata Cada moneda de la fila inferior Mostraba el retrato de un tipo con una nariz enorme Intenté levantar el cristal de la vitrina Pero no cedió Miré la colección de herramientas Con bangos de madera y hojas de metal deslucidas Había cuchillos, cinceles y púas extendidas En un semicírculo Supongo que siempre ha habido necesidad De hacer reformas en la casa Intenté meter la mano dentro Mientras el guarda no miraba Pero la vitrina estaba cerrada Era una urna grande de cobre No había nada en la urna No había nada en la urna Era un tapiz de una mujer Un león y un unicornio Si hubiera tenido más tiempo Me hubiera quedado todo el día mirándolo Tocar un objeto tan excepcional y bello Hubiera sido la obra de un bárbaro ¿Miráis esta, no? ¿Lo reconocéis? En la vitrina había un trípode del arquilucho Ennegrecido con el tiempo Y estropeado por el óxido Era idéntico al trípode del manuscrito Un cartel lo identificaba como del siglo XV Del este de Irlanda Fue encontrado en Lodzmarn Lodzmarn En el emplazamiento de un preceptorio De los caballeros templarios Irlanda ¿Qué es eso? Encontraron este trípode en Irlanda Por favor, baje la voz Lo siento, estaba nervioso ¡Hostia, solía! Me acerqué a la vitrina Un pitido agudo llenó el aire Me quedé congelado Intenté recomponerme Y actuar como si no hubiera pasado nada ¡Eh! No, monsieur, no ¿Qué pasa? No debe tocar los objetos expuestos Lo siento El encargado tenía un aire de importancia Y la clase de ojos de acero Que parece que nunca parpadean El tótem parecía totalmente fuera de lugar En el escenario del museo La verdad que sí Esto tan medieval Bueno Y egipcio Y esto tan ¿Cómo se dice? ¡Oí va! No me sale la palabra ¿Cómo era? ¿Nativo es la palabra que estoy buscando? Era un sarcófago del antiguo Egipto Con una efigie de su dueño Pintada en la tapa Déjelo en paz Ese armario tiene tres mil años Armario es un sarcófago Te ofendió Vale, algo más por aquí Vale, otro lado ¿Perdón? Uy, monsieur Joder, qué lejos, ¿no? Hostia, todo lo que tenemos para Esta herramienta ¿Qué quiere decir para usted? Eso pertenece al museo No, ¿perdón? Si no me equivoco Es un artefacto histórico sin precio No, es una simple herramienta Para levantar tapas de alcantarilla ¿Reconoce esta nariz roja? No, creo que no ¿Qué piensa de este pañuelo? Es asqueroso, monsieur Dice, baje la voz Y estará en una distancia que... ¡Eh! ¿Reconoce al hombre de esta fotografía? No, monsieur ¿Hay alguna razón por la que debiera reconocerlo? Coño, joder Supongo que no ¿Le gustaría estrecharme la mano? Mientras estoy de servicio No, monsieur ¿Ha oído hablar alguna vez Del Club Alamud? Ah, no No voy a sitios de ese tipo ¿Reconoce este pase? No Vale, empecemos por eso ¿Qué me puede contar de la colección de cerámicas? Esos son restos de cacharros que utilizaban los habitantes originales de París Los alfareros de París ¿Cuándo se fueron? Hace 15.000 años, monsieur Desaparecieron en las brumas del tiempo Ni siquiera tuvieron tiempo de empaquetar sus cacharros Pensaba que los habitantes originales de París Fueron una tribu conocida como parisí Así es, monsieur Famosos por su alfarería Verá En aquellos días la gente no tenía muchas posesiones Unas pocas piedras Algunas pieles de animales A lo mejor un hueso o dos Y claro Cuando vinieron los parisí con sus cacharros Todo el mundo quería uno Me imagino que causaron una especie de locura consumista Ah, oui Arrasaron el mercado Lo limpiaron Perdón No sabe absolutamente nada de esta cerámica, ¿verdad? No, monsieur Coño, ¿lo que te acaba de contar? ¿Qué me puede contar de la colección de monedas? Son un extraordinario ejemplo de acuñación en plata del reinado Philippe Lebel Ese pequeño tesoro permaneció enterrado durante siglos en un campo a las afueras de París Son únicas No se ha encontrado nada parecido en toda Europa ¿Quién era Philippe Lebel? No lo sabe Felipe IV El rey de Francia ¿No fue ese el que eliminó a los caballeros templarios? No tengo ni idea, monsieur Solo sé que era rey de Francia Ni siquiera sé por qué le llamaban Philippe Lebel ¿Philippe el Bueno puede ser? En francés, no lo sé ¿Sabe algo de manuscritos medievales? Yo no, monsieur No soy un estudioso Aunque a veces la gente me confunde con uno Supongo que es el uniforme Ven la ropa y se quedan impresionados ¿Y le piden que les aparque el coche? Me piden que les aparque los... No, no, no Tan por hecho que soy una autoridad en los objetos expuestos que cuido O sea, que no sabe nada de historia Pues claro Lo único que digo es que no soy un estudioso No como monsieur lo vino ¿Sabes algo de los caballeros templarios? No señor Ni idea El cartel en el trípode dice que se encontró en un preceptorio templario ¿Sí? No sabe nada del trípode, ¿no? No, verá No tuve muchas oportunidades cuando era joven La poca cultura que tengo se la debo a mi tío Era oftalmólogo Pero también trabajaba como maestro de escuela en el pueblo Me enseñó el alzabeto Bueno, las 19 letras La última fila del cuadro Era tan pequeña que ni él la podía leer Así que nos la saltábamos ¿Por qué no empieza y se apunta a las clases para adultos? ¿Sabe? Nunca lo había pensado ¿Cree que si estudio mucho y hago todos mis deberes Podría llegar a ser profesor de historia? A sus años, ni lo sueñe ¿Puede darme más información sobre el trípode? Por supuesto, monsieur Es infame Ese trípode, el que perteneció a John Dee John Dee ¿Qué importancia tiene ese trípode de John Dee? Dee fue el escapista más famoso del siglo XVI El Houdini de su tiempo ¿No querrá decir un alquimista? Los escapistas usan cuerdas, cadenas y esposas No trípodes Bueno, lo que sea Ese trípode es el que utilizaba en sus experimentos ¿Qué tipo de experimentos hacía John Dee con ese trípode? Ah, los normales ¿No estudió química en el colegio? Sí, pero nos saltamos el estudio de los milagros ¿Puedo ver el trípode más de cerca? ¿Qué? ¿Sacarlo de su vitrina? Ah, no Ese trípode está protegido por un sofisticado sistema de vigilancia ¿Cómo de sofisticado? Una alarma con un sonido muy fuerte ¿Cómo se dispara el timbre de la alarma? Con la menor presión o movimiento en cualquier parte de la vitrina donde está el trípode Me parece que llamar a su sistema de alarma sofisticado es... Bueno, deformar un poco la realidad Todavía no ha fallado La sofisticación está en su sencillez Eso es verdad Gracias por su ayuda Vale, tenemos que irnos Y averiguar por qué no está Lobby, ¿no? Vale, que volver al apartamento de Nico, creo El trípode era definitivamente el del manuscrito La conexión con el templario lo confirmaba Estaba tentado de ir a Irlanda a comprobarlo Ah, ahora podemos ir a Lodzmar ¿Será que ahora podemos ir a Lodzmar? Aeropuerto A ver, ¿puedo ir a Rullerri, no? No, podemos dejarlo para luego París Lodzmar Esta parte me encanta Esta parte del juego me flipa, eh La de Lodzmar Bueno, de pareja Irlanda tampoco hay tanto, eh Varias horas después llegué a Irlanda A la isla Emerald Tuve la suerte de conseguir un autobús Desde Dublín hasta el pequeñísimo pueblo de Lodzmar Al bajar, el conductor me dijo que solo había un autobús al día El menú era limitado Decía, hoy no hay comida No me importó Había perdido el apetito en alguna parte del mar de Irlanda Era la trampilla de la acera Le di un tirón a la trampilla Pero estaba cerrada por dentro El desagüe estaba cubierto con una rejilla de hierro A través de la que se oía el bullicio de agua en movimiento Esa parte me flipa, tío Aquí es larguito esto, creo Bueno, depende, ¿no? Agarré la rejilla y tiré fuertemente Pero no se movió La caja Era una caja de plástico sin nada en especial Firmemente sujeta a la pared del edificio Tiré la tapa de plástico Pero no se movió Vale, tenemos a este tío ¿Cómo se llamaba él? También tenemos el bar Tenemos la parte de aquí arriba Vamos a ir a la parte de aquí arriba A la colina esta Aquí había un castillo Mira Las dejas eran de madera sólida Oscurecida por el tiempo Los portones del castillo Creo que se puede poner Momento Por más que empujé con toda la fuerza del mundo No conseguí nada Ni se movieron Necesitaba pensar en algo Creo que podemos poner el juego Vídeo es Mira Así se veía en la época, ¿eh? ¡Qué diferencia, eh! ¡Qué diferencia, tío! ¡Qué locura! A ver la parte de abajo Buah, me trae muchísimos recuerdos Esto El chico ¡Qué guapo, tío! ¡Qué cambio, eh! ¡Hola! La cara del granjero tenía facciones muy marcadas Formando una máscara de apreciación estética Sus... ¡Ay, perdón! La cara del gran... Sus pies estaban enfundados en un par de botas cubiertas de abono animal De mierda Hola ¿Hablas inglés? Pues vaya ¿Y qué pasaría si dijera que no? Implicar conocimiento bajo la apariencia de negación Ciertamente una paradoja curiosa Le eché la mirada que había perfeccionado cuando tenía 12 años E iba a ser el hipnotizador más grande de todos los tiempos Era mortal ¿Estás intentando hipnotizarme o es que estás estreñido? Desgraciadamente había perdido práctica ¿Te dice algo esta herramienta? No, nada ¿Se utiliza con las ovejas? No, sirve para levantar tapas de alcantarilla Vaya ¿Cómo? El final de la herramienta se mete en un agujero de la tapa Se resbalaría La inclinación está mal Nunca lo conseguirías Lo he hecho Lo hice en París ¿Qué significa para ti esta falsa nariz? ¿Qué eres? ¿Un payaso de circo? No Pero lo conseguí de una persona que se disfrazaba de payaso ¿Qué opinas de circo? Le suda completamente la polla lo que está juntando Es patético que tengas que agitarlo en público Ah, es maquillaje teatral ¿Y eso hace que entonces esté bien? Tengo que acordarme de eso la próxima vez que alguien se queje del estado de mi pañuelo ¿Reconoces al hombre de esta fotografía? No, pero yo no me fiaría de él Tiene los ojos demasiado juntos No será amigo tuyo, ¿verdad? Ah, no, nada de eso De hecho, yo creo que es la cara de un asesino Lo sabía Ojos de cerdo No te puedes fiar de ellos ¿Te gustaría estrecharme la mano? ¿Qué es esto? Yo no me dedico al apareamiento entre hombres ¿Qué opinas de esta caja de cerillas? Me parece bastante normal ¿Reconoces el nombre de esta tarjeta? No puedo leer esa letra tan pequeña Dice Thomas Merlin, Gruber Electronics ¿Te llamas así? ¿Tommy Merlin? No, pero qué gran nombre de escena Tenía lo que le faltaba a mi actuación de hipnotismo en el colegio Estilo y clase Durante unos segundos me sumergí en las luces del escenario Mientras me rodeaba una oleada de aplausos Tommy Merlin, hipnotizador ¿Te encuentras bien? Estoy bien, me he acordado de una cosa Vale, lo interesante ¿Es bueno el libro? ¿Libro? Es el pasaporte a un mundo de imaginación y fantasía ¿Sí? ¿Cómo se titula? Estanterías creativas para principiantes La edición de 1978 ¿Qué tienen de fascinantes los trabajos caseros? No hay nada como eso El otoñal aroma resinoso de la madera estacional El roce rítmico del cepillo Ah, no es de extrañar que nuestro señor viniera al mundo Como hijo de un humilde carpintero Apostaría a que era un genio con un cincel Y un corte de dos por cuatro No es posible que el retrato de la familia adoptiva de Cristo Como humildes artesanos Sea una metáfora Yo eso no lo sé Pero sé que eran carpinteros ¿No has leído el libro? Bueno, no Pero vi la historia más grande jamás contada Y no recuerdo que Jesús pusiera ninguna estantería ¿Qué me puedes decir sobre el castillo? No mucho, siento decirlo Hace tiempo que se olvidó la mayor parte de su historia Ah, pero si esas piedras viejas pudieran hablar ¿Qué historias contarían? Historias que te pondrían los pelos de punta Y te larían la sangre ¿Sabes? Se dice que este castillo tiene más de 600 años ¿Quién construyó el castillo? Matt Felan El primer lord de Lodgmarn Bueno, estoy diciendo lord Pero realmente era poco más que un cacique de pueblo Él construyó este castillo Con las ruinas que quedaban del preceptorio templario ¿Te importa si me subo a tu pila de heno para entrar en el castillo? ¿Qué? Te romperías tu estúpido cuello Eso seguro ¿Crees que me voy a quedar aquí para ver cómo se desparraman tus sesos? Tendré mucho cuidado Y prometo no denunciarte No vas a tener la oportunidad mientras yo esté aquí para impedirlo Habría que quitar a este tío de aquí Para trepar la pila Justo aquí, en la colina del templo Felan construyó justo encima de los viejos muros Se dice que a mucha profundidad bajo esos muros Hay una capilla templaria ¿Descubrió Pigram la capilla? No lo sé Sus trabajadores le juraron guardar el secreto Pigram Ha mencionado a Pigram y creo que se ha hecho un lío el juego Ahora tengo que irme Porque a Pigram no te lo mencionan sino hasta... Creo que aquí dentro, ¿no? Que es un excavador, un arqueólogo Estaba intentando expresar lo mejor posible su agresión adolescente De alguna manera el reguero de leche que tenía en el labio superior Ligeramente ensombrecido desmerecía su esfuerzo Que bien escritos a este juego, me parece increíble Hola, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Cómo te llamas, muchacho? ¿A quién llamas, muchacho? ¿Quién demonios te crees que eres? Ah, mira, puedo decirle, soy inspector No, vale, voy a ser honesto Soy George Stobart y estoy del lado de los buenos Lo tuyo es un problema de coco, mister Te faltan dos sándwiches para hacer un picnic Corta el rollo y dime cómo te llamas Layan Mawir ¿Qué estás haciendo tan cerca del bar, Mawir? Estoy huyendo, de mi padre ¿Por qué? ¿Has hecho algo malo? Yo no he hecho nada, jefe A mí puedes contármelo, muchacho ¿Se trata de tu padre? Oh, señor El bebé hasta el último centavo se echa por el gaznate del demonio Y está mi pobre madre, atada a la cama y muriéndose de presunción Intenté comprarle medicina Partí leña para el padre Mahoney hasta que me sangraron los dedos Además, el viejo tacaño me timó Pero me llevé a casa los peniques que me dio Mira mamá, digo yo Mira lo que tu querido hijo ha ganado con el sudor de su frente Cuando de repente, que aparece mi padre y agarra la pasta Me voy a Dublín a darme a la bebida, dice Te vas a enterar cuando vuelva Y por eso he huido Algo en la expresión de su cara me dijo que no estaba contando la verdad del todo Comparado con él, Huckleberry Finn era el candidato a monaguillo del año Échale un vistazo a esto, Maguire Es una tarjeta de visita ¿Qué pasa con ella? ¿Has oído hablar de Thomas Merlin? ¿O la Gruber Electronic Corporation? No Esto es lo más tedioso del juego A cada NPC mostrarle todos los objetos Es un poco tedioso ¿Reconoces esta caja de cerillas, Maguire? Es importante, porque a veces te activan diálogos nuevos y sin esos diálogos no puedes avanzar, ¿sabes? Dame la mano Piérdete Ah, vamos Solo quiero enseñarte un pequeño truco De ninguna manera, mister Yo no hago trucos Mister, soy yo lo de mister El padre Mahoney me dijo que ardería en el infierno si los hacía Solo quiero estrecharte la mano Eso es todo Oh, bueno Te pillé Bonito, ¿eh? No he sentido nada ¿Has visto alguna vez a este hombre? ¿Qué tipo más odioso? No, nunca lo he visto ¿Qué te dice este tejido? Nada ¿Has visto alguna vez a alguien que llevase una de estas? Claro Rudolf, el reno de la nariz roja de Papá Noel Es una nariz de payaso El hombre que la llevaba casi me mata Deberías haberse lo dicho a los polis Se lo dije No estaban interesados ¿Para qué crees que se utiliza esta herramienta? Para levantar desagües Muy bien ¿Cómo sabes tú eso? Clase de experiencia laboral en el colegio Me dan la opción de bajar por la alcantarilla o subir por la chimenea Estás de broma ¿Has visto a un hombre vestido de payaso? Aquí, en Lodzmar, todo el mundo se viste de payaso El hombre que estoy buscando es un psicópata peligroso Jesús, es igualito que en la película que vi Hay este payaso, ¿ves? Y va detrás de este chico que le vio matar a un hombre Él intenta advertir al chérif Pero nadie le cree Entonces, cuando está en la bañera El payaso le descuartiza con una sierra Cielos, ¿no parece muy apropiado para un chico como tú? ¿A quién llamas chico? Yo tengo 25 años Y un cuarto, no más de 14 O no, son 25 los que tengo Casado, con un coche y tres niños Diez niños, si cuentas los de la mujer ¿Qué me puedes decir sobre el castillo, Maguire? ¿Qué quieres saber? Bien, ¿puedo entrar dentro? No, está cerrado ¿Vive alguien ahí? No, salvo... ¿Qué? El fantasma No, nada ¿Tú sabes algo sobre el castillo que no me estás contando, o no? No ¿Qué estás ocultando? ¿Es algo de lo que estés asustado? Yo no estoy asustado de nada Te voy a dar una última oportunidad para que me cuentes lo del castillo ¿Ah, sí? ¿Y qué si no te lo cuento? Entonces te llevo de vuelta al colegio Hay un fantasma Se llama el fantasma de Lodzmar No me vas a decir que crees en fantasmas, ¿verdad? Mister, lo he visto con mis propios ojos La noche del jueves pasado, fui a ver de qué iba la excavación Justo acababa de llegar a lo alto cuando oí ese ruido espantoso ¿Qué tipo de ruido? Unos ronquidos y resopilidos horribles Como los cerdos de O'Brien Solo que peor, venían de dentro del castillo ¿Descubriste que era lo que estaba produciendo esos ruidos en el castillo? Ni loco Solo me senté en el muro como Humpty Dumpty La luna estaba rasgada y brillante como un plato de la cena El patio estaba lleno de sombras que podrían ocultar cualquier cosa Me habría ido a casa, pero mis piernas estaban flojas ¿Llegaste a ver al fantasma? Sí que lo vi, y es una experiencia aterradora Me quedé sentado y esperé hasta que la luna se metió Entonces salió de entre las sombras Todo gris y harapiento Y encorvado como un sauce doblado Y entonces, escucho en la oscuridad Ese balbuceo y chapoteo Y una carcajada horrible Estaba tan asustado Que, mira, me caí del maldito muro Estoy seguro de que lo que viste en el castillo Tiene una explicación racional La tiene El maldito sitio está hechizado Nos veremos luego, muchacho Ok, mister Joder, me sé algunos diálogos de memoria, tío Bueno, diálogos Alguna frasecilla El puto Fitzgerald El padre Mahoney Me acuerdo de todo esto Ahora, aquí hay mucho que hacer Tenemos el teléfono Para el violinista El tipo del violín Parecía no prestar atención A nada que no fuera Lo que estaba tocando Mientras tanto Todo el mundo en el bar Parecía no prestarle atención a él No estaba escuchando Mira, tenemos a Fitzgerald Que este tío es importante El joven pelirrojo Estaba claramente nervioso por algo Quizás se sentía amenazado Por la presencia de un individuo Tan atractivo como yo Vamos a verme a Fitzgerald Me llamo George Encantado de conocerte, mister Me llamo Fitzgerald Comprueba este pase Sí, es tuyo, ¿no? No exactamente ¿Reconoces el nombre? Thomas Merlin No, nunca he oído hablar de él ¿Tiene algún significado para ti Esta caja de cerillas? No Estréchame la mano Es un truco, ¿verdad? Diantres, tienes razón Parece que no puedo engañar a nadie Nadie no, el chico Abusón No, por lo menos creo que no Míralo bien Tiene una cicatriz en la cara No, estoy seguro de que no lo conozco ¿Qué te sugiere este tejido? Nada ¿Qué te sugiere esta nariz roja? Sangre ¿Y eso? ¿Por qué? Solía sangrar mucho cuando era pequeño Cada vez que había una riña en el patio Yo terminaba con la nariz sangrando No me habría importado Pero es que Ni siquiera estaba metido en las riñas ¿Para qué crees que se usa esta herramienta? ¿Tiene algo que ver con caballos? Bueno, es para abrir tapas de alcantarilla Oh, de verdad Realmente cada día aprendes algo nuevo ¿Qué me puedes decir sobre el castillo? Ahí no hay nada Es simplemente una vieja ruina ¿Cómo de vieja? La verdad es que no lo sabría decir ¿Has explorado tú mismo el castillo? Solía jugar allí algunas veces Cuando era pequeño Entonces uno de los pequeñajos Se cayó del muro Se rompió la cabeza Y murió Nunca más volvimos a ir ¿Has estado allí recientemente? No ¿Puedo invitarte a beber algo? No, gracias No debería beber en absoluto Estoy tomando pastillas para los nervios Mal de una pinta y me desmayaré Te veré luego Ok, mister Me habían educado para que no juzgase a la gente Por sus apariencias o su ropa O por la longitud de su pelo Nadie me había dicho nada Sobre el moquillo de la nariz ¿Qué tal, amigo? ¿Qué? Menudo catarro malo has cogido En cuanto las palabras salieron de mis labios Lamenté haberlas dicho ¿Hay algún catarro que no sea malo? Se lo pregunté al padre Mahoney Padre Mahoney ¿Por qué soy un mocoso de nacimiento? ¿Y qué dijo? Dijo que es mi recompensa Por pasarme las noches fuera como un pecador ¿Qué haces? Piadoso presumido De todas formas Esto no es un catarro ordinario Es la fiebre del heno ¿Polinosis? Gracias Tú no eres policía, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Policía? No, lo sabría si lo fueras Échale un vistazo a esta tarjeta de visita Echarle un vistazo Oh, sí Un dibujito de plástico Supongo que no significa nada para ti, ¿no? No ¿Qué te dice esta caja de cerillas? Nada ¡Lárgate! Lárgate y deja de molestarme Eh, ¿te gustaría estrechármela? No, pensándolo bien Olvídalo ¿Reconoces al hombre de esta fotografía? ¿Se supone que eres tú? No Yo no tengo una cicatriz en la cara Y no soy de Oriente Medio No lo sabría decir sin mis gafas ¿Podrías utilizar este trapo? No los uso nunca Esas cosas son antihigiénicas ¿Qué significa para ti esta nariz roja? Supongo que estás pidiendo para una acción benéfica No, solo quiero saber si has visto a alguien llevando una nariz como esta No, no he visto a nadie ¿Puedes identificar esta herramienta? No ¿Puedo invitarte a una cerveza? Muy amable, estoy seguro Pero yo no bebo de lo que Liri vende ¿Qué le pasa? Ya he visto lo que pueda hacer ¿Me puedes decir cómo entrar en el castillo? No sueñes si quieren entrar, chaval El castillo de Lodge Margo está encantado Otro con la historia del fantasma Eso es lo que me dijo el chico de ahí fuera Pero yo no me lo creo Entonces eres tonto Los fantasmas no me preocupan Sigo queriendo visitar el castillo No puedes No está abierto al público No hay nadie que pueda impedírmelo, ¿no? Eso es cierto Nadie humano, en cualquier caso ¿Has visto alguna vez el fantasma? Perfectamente Con mis propios ojos ¿Puedes describir al fantasma? Era horrible Una bestia diminuta y deforme De pico largo con las alas extendidas y aleteando Un cuervo ¿Estás seguro de que no era un animal salvaje? Un conejo, una mofeta o algo así ¿Mofetas? El Lodge Margo No ha llegado el día ¡No! ¡Yahú! No, era un fantasma, seguro Creo que ya sé lo que viste en el muro del castillo Yo sé lo que vi Yo no lo creo Era el chico Maguire ¡Ah, claro! Estaba subido al muro la noche del jueves Él creyó que tú eras el fantasma de Lodge Margo Uno pensó que era el otro Nos veremos luego Vale, quedan todavía muchas cosas por hacer aquí, ¿eh? A ver, un momento El final del bar tenía goznes Como el puente levadizo de un castillo medieval ¡No! ¡Cafu! Eh, ¿dónde crees que vas? ¿Perdón? No se admiten clientes detrás de la barra ¡Jamás! A ver Era un teléfono Incongruente con el estilo rústico De un bar de ambiente hogareño ¿Qué haces? Entiendo que no me dejas utilizarlo, ¿no? Ah, no, sí que puedo Y voy a llamar a Nico Voy a llamar a Todrick A ver Era un tirador eléctrico Que funcionaba operando una pequeña palanca Estaba a punto En punto de alcanzar el tirador Cuando recobré el sentido común Un movimiento precipitado En un país extraño De costumbres extrañas Podría ser el último Y más con la... Con el alcohol de... Las barbas blancas De la cara colorada del barman Parecían guirnaldas De un árbol de Navidad Y ahí se acababa el parecido La parte de arriba De su cabeza Era demasiado resbaladiza Y brillante Para figurar En un cuento de Navidad Vale, podemos hablar con él Podemos hablar con esos también Y puedo coger este paño Que está aquí Era una toallita Con manchas de cerveza De hecho Cuando levanta el brazo Para beber Ahí está Cuando el hombre Levantó el brazo Para beber Yo le arrebaté la toalla Vale, esto nos va a servir también Era una toalla rectangular Impresa con las palabras La negra de Copalín Fortalece el cuerpo Su cara de vaca Tenía un aire ausente Que decía claramente No hay nadie en casa Era imposible decir Si su estado se debía A la cerveza O a la falta de cromosomas Hostia, como la he puesto El tipo estaba sentado En la esquina Como si formara En el mobiliario Vamos a hablar con los parroquienos Primero Hola, ¿qué tal? Me llamo George Stobart Encantado de conocerte Desde luego Yo soy O'Brien ¿Te puedo ayudar en algo? Lo de los objetos ¿Te dice algo esta toalla? Claro Es una de las toallas de Liri ¿Estás pensando en robarla? Solo la he cogido prestada Por si te interesa ¿Qué me puedes decir Sobre este pase? Gruber Electronics Nunca he oído eso ¿Te dice algo esta caja de cerillas? Yo diría que ese diseño Es de Oriente Medio Me gustaría estrecharte la mano Mister O'Brien Preferiría que no lo hicieras Por casualidad He visto el aparato Fumbador en la palma De tu mano Reconoces al hombre De esta fotografía O sea El tirador no Pero dar la mano Con esto eléctrico ¿Qué te parece este trapo? La costumbre Yo diría que esa inmundicia De ahí es maquillaje No hay forma de pillarte Mister O'Brien ¿Te sugiere algo Esta nariz roja? Es una nariz de payaso No No he estado en un circo Desde que tenía 10 años Con Donnelly y yo Fuimos andando hasta Valimur 15 millas Con los pies descalzos ¿Significa algo para ti Esta herramienta? Yo diría que sirve Para levantar tapas De alcantarilla ¿Cómo es que sabes tú eso? Soy grande de todo Mister Stobard ¿Qué me puedes decir Sobre el castillo Mister O'Brien? Es una buena vista ¿Verdad? Se remonta al siglo X Ya sabes Por supuesto La mayor parte Del edificio actual Fue añadido mucho después ¿Se pueden visitar las ruinas? No Es demasiado peligroso De todas formas No queda nada de interés ¿Me puedes contar algo Sobre el trípode Que se encontró en el castillo? Bueno Esa es la manzana De la discordia Y la controversia Fue excavado por un inglés De la persuasión arqueológica ¿Quién era ese inglés? Pigram El profesor Pigram Aquí te menciona a Pigram El mismo hombre Que desenterró la gema La gema de Pigram ¿Cómo puedo entrar en el castillo? Esos muros fueron construidos Específicamente Para impedir que la gente Entrara Mister Stobard Pero debo decir Que encontrarás una manera Si tienes suficiente voluntad ¿Sabes dónde puedo encontrar Al profesor Pigram? Es demasiado tarde Para encontrar a ese tipo ¿Está muerto? No es eso Sino que se ha ido del pueblo Un motivo de resentimiento Con nuestro estimado huésped Podría añadir Con Liri ¿Por qué se ha enfadado el dueño Por la partida de Pigram? Porque ha perdido A un huésped de pago Por eso Más que eso Queda la cuestión De una cuenta sin pagar El pobre Michael Se pone fuera de quicio Con el tema de su negocio Y yo no le he hecho la culpa ¿Puedes contarme algo más del dueño? ¿Big Liri? Es lo que podríamos llamar Un aspirante asofisticado El problema es que su idea De la sofisticación Se extiende hasta el límite De poner periódicos en el lavabo Nunca he entendido Por qué hizo eso Ahí dentro está demasiado oscuro Para leer Es verdad ¿Has pasado alguna vez La mano por la parte De dentro de la puerta? Las pintadas están escritas En braille ¿Sabes dónde se ha ido Pigram? Lo siento Pero no lo sé Levantó el ancla En la oscuridad Y navegó Antes del amanecer ¿Por qué hizo eso? ¿Quién sabe? Una conciencia culpable O una misión secreta Sea cual sea la razón No le vamos a echar de menos En Lodgmark Quizás ahora Que se ha acabado Todo el lío de la gema Podamos volver a la normalidad ¿Qué puedes decirme De la gema que encontró Pigram? Esa es una gema Que no deberían haber cogido Un hombre tiene que estar Poseído por la avaricia Para codiciar esa piedra ¿Qué interés tienes tú En la joya? Tú no eres un periodista ¿Verdad? Periodista, ¿no? Ah, no Gracias al cielo por eso Vale Adiós Me quedan dos todavía Por hablar Me queda este tío y este A ver qué hay aquí El enchufe Era un enchufe Para la electricidad Conectado al limpiavasos Bueno Vamos a hablar con este tío Hola Hay que pillar esto, ¿vale? La cuerdita de esto ¿Qué tal, mister? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué tal, mister? ¿Qué te parece esta toalla? Ese sí que es uno de los tejidos Más pinos que he visto Esa maestría debe haber salido De los armarios de ropa blanca Del mismísimo Vaticano ¿La encontré en el bar? ¿Debajo de tu codo? Ya me resultaba familiar ¿Te dice algo este pase de seguridad? Bueno No ¿Reconoces esta caja de cerillas? No ¿Puedo estrecharte la mano? No No puedes ¿Por qué? Porque derramaría la cerveza Si lo hiciera ¿Reconoces al hombre De esta fotografía? Ese tipo tiene una jeta guapa Eso es cierto Es una estrella de cine No te confundas Esta es la cara de un psicópata asesino No Bueno, ahí sí que he metido la pata ¿Significa algo para ti este trapo? No, pero no deberías enseñarle eso a mi abuela Podría leerte la fortuna con ello ¿Con un trapo sucio? Claro Algunas personas leen hojas de té Mi abuela lee pañuelos ¿Qué significa para ti esta nariz falsa? Ah, ya Tú eres un payaso No Yo no Ah, y seguro que eres uno bueno, ¿no? ¿Has oído eso, Michael? Odio a los payasos Ja Escuchad a este tipo Que odia a los payasos, dice ¿A qué es el hombre más gracioso que has visto en tu vida, Michael? No es un payaso, Doyle No es gracioso ni de lejos Gracias ¿Has visto esto? Sí, mi... Antes de que te la enseñara yo por primera vez, me refiero ¿Cuándo fue eso? No importa ¿Qué opinas de esta herramienta? Sirve para levantar tapas de alcantarillas Eso es cierto Yo la encontré en París Échale un vistazo a esto Una llave francesa de alcantarillas Maravillosa Es una completamente... ¿Me puedes decir algo sobre el castillo de la colina? Oh, yo no sé mucho de nada Deberías preguntarle aquí al señor O'Brien Él escribe las listas de reclutamiento ¿No serás tú uno de esos tipos de la historia? No Ah, no Estoy pasando unos días... Voy a decirle que sí, no, machichita ¿Y eso qué es? Asueto, Pat Eso es lo que los americanos llaman vacaciones Asueto Oh, vale ¿A Lodzmar? ¿Vienes de vacaciones a Lodzmar? Claro Es un sitio muy bonito ¿De dónde demonios eres, mister? De California Lo conozco De ahí vienen las ciruelas pasas Sí, entre otras cosas ¿Conoces al doctor Pigram? ¿Que si lo conozco? ¿Que si conozco al buen doctor en persona? No, no lo conozco Quiero decir, sé quién es Pero no lo conozco de hablar con él ¿Sabes algo acerca de la excavación de Pigram? Solo sé que no tenía las herramientas adecuadas para el trabajo Lo que necesitaba eran palas y un JCB Pigram estaba excavando en busca de restos históricos No de carbón ¿Es eso un hecho? ¿Y para qué demonios? Es la ciencia de la arqueología, Pat Entender cómo vivía la gente por medio de los restos que han ido dejando Un día puede que los arqueólogos excaven nuestros restos Imagínate eso, mistero Brian Me pregunto qué encontrarán Bueno, no serán cabezas de flecha y vasijas Cajas de cartón de comida rápida Y condones de sabores lo más probable Hubo alguien del pueblo que trabajase en la excavación de Pigram Yo mismo lo intenté Pero ese engreído historiador me llamó incontinente Qué cara Pues como si no hubiera acabado más agujeros que el resto de ellos todos juntos Es verdad que Pigram encontró una gema valiosa ¿Qué? Es la primera noticia que tengo ¿Dónde has estado, Pat? Esa gema es en la que vivía en todas las ciudades que hay entre Lodgemart Y Validum Nadie me lo dijo Deciros, la gema está en esta escena Así que por eso se escabulleron Hasta la vista El único spoiler que os hago es es Limpiavasos Era un limpiavasos eléctrico Parecía incluso más viejo que el barman Vamos a pillar el... El ese Eso, eso, eso Fuera Perdón ¡Ay! Oh, no Ok, lo siento Espérate Había que esperar Ah, que esto rudase, creo Sácalo Luego he hablado con el dueño Vale, es lo único que nos queda Y abrimos terminos casi todos los diálogos de aquí Ahí está En cuanto el viejo tipo miró hacia otro lado Agarré el trozo de alambre Perfecto Era un trozo pequeño de alambre Doblado en forma de círculo Nos servirá Las barbas blancas de la cara colorada del barman Parecían guirnaldas de un árbol de navidad Y ahí se acababa el parecido La parte de arriba de su cabeza Era demasiado resbaladiza y brillante Para figurar en un cuento de navidad Estaba viendo loco la musiquita, eh Y puto este ¿Qué has dicho? Eso es lo que vosotros los irlandeses decís, ¿no? ¿Quieres algo o simplemente estás haciendo gala de tu xenofobia? Estaba intentando ser sociable ¿Es una habitación lo que estás buscando? No O sí O sí, o sí No sería mala idea ¿Tienes alguna habitación libre? Podría Si no te importa esperar a que el último huésped se vaya No hay problema ¿Cuándo será eso? Cuando venga a recogerlo el enterrador ¿Qué? ¿Significa algo para ti este trozo de alambre? Dios mío, hombre Quítalo de aquí ¿Cuál es el problema? No te hagas el inocente conmigo, mister Lo que hagas con este alambre es cosa tuya Pero no me arrastres a ello Puedo coger esta toalla Ah, vale, será un... ¿Le gustaría a los mafiosos? ¿En plan cuál? Que la mantengas lejos del viejo Ron ¿Quién es Ron? Ese de la esquina, con el problema higiénico ¿Reconoces el nombre de esta tarjeta? No, debería Ah, no Era una posibilidad remota ¿Reconoces esta caja de cerillas? No, señor ¡Ey, barman! Posadero Si no te importa Lo siento Estréchame la mano si no te importa ¿Y por qué haría yo una cosa así? ¿Qué truco te guardas en la manga? Nada Venga, simplemente estréchame la mano Justo ahora no, mister Tengo que tener cuidado debido a las restricciones sanitarias Ah, ay ¿Reconoces a este hombre? No No lo reconozco ¿Qué quieres de él? Tengo una cuenta pendiente No quiero ningún problema dentro del bar, mister Si lo que buscas es pelea Vete a ver al padre Mahoney ¿Un cura? ¿Un hombre de hábito? Claro Y enseña a boxear a los niños en el club de la juventud Te acuerdo con Mahoney y fortalece el carácter ¿No es verdad, Pat? ¿No te enseñó a ti el arte del pugilismo? Doyle Lo siento, Michael Estaba a 100 millas ¿Qué has dicho? Ah, no importa ¿Te dice algo este trapo? Es asqueroso Lo encontré en las cloacas ¿Y qué pretendes ondeándolo delante de mi cara? Eres peor que el viejo Ron Quítalo, hombre ¿Significa algo para ti esta nariz falsa? No es el día de la nariz roja otra vez, ¿no? No Esto es parte del disfra de un payaso Ya lo sé Buen Dios del cielo ¿Por quién me tomas? Y antes de que me lo preguntes, no he visto a ningún payaso en el bar Aquí hay algo que podría interesarte ¿Eh? ¿Qué es? Mi pasaporte a las alcantarillas de París ¿Es verdad eso? ¿Viste el billar anoche, Mr. O'Brien? No tengo televisión, Michael Ya lo sé ¿Y por qué es eso, si no te importa que te lo pregunte? Si Dios hubiera querido que viéramos la televisión, seríamos todos como noy Debo suponer que nadie quiere escuchar sobre mis escapadas subterráneas Preferiría beber mi propia cerveza Tomaré un vaso de cerveza, por favor ¿Es la primera vez que tomas auténtica ale? Yo supongo que sí ¿Qué es la auténtica ale? De todas formas Cerveza que se destila por métodos tradicionales a base de ingredientes naturales ¿Estará bueno eso? No debe conservarse a presión ni refrigerada Y finalmente, debe tener un buen cuerpo y un carácter distintivo En otras palabras, no tiene gas y está caliente Tiene cosas dentro y te hace caer al suelo ¡Qué asco! ¿Qué me puedes decir sobre el castillo? Eres la segunda persona que me lo pregunta hoy No sé nada sobre el castillo De todas formas, no son más que viejas ruinas ¿Quién más te ha preguntado sobre el castillo? Dijo que era periodista Preguntaba acerca de la gente pequeña Podría haberle contado algunas historias sobre la gente pequeña Puede que me hubiera pagado por escuchar lo que quería que le dijera De todas formas, le eché a patadas Bien hecho, Mick Esa es la forma en la que hay que tratar a los periodistas ¿Conoces a un hombre llamado Pigram? Desde luego que sí ¿Eres amigo suyo, por casualidad? No, porque está la cuenta pendiente, ¿no? Ah, no Intento seguirle la pista Yo también Ese hijo de su madre debería estar encerrado ¿Se alojó aquí, Pigram? Es verdad En la mejor habitación de la casa Esa es la que tiene la cama ¿Puedo ver la habitación de Pigram? La ha ocupado uno de los hermanos del reformatorio Vienen todos los años para refrescarse espiritualmente Esa sí que es buena Su idea de refresco es un buen lingotazo de la negra No me gustaría molestar a un hombre de Dios Especialmente si es un hombretón de la casa de los chicos malos No te culpo, Mick Ese hermano tiene músculos como de hombre fuerte Gracias ¿Me puedo tomar esto? Conoce a toda la población local mientras estás de vacaciones Mándatela, mándatela Igual es un logro, ¿eh? Tomársela toda De alguna manera logré beber el brebaje espeso y dulce Me sentí extrañamente impulsado a pedir incluso otro Aunque mi instinto me aconsejó en contra Vale, ahora podemos preguntar a Fitzgerald sobre la gema, ¿no? La excavación y la gema Que eso es importante Que este tío es importante Pigram ¿Conoces al Dr. Pigram? Míralo No Es un arqueólogo, ¿no? Eso es cierto ¿Has trabajado en la excavación del Dr. Pigram? ¿Cómo se te ha ocurrido eso? La gema ¿Dónde puedo encontrar al Dr. Pigram? He oído que se ha ido de pesca No sé dónde ¿Has oído hablar de la gema que encontró Pigram? He oído el rumor Pero no puedo creerme todo lo que oigo, ¿no? Te veré luego Vale, ¿cómo iba la movida ahora? Habría que hablar con Maguire, ¿no? Eh, Maguire Maguire ¿Qué? Pigram ¿Conoces a un hombre llamado Pigram? ¿Me lo puedes describir como en las películas de policías de la tele? Es un arqueólogo inglés Ya sé el hombre que dices Si es el que dices ¿Me puedes decir dónde encontrar a Pigram? No, no puedo Porque no está ya aquí Pero si le veo, se lo preguntaré ¿Sabes qué estaba haciendo Pigram en el castillo? Buscando el tesoro enterrado Joyas, oro y esqueletos como en las películas ¿Sabes algo de la excavación de Pigram? No me habría dejado ni acercarme Yo me ofrecía ayudarle, pero me despidió de mala manera De todas formas, yo tampoco quería ver su agujero maloliente ¿Trabajó alguien del pueblo en la excavación? Pigram se trajo varios estudiantes y varios holgazanes Pensaba que nadie en Lodgmar sabría qué tenía que buscar El único tipo de lugar que trabajó para él fue sin Fitzgerald Fitzgerald dice que él nunca ha estado ni siquiera cerca de la excavación ¿Se está quedando conmigo, mister? ¿Estás seguro de que Fitzgerald trabajó en la excavación? Oh sí, era él seguro ¿Te mentiría yo? Bueno, él lo niega Justo la noche pasada los vi juntos Ojalá me lo hubieras contado antes ¿Qué hacían? Pigram le dio una caja a Fitji Él no parecía muy contento con ello Lo sabía Pero ¿cómo voy a convencerle para que me la entregue? Rómpele los dedos Yo no podría hacerle eso Yo podría Gracias por la oferta, chico Pero intentaré una estrategia más sutil ¿Cerillas chinas? En el periódico leí que Pigram había encontrado una gema legendaria Es verdad, ha sido la comidilla de Lodgemar toda la semana Tú no has visto la gema, ¿verdad? Diantres no Yo creo que Pigram se escapó con ella Si yo fuera él, me iría a Ámsterdam La trocearía y la vendería Podría llevar una vida de rey en lugar de cavar hoyos En contexto, la gema es la del manuscrito Que bueno, yo creo que ya lo habéis deducido De todo y de todos Así que no debería tener ningún problema para hacerle hablar Es pan comido, pero no le asustes demasiado Prueba con el toque suave Engrásalo un poco Vale Nos veremos luego, muchacho Ok, mister Ahora tenemos que poner nerviosos a Fitzgerald Hmm Hola Maguire dice que te vio trabajando en la excavación Lo que es más, te vio hablando con Pigram Hmm Es un mentiroso Diría cualquier cosa para llamar la atención Bueno, es su palabra contra la tuya, supongo Hmm ¿Y ahora qué? ¿Para qué supones que se usa este alambre? ¿Cómo iba yo a saberlo? Te veré luego Mira, otro alambre aquí Hola de nuevo ¿Qué? ¿Conoces a Pigram? El arqueólogo Es el tipo escuálido Que estaba husmeando por el castillo, ¿no? No No, no lo conozco ¿Sabes dónde puedo encontrar a Pigram? Ya te lo he dicho No he oído hablar de él ¿Sabías que Pigram estaba realizando una excavación arqueológica? No me meto en los asuntos del resto de la gente No me interesan ¿Qué es eso que estás haciendo? Es un collar, hijo Ah, claro ¿Hecho de alambre de acero? Exacto Un collar para mi niña bonita Cuando mi queridita lo sienta alrededor de su tierno cuellecito Será mía Toda mía ¿Qué cojones? ¿Qué turbio? Si yo fuera una mujer no me impresionaría mucho un collar No está hecho para una mujer He puesto mis miras en platos más sabrosos que las mujeres Carne tan jugosa y tierna como la de una doncella Huesos tan suaves y blancos como los de un recién nacido ¿Qué cojones? Conejo, hijo Eso es lo que me hace la boca agua ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cojones! Igual muy turbio ese diálogo, ¿eh? No he recordado que fuese tan turbio Así que haces lazos para atrapar conejos Exacto ¿Tienes algún problema con eso? Pues claro que lo tengo ¿No es doloroso? Solo si me pillo los dedos Me refiero a los conejos ¿Sienten mucho dolor? ¿Puedes apostarlo? ¡Ja, ja, ja, ja! Nos veremos luego Vale, ¿qué había que hacer, tío? Hay que hablar con todo el mundo hasta que este tío se ponga nervioso Perdón, Mr. O'Brien Hola, ¿qué tal? ¿Ahora qué? ¿Qué opinas de este trozo de alambre? A mí me parece bastante normal Vale Adiós, de momento Hola ¿Qué hay de nuevo, mister? Creo que hay que decírselo a Malweer, ¿no? Que este tío miente y tal ¿Recuerdas haber visto a Sim Fidgeral en la excavación? Veamos Entonces, creo que la caja de los sesos necesita una miaja de engrase Hay que invitar la cerveza ¿Puedo invitarte a algo? Pues claro que sí Dame algo de beber para este amigo ¿Quién? Doyle ¿Te ha engañado para que le pagues algo? Deberías avergonzarte, Patrick ¿Otra de lo mismo? Esta vez solo una pinta, Michael Una pinta de la tostada marchando ¡Qué rico! ¿Te acuerdas ya de Sim Fidgeral? Puedo ver la escena como si fuera la misma semana pasada Ahora que lo pienso Era la semana pasada Fidgeral estaba allí seguro Él y un puñado de estudiantes Estaba hablando con el jefe ¿Te dice algo este trozo de alambre? A mí nada, mister Vale, y él Y él nos cuenta algo también Perdona Sí, señor ¿Conoces bien a Sim Fidgeral? Lo conozco lo suficientemente bien Como para no venderle más de dos pintas Es como un niño cuando se mete unas cuantas cervezas en el cuerpo No me sorprende Está tomando medicinas Para los nervios No les pasa nada a sus nervios Simplemente es irritable ¿Significa algo para ti este trozo de alambre? No, nada Vale Gracias Creo que ahora sí, ¿no? Hola Doyle me dijo definitivamente que tú trabajaste en la excavación Te ha visto allí Podrías admitirlo ¡Qué suerte la mía! Acosado por un delincuente y un lerdo Necesito hablar con el Dr. Pigram Si todavía vive ¿Qué quieres decir? ¿Corre peligro? Sí, y tú también Si estoy en lo cierto ¿No te manda la seguridad social? Diantres, no ¿Qué te hace pensar eso? Bueno Estaba cobrando el paro a la vez que trabajaba para Pigram No estoy en situación de hacer juicio, Sin Ese es un asunto entre tú y tu conciencia Lo único que quiero es hablar con Pigram sobre la gema Pero él no está aquí Ya lo sé Pero te dejó a ti ese paquete, ¿no? Hmm, vale ¿Qué encontró Pigram en el castillo? La entrada a una cámara subterránea Estaba llena de tierra y escombros Y Pigram hizo que nosotros lo excaváramos Desenterramos una habitación secreta Una capilla escondida ¿Encontró Pigram la gema en la habitación del altar? No lo sé Hizo que nos fuéramos y no quiso decirnos por qué Media hora después salió fuera Estaba blanco como el papel Cerró la excavación y echó los candados al castillo Nos despidió a todos Por lo que parece, Pigram había descubierto algo más que la gema Entonces, ¿dónde ha ido Pigram? No lo sé, lo juro Vino a verme esta mañana temprano Dijo que se iba Me pidió que le diera este paquete a un tipo llamado Marquette Marquette Enséñame lo que hay en el paquete, Sim Yo... yo no puedo hacer eso ¿Por qué no? Se lo prometí al profesor ¿Y qué? No tenías tantos reparos con la chapuza del paro Así que, qué mal hay en echarle una miradilla al paquete de Pigram No conoces a esa gente No puedo, no me atrevo Esta es tu última oportunidad para enseñarme el paquete, Fitzgerald He tenido paciencia contigo Pero ha llegado la hora de ponerse duro Pero me matará ¿Quién te matará? El hombre de París, Jacques Marquette Pigram me dijo que si le daba el paquete sin abrir No volvería a saber nada del tema Pero que si engañaba a Marquette Sería hombre muerto ¡No! ¡Qué haces! Yo me ocuparé de Jacques Marquette Dame a mí el paquete No, ¿por qué iba yo a confiar en ti? Ya no sé en quién confiar Ojalá no hubiera oído hablar nunca de la gema de Loshmar ¡Ey! Acabo de ver un gran coche Sal de aquí, McWeer Vuelve cuando tengas la edad ¿Qué está gritando el chico? Un deportivo rojo enorme Han atropellado a Sim Fitzgerald Sal de aquí ¡Pesado! Várate y déjale hablar, loco Estudante, ruidoso ¿Podrías mandar un poco de aguardiente medicinal, Michael? Ah, sí ¿Y quién va a pagarlo? Yo no No, yo tampoco Vale, vamos fuera Por fin ¡Qué pasa, puto violín! Estaba diciendo la verdad sobre Fiji, mister Vamos, cálmate Ahora cuéntame lo que ha pasado Yo estaba aquí Ocupándome de mis propios asuntos Cuando allí que me veo Este precioso coche deportivo rojo subiendo la colina Venid a ver eso, dije Y vaya que me voy para verlo de cerca Y entonces Fiji Sale disparado del par Y casi se choca conmigo Pues bueno Sale pitando hasta la carretera Bueno, es como si el coche volara hacia él Era demasiado rápido para el pobre de Fiji Y le salió volando por encima ¡Jesús! Dije yo Yo creí que se lo cargaba Y entonces El conductor sale de un salto Y no me podía creer lo que veía en mis ojos Iba vestido de duende De duende ¿Dejó caer algo Fiji, Gerald, cuando le atropellaron? No vi nada ¿Pasó tan rápido? ¿Tiene este duende alguna cicatriz en la mejilla? No lo pude ver Llevaba una estúpida careta ¿Eres un agente especial? Siento defraudarte, muchacho Pero no ¿Para qué crees que se puede usar este alambre? Para robar coches Solo hay un problema ¿El policía local? No En Lodgemar nadie tiene coche Nos veremos luego, muchacho Vale Ok, mister Mira Rompe esto ¿Qué podemos hacer con esto? Tiré del interruptor hacia abajo Pero al hacerlo me pillé la mano Ahora esto nos dejaba abrir la trampilla ¿Puede ser? No Le di un tirón a la trampilla Era imposible volver a poner el inter... Vale, esto hacía que se jodiese el lavabla... El lavabla... El lavabla... El lavabla... El lavablazo, ¿no? ¿Puede ser? Podríamos llamar, pero me da una perisa, tío A ver ¿Me puedes poner otra cerveza, por favor? Ciertamente, señor ¿Lo mismo? Sí, por favor ¿Cómo se fabrica esto? Ese es el secreto de los maestros cerveceros, señor Cada barril se transporta amorosamente como manda la tradición más respetable Suspendido de cuerdas del mejor cáñamo hábilmente trenzadas Desciende al sótano utilizando las fuerzas de la gravedad original Como el maná del cielo Lo siento, pero el tirador parece roto ¿Te lo podría arreglar? No creo Es una tarea para un electricista profesional Yo lo soy Por lo menos el limpiabasos todavía funciona Hoy no es mi día, ¿verdad? Da la casualidad de que soy electricista Comprueba mis credenciales Bueno Vaya No es maravilloso Aquí tenemos una casa endemoniada Con cableado defectuoso de naturaleza caprichosa Y aquí estás tú Un hombre de electricidad Con una tarjetita de plástico para demostrar Aún así me gustaría ver ¿Qué sabes hacer antes de dejar que toques mis tiradores de cerveza? Puedes ir empezando con el limpiabasos Vale, hay que utilizar el alambre para reparar el limpiabasos Y cuando acabes, ¿le podrías echar un vistazo a los tiradores? A ver, enchufe Utilicé todos mis conocimientos de ingeniería electrónica para examinar el enchufe Me pareció que estaba bien ¿Qué había que hacer? Había que utilizar esto No sé para qué le pone el alambre, ¿no? Reemplacé el fusible con el trozo de alambre Sabía que era peligroso Pero estaba lo suficientemente desesperado Como para olvidarme de todo lo que sabía Sobre precauciones de seguridad estándar Perdón, Mr. Leary Arreglé tu limpiabasos Sin problemas Pingo Y que todos los santos te bendigan Media pinta gratis para ese hombre Invita a la casa Y ahora Podrías echarle un vistazo a los tiradores de cerveza Lo intentaré, pero no prometo nada Si no logras arreglarlos Tendré que enfrentarme a un motín Los tiradores están en el sótano, ¿no? Efectivamente Por ahí abajo En algún sitio Hay una linterna ¡No! ¡Qué haces! Vale Hay que bajar Y abajo está Que no sé si lo visteis En la cinemática La gema ¿Qué sitio tan estúpido para guardar una linterna? En un sótano oscuro La única manera de encontrar algo ahí abajo Era ir tanteando Palanca Esta palanca creo que te permite abrir la trampilla, ¿no? El mano se topó con una barra larga de metal Empujé la palanca Y oí el chirrido del metal Pero no pareció pasar nada Vale, vámonos para arriba Ahora podemos abrir la trampilla Para que entre luz Típico bar español igual, ¿eh? Los borrachos ahí en la barra Cuñadeando Madre mía Como si lo viera, tío Espectacular Ahora podemos abrir a esto Levanté la trampilla Y del sótano Surgió un abrumador olor a cerveza Miré hacia abajo al suelo empedrado Demasiado lejos para saltar ¡Hostia! Tuve una sensación desagradable en el estómago Que suelo asociar con la zarzuela Era Khan ¿Qué pasa? ¿Has visto lo que ha pasado aquí hace un par de minutos? ¿El qué? Un hombre ha tenido un desgraciado accidente No he visto nada ¿Y qué pasa con el niño? Él tampoco sabe nada El chico... Bueno, ya sabes cómo son las cosas en estas comunidades rurales No hay suficientes genes para todos Recé para que Maguire tuviera suficiente sentido común Como para mantener la boca cerrada ¿Está el hombre herido de gravedad? Se han hecho cargo de él Pero creen que se le cayó un pequeño paquete No lo habrás encontrado tú, por casualidad Si lo hubiera encontrado, se lo habría entregado a la policía Por supuesto Gracias A ver, trampilla No fue el valor lo que me impidió saltar Fueron mis condenadas piernas Se negaban a moverse Vale, las para abajo A que ahora que entra luz podemos ver lo que hay en el sótano En el sótano había que pillar la gema Hacer un par de cosillas, ¿no? Arreglamos los tiradores también Mira lo que hay ahí, papi Entonces me fijé en un destello de luz Algo que brillaba por debajo de la trampilla ¿Era la gema de Pigram? Desde luego era la gema de Pigram Una piedra azul, grande y sin tallar Mientras la sostenía en lo alto Me di cuenta de la fascinación que podía ejercer Supongo que yo me encontraba ya bajo su encantamiento ¿Lo has encontrado? ¿Qué? Lo que estuvieras buscando Ah, sí Escucha, Maguire Quiero que guardes el secreto Ningún problema Solo tienes que pasarnos una caja de cervezas De ninguna manera No tienes edad suficiente Podemos venderla y conseguir algo de dinero Olvídalo, muchacho No sería capaz de traicionar la confianza de Mr. Leary Yo sí, desde luego Ese viejo aguafiesta se lo merece Si quieres hacerme un favor Vigila por si ves a ese tipo con el traje Ok, pero eso te va a costar una bolsa de patatas fritas Y pega un grito si ves ese Ferrari Vale, ¿qué más había que hacer aquí? Tenemos el calendario Era un calendario con la fotografía de una carpa ganadora de un premio Eran un par de sacas de papel llenas de basura Busqué en la basura Pero no había nada de utilidad Era una caja de cartón vacía Que debió haber contenido sosa cáustica El cartón estaba empapado y esponjoso Inútil Miré entre los productos de limpieza Pero no vi nada que me sirviera Era un montón de productos de limpieza ¿Qué más hay por aquí? Está el grifo Creo que nada más, ¿no? Era un grifo oxidado Lo utilizaremos también el grifo El grifo chirrió Rechinó Y escupió un chorro de agua de color marrón Déjala ahí botándose Se vaya limpiando la tubería, ¿no? ¿Qué haces? Supongo que los ciudadanos Al activar la palanca Ya está, ¿no? Vale, ¿qué había que hacer ahora, tío? Ahora tenemos que subir A donde Donde está el heno Y que el tío se quite de ahí No me acuerdo cómo conseguimos Bueno, había que hablar con él, ¿no? Hola Soy yo otra vez Ya lo veo ¿Y ahora qué? ¿Has visto al doctor Pigram? No Ha recogido y se ha ido ¿Sabes a dónde, por casualidad? De vuelta a Inglaterra, supongo ¿Crees que la desaparición de Pigram Se debe a la maldición? Observa los hechos Desenternó la gema Y desapareció Bingo No se necesita estudiar La carrera de matemáticas Para pensarlo, ¿no? No necesita ser pitágoras Y tener una calculadora Supongo que no Pigram se ha escapado con la gema Mmm, quizás no Esta es la gema que Pigram encontró en el castillo Así que todo el lío era por esto Yo no lo comprendo ¿Por qué los hombres luchan, roban y matan Por una chuchería como esa? Es bonito ver cómo brilla ¿Se... quién... Por casualidad, ¿has visto un coche rojo deportivo en la carretera? Vi el reflejo de un destello rojo en la colina Y oí el bramido Desde luego que era un ruido horrible ¿Un coche deportivo, dices? Un Ferrari, para ser preciso ¿Un coche de carreras? ¿Y qué estaba haciendo aquí? El pobre tipo debe haberse perdido El conductor del Ferrari estaba envuelto en un accidente ¿Ah, sí? Sí, atropelló a alguien a la salida del bar ¡Qué idiota! ¿Cómo pueden pasar cosas así? Iba demasiado rápido ¿Tan rápido que se metió debajo del coche? Quiero decir que el coche iba demasiado rápido Pero cualquiera pensaría que el idiota lo habría oído llegar Quizás conocías al hombre que atropelló el Ferrari Se llama Sim Fitzgerald Ah, lo conozco de sobra Es sobrino mío El idiota responsable de atascar mi carro de heno ¿Lo mató el coche? Ah, no Aparentemente le hirió Pero se lo han llevado por la fuerza Bueno, es un niño sabe el juego ¿No vas a buscar a tu sobrino? ¿Para qué? Por lo que dices es demasiado tarde ¿Podrías denunciarlo a la policía? Mejor no Además, ¿qué pueden hacer ellos? Podrían organizar una búsqueda Solo tienen una bicicleta entre todos En cuestiones de quién tiene una aceleración mejor Yo apostaría mi dinero por el Ferrari Creo que debes saber en qué lío se ha metido Sim No estoy seguro de que quieras saberlo Pero tú eres su tío Llevas su misma sangre Tienes razón Pero, ¿qué puedo hacer yo? Si no me quedo aquí de guardia Cualquier idiota puede intentar subirse al montón de heno ¡Qué dilema moral! ¿Quedarme aquí y vigilar esta construcción agricultural potencialmente mortal? O irme en búsqueda del sobrino pródigo El hombre responsable de dicho accidente Necesito pensarlo con calma ¿Por qué? No hay ningún problema Tienes razón ¿Cómo no se me habrá ocurrido antes? Demoleremos el montón de heno No tienes que demoler el montón de heno para ir a buscar a Sim Yo me quedaré aquí en tu lugar Y advertiré a cualquiera que sea lo suficientemente tonto como para subirse Maravilloso Creo que debería empezar mis averiguaciones en el bar ¡Hasta luego! Ahora podemos escalar aquí Y entrar al castillo ¡Sing! ¡Ay, joder! ¿Cómo voy a subir? En la parte de atrás del carro Había una pila de balas de heno Precariamente apoyadas contra el muro del castillo ¡Para arriba, bebé! ¡Qué bonito es este juego, güey! El montón de heno llegaba casi hasta arriba de la pared Incluso si me hubiera estirado todo lo que podía, no hubiera alcanzado la pared Lo que necesitaba era un trozo o dos de Alicia en el País de las Maravillas Espera, aquí Había una grieta estrecha entre dos piedras Donde la argamasa de hace cientos de años se había deshecho Metí los dedos en la grieta estrecha Se metía unos pocos centímetros dentro de la roca Hacemos esto Plank Metí los extremos de las clavijas de ascensión en la grieta sin argamasa Y les di un fuerte empujón Se quedaron incrustadas en la pared Sobresaliendo para formar un escalón Creo que es el final de la herramienta, creo, ¿eh? No me acuerdo La cabra Me acordé de la putísima cabra de mierda ¿Cómo era la cosa, tío? Era la cabra más vieja, fiera y desagradable que había visto en mi vida Hay que baitearla de una manera Con esto de aquí ¡Ey, Billy! El animal me miró con cara de odio Detrás de la maldad y el resentimiento Había una inteligencia fría ¿Qué tal va, chico? Me sentí tan amenazado como cuando lo del asesino y sus mercenarios en París Era un trozo de hierro oxidado A lo mejor parte de un arado o algo ¿Cómo era, tío? Creo que intentabas entrar aquí primero Vaya hostión, ¿eh? No, espérate ¿Era así? ¿Cómo era, tío? Espérate, no me acuerdo, ¿eh? Creo que ha sido así Y luego corri... No Joder, dame chance, ¿no? Hostia, no me acuerdo, tío ¿Cómo era, tío? Tienes que baitearla y luego correr para acá Yo me acuerdo Creo que ha sido así ¿Te comías la hostia, puede ser? Pero es que no me da chance ¡Ahora, ahora, 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 ahora! Eso era Una cara La cuerda a la que la cabra estaba atada Se había enredado con el trozo de arado viejo El mito, la leyenda ¡Ey, Billy! La cabra respondió con una mirada fija, fría y penetrante O sea, ¿qué hora? Hay cosas en este juego que luego tú te preguntas ya de mayor Dices La cabra se va a quedar atada ahí para el resto del juego Va a morir de inanición Si estáis porque alguien la cuida, digo yo, ¿no? Vale, aquí habíamos que... Aquí tenemos que hacer algo también Banco Pigram y su equipo arqueológico probablemente usaron este banco El único objeto en la mesa que me interesó era un saco pequeño El saco contenía un polvo fino blanco Cuando metí los dedos en el suave polvo blanco me di cuenta de lo que era Yeso blanco Lo usaba en el jardín de infancia para hacer moldes de huellas de patas de animales Ok Era un montón de yeso que el equipo arqueológico de Pigram se había dejado en el castillo Era una piedra preciosa grande Era una piedra... Era la linterna del encargado del bar Detrás del altar había un panel tallado Decorado con animales, pájaros y plantas Traté en vano de mover el panel Había una figura de cinco agujeros en la pared Alguien los había hecho ahí a propósito El símbolo de los templos, la flor de Liz, ¿no? No ¿La flor de Liz, eso? Coloqué mis cinco dedos en los agujeros de la pared No pasó nada Era una estatua que se había caído de su sitio en la pared Cinco dedos de piedra salían de la parte de atrás de la talla Ahora levantas, pones yeso en los agujeros que quedan en la arena Y le echas agua encima Vale, hacemos esto Y hay que echarles agua para que se endurezcan Espolvoreé el yeso en la arena hasta que llené los agujeros Parece gelatina eso, ¿no? Qué asco Nivelé el yeso con la arena Fue mi primera experiencia de reformas caseras La parte de arena donde se había caído la estatua Estaba cubierta con una capa de escayola espolvoreada Vale, vámonos Aquí tenemos ya... Ya está, ya hemos casi terminado Hay que volver al bar Bajar Y que la cabra muera en la misión ¿Qué coño le importa a la puta cabra? Y creo que aquí... De verdad, creo que es el final de la... De la herramienta de alcantarillas, ¿eh? Vamos a hablar con él, ¿no? Alguien nos cuenta nuevo Hola ¿Qué tal? Permíteme que te presente a mis amigos Ya nos conocemos Quería decirte que tienes todas mis simpatías Es sencillamente terrible ¡Espantoso! Son las peores noticias que he oído en todo el día Es el colmo de las malas noticias de esta semana y de la que viene De todo el año Es peor que eso Es el mayor desastre que se recuerda ¿No es la mayor calamidad de la historia del pueblo? Yo diría que es la mayor de la historia de Irlanda El desastre más espantoso desde que la humanidad salió chapoteando de las ciénagas Ay, cerveza Lo sabía, lo sabía ¿Qué pasa con Sin? ¿Por qué no estáis por ahí buscándole? No tiene sentido organizar una expedición sin tener los medios para rescatar al muchacho Es una situación a vida o muerte La preparación es esencial Por eso me deslicé aquí Para tomar una pinta Es más importante un vaso de cerveza que la vida de un hombre ¿Me decías a mí? A todos vosotros Sin fin, Geralt se ha encontrado con Dios sabe qué Y todo lo que se os ocurre es beber Sin se ha ido a dar una vuelta en un coche fabuloso Eso es todo ¿Por qué no te tranquilizas y te unes a nosotros? Putas sinvergüenzas, tío Me tengo que ir Vale, ahora aquí utilizaremos El... ¿Qué es para acá? ¿Qué era el paño? ¿El pañuelo era? No, la toalla, coño La toalla con el agua Y es que hay que ir rápido porque el agua se seca O sea, el paño se seca Mantuve la toalla bajo el grifo Y la empapé de agua Pero hay que mojarla más Creo que había que hacerlo varias veces, ¿no? Era ya imposible empapar más la toalla Entonces, ahora tienes que correr y volver rápido a la cueva Bueno, la excavación Porque si lo haces, si en plan te entretiene Empiezas a hablar y tal Cuando llegas allí, se ha secado Y habremos terminado ya esta zona, ¿eh? Joder, ha sido larga Casi hora y media, ¿no? Esta zona Yo sabía que Lodge Mar Era, era larguillo Le recordaba más largo todavía Porque cuando no sabes qué hacer Te puedes tirar aquí tres horas O sea, cómo hacer que Fitzgerald Se ponga nervioso Cómo hacer lo de la Lo del sótano Lo de la parte de la cueva La toalla húmeda Todo eso La cabra, sobre todo Lo de la cabra es un coñazo Yo porque me lo sabía Sabía como Qué había que hacer Lo que pasa es que No recordaba el proceso, ¿sabes? ¿Quieres bajar, hijo? El yeso absorbía rápidamente El reguero de agua ¿Ya está? A ver Retorcí la toalla Lo más fuerte que pude Pero estaba casi seca Creo que ya está, ¿no? A ver Sí Aflojé el trozo sólido De escayola de la arena Debajo Se había formado Una copia perfecta De la estatua Aquí Plank El molde de escayola endurecida Encajó perfectamente En los cinco orificios Correspondientes Hizo un suave ruido sordo Luego silencio Hombre, no parece tampoco Muy difícil de resolver, ¿no? O sea, cogéis esta estatua La ponéis aquí y ya está Y habremos terminado Irlanda Esto es una cinemática, creo Monfazón Es una catedral, creo Una iglesia A la que vamos también Si no me equivoco Monfazón Es un lugar al que vamos también ¿Dónde estuviste anoche? En McDevitz Me puse a beber con Doyle Y un par de tipos Eso explica Por qué pareces tan enfermo hoy ¿Has dormido algo? No mucho Tuve que compartir la habitación Con otro tipo ¿Woncaba? Difícilmente Estaba muerto Entonces Liri Me despertó en mitad de la noche Para que le ayudara A achicar el sótano ¿El sótano estaba inundado? Sí Algún idiota había dejado El grifo abierto ¿Liri de Pigram Ha desaparecido? Sin dejar rastro Pero mi visita No fue perder el tiempo Del todo La gema Dios La gema de Pigram ¿Cuánto tiene que valer eso? La gema de los templarios La gema de los templarios Quienquiera que sea Jax Market Se va a llevar una desilusión ¿Jax Market? Es el hombre que tenía que haberle recogido la gema a Fitzgerald He leído algo sobre Pigram En esta revista La prensa se le echó encima Sí Si yo fuera su agente Le aconsejaría que abriera el grifo Esa excavación ha debido ser muy importante para él Dimitió de su cátedra en la Universidad de Durham para ir a Irlanda Y ahora ha desaparecido Esa imagen es nueva Mira a ver qué puedes averiguar sobre el profesor Pigram Hablaré con la Universidad ¿Qué planes tienes? Quiero averiguar quién era Qué era o dónde estaba Montfasón Todo lo que tengo para conseguirlo es su nombre y un dibujo de un hombre ahorcado ¿Qué sabes del profesor Pigram? He visto su programa de televisión El pasado de Pigram Ha escrito un libro Las familias de cruzados de Irlanda El manuscrito no hace falta volver a verlo creo Igual sí Mira Nico Un puñado de yeso Sí ¿Qué tendrán los hombres que nunca crecen del todo? ¿Qué problema tienes hermana? Tus bolsillos Atestados de porquerías inútiles Como los de un niño pequeño Nunca sabes cuándo vas a necesitar porquerías inútiles Eso es verdad Y sobre todo en este juego ¿Quieres cuidar tú la gema? No, George Tendría demasiadas tentaciones de venderla Vamos a ver el manuscrito otra vez Vale, ahora podemos Esa es la gema que Pigram encontró en Lodzmar Y el trípode está en el museo Vamos como consiguiendo todas las piezas, ¿sabes? Ese es el trípode del museo Krune Ya estaría Creo que tenemos dos opciones ahora, ¿no? No voy a quedarme aquí todo el día Aunque me gustaría Ok No te olvides de buscar al ovino en el museo Krune ¿Y por qué no miras a ver si Rosso ha oído algo? Bueno, tres opciones Ok ¿Hay algo más que puedo hacer por ti mientras estoy fuera? ¿Compras un paseo a la lavandería? Cuídate Vale, creo que tenemos Bueno, no sé si puedo ir a Monfazón ya Eh, me han devuelto la herramienta ¿Has visto? Recuperó un artefacto antiguo del castillo de Lodzmar Ya no puedo volver a Lodzmar Vale, tenemos La policía, el museo Krune De hecho, podríamos ir primero a... Es que me doy una pereza ir a la policía Podemos ir a la policía y luego hablar con el... Con aquel, ¿no? Con el lobinó Vale, continuamos Vale, vamos a averiguar qué nos tienen que contar aquí, ¿eh? Que creo que hay chichita ¿Qué quiere ahoga? Eh... ¿Hay cosas que no le haya enseñado? ¿La foto? ¿Reconoce a este hombre de la fotografía? No, Monsieur Es el tipo que bombardeó el café Ah, vale, sí Este hombre no sepa... Se ha quitado... No hay nada Vale, eso ya lo hemos escuchado ¿La perna? ¿La gema? Quizás no Quizás no Quizás no Vale, ¿qué me tienes que contar, Jack? ¿Has oído hablar de un hombre llamado Marquette? Sí Era conocido por el nombre... De Topo de Montmartre He oído que está hospitalizado Probablemente enviado allí por algunos de sus rivales Hmm ¿A qué hospital han llevado a Marquette? A la clínica Harry Major El avenir de San Erizon Vale, tenemos nueva localización ¿Por qué se conocía a Marquette como el Topo de Montmartre? Porque vivía en Montmartre, supongo Sí, pero ¿por qué Topo? No lo sé Quizás estropellaban los jardines de la gente Vengo a dar parte de un asalto Sí, monsieur ¿Dónde está la víctima? Yo soy la víctima Un par de delincuentes me han molestado Ya veo ¿Y dónde tuvo lugar este supuesto asalto? A la salida del Hotel Ubu Me detuvieron cuando salía y me registraron los bolsillos ¿Podría descubrir a los sospechosos, monsieur? Uno parecía un gorila y el otro parecía una comadreja Sus nombres son Flap y Guido Bon, esta vez los atraparé ¿Qué va a hacer con respecto a Flap y Guido, sargento? Voy a machacarlos, monsieur Llevo años esperando tener algo contra ese par Ahora ha llegado mi oportunidad Ya les enseñaré Y también al inspector ¿Con dos cojones, Maué? Gracias por tomarme en serio Me limito a cumplir con mi deber, monsieur ¿Está Rosso aquí? Sí, está aquí ¿Quiere hablar con él? Sí, señor Sí Un momento, monsieur Es esto, monsieur Insiste en hablar con usted de nuevo ¿Ha dicho para qué? Gracias, Maué Me encantan las voces que han utilizado para este juego Me flipan las voces Uy, no ¿Y ahora qué, monsieur? ¿Qué piensa de esto, inspector? Sorprendente ¿Cómo es que tiene una piedra como esa? Me la dio un hombre en un bar de Irlanda ¿Reconoces la gema? No me resulta familiar Si una joya como esta fuera robada Lo sabría, seguro Yo esto de ir enseñando... No sé, George de verdad sé unas cosas ¿Qué le parece este polvo blanco, Rosso? Es yeso Digamos que eres bueno ¿Ha oído hablar de un hombre llamado Marquette? Jacques Marquette Marquette Conozco bien el nombre Está fichado por supuesto chantaje Secuestro Provocación de incendio Y robo de obras de arte Un todoterreno, ¿eh? ¿Cómo es que está suelto? Su bravura solo puede compararse a la habilidad ante el juez de su abogado ¿Ha oído hablar del Dr. Pigram, el arqueólogo? ¿Molly Pigram? ¿El segundo hijo de Lord Barclay Pigram? No sé, leí acerca de él en una revista Eso lo dice todo de la eficacia de la rehabilitación ¿Qué ha hecho esta vez? Ha hecho un importante descubrimiento arqueológico en Irlanda ¿Conoce bien a Pigram? Tengo conexiones con la familia Pero yo no diría que lo conozco bien para nada ¿Se llama realmente Molly? Por supuesto que no Ese era el mote que le pusieron en el colegio Todos sus amigos y conocidos lo conocen por Molly ¿Conoce a un par de maleantes llamados Flap y Guido? Conozco a esos dos desde que terminaron el colegio de educación especial Guido hace la parte desagradable del trabajo Pero el cerebro de la pareja es Flap ¿Dónde ha oído hablar de ellos? Me los encontré delante del hotel ¿No sería al revés? O sea, el que hace el trabajo sucio es Flap Y la cabeza pensante es Guido Me parece más lógico, ¿no? Hasta la vista, inspector ¿Visto cómo son? Vale Pues tenemos ahora, supongo que la dirección del hospital, ¿no? Donde está Jack's Market Que ahí también tenemos que ir Para hablar con él Pero también tenemos que volver al museo Para hablar con André Ah, no Hospital Café de la Chandelver Ah, esto es el principio, ¿no? Aquí es donde vive Nico Museo Krum Krum Vale, aún no podemos ir allí Hay que ir a hablar con André André lo opinó Me gusta mucho este personaje Es un poco estiradillo, pero Un poco sabe lo todo también Ahí está Ahora el primero con el guardia, ¿vale? Perdone Oui, monsieur Oui, monsieur A ver la gema Encontré esta gema en un emplazamiento medieval En Irlanda A mí no me dice nada, monsieur ¿Cómo consiguió este trabajo? Tenía las calificaciones adecuadas Una actitud militar Zapatos que crujen Y un odio irracional hacia los niños Ah, representa ¿Este polvo blanco le dice algo? No Nada Vale, eso Gracias por su ayuda André Era un chico de cara delgada y pálida Con un dudoso gusto por la ropa extraña Mi madre se solía vestir así André lo vino Perdone ¿Es usted André lo vino? Este soy yo ¿Quiere que es mi autógrafo? No Me dijeron que usted me podría ayudar ¿Ayudar? Me llamo George Stobart Me gustaría que me diera su opinión profesional Bueno Venga, suéltalo Vale, empecemos Por el ritual de los niños André, ¿reconoces este polvo blanco? No No ¿Qué piensas de esto? Es la gema más grande que he visto ¿De dónde la has sacado? Del botones del profesor Pigram ¿Pigram? ¿El profesor Nigel Pigram? Está en Irlanda Investigando un emplazamiento templario, ¿no? Estaba Hasta que desapareció ¿Encontró Pigram esto en su excavación? Sí Lo encontró en un castillo templario ¿Crees que podría ser parte del tesoro templario? Oh, no creo ¿No serás uno de esos locos que creen que los templarios todavía existen, no? Bueno Intento mantenerme abierto en esa cuestión ¿Qué piensas de este carnet de identidad? Nada Bien, así rapidito ¿Te dice algo esta caja de cerillas? Alamut es el nombre del sitio donde estaban basados los Hassassin ¿Dónde está? En algún lugar de lo que se llamaba Persia Me temo que no sé mucho de geografía moderna El mapa más reciente que tengo viene África como una colonia inglesa André, me gustaría estrecharte la mano George, ahora no ¿Le he dicho mi nombre? ¿Te suena este tipo de la fotografía? No ¿Qué significa este pañuelo para ti? Nada Mira esta nariz, Lobinó George, no me interesa mucho ¿Qué piensas de esta herramienta? Es interesante ¿De dónde la sacaste? De una excavación en París ¿Bramán? ¿No sabía que hubiera ninguna excavación en marcha en la ciudad? Vale, tenemos muchas cosas aquí pendientes ¿Conoces bien a Pigram? No mucho Le conocí en una conferencia Me hubiera gustado hablar con él en profundidad Pero no tuve tiempo ¿Cuándo fue eso? Oh, fue en verano Creo que en julio ¿La segunda semana de julio? Puede ser Sí, era justo antes del día de la Bastilla Así que Pigram estaba en París al mismo tiempo que las otras víctimas Eh... ¿Víctimas de qué? Nada, solo estaba pensando en voz alta ¿Significa algo para ti el nombre Monfason? Sí, claro Fue el espectáculo más espantoso en París hasta la Revolución ¿Un baño público? Monfason era el lugar de ejecución de muchos miles Un oscuro templo de muerte Con filas y filas de arcos Cada una enmarcando un macabro espectáculo Montones de cuerpos putrefactos colgaban de una cuerda chiriante Mientras los cuervos devoraban su carne Eso explica la imagen del hombre colgado Encontré una referencia de Monfason en Irlanda En un pueblo llamado Lodzmar ¿Dónde estaba Monfason? En el noreste, cerca del canal San Martín Pero ahora ya no queda nada allí La antigua orca se destruyó durante la Revolución ¿Qué me puedes contar de Philippe Lebel? Él fue el responsable del exterminio de los caballeros de la guerra El que quemó a... Ya lo sé ¿Por qué tenía a Philippe tantas ganas de deshacerse de... Jacks de Molay Principalmente porque quería su tesoro Tenía unas deudas enormes Y una guerra de toda la vida con Inglaterra Que tenía que financiar El problema era que los templarios eran una orden sagrada Muy irrespetada Si los templarios eran tan poderosos ¿Cómo los eliminó el Philippe este? Por supuesto, con medios sucios y poco honorables El papa era Clemente V Un francés Lo de las cartas, ¿no? Sí, sí, útil para Philippe El destino no tuvo nada que ver Era la marioneta de Philippe Lo puso ahí para favorecer sus ambiciones políticas Philippe caría la fortuna de los templarios Y utilizó a Clemente para conseguirla Fue con las cartas, creo Que envió cartas selladas a... Creo que... No sé si todos los papas o algo así Para que se abriese un día concreto Y en ella estaban las órdenes de asesinato, ¿no? Algo así ¿Cuál era el plan de Philippe? ¿Qué pasó? Se mandaron órdenes selladas por toda Francia No se podían abrir hasta el día acordado Ese día era viernes, 13 de julio Ese es el origen de la superstición sobre esa fecha Al amanecer, arrestaron a los templarios en toda Francia Fue la mayor redada en la historia del mundo Qué fuerte ¿Qué les pasó a los templarios cuando les arrestaron? Los torturaron y los ejecutaron Y él tenía sed de sangre Así que entregó los templarios a la Inquisición Como era de esperar Confesaron una lista sensacional y sórdida de blasfemias ¿Cómo qué? O el tipo de cosas que lees en la prensa basura Adoración al diablo Prácticas sexuales obscenas Escupir en la cruz cerrada Ese tipo de cosas Eso le debió dar a sus abogados un buen dolor de cabeza Si las acusaciones eran ciertas o no No fue una buena publicidad La mayoría de los cargos fueron inventados Y quemaron a los templarios Cientos de ellos se declararon culpables Y los mandaron quemar en la hoguera Murieron proclamando su inocencia Claro, porque imagínate Tú bajo tortura confiesas lo que sea Vale, absolutamente lo que sea Y en la Inquisición más todavía Que los métodos de tortura eran más brutales Pero seguro que Philip no tenía pruebas de cargos contra los templarios Un hombre admite cualquier cosa bajo tortura La Inquisición fabricó un disparatado demonio llamado Baphomet Y luego sugirió a sus víctimas que era eso a lo que adoraban Pero ellos no tenían que decir que sí Las crónicas muestran un templario yendo a juicio con los dos pies quemados Con trozos de carne y hueso quemado cayendo de los muñones ¿No admitirías lo que fuera para acabar con ese tormento? Así que no había nada de verdad en las acusaciones sobre Baphomet Ni una pizca Casi todas las víctimas describieron al ídolo de diferente manera No, Baphomet no ha existido nunca fuera de las mentes enfermas de los inquisidores Así que Philip robó las riquezas de los templarios, ¿no? Oh no, no eran tontos Las tropas del Rey primero marcharon sobre el templo en París Luego al puerto de origen templario en La Rochelle No había ni gasto del tesoro Y la flota de los caballeros templarios había zarpado Me gustaría saber tu opinión sobre un manuscrito medieval ¿Vramán? ¿Lo tienes contigo? No, es demasiado frágil Y además, hay cierta gente que no pararía hasta ponerle las manos encima ¡Qué misterioso! ¿Tienes una copia del texto? No hay mucho, solo unas pocas frases en latín Tenía la esperanza de que ayudaras a descifrar los dibujos Sin ver el manuscrito Eso es trabajo duro Solo dime una cosa ¿Qué te sugiere la imagen de dos hombres montando el mismo caballo? Los templarios Los caballeros templarios ¿Aparece el sello templario en el manuscrito? Me encantaría verlo con mis propios ojos Le hablas de Nico y... ¿Me puedes contar algo sobre los caballeros templarios? Claro que puedo, ojojito Soldados, diplomáticos, mercenarios, monjes, banqueros... Lo que quieras Para los templarios cumplían los requisitos Eran el mayor ejército de la cristiandad La milicia de Cristo ¡Madre mía! ¿De dónde sacaron el nombre los templarios? Del edificio donde fijaron su cuartel general El temple El rey de Jerusalén les dio parte de una mezquita en el monte templo Se dice que había sido el emplazamiento original del templo de Salomón Al principio se conocía la orden como los caballeros del temple Y luego como los caballeros templarios André, eres un libro abierto George, me alegra hacerte de ayuda ¿Cómo consiguieron los templarios tener tanto dinero? Había una corriente continua de nuevos reclutamientos Muchos de familias nobles Tenían que jugar un voto sagrado de pobreza, castidad y obediencia Así que donaban su dinero, bienes y tierras a la orden En poco tiempo, los templarios fueron dueños de tierras en Francia, Escocia, Inglaterra, España De hecho, en casi toda Europa Los pobres caballeros de Cristo se convirtieron en la potencia más rica de la cristiandad Es verdad que nunca se encontró el tesoro ¿Por qué me suena eso? La iglesia ¿Quién sabe? Se sabe tampoco de lo que verdaderamente pasó Y si se sabe, nadie ha hecho pública la verdad ¿Qué quieres decir con eso? Los templarios se han convertido en mitos Como el rey Arturo de los britanos Incluso ahora hay gente que dice que los templarios existen ¿Tú crees que es probable? Para nada Un amigo está cuidando el manuscrito ¿En París? Sí, y no está lejos de aquí Bueno, dame la dirección y me pasaré a echarle un vistazo No estoy seguro de eso A lo mejor debería preguntárselo primero a ella ¿Una amiga? Sí, es una mujer A lo mejor fue mi imaginación Pero he notado una mirada de depredador en sus ojos De repente, este historiador simpático se ha convertido en el lobo feroz Nah, es buen tipo No penséis eso Fantástico Vale, creo que ahora nos podemos encontrar los tres en el... En la habitación En la habitación, en el... ¿En el piso, puede ser? ¿O puedo ir ya... No creo que pueda ir ya al hospital, ¿no? Creo que tengo que ir al Rue de Riz ¡Mira, Monfazón! ¿Puedo ir a Monfazón? ¡Ah! Rue de Monfazón Cafetería Un típico café parisino en la acera Decidí que estaba bien... A ver... Un típico... La última vez que fui a uno, voló por los aires Decidí que estaba bien donde estaba Claro Una vez leí una lista de trabajos con poco estrés No incluía el trabajo de la policía Estaba claro que este tipo no había leído la misma lista Vale, vamos a hablar con él Nos cuenta cosillas interesantes este tío, ¿eh? Perdone, agente ¿En qué puedo servirle? Vamos con la lista de retos ¿Sabe qué es esto? Ajá Ustedes los americanos con sus chuchurrías nasales He leído Mujeres de Hollywood Lo sé todo sobre ello Si intentara esnifar esta cosa se le tapiaría la nariz Es yeso blanco Sí, menos mal Por un momento pensé que tendría que detener de verdad a alguien Alor, todo el papeleo No se puede hacer idea Mire esta gema ¿Qué piensa? Cristal, cortado No, es real ¿Qué tipo de loco va poniendo una gema sin precio delante de la nariz de todo el mundo? Así que, ¿es cristal o estoy loco? No quería pensar sobre eso demasiado Eres gilipollas Mire esto Ah, un electricista Mi televisión ha estado haciendo cosas raras ¿Me la puede... agarrar? Lo dudo, este no es mi carnet Le dice algo esta caja de cerillas El dibujo parece de Oriente Medio Aparte de eso ¿Quién sabe? Le gustaría estrechar... Me paré por los pelos Electrocutar a un poli no hubiera sido inteligente Hubieran reconstruido la bastilla solo para encerrarme y tirar la llave ¿Ha visto a este hombre antes? No ¿Quién es? Creo que es un asesino internacional Eso es lo único que puede decir o... Me estaba preguntando si debería decir que creo que usted es un paranoico internacional Pero no me pareció de buena educación ¿Qué piensa de este pañuelo manchado de maquillaje? Encantador ¿Te apetece ver alguno de mis pañuelos usados? Dios, no Entonces, guarda el suyo ¿Le dice algo esta nariz roja? Ajá, una nariz postiza Muy importante ¿Sí? Ah, estaba bromeando ¿Sabe qué es esto? Es una llave de alcantarilla ¿Qué le dice esto? ¿Pertenece a una rama extraña de los masones? ¿De los streamers? ¿No debería estar dirigiendo el tráfico o algo? ¿Ha visto el tráfico de París? ¿No? Sí, ¿y? Podría dirigir el tráfico El más peligroso después de Roma O me puedo sentar aquí Disfrutar del sol La arquitectura Y de este subiñón pasable ¿Qué elegiría usted? Ya, pero yo no soy policía ¿Qué pasa con el servicio? Una buena pregunta, monsieur ¿Qué sabe de los caballeros templarios? ¿Les templarios? Solo que fueron excomulgados en 1312 Y colgados por docenas en esta misma plaza Madre mía Lo que enseñaban en esos días en la academia de policía No, monsieur He leído en ese cartel de allí Aquí, ahí, que hay un cartel Aquí detrás Hasta la vista Oui, monsieur Aquí estaré Aquí había un payaso, ¿no? ¿O era más adelante? Ah, era más adelante A ver, tapar alcantarilla No la podía abrir solo con las manos En medio de la plaza Había una tapa de alcantarilla Me preguntaba si habría algo relevante debajo de la calle Aquí más adelante hay un mimo, ¿no? A ver Oiga, oiga usted ¿Qué cree que está haciendo? Deje esa tapa en paz Ahora mismo Me lo ha explicado Lo siento No quería estropearla Aléjese de eso Pegado a la pared Había un cartel en tres idiomas En el que se ha hecho en la pared Decía en francés, alemán e inglés En 1312 El papa Clemente V Disolvió la orden de caballería de los templarios Y excomulgó a sus miembros Por acusaciones de herejía En los dos años siguientes Muchos de los caballeros Fueron colgados en este lugar Su gran maestro Jacques de Molay Fue quemado en la hoguera En una isla del Sena Vámonos para la catedral Así vamos adelantando toda esta zona Qué guapo, tío Qué bien hecho está Qué bonito Estoy muy feliz con este juego Banco de iglesia Una fila de bancos antiguos Maravillosamente tallados Y con un barniz brillante Pensé Aquellos Los traseros La carne No Espera, 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 espera Una fila de bancos Pensé en toda la gente Que se había sentado A lo largo de décadas Aquellos traseros parisinos Los traseros firmes De jóvenes damas La carne flácida De los viejos No era una imagen agradable Así que volví a las damas Guau Vale Tumba Porque hay un sacerdote, creo Esperando el día del juicio final La tumba de un caballero Su efigie de mármol Yacía en estado perpetuo Eso me recuerda bastante también a ¿Cómo se llamaba, tío? Lo de ¿Cómo se llama esa película, tío? El código da Vinci Me recuerda bastante El código da Vinci Un caballero Ahí, haciendo compañía A sus compañeros Las referencias bíblicas Grabadas en el borde De la tumba Le guiarían en su camino Hacia el otro mundo Imagino Un caballero de piedra Yacía en el suelo De la iglesia Solo piensa Que hay un hombre Muerto debajo O no Me sorprendía Me sorprendía Que Philippe Lebel Hubiera salido solo De este lugar El segundo caballero De piedra En una fila de cuatro Yacía en el suelo De la iglesia La ventana Qué bonita, ¿eh? No había reconocido La historia bíblica En ella Fui un negado En la catequesis Una enorme ventana De vidrieras Formaba una magnífica Pieza central Para las contiguas Algo más por aquí Llevar toda esa armadura Debió de ser muy pesado Un caballero de piedra Yacía con toda su armadura De piedra Ojos vacíos Mirando al cielo Me pregunto Si este hombre Habría muerto en combate Un caballero de piedra Yacía al final De una fila de cuatro Esto es lo último ya Una estatua De un caballero Portando un bastón Y un pergamino Si la estatua Tenía algún secreto Los guardaba muy bien Pergamino Un pergamino Era símbolo De un erudito Eso es todo lo que sabía Perdisciplina Mean Lux bidébis Es lo que pone el pergamino A través de mis enseñanzas Verás la luz Un trozo de vidriera ¡Guau! Vale, eso es importante, ¿eh? Esperando ver algo más A través de un trozo Del estatuario Había sido muy optimista Imagino Bueno, hay mucho más que hacer por aquí Por ahora Ya volveremos a Monfazón Y esa zona es súper importante Pero tienen que pasar cosas Porque aquí tiene que haber un cura Luego fuera tiene que haber un mimo Con unas pelotas y tal Y unos turistas Se pueden hacer cositas aquí, ¿eh? Podemos abrir la cantarilla También más adelante O sea, Monfazón es muy importante Solo que ahora, pues Te dejan venir Pues para que vayas avanzando Y viéndola Pero por ahora No podemos hacer todo lo que se puede hacer aquí Tenemos que ir Entiendo que Al apartamento de Nico, ¿no? Supongo que ahí estará André Eh... ¡Ah! Al hospital Ya podemos ir al hospital Vale Ahora sí se puede ir al hospital El viejo edificio Había conseguido mantener Algo de su grandeza original Las añadiduras modernas Quedaban como una gorra de béisbol En una estatua medieval De un santo Vale, a ver ¿Para que hay algo nuevo? Algo que... Algo nuevo Algo que se pueda... No se veía al personal de la ambulancia Por ningún sitio Clínica Hagenmeyer Me sentí un poco culpable Cuando intenté la puerta Como si fuera un ladrón de tumbas Agarré el pomo Con un temblor involuntario De la mano Y tiré La puerta estaba cerrada Para adentro Entonces no creo que es Importante y larguilla Si no me equivoco, ¿eh? A través de mis enseñanzas Verás la luz Médico La cara lozana De hombre joven Estaba llena de entusiasmo Y ansia Me imaginé Que acababa de salir De la universidad Vale, antes de hablar con él Vamos a hablar con la recepción La mujer se les apañó Para parecer agobiada Y con mucho trabajo Aunque no parecía Estar haciendo nada Perdone Oui, monsieur Oui, monsieur Es esta la clínica Hagenmeyer Así es Pensé que era un vivero Ah, las plantas Fueron idea mía Tiene poco de verde Para evocar el espíritu De la naturaleza Las plantas, señores Aquí ¿En qué puedo servirle? Vale ¿Ha visto a este hombre En la clínica? No, monsieur Y nunca se me olvida Una cara ¿Le sirve este yeso Para algo? Tengo alergia Al yeso No la mates ¿Qué le sugiere esta gema? Le aconsejo que no la vaya enseñando por ahí El seguro del hospital no lo cubriría si se la robara Mire este carnet de identidad Así que es Merlin Marquette ha estado preguntando por usted ¿Por mí? Que es importante los ítems Estaba gritando su nombre Cuando lo trajeron aquí Ahora Déjeme ver Si no me equivoco Estaba en el ala B12 Oh Le han trasladado a Madre mía Está en el ala J2 Y esa es El ala de la enfermera Grendel Vale ¿Ha oído hablar del club Alamud? No Suena romántico, ¿verdad? El tipo de sitio en el que te dan sombrillas y vígaros ¿Eh? ¿Y eso es romántico? Me gustaría estrecharle la mano No sea fresco, joven Ay, perdón ¿Se le ocurre para qué puede servir este pañuelo grasiento? Supongo que se podría usar para engrasar un pavo asado Qué asco ¿A qué le recuerda esta nariz postiza? Oh Es una nariz de payaso ¿Eso es? ¿Por qué no me deja en paz y se va a molestar a otro? Te lo ha ganado ¿Qué le sugiere esta herramienta? ¿Es un detector de grietas? ¿Eh? Los exploradores en el polo los usaban para pinchar la nieve Ah, no ¿Ha tenido Marquette la visita de un par de delincuentes? Espero que no ¿Puede describirlos? Un tipo blanco que parece una comadreja y su amigo, el gorila Parece que se han escapado del zoo ¿Ha visitado a Marquette un hombre vestido de payaso? Oh, no ¿No ha visto a un hombre disfrazado? Bueno, está Teodoro el oso Viene todos los jueves para entretener a los niños Yo creo que les asusta Con ese disfraz tan malo de oso Si tuviera que estar en la cama con tubos en cada orificio Sería la última persona que quería ver ¿Qué hay de malo con la enfermera Grendel? Lleva el ala como si fuera una prisión sudamericana Mantener un ala normal asistada no es un crimen, ¿verdad? ¿Bien disciplinada? En la escala de disciplina y castigos dejaría al Marqués de Sade en ridículo Todo Pero todo se hace con una rutina estricta A las seis en punto suena el despertador Seis y diez Movimientos intestinales Y pobrecito del que no tenga resultados Sus pacientes son como los perros de Paulot Suena como una pesadilla Peor que eso Si la enfermera Grendel es tan mala ¿Por qué la toleran las autoridades? Es como si formara parte de la decoración ¿Quiere decir que lleva mucho tiempo aquí? No Lo que quiero decir Es que no hay un hombre en la clínica que no se haya enfrentado a ella Me empezaba a hacer una idea Esta mujer estaba celosa Con una gran C mayúscula ¿Dónde está el ala de la enfermera Grendel? Al final del pasillo a la izquierda Tuerza a la derecha en el cuarto de baño de los médicos Y otra vez a la derecha en el salón de café para los ejecutivos Pase la sauna de los administradores Y tuerza a la izquierda al final Eso es J2 Y buena suerte Vale Gracias por su ayuda mam De nada Con ella hemos terminado Pero queda todavía gente con la que hablar A ver con este tío ¿No es la voz de Todrick? ¿Significa algo para usted este polvo blanco? No señor No pretendo conocer el trabajo de un farmacéutico Mire esto doctor Es una genuina gema medieval Ya, ya lo veo Extraordinaria No, no es la voz de Todrick Es del que estaba en el hotel ¿Me dice algo el nombre de Thomas Merlin? No, no me dice nada El primer novel del país de Europa del Este El impronunciable de Europa del Este ¿Ha oído hablar alguna vez del Club Alamut? No señor ¿Puedo tener el honor de estrecharle la mano? No, no puede No promuevo el contacto físico entre el personal Hostia, porque le han puesto la misma voz que el otro ¿Reconoce a este hombre de la fotografía? No señor, no le reconozco ¿Qué piensa de este pañuelo, señor? Interesante Pensé que sabía todo sobre el cuerpo humano Pero esto puede conmigo Si fuera usted, mandaría analizar esta muestra Señor ¿Señor, reconoce esta nariz postiza? No, no la reconozco Esto es un hospital, no un circo Atendemos a los enfermos de cuerpo No a los enfermos de mente ¿Significa esta herramienta algo para usted? Dios mío ¿Qué sonido que suena? Ya veréis lo que es ¿Qué necesitaba para mi última operación? Sí Tuve que improvisar con una aguja de hacer punto y par de corchos Ojalá le hubiera tenido a mano en ese momento Mi paciente hubiera dado su brazo derecho por tenerla Gracias por su ayuda Vale, nos queda este Hola, me llamo George Stobart Bueno, voy a este lado, ¿no? Para que lo veáis Encantado de conocerle, sir Llámame George, si quieres ¿Seguro? Sí, ese es mi nombre Mi nombre es Benoit Pero todo el mundo me llama Bunny ¿Bunny? ¿Conejito? Sí Solía tener esa manía cuando era pequeño No lo comentes, Benoit Para que ha quedado Bad Bunny, ¿eh? Madre mía ¿Sabes lo que es la pólvora blanca? No, señor Pólvora blanca ¿Qué significa este tejido para ti? Es... Es una descarga nasal, señor No, es maquillaje ¿Has oído hablar de un tipo llamado Merlin? No, señor ¿Te dice algo esta gema? A mí nada, señor Así, rapidito ¿Has oído hablar del club Alamud? No, señor Así, rapidito, bien ¿Te dice algo esta nariz falsa? No, nada Qué maravilla Qué rápido ¿Qué te sugiere esta herramienta? ¿No es la que se usa para separar las costillas de los pacientes cuando se explora el abdomen? Espero que no ¿Reconoces al hombre de la fotografía? No, señor No lo he visto nunca Estréchame la mano, Benoit No creo que sea una buena idea, señor ¿Y eso? Dermatitis Yo no tengo dermatitis Yo sí Yo sí ¿Conoces a la enfermera del pabellón J2? No, señor Es mi primer día aquí Tengo unas ganas de ensuciarme las manos Me refería a asustar a mi primer paciente, por supuesto No quise decir que quería ensuciarme las manos con la enfermera ¿Sabes algo de un paciente llamado Marquette? No, señor No sé mucho de ningún paciente Nunca he encontrado a un médico que admita que es simplemente humano Solo estoy de práctica, señor Estoy seguro de que me haré con el control de la situación Vale, rapidito Más para atrás Y encontraremos al conserje Que es como la pulidora Unos minutos más tarde ¡No jodas! ¿Qué es por ahí? Me acuerdo que era un poquito laberinto esto Ahora Cuando giré la esquina Vi de dónde venía ese horrible sonido que retumbaba en los pasillos Era una pulidora industrial Con un tipo extraño arrastrándola Parecía muy feliz sin razón aparente Habla con él ¡Hola! ¿Qué es eso? He dicho hola Me encanta de la voz ¡Hola! Quiero hablar con usted un minuto Eso es lo que pensaba que diría No se ponga tan triste Por muy mal que se pongan las cosas No dejo que la vida me pueda ¿Ah, sí? ¿Cuál es su secreto? Pero sí es muy fácil Lo único que tiene que hacer es sonreír Y silbar esta cancioncilla Si se pone a silbar le rompo los dientes Lo corre Vale, de acuerdo Reconoce este polvo Vamos, vamos rápido ¿Es caspa? Pues no ¿Parece caspa? Es yeso ¿Qué piensa de esto, Sam? ¡Uy, madre! ¿Cómo que Sam? ¿Qué es? Lléveme al ala de Marquette Y es suya Yo no llevo Vamos a ir rápido Reconoce este No, debería No, pero me pregunto Si ha visto a un extraño Enseñándolo por ahí No, señor Pero si lo viera Señor Brillante El señor Brillante Se ocuparía de él Reconoce esta caja de cerillas No Con las cerillas no se juega Ya lo sé, pero La gente se hace daño Cuando juega con cerillas Sí, claro Y acaban en el hospital Como la mujer hamburguesa Estaba tan quemada Que no sabían si usar vendas O cebolla Le gustaría estrecharme la mano Si no le importa, no Hasta que me haya lavado Se puede coger cualquier cosa En un hospital Como enfer... No, señor Bichos y gérmenes E infecciones por hongos Coger enfermeras Reconoce al hombre en la fotografía ¿Quién es? Eso es lo que le estoy preguntando ¿Le ha visto antes? ¿Cómo lo voy a saber? No me ha dicho quién es Mire la foto Sí, vale ¿Y ahora? ¿Le ha visto antes? No ¿Qué le sugiere este pañuelo? ¿Está resfriado? Lo que necesita es vitamina C Y una ración de aceite de mag Mire esta nariz roja ¿Es policía? No Es una nariz de payaso No de policía ¿Les serviría esta herramienta para algo? No, señor El señor brillante No tiene piezas recambiables por el usuario Lo que sea que signifique Vale ¿Sabe dónde puedo encontrar a un paciente Que se llama Marquette? No No puedo entrar en las salas Con el señor brillante ¿Ha visto algún personaje sospechoso Rondando por los pasillos? ¿Usted? No, señor No lo he visto Pero no tengo nada de qué preocuparme ¿Qué es eso, señor brillante? ¿Te ocuparías de los tunantes? Estoy seguro de que lo harías Con un amigo con él No tengo miedo de los opresores Debe ser un gran consuelo Sí que lo es Por casualidad ¿El señor brillante es su máquina pulidora? Por favor No le llame así Es más un amigo que una máquina He tenido al señor brillante durante tres años Y no me ha decepcionado ni una vez ¿Cómo ha podido coger tanto cariño a una pulidora? Le he dicho que no le llame así Tiene nombre ¿Sabe? Ah, sí Señor brillante Es solo que Cree que es extraño, ¿verdad? No, yo... No me importa El resto del personal Cree que estoy chalad Les he oído criticando a mis espaldas Mientras le doy al señor brillante Su paseo semanal Lo que sea que tiene con esta especie de fregona de metal Parece algo noble y bueno ¿Sí? Oiga, no todos los días Me encuentro con alguien tan loco como yo ¿Conoce a una enfermera que se llama Grendel? Claro que la conozco ¿Está de servicio hoy? Sí, al final del pasillo A la J2 Hasta luego Vale, cuídese Vale, hay que entrar aquí ¿Vale? Pero este tío no nos va a dejar La puerta no tenía ninguna señal o cartel Ni ningún tipo de identificativo Oiga, no puede entrar ahí ¿Por qué no? Soy el responsable del contenido de ese armario Sí que puedo Fíjate Eh... A ver, vamos a ver un poquito todo, ¿no? Era una figura de mármol a tamaño real De un tipo con una túnica El... A mí me pare... Perdón Era una... El escultor había intentado darle un aire de autoridad Y preocupación paternal A mí me parecía solo como si estuviera estreñido No había manera de que pudiera mejorar la escultura Con el conserje mirándome Supongo que el refrigerador de agua Era para la gente que se pierde en los pasillos Qué rico A lo mejor la cara de un sirviente tan increíblemente feliz Me había hecho sospechar demasiado Quiero decir que sabía que era mi imaginación Pero el agua sabía... Bueno, extraña Qué asco El enchoque conectado a la pared Daba electricidad a la pulidora Quítalo Gracias a Dios Cuando tiré del enchufe La máquina pulidora tosió Chisporroteó Y paró en seco Señor brillante ¿Qué te pasa, amigo? Ahora podemos entrar aquí ¡George, hijo! Venga Rápido Ahí está Ahora somos el Dr. Stobart Dr. Stobart A su servicio Vale ¿Podemos ir por aquí? ¿Es por ahí? Supongo que sí, ¿no? Unos minutos más tarde ¡Pierda! ¿Por qué es? Vale, tenemos dos... A ver por allí Ah, es aquí Bien De puta madre A ver, aquí tenemos cosillas Hostia, esta parte casi no me acuerdo Buenas tardes, doctor Ah, hola ¿Es esta el a la J2? Sí, señor Los pacientes están listos para la inspección, doctor Eh, gracias, enfermera Bueno, ¿quién es el primero? Monsieur Croquette En la cama 2 ¿Qué le pasa? Se ha estado quejando de pérdida de conciencia Doctor Necesitará esto ¿El estetoscopio? Ah, el de la versión de... Me dio una caja larga y estrecha de metal Y una sonrisa preciosa Gracias Hola, soy el Dr. Stobart Hola, doctor La enfermera me ha dicho que pierde el sentido Sí, eso es He tenido ese problema desde que me acuerdo Es una experiencia extracorporal De verdad, como la muerte Pero no tan definitivo Ya veo ¿Cuánto dura? Solo una facción de segundo Luego me recupero Puede que no fuera médico Pero de todas maneras tenía un diagnóstico Este tipo estaba chalado Sé perfectamente a lo que se refiere En medicina se conoce como parpadeo ¿Es grave? Pues claro que no es grave Es perfectamente natural Pero piénselo Dos segundos cada minuto Es casi media hora al día Dos semanas al año que paso en total oscuridad No tengo tiempo para escuchar esas tonterías Eh... Hostia, tengo que revisar todo, tío ¿Sabe para qué se usa esta herramienta? ¿Si gujía de los ojos? Eso ha sido una tontería No tiene suficiente filo Reconoce esta nariz roja No, no la reconozco Ay, perdón No ¿Tiene idea de lo que es esto? Por favor Lléveselo antes de que vomite Reconoce al hombre de la fotografía No, doctor ¿Quién es? Un asesino a sangre fría ¿Uno de sus colegas? No, este es un asesino Buena, de verdad No le he visto antes Pensé en darle un electroshock Pero soy incapaz de hacérselo a un enfermo ¿Ha oído hablar del club Alamut? No No ¿Ha oído hablar de un tipo que se llama Merlin? No, doctor ¿Le dice algo esta gema? No, doctor ¿Sabe qué es esto? ¿Es harina para repostería? No ¿Sabe cómo se llama este instrumento? No, no lo sé ¿Sabe qué...? No ¿En qué cama está Marquette? A la vuelta de la esquina En aislamiento ¿Qué le pasa? No lo sé Pero los hombres que le tarragon Llevaban máscaras y guantes de goma Oiga, usted es médico ¿Cómo puede ser que no lo sepa? Los médicos no lo sabemos todo Entonces ¿Por qué se comportan como si lo supieran todo? Bien dicho ¿Ha tenido Marquette alguna visita? No Y yo tampoco Esto es lo peor de estar en el hospital Te sientes como si el resto del mundo te hubiera abandonado Ya sabe cómo es La vida sigue Está muy bonito el hospital, ¿eh? Si me vuelven a hospitalizar, por favor que sea aquí Madre mía, que techo, que ventanas Bueno, adiós Y buena suerte Gracias, doctor Vale Hostia, mucha peña Mucha cosa que hacer aquí Bueno, yo no era médico Pero a mí me parecía que ese tipo estaba muerto El tipo estaba enfermo El color de su cara era del mismo gris Que el de la almohada que había bajo su cabeza Me preguntaba si debía llamar a la enfermera A lo mejor mirar si respiraba Está muerto, ¿no? El nombre en el gráfico era Boasí Boasí La fiebre de este pobre tipo había estado subiendo y bajando como una montaña rusa No me extraña que pareciera tan enfermo El gráfico mostraba un continuo descenso del pulso y un aumento de la tensión sanguínea Me chocó ver la vida de este tipo Reducida a unas pocas líneas dentadas De acuerdo con el gráfico, este tipo se llamaba Croquet Vale Me gusta mirarlo todo, ¿eh? No sé El nombre en el gráfico era Sobmarsh Sobmarsh, vaya nombre, ¿no? Está guapo el nombre Su temperatura era normal, con muy poca fluctuación en los dos sentidos A mí no me parecía que ese tipo estuviera enfermo No tenía granos ni puntos y estaba claro que no tenía fiebre La enfermera era increíblemente guapa Los tipos de este ala tenían suerte de que ella les cuidara Podría ahora echarle un vistazo al enfermo de la cama número 3 Se llama Egip Sobmarsh ¿Cuál es el problema? Está delegando Acaba de salir del quirófano Se está recuperando de una operación importante Le tendré vivido y coleando antes de que pueda decir Lázaro, levántate y anda Hola, ¿hay alguien en casa? ¿Quién es usted? Me llamo Dr. Stobart Y estoy aquí para llevarle por el difícil camino de la recuperación El Dr. Monroe Dijo que lo mío no tiene cura Su problema es que ha estado en cama demasiado tiempo ¿Estás seguro de que es médico licenciado? Será mejor que se lo crea A ver Le voy a tomar la presión sanguínea ¿Por qué? Soy médico, es mi trabajo ¿Sabe lo que es esto? Parece yeso ¿Cómo lo sabía? Soy yesero ¿Le dice algo esta gema? No, doctor ¿Es esto algún tipo de prueba? Si lo fuera, habría suspendido ¿Ha oído hablar de un tipo que se llama Merlin? No, doctor ¿Ha oído hablar del Club Alamut? Doctor, no soy un hombre aficionado a las discotecas Una partida de cinquillo y un vaso de vino es mi límite Pensé en darle un electroshock Pero soy incapaz de hacérselo a un enfermo ¿Reconoce al hombre de esta fotografía? No, doctor ¿Quién es? Un asesino a sangre fría ¿De verdad? Es igual que el director de mi banco Claro que el señor Soams no tiene una cicatriz Y no es de Oriente Medio Y también tiene muchas vascanas Por lo demás Son igualitos Estupendo Me equivoqué otra vez ¿Tiene idea de lo que es esto? No, doctor Ni siquiera quiero adivinarlo ¿Reconoce esta nariz roja? ¿No es de Boasí? No, la encontré en una alcantarilla Es un payaso ¿Sabe? Cuando le ves ahora Uno no se lo puede imaginar ¿Verdad? Boasíquera, tío ¿El doctor? ¿Sabe para qué se utiliza esta herramienta? Prefiero saberlo, doctor Como dicen Mejor ser ignorante ¿Qué piensa de la enfermera Grendel? Es una joven muy eficiente ¿Eficaz? Parece que está hablando de una aspiradora No tengo quejas ¿Qué me puede contar de Marquette? Es el hombre de la habitación privada No, esa habitación era mía Antes de que me echaran como un vulcán o cupa La recepcionista describió a la enfermera Grendel como un monstruo Bueno, eso no es verdad Es muy estricta Pero ese es su trabajo No, tienes que tener disciplina En un sitio como este Es verdad ¿Sabe lo que le pasa a Marquette? No me dicen ni siquiera lo que me pasa a mí Dígame, doctor ¿Qué opina? Es demasiado pronto para decir nada Pero si he estado aquí tres meses Le voy a tomar la presión sanguínea ¿Por qué? Soy Vale, ahora que Hasta luego Bueno, podemos ir aquí Que es donde está Marquette Pero creo que no nos van a dejar entrar, ¿verdad? Doctor ¿Qué pasa? No me ha tomado la tensión ¿Eres tonto? Está chuchando ya Como odio que me tomen la presión, tío No me gusta nada Cuando empieza a apretar, apretar, apretar Me da un mal rollo A mí me parece que está bien ¿No lo está haciendo bien? Pues claro que sí Oh El doctor Monroe nunca lo hacía así No puedo tomarle la tensión bien si está nervioso Volveré luego Ahora, ¿qué había que hacer, tío? Para que este nos dé en paz ¿Qué es ese aparato? Es para tomar la tensión sanguínea de los pacientes, doctor Vale ¿Le sirve para algo esta escayola? No, no me sirve ¿Le dice algo esta gema? Es muy bonita Pero no la he visto antes ¿Conoce a Merlin de Electrónica Gruber? No, no le conozco ¿Le dice algo esto? ¿El Club Alamut? Es la primera vez que lo oigo ¿Le gustaría estrechar? Bueno Vale, déjelo De todas maneras, tampoco quería usarlo con ella ¿Reconoce al hombre de esta fotografía? No, no lo reconozco ¿Reconoce este pañuelo? No, pero me parece un riesgo para la salud Lo he estado llevando durante días y estoy bien Tengo el bolsillo un poco húmedo ¡Qué asco! Un grosero, ¿no? Ay, qué pena No creo que la vaya a necesitar más ¿Quién? Me sirve así El payaso comatoso Este de aquí Ah, ese es Boasir, el payaso comatoso ¿Le dice algo esta herramienta? No la reconozco Vale, a ver, busca la peña ¿Tiene en este ala un paciente que se llama Marquette? Oui, monsieur Está en la habitación privada al final del ala Se le ha colocado en aislamiento estricto ¿Por qué está Marquette en cuarentena? Si quieres saber más, tendré que hablar con Herr Hagenmeyer Lo único que sé es que la habitación de Marquette está en la zona prohibida ¿Tiene algún payaso en el ala? Pero, sí tenemos uno Un payaso profesional Seguro que alegra este sitio No mucho Me llevo así, está en coma desde hace tres meses ¿Qué le pasa a Boasir? Sufrió un grave accidente Una acrobacia tonta con un monociclo Su estado actual se debe a un choque postraumático No es probable que haga el payaso otra vez No hay mal que por bien no venga ¿Sabe quién ha pagado la habitación de Marquette? No, por supuesto que no Un tratamiento preferencial como este debe costar un riñón Eso no es mi problema, monsieur Gracias, enfermo Por guay Espérate Perdone, enfermo ¿Le puedo dar esto? ¿Quiere este...? Apagado para tomar la tensión sanguínea Sí, ¿quiere que se lo devuelva? No, gracias Creo que tenía... Por guay A ver, si intento irme para acá a este tío ¡Eh, doctor! Entonces creo que tengo que dárselo a ella, ¿no? Míralo Ah, doctor ¿Ahora qué? No ha acabado de tomarme la tensión La madre que lo parió No sé si hay que ir al vestíbulo y hablar con los doctores Vale, vamos a probar otra vez No tiene ni idea de lo que hace, ¿verdad? Volveré luego, cuando recupere su buena educación A ver Perdone ¿Quieres...? No No Vale, lo hemos dicho a la vez Vale, me toque ir, ¿no? Al vestíbulo, ¿puede ser? Y hablar con los doctores Y venía... Ah, creo que venía el... ¿Cómo se llama? El tontito, este, el nuevo, ¿no? A tomar la tensión, ¿puede ser? Joder Por allí Creo, vamos Vamos a la primera con este Creo que es Benoit, ¿no? El que le toma la tensión Tú le das el aparato a él, creo Perdóneme, señor Debe ser el chico nuevo Eh, sí Debo ser Bueno, déjete dar vueltas y haga algo útil Muchacho, ven aquí, chico Es verdad Este es Benoit, mi sobrino ¿Puedo confiar en usted para que cuide de él? Cuídela usted mismo, carroza ¿Quién se cree que es? Soy Félix Hagenmeyer Señor, ¿puedo decirle el honor que es para mí conocerla en persona? Usted está en mi cuadro de honor médico Con Paster y Liri Considero un privilegio Liri No Un honor Cuidar de su sobrino, señor Liri al camarero, ¿no? Acaba de la facultad de medicina Le abrirá los ojos ver cómo trabaja un médico de verdad ¿Seguro? Dele una vuelta Enséñele sufrimiento de verdad Señor, mire lo que me ha dado la enfermera Grendel ¿Ah, sí? Muy bien Me alegra saber que lo lleva consigo A la gente le da confianza ver que los profesionales de la medicina usan herramientas tradicionales y arcaicas Vale, vámonos Hasta luego, Hagenmeyer Vente Tontito ¿Puedo hablar con él? Espérate Benoit, Benoit, ¿dónde va? Benoit ¿Dónde va Mogolo? He vuelto al juego No hay necesidad de gritar ¿Qué quiere? Vamos, toma este marcador Gracias, señor ¿Qué quiere que haga con él? Bueno Manténlo guardado hasta que piense en algo Vale Sígueme, Benoit Estoy justo detrás suyo, señor Vale, perfecto Ahora él le toma la atención Y nosotros podremos entrar en la habitación de Marquette ¿Qué pasa ahora, enfermera? El número dos Otra vez No me dice lo que quiere Dice que solo hablará con un hombre Tengo que hacerlo Ese tipo está chiflado Doctor, me sorprende Así no se habla a los enfermos Vale, vale Hablaré con él Pero le aviso que es un hipocondriaco Este de aquí, ¿no? Sí Venga, Benoit A esta vila, coño Hola, otra vez ¿No quieres nada? Bueno, adiós Y buena suerte Gracias, doctor Batería Vale Hagamos esto Intentemos ir por allá Que nos diga lo de Eh, doctor No sé qué Míralo No ha terminado de tomarme la atención Que lo haga Benoit Cállese, quiere Está molestando a los otros pacientes Me callaré cuando me haya tomado bien la atención Primero tengo que ver a Jacques Marquette ¿Por qué tiene tratamiento preferencial? Es porque tiene dinero ¿Verdad? No es eso Clásimo Sí, Croquette Volveré cuando se haya deshecho de la mosca detrás de la oreja Vale ¡Ey, Benoit! Porque él se encargará, ¿no? Sí Señor Ahí está ¿Estás listo con ese indicador de presión? Preparado y listo para bombear, señor ¿Qué quiere que haga con él? Ahí está Usa esto con Eric Shopmarch Ok Ok, mister Y ahora sí podemos irnos por aquí Ah, fin, coño Él estaba sentado como una estatua de un saco de patatas Pero los ojos de Polly estaban vigilando todo como los de un halcón Soy el Dr. Stobart Bonjour, doctor Joder ¿Se le ocurre algo inteligente para usar esta escayola? Inteligente, no Pueguín, sí Pero seguro que ya se le ha ocurrido a usted ¿Reconoce esta gema? Es una esmeraldad ¿No? Eh, sí Creo que sí Gracias ¿Se refiere a Nifarla o de la... Lo de la... No Entonces no necesitará esto ¿Ha oído hablar del Club Alamut? No Suena de Oriente Medio ¿Le gustaría que nos estrecháramos la mano? ¿Para qué? Como un gesto de buena voluntad Pensándolo mejor... No ¿Reconoce al hombre de la foto? No No le he visto antes Hostia, que hambre tengo, señores ¿Qué le sugiere este pañuelo? Parece que se ha usado para... Limpiarle el culo al demonio No me gusta admitirlo Pero puede que tenga razón ¿Reconoce esta nariz roja? No se haga el listo conmigo ¿Para qué cree que sirve esta herramienta? Para marcar ratones sin tener que agacharte Marcar o matar ¿Ha visto algún personaje sospechoso en el ala? ¡Sí! ¿Un gorila y una comadreja? No Este era ese viejo oso cotembroso ¿Qué hacía el oso de sospechoso? Bueno Llevaba un sombrero de fieltro ¿Eso es ilegal? No Pero es muy extraño para un oso ¿No cree que es posible que el oso fuera un hombre disfrazado? Bueno, claro No soy del todo estúpido Pero ¿Quién se quiere disfrazar de oso? No es como para pasar inadvertido He llamado a la base para ver si se ha informado de la desaparición de un oso, del zoo o de un circo Me han dicho que esperé sin hacer nada Hasta que lleguen reforzos Supongo que tienen razón Sería una tontería intentar reducir a un oso solo con las manos Es gilipollas ¿Ha oído hablar de un tipo que se llama Marquette? Está en cuarentena Justo detrás de esta puerta Marquette es justo el hombre que quería ver Si yo fuera usted, no entraría ahí Tiene anthrax Uy Tengo que visitar a mi paciente ¿Para qué? Rutina Tengo que comprobar que todavía respira ¿Y si no respira? Firmaré el certificado y registraré su cama como vacante Esa es una actitud fría y distante hacia la muerte Me han institucionalizado hasta el punto de ser distante como Dios La bata blanca le sienta bien Gracias Vale, vamos para adentro Anthrax, tío Hubo un tiempo Hubo un tiempo que hubo una alarma de anthrax ¿Os acordáis? Bueno, aquí en el mundo Mejor usted que yo, amigo Lo de los sobres con anthrax y toda la movida Este es el final de este mapa ya Míralo Jack's Market A ver Gráfica hospitalaria A ver qué hay aquí Otro gráfico Otra vida Otra vida Otra vida En la parte de arriba del gráfico figuraba su nombre Jack's Market No necesitaba ser médico para leer gráficos Market se estaba muriendo Las botellas estaban llenas de líquido Con una estela de burbujas subiendo a la superficie Me imaginé que la vida de Market dependía de esas botellas Así que decidí no tocarlas La poca vida que le quedaba a Market La medían, controlaban y mantenían las máquinas del estante La máquina era demasiado complicada para que la entendiera Disfruta de la atención sanitaria privada Disfruta de la atención sanitaria privada Disfruta de la atención sanitaria privada O plácidamente muerto Se hubiera necesitado un milagro para despertarle en el segundo caso No sé Market Sí, soy Market Te he estado esperando ¿De verdad? Bueno ¿A qué esperas? Acaba con esto Solo quiero saber qué tengo que hacer con la gema ¿La gema del Lodgemarn? Sí, la tengo aquí, en el bolsillo Pensé que eras uno de los Ash Ashin Yo no, yo nunca es Nifo Así que te han mandado en mi lugar Sí, en tu estado te sería muy difícil hacer el viaje a Irlanda ¿Qué debo hacer con la gema? Entregársela al gran maestro Rápido, dile que he encontrado El trípode aquí mismo En París ¿Lo tienes? Todavía no Pero se están ocupando de ello He contratado a un par de chivatos Que tienen afición por la delincuencia común ¿Por casualidad son Guido y Flap? ¿Los conoces? Nos hemos conocido ¿Por qué se llama el tipo grande Flap? ¿Qué pasa con el Ash Ash Ashin? Probablemente Ha seguido a Klausner No se parará Ante nada Para impedir Que se reforce la espada Y eso es malo, ¿no? Y Klausner Se ha marchado a Siria A perseguir Gamusinos Ahí iremos también a Siria ¿Tienen gamusinos en Siria? Tiene Una teoría Sobre el lugar De la Son suficientes emociones Por hoy, Monsieur Marquet ¿Qué está haciendo aquí? Está claro Hablando con este paciente Monsieur Marquet Es mi paciente Si Herr Hagenmeyer se enterará Vale Me voy De todas maneras Marquet ya me ha contado Todo lo que quería saber Hemos terminado aquí Pero aún queda una cosilla Aquí está, señor Le estaba buscando He terminado con el medidor de presión Gracias, muchacho ¿Qué es ese ruido? Suena como si alguien estuviera Sufriendo un ataque al corazón Está bien El médico está con él ¿Estás seguro De que era un médico? Oui, Monsieur Me enseñó su identificativo Era el Doctor Braille Aquí no trabaja ningún Doctor Braille Es un impostor Como tú La puerta está cerrada Ayúdeme, oficial Atrás, messieurs Muerto Un hasashin Vuelta al apartamento de Nico Qué juegaso Aquí estaba 3 Encontré a Jack's Market ¿Habló? Sí, habló Por última vez ¿Está muerto? Sí Muerto a sangre fría Por un falso doctor Es despreciable ¿Qué clase de persona Se haría pasar por un médico Y se aprovecharía De un moribundo? ¿Era Khan? No No sé quién era Pero ciertamente No era Khan Él se escapó Por la ventana Hostia Muchas cosas aquí ¿La gema? ¿Quieres cuidar tu la... No, yo... No Mira, Nico Un puñado de yeso Sí Ya me lo has enseñado Ah, perdón ¿Se te ocurre Qué utilidad puede tener esto? Es una cosa Para medir la presión sanguínea, ¿no? ¿Qué estás haciendo con eso? Lo cogí en el hospital Podría ser útil Deberías devolverlo ¿No te sientes culpable? No ¿Has descubierto algo más Sobre los caballeros templarios? Sí El tipo responsable de su caída Fue Felipe IV El rey de Francia También conocido como Felipe el Bello Ah, Felipe le va a hablar de él El Bello Bueno, en historia se le conoce como Felipe el Justo Pero dudo que los templarios le llamaran así Estoy segura de que André te lo contará todo sobre él ¿Crees que el asesino fue el responsable de matar a Marquette? No lo creo Podría haberlo liquidado la primera vez Además, Marquette le habría reconocido Estaba cargado de sedantes hasta las orejas No habría reconocido a los cuatro jinetes del apocalipsis A no ser que se hubieran presentado a sí mismos ¿Has oído hablar del así a sin? No Marquette dijo que eran sus mayores enemigos Su mayor enemigo era el falso doctor No me lo recuerdes Ese tipo es el demonio Tenía unos ojos acerados y vívidos Como de un pez muerto Nunca volveré a fiarme de un médico Eh... ya estaría, ¿no? Supongo que debería volver y hablar con ese bicho raro ¿Cuál? ¿Roso o el sargento Mowé? ¿O te referías a André? Tendré que decidirlo Vale, podemos ir al museo Y nos contará un par de cositas Y ahí creo que podemos hacer una cosa en el museo, ¿eh? Porque Marquette dijo que se estaban ocupando Un rapiguito del trípode Por lo cual El trípode está en el museo No, es para allá, ¿no? Monfaso No, eh... museo Museo Krum Krum Lo dejó para muy tarde, monsieur ¿Tarde? ¿Para qué? Para todo Voy a cerrar el museo en unos momentos No le gustaría quedarse encerrado Por lo menos no en esta galería ¿Por qué no? Está embrujada, monsieur Seguro que no cree en fantasmas Oh, sí Sí que creo Hace siete años uno consiguió esconderse aquí Supongo que había hecho una apuesta con sus amigos Cuando lo encontré por la mañana Estaba frío como el hielo Y tieso como una tabla ¿De qué murió? Dijeron que era un tumor cerebral Pero en su cara tenía Una mirada de completo terror Desesperado Como no he visto en mi vida ¡Qué miedo! ¿Este aparato le dice algo? No, monsieur Gracias por su ayuda Vale, André ¿Qué te cuentas? Hola, André Hola, George Hola, George ¿Se sirve esto para algo, André? No creo, George George ¿Has oído hablar alguna vez de los Hashashin? ¿Por qué? Sí, era una secta musulmana radical Cuyo nombre acabó significando lo mismo que asesinato Se formó en Persia en el siglo XI Un poco antes de las cruzadas Así empezaba el primer episodio El primer episodio Assassin's Creed, ¿no? Nos dieron una nueva palabra A Sasani Los asesinos ¿De dónde sacaron los asesinos su nombre? De la leyenda que rodeaba los secretos de sus ritos de iniciación Al joven que quería unirse a la secta Se le daba a Hashish Hasta que se dormía Se despertaba en un jardín fabuloso Con todo lo que podía desear El agua más fresca La comida más deliciosa El jasís mejor elegido Y las mujeres más deseables que te puedas imaginar Estupendo Tienes la dirección No he terminado la historia Había que pagar un precio por probar este paraíso No lo sabías El joven se despertaba al día siguiente en el mundo real Le contaban que había visto lo que el cielo reservaba para los mártires agados Un cielo del que el joven disfrutaría eternamente Si estaba dispuesto a unirse a los jasasín ¿Cómo trabajan los asesinos? Bueno Como te he explicado Los nuevos reclutas estaban más que dispuestos a morir por la causa Se les instruía en el uso de la daga, venenos y los disfraces Luego el gran maestro de la secta nombraba un enemigo de Alá Y no se paraban ante nada para eliminar al enemigo Eso No tenían miedo Y eran mortíferos ¿Existe todavía el culto a los asesinos? Echa un vistazo al mundo alrededor Me digas Creo que debería saber que el trípode va a ser robado ¿El trípode de Lodgemagen? No Es verdad Te puedo dar una descripción de los ladrones ¿Antes de que suceda? Les oí planeando el ataque Están perdiendo el tiempo El trípode está protegido por un sistema del arma de vanguardia Bueno, no digas que no te avisé ¿Por qué no me prestas el trípode? Para que lo guardes seguro Porque no lo volvería a ver ¿No te fías de mí? No es una cuestión de confianza, George Ese trípode tiene cientos de años Y es muy frágil Ya te entiendo Gracias por tu ayuda, André De nada Vale Aquí tenemos que hacer una cosa Era abrir esto Y ocultarnos en el sarcófago, ¿vale? Atentos a la movida Hola, el tipo Mientras cierro la ventana Nos ocultamos aquí dentro Ahí está Yo porque esto ya me lo sé Pero encontrar lo del sarcófago Te puedes volver loco Es hora de cerrar, Monsieur Lovino Ya No hay suficientes horas en el día Más que suficientes para mí Estoy deseando llegar a casa Y poner los pies en alto Bien Hasta mañana Buenas noches, Monsieur Que así usamos Aquí podías morir Creo que aquí podías morir también, ¿eh? A ver si puedo guardar antes la partida Mira, lo entrando por la puerta ¿No se descolgaban de arriba? Mira, Flappy Guido Te juro que me suena que se descolgaban de arriba, tío Vale, aquí, un segundo Vamos a guardar la partida Que... Quiero ver si pudo morir Que creo que sí se podía, ¿no? A ver Guido Oh, Guido Qué gran idea si te ha ocurrido, tonto Apunta con la linterna aquí abajo La momia está... Está viva Si eso es una momia Me alegro de estar soltero Toma Unos minutos más tarde Me tira por el río, ¿no? Vale Eh... Para... Esto hay que hacer aquí Totem, ¿vale? Para pasarnos esto ¿Qué? ¿Quién está ahí? Salgamos de aquí Ah, mira la cuerda Me enmayo Ojo ¿Sabes quién es esa, no? Y cuando me desperté Estaba en la comisaría de policía Afortunadamente Me las apañé Para convencer a Rosso De que era inocente Pobre George Qué lío Lo estropeé todo Yo no lo creo Hiciste un buen trabajo Distrayendo esos dos maleantes Sí Pero el asesino Se escapó con el trípode No se escapó Él no es el único Que se puede poner un disfraz ¿Quieres decir... Ya me sonábilo de la cuerda ¿Tú robaste el trípode? Demonios, Nico Podían haberme disparado Esos animales Teníamos pinta De disparar A sus propios pies Joder, cuán te me dieron En todo el corazón Me había avisado Que contaras tus planes Se supone que estamos juntos En esto ¿Y cómo es que te vestiste De gato de pantomima? No te enfades, Georgie Por favor Georgie Ah, ratas Y no me llames Georgie Pensé que te pondrías contento Después de todo Hemos conseguido el trípode ¿No vas a intentar Poner la gema En el trípode? Podría No ha pasado nada Sí La gema encaja perfectamente Pero, ¿qué prueba eso? Hostia Y se lo mete en la chaqueta Como si fuese un pañuelo Quizás el trípode Tenga que estar En un lugar determinado Sin embargo No hay nada En el manuscrito Que indique dónde ¿No? Oh, por cierto Tuve una visita De entrelovinos Ah, sí Espero que no te importe Que le haya dado tu dirección No Ha sido estupendo Volver a verle Se puso por las nubes Cuando le enseñé El manuscrito No se excita Muy fácilmente Hizo un boceto Del blason del caballero Para llevarlo al museo Creo Que ha identificado A la familia Que lleva ese blason Me alegraría Los más con celos Me acuerdo André Lovinó Me explicó Quienes eran Los jashashin ¿Sí? La familia española Creo Ah, chico ¿Para qué crees Que puede servir Este trípode? En el manuscrito La gema Se muestra Montada Encima de él Así que nos arriesgamos A una acusación criminal Por robar Un objeto de exposición No me lo preguntes Quizás sirva Para sujetar La gema En una posición A ver Tenemos la gema De Lodzmar Tenemos todo ya Esa es la gema Que Pigra Me encontró En Lodzmar Tenemos esto Ese es el trípode Que cogimos Prestado Del museo Ya estaría Vale Hay que ir Tengo que irme Ya Si acabas de llegar A Monfazón El tiempo Y las mareas No esperan O a España Ok Nos veremos O al museo Igual hay que ir al museo otra vez Creo que hay que ir al museo otra vez Y André nos cuenta Sobre la familia Del blasón Que creo que son los vasconcelos Salvado por una adorna felina repentina Era un trípode simple pero elegante Hecho de metal Con trazas de pintura esmaltada Que todavía podían verse En algunos sitios Y ahí podremos viajar de nuevo Nos quedan dos lugares en el extranjero Que son España Y Siria Si no me equivoco Vale Tengo que ir al museo Otra vez Museo Perdone Oui monsieur Oui monsieur Es usted Bueno Que quiere ahora No se va a intentar esconder En ese armario otra vez Verdad Trípode Me he enterado De que robaron su trípode Las malas noticias vuelan Es verdad Fue anoche Siempre dije Que esa alarma No era útil Presidente gráficas Reconoce este trípode Me suena un poco Eso pensaba Muy parecido al que solíamos tener aquí en el museo De hecho Eso es lo que pensaba Pero esto es obviamente una copia mala Sí Gracias por su ayuda Vitrina La vitrina de cristal estaba intacta Pero el trípode había sido sustituido por un cartel que decía Objeto retirado temporalmente La vitrina estaba vacía Espérate ¿La urna? ¿No la he revisado o no? Sí No había nada en la urna Bueno Igual sí Hola George Hola George ¿A qué viene esa cara larga? ¿No te has enterado? Han robado el trípode ¿De verdad? No me lo puedo creer Con todos los tesoros que hay Y tienen que elegir el trípode A lo mejor un alquimista de hoy en día ¿Quién sabe? No faltan locos en París ¿Oye? Fui al piso de Nicole Sí Me dijo que había sido ¿Qué descubrimiento rojito? No me esperaba nada tan sexy Espero que te refieras al manuscrito Me huí Pues claro Ah vale Ya sé yo Porque ya dijo que era estupendo volver a verle O sea El ruido aquí Se refería a eso Ah André ¿Sí? ¿Qué diría si te dijera que sé quién cogió el trípode? Llamaría a la policía para que los arrestaran Eso es lo que pensaba ¿Quién fue? Ah no lo sé Era solo una cuestión hipotética Qué pena Si pudiera ponerle las manos encima al ladrón le rompería el cuello Fue hénico ¿Qué sacaste del manuscrito? Data de los tiempos de las cruzadas Adivinamos eso del sello templario Es una historia en dibujos ¿Cómo un TVO moderno? ¿Qué historia cuenta el manuscrito? No lo sé Probablemente lo produjeron para los turistas ¿Turistas? Oh sí Miles de peregrinos camino de Jerusalén El comercio relacionado con el turismo no es nada nuevo, ¿sabes? Ha existido durante siglos Incluso desde que Josué consiguió una fortuna vendiendo souvenirs de los ladrillos de los muros de Jericó ¿Has descifrado alguna imagen del manuscrito? No hay mucho de lo que pueda estar seguro La matanza del toro podría ser una referencia a Mitras ¿Quién es ese? Un dios persa Una vez fue tan popular como Cristo De lo único que puede estar seguro es del caballero Es español ¿Cómo lo sabes? La inscripción en el escudo dice Ave María Ningún caballero respetable del norte de Europa hubiera llevado un blason como ese Cuéntame más ¿Puedes identificar el escudo de armas del caballero? Ya lo he hecho, George Es un miembro de la familia de Vasconcelos De la Costa Cálida ¿Eran famosos? No No se les menciona después del siglo XV La notoriedad de la historia continuó Probablemente hace mucho que estén muertos ¿Crees que el manuscrito podría ser un mapa del tesoro de los templarios? Sinceramente no Es demasiado increíble El manuscrito es suficientemente interesante Y un descubrimiento excepcional Pero nada más Pero ¿No sería estupendo que fuera un mapa? El tesoro de los caballeros templarios Una idea romántica, George Pero muy improbable Gracias por tu ayuda, André De nada De nada Ahora podemos ir A ver a los Vasconcelos No, creo que es en España Porque dijo que es la Costa Cálida Y además ponía Ave María Creo que es en España Ave María Cuando serás mi ¿Será posible que puedo ir ya? Villa de los Vasconcelos Villa de Vasconcelos En España Esta es mi zona favorita del juego Con mucha diferencia Me flipa la zona de los Vasconcelos Es tan bonita y medieval Bueno, todo el juego lo es Pero esta zona más Gratia plena Ave María Ave María Gratia plena Va, esta zona me encanta Tío, me flipa la Villa de los Vasconcelos Ya veréis por qué Me encanta esta zona De verdad Me flipa Soy un poco hoyo Un poco flipado Aunque no soy estudiante de arquitectura El edificio pequeño parecía antiguo Me pregunté si sería un tipo de casa de verano Bueno, aporto el agua Venga Pero no quería venir aquí Quería Bueno Le di a la lupita, eh Por encima de la puerta de entrada Había una estatua de una figura encapuchada Portando una cruz Parecía muy siniestra Tejado La estatua de la parte superior del edificio Se parecía a la de la iglesia parisina Parecía estar mirando hacia el mar ¿Para qué? Si no tenía necesidad No iba a empezar a trepar a los tejados Aquí podemos entrar también luego Mira, es simbolo templario La puerta era un maravilloso trabajo en madera Que guardaba relación con los ornamentos del resto del edificio Cerrado Qué fastidio Estaba cerrada Vale, aquí tenemos dos NPCs con los cuales podemos hablar bastante, eh El conserje Y la señora de la casa Que es la... La heredera de los vasconcelos Esta zona me encanta, de verdad Me flipa esta zona Es súper bonita, tío Hostia, qué fea la estatua, tío Todo el mal rollo Ahora vamos por aquí Si le doy a la lupa otra vez ¿Pasará algo? ¿Volverás ahí para allá? Sí, volveré para allá Ave María Vale Eh... Señores Son las ocho de la mañana Ahí pega un corte Aquí... Vamos a continuar, ¿vale? Pero... En silencio Ah, mira Por aquí hay grieta Ah, garita La parte más antigua de la casa Parecía los restos de la guardabarrera de un castillo ¿Era aquí hacia donde apuntaban las pistas? No podía entrar por ahí Hay que hablar con este, con el jardinero La parte principal de la casa era antigua Aunque no tanto como la parte de la guardabarrera Guardabarrera Nunca había escuchado esa palabra, eh La villa Espera, vamos a analizar todo primero Es que me gusta revisarlo absolutamente todo, tío La manguera iba desde un cuarto trastero hasta el final del césped Qué bonita es esta zona Me flipa, tío Me encanta la zona de Vasconcelos No me seducía la idea de cargar más de 10 metros de manguera Así que lo dejé en paz ¿Cómo se llamaba el jardinero? No me acuerdo, tío Había un excéntrico viejo regando el césped Si... No Quieto Había un... Si este jardín había sido un trabajo suyo Era más capaz de lo que parecía No, la verdad, qué tremendo jardín Qué bonito Hola ¿Es esta la casa de Vasconcelos? ¿A quién le importa? Veía que el viejo bobo iba a darme un mal rato Me llamo George Stobart Me preguntaba si... La casa no está abierta al público ¿Es esta la casa de Vasconcelos? ¿Y a usted qué le importa, señor? Mire, lo único que quiero es hablar con el representante del servicio doméstico No hay servicio doméstico Solo la condesa y yo Vale, espérate Vamos a empezar con... ¿Qué piensa de este trípode? Todo esto No pienso nada ¿Qué le parece esto? Es eso Usted es un vendedor Si estuviera vendiendo medicamentos, le puedo decir de sitios mejores para hacerlo ¿Tiene algo en qué usar un poco de yeso? No No ¿Ve esta gema? Muchos hombres murieron por ella Tengo cara de estar interesado ¿Tiene este pase de laboratorio algún significado para usted? Ninguno ¿Reconoce esta caja de cerillas? No fumo ¿Quiere que nos estrechemos la mano? Creo que no, señor ¿Reconoce a este hombre? No Mire este pañuelo Es un pañuelo manchado de maquillaje Sí, eso es Me imagino que esta nariz roja no le dice nada, ¿verdad? ¡El flojo! ¿El quién? El flojo es un payaso de la televisión estatal Ah, es bueno Tan gracioso como la sarna, pero sin el cómo ¿Sabe usted lo que es esto? Sí, tengo una herramienta parecida para abrir las alcantarillas de la finca ¿Qué sabe sobre los templarios? ¿Quién quiere saberlo? ¿Está intentando conseguir un soborno o algo? Usted no tiene nada que yo quiera, señor Excepto el placer de verle desaparecer Era obvio que este hombre intentaba proteger a la condesa del mundo Pero, ¿por qué? Mira, se ve el mar ahí al fondo, qué lindo Hábleme de la condesa de Vasconcelos No recibe visitas, es lo único que necesita saber Usted ni siquiera sabe que tengo que decirla ¿Ha ganado quizás la lotería? No No, ella no ha ganado a la lotería Un hombre más sagaz hubiera dicho lo contrario ¿Oh, sí? ¿Lo hubiera hecho? ¿De verdad? Y a ese hombre sagaz le hubiera echado a patadas del lugar La condesa no juega a la lotería Ok, bueno, hasta otro día Adiós Es que además tiene cara de borde Podríamos entrar Creo que sí, ¿no? Eh, usted Sí, ¿qué quiere? A usted no le gustaría que la gente entrara en su casa, ¿verdad? Bueno, no, supongo que no Entonces demuestre un poco de consideración Ok, lo siento Ah, espérate Yo creo que todavía no tenemos que estar aquí En la vía de Vasconcelos Creo que esto es para más adelante No, esto es para más adelante, señores Ahora tenemos que ir Es a Siria No, hay que ir a Monfazón Al final del polvoriento camino Había una carretera Por la que probablemente pasaba un autobús Dos veces al día Lo sabía porque yo llegué en uno Y de ninguna manera me iba a ir Hasta que tuviera algo concreto que mostrara a Nico Ah, coña de la puta madre Que no me puedo ir ¿Y entonces cómo salimos de aquí? O sea, ¿cómo resuelvo esto? ¿Le corto la manguera? ¿Qué? ¿Qué? No me acuerdo Creo que sí Para poder entrar aquí ¿Puede ser? No me seducía la idea De cargar más No No me acuerdo La vía Vale, si no puedo entrar ahí Vamos a hablarlo otra vez Igual a él intentar entrar Hola, otra vez ¿Se desbloquea una opción nueva? Usted otra vez Sí, y es para mí un placer Ver su sonriente cara de nuevo Hermano, esto está intentando colar Me voy por ahora Adiós, señor A ver si por aquí Vale, en el mausoleo Sé que no podíamos entrar todavía Hostia, el ángel este me da un mal rollo Mira la cara Las vistas Me hubiera gustado ir a nadar Pero no tenía tiempo Por la parte de abajo de la finca Podía ver el mar expandiéndose Era una vista maravillosa Y se parecía mucho a la escena del manuscrito O sea, el manuscrito se referencia a esto Qué locura, ¿no? Desde la distancia Pensé que podría ser una casa de verano De cerca no estaba tan seguro Parece un mausoleo Pues aquí tampoco vemos ¿Cómo resolvíamos esto, tío? Qué fácil Ah, vale Ya me acordé Ya me acordé Aquí todavía E ir a Siria No, a Monfazón Antes de Siria es Monfazón A la catedral Espera Me hace más así El tensiómetro Aquí Creo que era así, ¿verdad? Hombre Yo veo un tío que me hace esto Me cago vivo Como la escopeta La manguera se ha parado ¿Sí? Sí Mi manguera nunca se para Bueno, siento escuchar eso Es una pena cuando a una vieja tradición le llega el final ¿Ha tenido usted algo que ver con esto? Uy Sí, usted Bueno, esto es el colmo ¿Cómo puede pensar una cosa así? Muy sencillo, señor Muy sencillo Voy a llegar al final del porqué la manguera se ha parado Y eso significa entrar en la casa Usted no va a entrar de ninguna manera en la casa Si entra en la casa le echaré a los perros ¿Tenemos que entrar ahora nosotros? Sí, ¿no? O hacer algo en la manguera Creo que no Y vamos detrás nosotros también Míralo Debía de haber ido rápido cuando chocó contra la pared No quería muestras de las artes de los taxidermistas Me encantan las armaduras ¿A quién no? Ah, te escondes detrás de la armadura La armadura era más o menos de mi talla Mentalmente tuve la visión de mi persona llevando la armadura y yendo a ver a la condesa Con el jardinero intentando detenerme en vano Era un gran plan Si no hubiera sido estúpido e impracticable Ah, no Un gran candelabro Cargado con velas blancas sencillas Posiblemente muy impresionante cuando estaba encendido Y también útil para mantener al mínimo las polillas Tira el candelabro encima No podía subir hasta allí Había una gran aspidistra sobre una mesa en el hall ¿Aspidistra? ¿Cómo sabe tantas palabras este hombre? No quería una planta Podía ver al jardinero intentando deducir qué defecto tenía la manguera Era hora de moverse sigilosamente como un gato ¿Qué pasa si le hablas? A ver No quería de ninguna manera intentar atraer la atención sobre mí Y por aquí creo que estaban los perros, ¿no? Me escondí detrás de la armadura y esperé a ver qué pasaba Mmm, vale ¡Eh, usted! Sé que está usted ahí, americano Muy bien, perritos Ahí voy ¡Ah! Y cogemos el espejo, ¿no? Eludeo jardinero sobreprotector Va a ser fácil sacar todos los logros de este juego, imagino, ¿no? El espejo ¡No, pero recogeros, gilipollas! Ah, perdón, que no lo estáis viendo Se pone a hacerse así ¿Tú eres gilipollas o qué? Este pecho hay que pillarlo Era un pequeño espejo colgado sobre un fregadero Por la porquería que había en el fregadero Parecía que se afeitaba allí Ni nada más Era un pequeño trastero sin salida A menos que contaras con la ventana Y yo no lo hice Nada, para arriba Hay que hablar con la condesa La musiquita, el guitarreo Me acuerdo ¡Madre de Dios! ¿Quién es usted? Me llamo George Stobart Siento irrumpir así Salga de inmediato No es bienvenido aquí Por favor, escúcheme un minuto Muy bien Diga lo que tenga que decir, señor Stobart Ha habido una serie de asesinatos Parte de alguna conspiración Abreviando Las pistas me condujeron aquí ¿Aquí? No hay nada de aquí que interese al resto del mundo Lo había hace más de 600 años ¿Qué quiere decir? Todo esto tiene algo que ver con los caballeros templarios Los caballeros templarios son polvo Poseían un secreto tan importante Que arriesgaron mucho para poder esconderlo No sé qué tiene esto que ver con mi familia Su familia tenía grandes conexiones con los templarios, ¿verdad? Creo que dejaron alguna pista aquí ¿Por qué debería creer a un completo extraño que irrumpe en mi hogar? Déjeme solo echar un vistazo Si no encuentro nada Pasará la noche en la comisaría de policía Muy bien Por favor, siéntese Gracias Tiene algunas incongruencias este juego A veces que te quedas flipando Como irrumpe en la casa de alguien Venga, vale ¿Sabes? No ¿Sabe lo que es esto? Yeso seco No, es escayola La escayola es yeso de secado, ¿o no? Podía ver que no la estaba impresionando Quizás no ¿Tiene este pase de laboratorio algún significado para usted? Ninguno ¿Tienen estas cerillas algún significado para usted? Club Alamut No es un establecimiento que me sea familiar, joven Querría estrecharme la mano Un saludo formal será suficiente ¿Reconoce a este hombre? No Nunca le había visto en mi vida ¿Quién es? Tengo un par de nombres de él Pero probablemente falsos ¿Él es el asesino? No Su cara me es completamente desconocida Bien, al menos no ha estado aquí Aún ¿Tiene este pañuelo algún significado para usted? ¿Hacia dónde quiere ir a parar? A ningún sitio que me ayude ¿Tiene esta nariz roja algún significado para usted? ¡Oh, Dios mío! ¡El flojo! Era ese el payaso de la televisión, ¿no? Payaso en todos los aspectos Menos en el de ser gracioso ¿Sabe qué es esto? No Pero parece muy práctico Ahora lo vuelo Sé que su familia tenía algo que ver con los templarios Aunque no sé qué Debería decir que mi familia tuvo algo que ver, señor Stobard Los templarios dejaron de existir hace siglos Y en cuanto a los vasconcelos, la familia morirá conmigo Lo siento No lo esté Bueno, fuera lo que ocurriese fue hace casi siete siglos Así que si los templarios dejaron algunas pistas Estarán en cosas que llevan aquí desde el siglo XIV Evidentemente ¿Qué tiene aquí que sea de principios del medievo? ¿Principios del medievo? Déjeme pensar Bueno, la casa es relativamente moderna De unos tres siglos escasos ¡Ah! ¡Por supuesto! ¡El tablero de ajedrez! ¡Puah! ¡Eso tiene que costar! ¿Ese tablero de ajedrez tiene más de seiscientos años? Debe costar una fortuna ¡Claro que sí! No es que yo fuera a deshacerme de él, por supuesto No, yo tampoco lo haría Ese es el tipo de cosas que se pasan de padres a hijos Lo siento Su valor quizás sea menor de lo que piensa El juego no está completo Una de las piezas es moderna En cuanto a la original Se perdió hace mucho tiempo ¿No sabe nadie dónde puede estar? No Los niños la tenían cuando fueron llevados ¿Niños? ¿Qué niños? Todo en su momento, señor Stobart ¿Podría ver el juego de ajedrez? ¡Claro! Pero no mueva ninguna de las piezas Vale, gracias De cerca, la pieza moderna se destacaba como nada Había algo más extraño en el tablero Todas las piezas originales tenían bases irregulares Señora mía Debo advertirla que hay ¿Usted? Bueno, le echaré como comida a los perros ¡López! López ¿Qué le he dicho sobre echar extraños a los perros? Pero, señora Nunca sin mi permiso Pueden haber dicho que la mujer pestañease o algo, ¿no? Se le van a secar los ojos Si advierto que está gastando mi tiempo Le echaré como comida a los perros Ahora, quiero enseñarle algo interesante Sígame Ah, el mausoleo, ¿no? López Abra la puerta, por favor Esta es la única estructura que ha perdurado en la mansión desde la época de los templarios Bonito ¿Qué es? ¿Una casa de verano? Un mausoleo, señor Stobart Oh Venga conmigo La tumba Lo enterraban a los familiares ¡Eh, señor! ¿Sí? No sé qué le ha dicho a mi señora para que le conceda tales favores Aunque yo no me fío de usted No tiene nada de qué preocuparse ¿No entra usted? No, los muertos no me interesan Mi jardín es un ser vivo Estaré allí Mmm, me acuerdo de todo esto, tío Qué maravilla Guau, esto es antiguo Fue construido en el siglo XIII como lugar de reposo eterno para los templarios de los Vasconcelos Vasconcelos, me flipa el nombre Está muy bien conservado Estos son mis antepasados y merecen respeto Yo vengo aquí al menos una vez a la semana para rezarles una oración ¿Le importa si echo un vistazo? Por supuesto que no Mira, tenemos esta vela La ventana del techo había un enorme cirio amarillo Parecía muy viejo Y nunca había sido encendido No podía llegar hasta ahí arriba La ventana, que es importante En la parte superior de la cúpula había ventanales Imaginé que estas se abrían para purificar el ambiente cuando estaba cargado No podía escalar hasta allí sin romper algo El mausoleo contenía cinco tumbas Para cinco caballeros templarios Hombres de mármol a tamaño natural No iba a empezar a levantar las tapas de los sarcófagos Es que, tan solo estos sarcófagos tienen que costar un dinero, tío Qué barbaridad, yo pienso en esto Pienso en el valor histórico que tiene Y también en la pasta que va a dar todo esto, ¿sabes? Enfrente del sepulcro había un atril con una biblia sobre él Una estatuilla grande de la Virgen María guardaba el lugar Hay un ajedrez detrás de la biblia, ¿lo veis? Era demasiado delicada para moverla Cuando quité la biblia, encontré un dibujo en la parte superior del atril ¡Eh! Es un tablero de ajedrez La parte superior del atril tenía un diseño con cuadrados de cristal De cerca podía ver que el diseño estaba formado de cuadrados de cristal Sobre un dibujo de tablero de ajedrez Algunos de los cuadrados tenían agujeros cerrados en el centro Había una vara con un cono y un gancho al final Imaginé que era para apagar el cirio grande del candelabro ¿Ahora qué? ¿No había nada que apagar? Sintiéndome como un idiota, lo volví a dejar Esto es para cerrar la ventana, ¿vale? Porque si tú enciendes el cirio, que se hará más adelante El viento lo paga ¿Le puedo preguntar algo? Pregunte ¡Hostia, todo lo que hay aquí! Usted conoce su historia con toda seguridad ¿Cuál es su opinión sobre los templarios, señor Stobart? Los templarios no creo que sean peor que otras órdenes de caballería Está confundido Comparados con la falsedad de los políticos de los hospitalarios O con la brutalidad de los teutones Los caballeros templarios fueron la caballerosidad personificada Ese asqueroso y ambicioso rey francés Y su perrito faldero, el papa, hicieron mucho daño Por culpa de ese tirano egoísta, la desgracia cayó sobre mi familia Fue hace mucho tiempo Algunas cosas nunca mueren La injusticia es una de ellas ¿Quiénes son estas personas exactamente? Sus antepasados, gilipollas Mis antepasados Estos cinco hombres fueron todos miembros de los templarios Cinco antepasados dentro de la orden Debe estar muy orgullosa Cinco no Seis ¿Dónde está el sexto caballero? Lo perdimos ¿Usted perdió un antepasado? Es una cuestión familiar No tiene ninguna importancia Tiene relación con la maldición de los vasconcelos, ¿verdad? Sí, la tiene Espero que respete mi deseo de no hablar de ello Bien, lo dejaré por ahora Esa es una vela grande ¿Dónde compraría algo así? Usted no podría Es una antigüedad Única que yo sepa ¿Cómo de antigua? Data de la Edad Media De cuando los moros controlaban España La vela debía ser encendida como señal Para los trabajadores de la mansión Cuando iba a ser atacada por los moros Es la Virgen María la persona adecuada Para compartir el mausoleo con cinco caballeros Está demostrando ser un ignorante, señor Stobart Los templarios eran devotos de la Virgen María Eso es verdad Bueno, eso te lo cuentan en el Código Da Vinci ¿Cuál es la historia del tablero de ajedrez de cristal? ¿Tablero de cristal? Leedlo Ah, el dibujo del atril Meramente decorativo, estoy segura Hay fragmentos de cristal que faltan Ha estado así desde que yo era niña Las juntas del tablero de ajedrez de cristal Parecían haber sido hechas deliberadamente No, es ridículo ¿Qué posible significado puede tener? Es parte de un tablero de ajedrez Y las juntas son para... Señor Stobart Usted no querrá decir... Este lugar fue construido para los templarios Su tablero es tan antiguo como los templarios Es muy sugerente, ¿verdad? Creo que es esto Esto es a lo que el manuscrito apunta Es extraordinario Debo entender que los templarios dejaron aquí un enigma Y que durante todo este tiempo No nos hemos dado cuenta que existía el enigma Fue maravilloso ver ante mí el cambio de la condesa Bien Vale, no hay tiempo para la autocompasión ¿Verdad, señor Stobart? El misterio ha durado mucho Pero acaba aquí y ahora Todos esos años de fatalidades estaban empezando a alejarse de ella Nunca te habías dado cuenta de eso, vieja López López, López Deja esa manguera y escucha Ve a la casa y trae mi tablero de ajedrez Sí, el viejo tablero de ajedrez Oh, condenado juego Ve deprisa Jesús Esto es emocionante, ¿verdad? No se emocione demasiado Esto puede que sea un callejón sin salida Ah, no lo creo ni por un momento Me alegra verla feliz ¿Feliz? ¿Sabe? Creo que lo soy Mientras esperamos Me gustaría saber qué pasó realmente aquí Quiero decir, la maldición y todo lo demás Todo empezó en tiempos de la disolución de los templarios Don Carlos había ya dejado sus filas para convertirse en un estudioso ¿Don Carlos? ¿Es él la persona que se perdió? Sí, pero no tuvo en cuenta a su obispo local Él ambicionaba nuestras tierras Y estaba decidido a utilizar el edicto papal como excusa para destruirnos Don Carlos había partido en uno de sus viajes de estudios cuando la Inquisición llegó Cuando Don Carlos regresó Encontró a todos sus siervos asesinados y a sus hijos desaparecidos Se llevaron a los niños ¿Pero para qué? Nunca lo sabremos El obispo negó cualquier conocimiento sobre la desaparición de los niños Pero testigos vieron a sus hombres matar a los sirvientes encargados de protegerlos ¿Qué le sucedió a Don Carlos? Juró que encontraría a sus niños aunque tuviera que ir al fin del mundo Se puso la armadura, tomó su espada y escudo y partió solo Nunca fue visto de nuevo ¡Ah! ¡López! ¿Tiene las piezas? Sí señora, como pidió Por favor, señor Stobart ¿Sería tan amable? ¿Señora? Tranquilícese, López Creo que las intenciones del señor Stobart son buenas Muy bien, señora Mi señora parece confiar en usted Pero usted no No, señor Encaja, señor Stobart, encaja De forma rápida me di cuenta qué piezas encajaban en sus agujeros ¿Esto no era un puzzle? O sea, sea automático Mmm Qué bonito el caballo, ¿eh? ¿Hay que hacer una jugada? Vamos a coger el rey ¿Y cómo lo puedes ver? ¿Cómo sabes qué pieza encaja en dónde? ¿Cómo iba esto, tío? Alfil A9 No recuerdo cuál es la combinación, ¿eh? ¿Esto es una jugada? Ay, lo hice sin querer Estaba probando Señor Stobart Señor Stobart Mire ¿Qué es esto? ¿No será... No será el santo grial, ¿verdad? No, señor Stobart Es el cáliz de comunión de los vasconcelos Perdido durante casi 700 años ¡Guau! Dios, eso tiene que votar la pasta Bien, continúe Yo... Yo no puedo Casi no me puedo creer que sea real Ah, adelante Viva un poco ¿Estás seguro? Este es su momento de triunfo, señor Stobart Sí, estoy seguro La posibilidad de trampas mortales Se me ocurrió solo unos días después Me parece Link levantando un hit en tu Vuelta al apartamento de Nick Ah, que no habíamos terminado aquí todavía Así que el maleficio de vasconcelos se ha deshecho Ah, no La condesa estaba ilusionada con encontrar el cáliz perdido Pero todavía queda el misterio del caballero desaparecido Bueno, de momento puedes olvidarte de eso Y volver a la búsqueda del secreto de los templarios De hecho, le prometí a la condesa que encontraría a don Carlos ¿Le prometiste? Puedo explicarlo todo Te va la marcha con una aristócrata española vieja y marchita La condesa me confió el cáliz y la búsqueda de la tumba de su antepasado Estás tan loco como ella ¿No tienes suficientes problemas, Khan y los templarios? Todo es parte de una misma cosa Este cáliz es importante, estoy seguro El manuscrito nos apuntaba al caballero y tengo que encontrarlo ¿Y entonces qué? No lo sé Pero cuando el caballero y el cáliz estén reunidos, quizás lo sepa ¿Estás celosa, Nico? ¿Hablas en serio? Por la edad que tiene, podría ser mi abuela Eh... ¿Hay que mirar algo aquí? Vamos Creo que no, ¿no? Creo que no había ningún cáliz, ¿o sí? En el manuscrito No Perdón Tengo que irme Ok, nos veremos Ahora podemos ir a Monfazón, ¿puede ser? Creo que... Y después de Monfazón Vamos a Siria Que creo que es la parte más larga del juego Recupero un artefacto antiguo De la costa cálida ¿Cuántos locos tiene el juego, tío? Eh... 9 de 26 Juzga mal un momento para calmar a alguien Monfazón, ¿puede ser? Ah, mira Creo que ya podemos empezar a resolver toda esta zona Hola otra vez, agente Hola otra vez, monsieur Monsieur ¿Qué le sugiere este cáliz? Vino ¿Qué sabe de herrería medieval? Mira esta cosita Un trípode ¿Para qué es? ¿Quiere decir que no lo sabe? No, monsieur Y creo que... Usted tampoco Hasta la vista Oui, monsieur Aquí estaré Había un pequeño grupo de 5 espectadores Es una cosa extraña Puedes coger a la gente más inteligente del mundo Les pones su ropa de vacaciones Y... Hey, presto Parecen subnormales ¿Por qué será? Oh, 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 oh No quería hablar con el grupo El malabarista era bueno No tengo ni idea de por qué no usaba esas habilidades en un trabajo de verdad A lo mejor es que le gusta vestirse de esa forma tan horrorosa Oye tú, el de las bolas Oui ¿Te dice algo este cáliz? Está muy mal diseñado No me gustaría beber de un vaso así No vas a tener la ocasión, amigo Tengo un trípode medieval Y mi tío Claudio tiene hemorroides ¿Y qué? ¿Te interesa este yeso? Bueno Olvídalo Olvida que te lo he preguntado Deleita tus ojos con esto Increíble ¿Es real? Creo que sí Hay gente que cree que las que más grandes ostentan siempre alguna maldición Bah, eso son tonterías Aunque, ahora que lo pienso Las dos personas que la tuvieron antes que yo Desaparecieron en extrañas circunstancias El tipo que se suponía que iba a conseguirla Le dispararon y luego le mataron en la cama del hospital ¿La quieres? No, gracias ¿Te dice algo este pase de laboratorio? ¿Que trabajas en un laboratorio? No Inténtalo otra vez ¿Que robas pases de laboratorio? No Bueno No por costumbre Este era un caso especial ¿Qué te dice esta caja de cerillas? ¿Que fumas? No Yo no fumo En ese caso no me dice nada Demasiado amable está haciendo contigo No me pareció bien freírle la palma a alguien que se gana la vida con las manos ¿Has visto antes a este hombre? No ¿Te dice algo este maquillaje? Parece uno de los míos O por lo menos de otro jongler O de un payaso Es cular Un payaso No hay nada nuevo Ahí Te dice algo Parece un O de un No hay Mira, una nariz roja ¿Cómo decís? ¡Yupi! Esta cosa es una llave de alcantarilla No la quiero, gracias No te la estoy vendiendo Solo quiero tu opinión No soy un experto en el tema ¿Qué sabes de los caballeros templarios? ¿Les templiers? Ah, su último gran maestro Jacques de Molay Fue quemado En una isla del Sena En 1314 Oye, eres muy culto para ser un malabarista Lo pone aquí No, monsieur Lo he leído en el cartel de allí Es tontísimo, George ¿Dónde aprendiste a ser malabarista? ¿Malabarista? ¿Qué es malabarista? Es lo que tú eres Haces malabarismos y por eso eres malabarista No Soy un jongler ¿Un jongler? ¿Qué es eso? Mon dieu Un jongler es un artista Un maestro de los misterios del aerovalet contra gravitacional Hace siglos Las cortes reales de Europa tenían sus jonglers Hombres eruditos e ingeniosos A los que los monarcas acudían en sus momentos de necesidad ¿Qué hacían qué? Déjame que me aclare Nuestros enemigos están en las fronteras Las plagas desolan los campos Y los súbditos se están rebelando Gracias a Dios que tenemos a risitas el jongler para que lance las bolas al aire Creo que no Ese malabarismo no parece difícil Ah, no, no es difícil A lo mejor crees que puedes hacerlo mejor, ¿no? Lo voy a intentar Estás en tu casa No tenía ni idea de lo que estaba haciendo Pero estaba claro que este tipo era idiota ¿Qué dificultad podía tener? Era mucho más difícil de lo que pensaba Esa era la dificultad que tenía Pero era mi gran oportunidad para ponerme en ridículo delante de unos extraños Esto había que repetirlo, ¿eh? No es tan fácil, ¿verdad? No, creo que no Hasta luego Au revoir, monsieur Vale, vas para adentro Que creo que aquí ya está el sacerdote Uh, había algo aquí, ¿eh? ¿Un segundo? ¿El águila? Fuente Había una fuente decorada en una esquina de la plaza Para verla funcionando tendría que venir aquí en verano No había agua para juguetear Y de alguna manera El moho que estaba creciendo no era lo mismo Eh, un segundito otra vez Perdón En lo alto de las escaleras Había una iglesia medieval Vale Al menos ya tenemos todo esto explorado, ¿sabes? Ya hemos revisado todo, absolutamente todo Por lo cual tenemos que ir directos a hablar con el tipo que está aquí ¿Tiene que haber un tipo aquí, no? ¿Un sacerdote? ¿No está? ¿Y dónde está, tío? Per disciplina mean Lux videvis Un trozo de vidriera ¡Guau! Vale, pues no tenemos nada que hacer en monstafón ¿Tendría que ir a hablar con André? Había sido muy optimista Imagino Espérate, ¿tendría que ir a hablar con André primero? Creo que sí Le hablamos del Cali De Vasconcelos y demás Y él nos dirá Que vengamos aquí ¿Puede ser? Per disciplina meus Lux videvis A ver, un momento Hola, otra vez Uy, ¿qué pasa ahora? Mira, una nariz roja Ah, ¿eres un payaso? ¿Un payaso? No Si lo fuera, serías un Jean-Claire mucho mejor Por un momento una idea correteó cerca del centro de mi atención Pero se cayó a un agujero antes de que pudiera atraparla Nada Yo creo que aquí todavía nada, ¿eh? Creo que hay que ir a hablar con André, me parece ¿Museo? Es que en monstafón hay que hacer algo con el payaso, ¿vale? Y también dentro de la catedral, de la iglesia Hay un cura con el que tenemos que hablar también Pero todo eso creo que... Se desarrolla aquí O hay que ir a Siria primero Hola, George Hola, George André, ¿qué piensas de esta copa? Es un cáliz de comunión del siglo XIV Probablemente español ¿Sabes de lo que hablas? Ah, pues tampoco André ¿Sabes? Gracias por tu... De nada Vale Imagino que a la comisaría policía No, ¿no? Lux Videvis Arbusto ¿Eso estaba antes? ¿Estará Siria aquí? No Hostia, pues no sé Muy bien Café Rogeripos de policía A ver el café, tío A ver si hay algo El tío sigue sin dar un palo al agua El de la... Mira, lo han tapiado todo Vale, aquí nada Detalle, eh Que hayan... Hayan cambiado eso Bueno, podemos abrir aquí, pero... Vamos a entrar Hostia, ¿será la comisaría, tío? Si suenan las musiquitas Que creo que es algo importante Perdone Esto va No esperaba ver ni tan pronto Después del desafortunado incidente en el museo El inspector Rosso Se quedó completamente satisfecho Con mi explicación Así resultó accidentalmente Atrapado en un sarcófago egipcio Le podría pasar a cualquiera Claro Y también le podría haber dejado Inconsciente un salmón de madera ¿Qué quiere ahora? Mmm, quizás ¿Qué piensa de este cáliz, sargento? Mmm, no mucho Tiene más de 600 años Y lo parece Si yo fuera usted No debería de esa antigüaya oxidada ¿Qué dice de la gema? Mmm, quiz... Mmm, quizás Vale ¿Ha oído hablar del Hashashin, sargento? ¿Qué es eso? La secta de los asesinos ¿Qué intenta decir esto, Vat? Que el payaso es un miembro de esa secta Ya veo ¿Y qué pruebas tiene? ¿Pruebas? He llegado a esa conclusión por deducción lógica y... ¡Ponterías pseudo-intelectuales! Deje la investigación del crimen a aquellos que mejor lo hacen La policía ¿Está... Sí, está... Sí Sí Un momento ¿Será con él con el que tenemos que hablar? Es esto, Vat, monsieur Insiste en hablar con usted de nuevo Gracias, Moe Gracias, Moe Parece turco o algo, ¿no? ¿No parece francés? Aunque me recuerda bastante a... ¿Y ahora qué, monsieur? Y a su fash Del Código da Vinci ¿Quiere ver la gema otra vez? No ¿Qué dice el yeso? ¿Qué le parece este polvo blanco, Rosso? Es yeso Digamos... Ah, vale Está bien ¿Ha oído hablar de los caballeros templarios? ¿Le templé? Por supuesto, monsieur Su fama está extendida por toda Francia Nosotros no les hemos olvidado A diferencia del resto de Europa Sin embargo, fue el rey de Francia el que les persiguió Cierto Eso le conmovió Bajo su curtida fachada, el hombre era realmente vulnerable Obviamente, usted es un gran admirador de los caballeros templarios Eran hombres de mucho honor, monsieur La florinata de la caballería No todo el mundo comparte su opinión, inspector No todo el mundo comparte mi pasión por Bartok Pero si los templarios eran tan honorables como... Ya basta No quiero seguir oyendo sus vulgares opiniones, Stobart ¿Por qué se pone tan irascible sobre los caballeros templarios? Llevan siglos muertos No debí haber abusado de mi suerte Quizás sus antepasados eran templarios Sea como sea, vi una llamarada de rabia en sus ojos Como una tormenta de truenos en la lejanía Los templarios fueron los primeros internacionalistas auténticos 800 años después y el mundo está todavía fragmentado Por tontos nacionalistas que ondean banderas Lo siento Se ha enfadado, ¿eh? Importante eso ¿Qué coño había que hacer ahora, tío? Creo que es en Monfazón, ¿eh? Pero no recuerdo cómo resolver la situación en Monfazón A el aeropuerto nada, ¿no? Ya hemos visto que no Creo que es en Monfazón que hay que hacer algo aquí Pero hay que hacer algo con el payaso, tío Nariz roja con ellos A ver, hay que hacer algo de policía Hola otra vez, agente Hola otra vez, monsieur Ah Ah, ¿es un payaso? ¿Tengo pinta de payaso? No, no Aunque hace malabarismos como uno Ahora, si hubiera sabido que era un payaso Hubiera sido divertido En vez de humillante para usted ¿Qué quiere decir? ¿Quién ha oído hablar nunca de un payaso de paisado? Tenía razón Lo que quiere decir es que si hago malabarismos tan mal Con una nariz roja sería el rey de la comedia Pero que si lo hago mal sin ella Parecería un pobre idiota Uy, monsieur Eso es Ahí nos ha dado la pista, vale Ya se lo hay que hacer Ah, es buenísimo Vale la pena mirarle Pero está bloqueando la vía pública Y obstruyendo el tráfico ¿Y? Él es divertido El tráfico no Si lo quiere bloquear ¿Quién soy yo para decir no? Es un poli Eh, uy Si lo soy Eh, bueno Entonces no va a hacer nada con ese tipo Non Probablemente ni siquiera tiene licencia Ah, la licencia No lo había pensado ¿Y qué va a hacer? En cuanto vuelva a la comisaría Lo comprobaré ¿Volver a la comisaría? ¿Por qué no se lo pregunta directamente a él? ¿Y desconcentrarle? ¿Qué clase de bárbaro se cree que soy? ¿Hasta la vista? Uy, monsieur Aquí estaré Vale, ahora podemos hacer malabarismos otra vez Y nos ponemos la nariz Y el tío se china todo Hola otra vez Uy ¿Qué pasa ahora? Por favor, quiero otra oportunidad para hacer malabarismos ¿Qué pasa? ¿Has hecho un curso intensivo? No, acabo de tener una visión de la presentación ¿Eh? Déjame que te lo demuestre Las bolas, por favor Si insistes en completar tu humillación, monsieur Vale Ahora a por mi arma secreta El malabarista se quedó muto de rabia Le podías haber confundido con un mimo Y sin decir una palabra Recogió las bolas Y se marchó furioso Oye ¿Te has dejado las bolas? Oye Pero no me oyó Incluso mejor Me dejó sin su diversión El gendarme decidió Que debería trabajar un poco Para variar Y ahora podemos entrar aquí Vale Y además tenemos una bola nueva O sea, una bola Un objeto nuevo Era la bola roja brillante Que conseguí del malabarista Mira, ahora podemos hacer así Y podemos entrar aquí en las alcantarillas Porque ya no está el poli Vale Me acuerdo de esto Vale Me faltaba eso Activar esto ¿Sabes? ¿Qué pasa? Tira para adentro, coño Ah, esta parte era guapa Buah, esto era Esto era guapísimo Voy a ponerme de este lado ¿Vale? Las lluvias recientes Habían hecho que el nivel Subiera un poco Aunque, al menos El lugar no olía demasiado mal ¿Qué se supone que hace uno Con una alcantarilla? Déjalo No me contestes Si quería meterme más Al fondo de las catacumbas Tendría que llegar a ese camino Si el borde cercano No se hubiera derrumbado Podría haber saltado fácilmente Ahora ya no estaba tan seguro Lo saltes, señor Vale, es la hora del gran salto Allá va Tengo cara de loco ¿O qué? Tiene cara de gilipollas Vale, hay un montón de cosas aquí Allí había atada Una barquita extraña Me imagino que la usaban Para transportar A los equipos de mantenimiento ¿Era eso? ¿O que el fantasma de la ópera Estaba cerca? En la barca había Una máquina Para levantar pesos En el barco Había una manivela Para soltar cadena Que al final Tenía un gancho Creo que hay que soltar El gancho primero Vale Barco, gancho Hay que mirar Todos los grabados primero El gancho estaba En medio de una montaña De cadenas Había tres arcos Cada uno Con una inscripción La pared Se había desconchado Y lo que había escrito Había desaparecido Hace tiempo Había tres arcos Cada uno Con una inscripción La inscripción Era difícil de leer Pero entendí Templiers Y algo sobre inocencia Había tres arcos De cerca Podía ver Una inscripción borrosa Mi francés medieval No era muy bueno Pero las pocas palabras Que entendí Parecían decir Que aquí era Donde estaban las orcas A lo mejor Vale Había que poner el gancho En una pared ¿No? Y luego recogerlo Y abriamos un hueco ¿Era aquí? ¿Por qué lo sueltas Gilipollas? La inscripción ¿Dónde lo pones, tío? Lo sueltas Retrasado Espérate ¿Tenemos que abrir un hueco? Aquí no había nada hueco Eso era Aquí Oye Esto está hueco Era hora de una destrucción brutal Había hecho un agujero En un emplazamiento histórico Si pasara por aquí Algún arqueólogo Me lincharía por esto De cerca Podía ver Que la escayola Era más fina Por donde la había atravesado Y detrás Había algunas piezas Y una manivela Vale Creo que esto iba aquí ¿No? Joder Me cago en tus muertos George Stobart A ver Allá va Ah Oye Estupendo Ah ¿Y qué pasa? Dentro del agujero Podía ver Una de las piezas Que se había soltado Y había atrancado Totalmente el mecanismo ¿Ahora sí? A ver Ahora sí La madre que te parió Ahora Pa' dentro Y aquí se viene Una escena bastante reveladora El mecanismo De la puerta Estaba estropeado Para hacer esto Se necesitaría Un herrero O un ingeniero Vale Déjame ver una cosa ¿Puedes morir aquí? ¿Puedes morir aquí? Creo que no Pero Había una grieta En la pared Por ella Podía ver un brillo De luz natural A ver Creo que no podías ¿Verdad? Podía oír voces Que venían Del área iluminada Tira 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 Para abajo Es que No sé si podías morir aquí Eso era Se había descubierto La conspiración Vale Que nadie se mueva Esto es un arresto civil Por fin los tenía Podía ver el miedo En sus ojos Cuando su plan Se vino abajo Todos vosotros Vais a estar fuera Mucho tiempo Y vosotros Tirad esas pistolas No impresionáis a nadie Este hombre Nunca he sabido Quién es Supongo que es un NPC Random ¿No? Vale Si que puedes morir Cuélate en una reunión secreta Había una Por ella Vale No hay que bajar Pero bueno Lo haces Lo grito Por eso Algo que me maten siempre Para sacar los logros En el principio Estaba el final Un final Elaborado Por nuestros enemigos Empezó Nuestra oscuridad Mira El asasín del hospital Estará el principio Un final Para nuestros enemigos Anuncia Nuestro nuevo día Y el premio Nobel Informe Los establecimientos Militares Están cambiando El final De la guerra fría Les ha dejado Sin metas claras Y como objetivos Claros Para los recortes Presupuestarios Hemos promovido Con éxito Un sentimiento De traición En los altos rangos Sienten que los políticos Les han abandonado El modelo Está saliendo A la superficie Ahora Es nuestro momento Bien Mademoiselle El gobierno El gobierno Respeta más A las corporaciones Que a sus propios ciudadanos Desde abajo Desde abajo Está creciendo Un sentimiento Ahora menos que nunca Y ahora menos que nunca De su propia incompetencia De su propia incompetencia Y maquinaciones El milenio Está casi Entre nosotros Y todo está En su lugar Para el amanecer De nuestra nueva orden Casi Profesor ¿Dónde está La espada rota? Como ya lo discutimos La última vez A consecuencia De la pérdida Del manuscrito Nuestra búsqueda Se ha visto Entorpecida Y como ya discutimos La última vez Se le ha proporcionado Un aumento De presupuesto Bastante considerable ¿Qué ha estado haciendo Con nuestro dinero Profesor? Estamos trabajando Con el principio De que los templarios Quiero decir Nuestros antepasados Espera un momento Estos son los templarios Debieron dejar Algún rastro Cuando estaban Escondiendo Las pistas De la situación De la espada De Baphomet Tengo un pequeño Ejército De historiadores Y arqueólogos Intentando descubrir Ese rastro Espero que estos Historiadores Y arqueólogos Sean más de confianza Que su amigo Pigram Pigram era leal Intentó proteger La gema del Lodgemar Cuando los Hassassin Se acercaron ¿Y Fakasov? Y no llame A ese sirio loco Hassassin Es un asesino Dugo y dugo Eso no es lo que Él se cree Él piensa que Silencio Tengo que recordarle Que tenemos Una labor sagrada Un deber Cuando Philip Intentó destruir La orden Perdimos la espada Y con ella Nuestro poder Ahora tenemos La oportunidad De reforjarla Pero no tenemos Mucho tiempo Necesitamos resultados Sin discusiones Tontas Sin excusas Ahora profesor Baphomet Si por supuesto Le pido perdón Encontraremos A Baphomet Y la espada Con manuscrito O sin él Hemos encontrado Otro elemento Esta vez en París Estupendo ¿Qué es? Bueno En esos momentos No estamos Totalmente seguros Ja ja Pero tengo A mi mejor gente Trabajando en ello Eclun Arrías viene No criticar A los demás Por lo menos Yo no he matado A uno de los nuestros Claro Ese tipo Era el médico falso Del hospital Marquette Marquette era una carga Eclun hizo lo que le ordené Perdón Gran maestro No era mi intención Profesor ¿Tiene alguna buena noticia? Ya conocemos Tres de los elementos Sabemos que Klausner Había obtenido la lente Antes de desaparecer ¿Dónde estaba? En Siria Sabemos que llegó Pero después de eso Nada Y el asesino Eso me temo Es una pena Klausner era un buen agente A ver O sea Me puedo volver a asomar ¿No? ¿Lo intentamos o qué? Nada No me parece la pena Vamos a seguir aquí Esta será nuestra última reunión En persona Hasta que encontremos La espada de Baphomet Espero no tener que recalcar La importancia de encontrarla Sin ella Nuestros esfuerzos No habrán servido para nada Con la espada reforjada Tendremos el poder De eliminar a todos nuestros contrarios El nuevo milenio Nos pertenecerá La próxima vez que nos reunamos Me convertiré en el príncipe del mundo Ahora podemos bajar ¿Vale? Y aquí encontramos La localización Que estamos buscando Bueno Espera un momento Ya no hay nada ¿No? Ahora sí podemos bajar Con tranquilidad Y podemos utilizar el trípode Y la gema Los pones en el altar Y te revela Creo que cinco letras Creo que son Magreb ¿No? O Magrip O algo así Me parece Que es en Siria Y ahora podemos ir a Siria Que es la parte más larga del juego El agua parecía venir De un río subterráneo O algo así Era demasiado profundo Para ser de las catacumbas De ninguna manera Iba a ir allí Sin una barca ¿Qué pone aquí? Un círculo En la circunferencia del círculo Había un sello templario Y dos frases en latín Non omnis moriar Y clarior etenebris No moriré completamente Lo más brillante de la oscuridad En el centro del círculo Había un tocón de piedra Un rayo de luz del día Del mundo de arriba Entraba tocándolo Noté tres muescas Alrededor del borde superior del tocón Aquí Y aquí Y ahora la luz se fragmenta Ahí está A Marib La luz que venía de arriba Se reflejó en la gema Y se partió en cinco rayos perfectos Y cada rayo resaltó una letra Empezando por el sello Podía leer M A R I B Marib Ahora todo lo que tenía que hacer Era averiguar qué narices significaba eso Está guapa esta parte Nico Nico Los he visto ¿A quiénes? A los templarios Espíe su reunión en las catacumbas ¿Y viste a los caballeros templarios? Vi un puñado de hombres disfrazados de templarios Van detrás de algo llamado la espada de Baphomet El falso doctor estaba allí El tipo que mató a Market El manuscrito es la clave Justo como pensábamos Muestra el camino a la espada rota Sea lo que sea ¿Y cómo encaja el asesino en todo esto? Él intenta detenernos Estos neotemplarios son hombres y mujeres en puestos influyentes ¿No lo ves? Plantar era uno de ellos El asesino lo mató por el manuscrito Para evitar que encontraran la espada Pero ahora nosotros tenemos el manuscrito Sí Entonces ¿Cómo esperan encontrar ellos la espada? No lo sé Dijeron algo acerca de una lente Y de un hombre llamado Klausner Que se ha ido a Siria Pero no parecían darse cuenta del significado Del lugar mismo de su encuentro Mira, cuando se fueron Descubrí un pedestal de piedra Y una inscripción grabada Puse la gema en el trípode Directamente debajo de un haz de luz La gema partió el haz E iluminó las letras M, A, R, I, B Marib es un pueblo de Siria Entonces los neotemplarios van por delante nuestro Klausner me ha ganado por la mano ¿Por qué está hablando George? No estás pensando en ir allí en persona, ¿no? ¡Ahí, Vito! ¿Por qué no? Esos tipos están locos Y son peligrosos Eso me recuerda... Deberías dejar aquí la gema De acuerdo ¿Y qué pasa con el trípode? Se lo mandaría de vuelta a André Anónimamente Vale ¿Quieres esta bola de malabarista? ¿Has estado bebiendo, George? No ¿Por qué? Porque dices tonterías ¿Te he enseñado el calif? Sí, George Vale, nos vamos, ¿no? A ver Vamos a ver el manuscrito Creo que no hace falta verlo Creo que ya podemos ir a Siria Ya estamos más de la segunda mitad del juego, ¿eh? Vale, no hay nada que ver aquí Per disciplina meo Lux bidebis ¿Crees que debería ir a Marib? Siria está bastante lejos, George A mí no es muy seguro que digamos Nunca se ha olvidado que se dedica a George Porque tiene dinero para viajar de aquí para allá Todo lo que le sale del coño Presencia en una reunión de conspiradores poderosos ¿Aeropuerto? Aquí está Marib Vale, esta parte está guapa Bueno, señores Hemos llegado a Siria ¿Vale? La parte más larga del juego De hecho El gato era un feo animal Que parecía el dueño de todo Respeta Vamos a revisar todo No he venido hasta aquí para buscar curiosidades Había algunas ofertas estupendas en la estantería Si tuvieras un museo de trastos No tenía ni dinero ni ganas De comprar ninguna de esas porquerías Un juego de despacho viejo Y una estatuilla barata de escayola No parecían de mucha ayuda por aquí No me apetecía nada Ir cargando por ahí con el ripple El ripple parecía peligroso Para el que lo usara El puesto lo cuidaba un chico joven De unos 12 años Este es Dwayne Y esta es... ¿Carol? No me acuerdo El puesto Oye tú, chaval ¿Habla ingleso? ¿Explica ayuda anglasei? ¿Parle bu anglasei? Yes, sí Y por supuesto, oui Y por cómo suena Mejor que sea usted que yo, señor Me llamo Nejo Bienvenido a mi gran bazar de mercancía de calidad Ya lo Qué grande el Nejo ¿Qué piensas de esto? Excelente artesanía siglo XII o XIII Ojalá tuviera cosas como esas para vender Váselo ¿Qué piensas de esto, eh? Oh, señor, qué juguete más espléndido Uno de estos días, cuando sea rico Voy a reunir Una colección de fama mundial De bolas de colores brillantes ¿Lo dices en serio? Totalmente en serio Totalmente en serio La gente vendrá de todos los rincones del mundo Para ver mi... ¿Y? Colección Los Rockefellers y los Getys Pueden guardarse su multitud De lo que ellos llaman objetos artísticos Pero dígame ¿Qué tiene de bueno un Picasso Si no puedes hacerlo rebotar en una pared? Puede que tengas un rezo Este yeso me fue muy útil en Irlanda ¿De verdad? Su pozo de historias de viajante Nunca deja de sorprenderme ¿Te suena el nombre de Merlin? Me temo que no, mi viejo amigo ¿Qué piensas de esto? Bueno, más allá de lo obvio Muy poco Aunque el dibujo me resulta familiar Venga El Club Alamut es aquí Prefiero no hacerlo, señor Por lo menos no Hasta que se quite ese aparato de dar calambres Seikan Sock Que lleva tan mal escondido en la palma Que dice que spoiler Lo utilizaremos aquí Esos fueron prohibidos en tres convenciones Sobre la limitación de armas ¿Has visto a este hombre antes? Me alegro de decir que no, señor Ojos fríos ¿Quién dice también lo de los ojos fríos? Era otro personaje No me acuerdo bien, era ¿Qué piensas de esto? Un pañuelo de papel de doble capa y tamaño grande Manzado de maquillaje blanco tortita Número 7 de Bestamer Aparentemente Oh, un cómico Eso no me sorprende Mira esto Una llave de las que usan los trabajadores De las alcantarillas de París Cayú calláis, señor Recordaré este día para la posteridad Mis nietos estarán fascinados ¿Es este puesto tuyo? Oh, sí, señor Aunque puesto No le hace justicia Al mejor de esta bulliciosa metrópolis ¿Esta es una bulliciosa metrópolis? Bueno, no de por sí, no ¿Cuánto cuestan esos libros de ahí, en la estantería? ¿Tiene libras sirias? Creo que debo tener un par de libras irlandesas Entonces son demasiado caros para ustedes, señor Hablas muy bien inglés Gracias, señor Aprendí por las cintas que mi tío me conseguía Ah, un curso de idiomas No, señor Gips and Guster Gusi finote Und Agatha Watho No es un gato muy amistoso el que tienes aquí, Neho No, señor Es un gato muy antipático ¿Por qué lo tienes? Oh, no es mío Simplemente descansa donde le apetece Y hoy le apetece descansar aquí Como todo gato Como diría Kipling Es un gato que anda solo Una fiera independiente Y huele ¿Te dice algo la palabra templario? ¿Templario? 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 Sí, claro ¿Te dice algo? Sí Una serie de libros espléndidos de Mr. Leslie Charteris Sobre el granuja de Mr. Simon Templar Estupendo Ha sido de gran ayuda, Neho ¿Algo más? El programa de televisión El Santo Con Mr. Roger Moore El de la ceja extraña Y un monigote con un halo Así que lo único que Templar significa para ti es Roger Moore Solo lo veía por el monigote con el halo Se movía mejor Entonces no me equivoco si digo que la palabra templario no te dice mucho Bueno, supongo que es esa orden de caballeros que la Inquisición eliminó en 1312 Eso es ¿Qué más sabes? ¿Cuánta información crees que cabe en una tarjeta de Trivial Pursuit? ¿En una qué? De la edición medieval Lo tuvimos en el puesto hace un par de años Pregúnteme que es un cancerbero Venga, me sé todas esas cosas No importa Vale, olvídate de los templarios por un rato ¿Qué sabes de los caballeros? Como los cruzados Vinieron al este en una misión loca y sin sentido Sacrificaron miles de vidas Incluyendo las suyas Por orgullo Lo que no entiendo Es como alguien los puede encontrar románticos Vale Hasta luego, Onejo Adiosito, señor Me encanta Neco Neco, Nejo Vamos a hablar con Duane Me da vergüenza admitirlo Puedes ver a un turista americano a kilómetros Hostia, las chanclas con calcetines Dios Pues claro que sí, hijo Siempre tengo tiempo para un camarada americano Me llamo Henderson Duane Henderson Encantado de conocerle, señor Henderson Pero bueno No estoy en la oficina Llámame Duane Ah, vale Duane Me llamo George Stobart Hostia, todo lo que tenemos aquí Vamos a acabar primero Vamos a hacerlo al revés ahora ¿Has hablado con Nejo? ¿Nejo? Es el joven en el puesto de trastos, ¿no? Sí, le hemos conocido Es un chico listo Habla cuatro idiomas y nunca ha ido al colegio Llegará lejos Aunque estaba todo el rato intentando vendernos basura No vas a encontrar muchas cosas por aquí que merezcan la pena Yo lo sé y tú lo sabes Pero intenta decírselo a Pearl Está convencida de que hay antigüedades en esos puestos de allí Bueno, a verlas hay, ¿eh? ¿Te importa si te hago una pregunta rara? No, pero a lo mejor no te la contesto ¿Sabes algo de los templarios? ¿Los caballeros templarios? Sí No, nada de nada Oye, ¿sabías que eran una orden de caballeros? Lo que sé y lo que digo son dos cosas diferentes, muchacho No he aguantado todo lo que llevo en este negocio si no supiera eso ¿En este negocio? Sí Las tarjetas de felicitación Ah, por favor Vi una pintura medieval de una mujer ¿Realeza o nobleza? Algo así Se estaba mirando en un espejo Pero lo que se reflejaba era un hombre con tres cabezas ¿Qué te parece? Creo que deberías ir al psiquiatra Me encantan esas contestaciones cortantes ¿Significando para ti la imagen de un caballero con una bola de cristal? Pues no ¿Para qué querría un caballero un pedazo de cristal? No lo sé Ese es el problema ¿Qué te pasa, chico? No es una bola de cristal Se me unieron todas las piezas en la cabeza Lo que los conspiradores dijeron que habían perdido La extraña perspectiva del manuscrito Es Una lente Ahí está La lente que mencionó antes el tipo ¿Crees que los toros tienen alguna importancia por aquí? George Vaya pregunta más extraña No, no creo que sean importantes Duan, estás muy lejos de casa Lo mismo podría decir de ti, George ¿Yo? Ah, solo estoy de visita Nada más Sin una cámara Qué descuidado Venir hasta aquí Y no hacer fotos George ¿Te importa si te hago una foto? ¿Qué? ¿Por qué? Ah, me podías haber avisado No te importa, ¿verdad, George? Mis paisanos estarán muy interesados ¿Dónde está tu mujer, Duan? ¿Perl? O está por ahí buscando chollos ¿Qué hace Perl para ganarse la vida? Yo llevo una empresa de tarjetas de felicitación Y Perl les escribe los poemas Deberías pedirla que te recite alguno Pedirla, tío Vaya laísmos Exactamente ¿No te lo he dicho? Ah, llevo una empresa de tarjetas de felicitación Sí, estamos en Cleveland, Ohio Pero no hay por el sumito, ¿vale? Es mi hora de la merienda ¿Qué piensas de esto? Una llave para alcantarillas ¿Y? Oye, ¿cómo es que la ha reconocido? Oye, ¿cómo es que la llevas? Ya, bueno Vamos a dejar el tema, ¿vale? ¿Reconoces esto? Una nariz roja de payaso ¿Qué piensas de este pañuelo manchado de maquillaje? ¿Has estado saliendo con actores? ¿Has visto antes a este hombre? A lo mejor ¿De dónde lo has sacado? Lo cogí por ahí Ya Yo siempre voy cogiendo fotos De que no conozco de nada Y luego voy preguntando por ahí Toma, foto a la cara Ah, maldita sea Mira, tengo otra foto de un completo desconocido A lo mejor debería empezar a ir preguntando por ahí Choca a esos cinco, Duan ¿Por qué? Solo estaba siendo amistoso Vamos a ser amigos sin tocarnos las manos, ¿vale? ¿Te dice algo esta caja de cerillas? Nada Nada de nada ¿Te suena el nombre Merlin? No Mira, tengo yeso blanco ¿Sí? Yo tengo una foto dándole la mano a George Bush Claro que eso fue en el 76 ¿Qué piensas de esto? Es una bola ¿Qué cosa? ¿Qué piensas de este cáliz? Parece antiguo ¿Está a la venta? Lo siento Vale Bueno, ya te veré por ahí, Duan Cuenta con ellos, George Vale, ¿qué más hay por aquí? Mercancías El puesto ambulante vendía piezas de maquinaria antigua El puesto ambulante vendía piezas de maquinaria antigua Que parecían sacadas de una prensa de imprenta descuartizada No me podía imaginar de dónde habían salido o quién las podía querer ¿Cómo podía sobrevivir este tipo vendiendo piezas inútiles de máquinas viejas en medio de la nada? No tenía nada que yo necesitara Era solo una suposición Pero pensé que la mujer era una turista americana Llámame Sherlock Es la mujer del otro, Perl Hola, me preguntaba si me podrías ayudar Querido Hombre, hola guapo ¿Qué puedo hacer por ti? Hola, me llamo George Yo solo... Bueno, es un verdadero placer conocerte, George Yo... Me llamo señora Henderson Pero me puedes llamar Pearl Vale, Pearl Yo... Agradable es ver a una cara americana agradable tan lejos de casa ¿Perl? Sí, cariño Me preguntaba si podrías ayudarme Por supuesto, tesoro ¿Sabes algo sobre los tejidos medievales? Yo coso un poco, pero... Madre mía Está bien, lo he intentado ¿Has hablado con el chico del puesto de curiosidades? Ah, tú también le conoces Se llama Nejo, ¿sabes? Oh, es tan rico que me lo podría comer Me encantaría envolver Me encantaría envolverle y llevármelo a Ohio A lo mejor no te lo agradecía Estoy buscando una antigüedad, ¿sabes? Algo que impresione a los chicos cuando vuelva El pobre hizo lo que pudo, pero... Todavía no hemos encontrado nada He estado hablando con tu marido, Juan ¿Eh? Sí, me ha contado que él dirige una empresa de tarjetas de felicitación Y que tú eres la que escribe los poemas para las tarjetas Salía como que lo decía ella Me considero la artista de la familia Dime, George ¿Te gustaría oír uno de mis poemas? No, por favor No, tío Bueno, puede que no fuera el momento adecuado Vale, George Pero no sabes lo que te pierdes Tiene que haberle dicho que sí para que me dé un logro o algo, ¿no? Bueno, cuéntame un poco de ti, Pearl ¿De mí? Ah, el interés de un caballero es siempre tan halagador Bueno, mi marido y yo llevamos una empresa de tarjetas de felicitación En un sitio muy pequeño y bonito que se llama Akron Y que está en Ohio ¿Akron? ¿Bonito? ¿Pequeño? Espera un momento ¿No dijo Duan que erais de Cleveland? ¿Qué decías, pielito? Nada, estaba pensando en voz alta ¿Has oído hablar alguna vez de un grupo de caballeros que se llamaban los Templarios? Me resulta familiar Ya me acuerdo Duan tenía un libro El santo no sé qué y el santo no sé cuántos No me acuerdo muy bien Leí un poco del libro ¿Y? A mí me pareció un poco tonto Toma ¿Qué te dices? Rando la pelota Dios ¿Es una especie de té psicológico? No Ah, bueno En ese caso es una bola roja ¿Qué piensas de este cáliz? Me encantará Eso sí que es bonito Tengo yeso blanco ¡Qué bien, cariño! ¿Has oído hablar de un hombre que se llama Merlin? ¿Merlin? No, Merlin Merlin Con una O en medio ¿Mulín? No lo has oído, ¿verdad? No, querido No conozco a ningún mulín ¿Te dice algo esta caja de cerillas? Eres filuminista ¿Qué es eso? ¿No tienen apretones de manos secretos? ¡Ah, George! ¡Me estás tomando el pelo! ¡Ah! Me hubiera gustado mucho darle una buena ración de Shake and Shock ¿Has visto antes a este hombre? No ¿Es amigo tuyo? No, la verdad es que no ¿Qué piensas de este pañuelo manchado de maquillaje de teatro? ¡Ah! Es de teatro Pensé que era de alguien con gustos horteras con el maquillaje ¿Te dice algo esta nariz roja? Me recuerda a mi difunto tío Abner ¡Oh! Era un payaso ¡No! Era un borracho ¿Sabes lo que es esto? Jesús, no Pero me da dolor Es una llave de alcantarilla ¿Quién querría robar una alcantarilla? Antes he conocido a tu marido Es un hombre interesante Por eso me casé con él Dijiste que vuestra compañía está en Akron Y Duan dijo que está en Cleveland Sin duda Bueno, sí Es lo que dijo Duan estaba en los marines En Vietnam ¿Lo sabías? Le dieron la baja médica ¿El caso es que se confunde? Nos marchamos de Cleveland Hace cinco años Ah, lo siento Yo no quería... También está un poco paranoico Se cree que es un espía O algo así Lo siento mucho, Pearl Vale, hasta luego Me tengo que ir, Pearl Ha sido un placer, George Llámanos Vale, con este no se puede hablar Si no me equivoco Con este sí Vendía frutas que no reconocí Esto es en lo que consiste viajar Vagar por el mundo Y descubrir fruta extraña El mercader estaba vendiendo fruta Decidí que a lo mejor Luego comía algo El tipo del puesto Parecía muy contento La gente siempre quiere fruta No tenía hambre Y no quería comprar fruta Así que no empecé Ninguna conversación Hostia, duro Marín parecía muy fácil de defender Con la muralla alrededor El de los pinchos morunos Pinchos morunos Pensé que ir al campo Era una buena forma de perderse A ver, pinchos morunos El puesto tenía pinchos morunos Colgando del toldo Como herramienta de marketing Le faltaba algo Qué rico, pinchos morunos, ¿no? Qué flipas De cerca podías ver Que a las moscas Les encantan los pinchos morunos Era un puesto de pinchos morunos Y bastante feo, por cierto El aire estaba en calma Y el olor se quedaba ahí Como lo hacen los malos olores La cara del dependiente Del puesto de pinchos morunos No era una buena publicidad Para el puesto Hola, ¿cuál es su nombre, señor? Hola, hola Comprar pinchos morunos Mucho bueno ¿Qué piensa de esto? Tú comprar pinchos morunos Más bueno Creo que es así Todo el diálogo Todos los diálogos ¿Le dice algo esto? No, no Tú comprar pinchos morunos Señor, me gustaría saber Su opinión sobre esto Tú comprar pinchos morunos ¿Qué piensa de esto, señor? Tú comprar pinchos morunos Tú comprar pinchos morunos Mucho bueno Señor, me gustaría saber Su opinión sobre esto Tú comprar pinchos morunos Joder ¿Qué piensa de esto, señor? Tú comprar pinchos morunos Señor, me... La Es todo igual, ¿no? ¿Qué piensa de esto? Tú comprar pinchos morunos La Bueno, al... Mucho bueno Ahora es aquí A ver, ¿por aquí qué hay? Tenemos cortinas Cositas ¿Vale? El vendedor de alfombras Tenía una impresionante colección Si hubiera tenido tiempo y dinero Me habría comprado un par de ellas Mirad el... La cortina, ¿veis? ¿Veis? Dejimos símbolo que la caja de cerillas Desgraciadamente no tenía tiempo ni dinero de comprar nada ¿Veis por aquí? El vendedor de alfombras parecía más astuto Que una cría de zorro Y que un agente de seguros Le debió llevar toda la mañana a montar el puesto No tenía nada con qué comprar la alfombra Y tampoco quería cargar con ella por todas partes Mirad nada más Aquí arriba El puesto tenía los toldos más bonitos que jamás había visto Fue estupendo tener algo para resguardecerse del sofocante sol de Siria El vendedor... La alfombra del medio me era familiar Era el diseño Lo había visto en alguna parte, no hacía mucho Hola, estas sí que son alfombras bonitas Parece una baladín, ¿no? Hola, señor Bonitas alfombras ¿Qué significa esto para ti? Alfombras, alfombras Sí, sí Alfombras, ¿verdad? ¿Has visto alguna vez algo igual? Alfombras Alfombras bonitas Bueno, mira, nos saltamos de algo rápido Para ti O sea, ya va a enseñar todo Ya por enseñar todo, ¿no? Que si no me la toco Sí, sí Sí, sí ¿Has visto alguna? Alfombras ¿Qué significa? Sí, sí Joder ¿Has visto alguna? Alfombras ¿Qué significa? Sí, sí Ahora ¿Qué representan para ti estas cerillas? Ah, dámelo, dámelo A la mud Para arriba Vámonos El Club para la mud Por fin descubrimos lo que es el Club para la mud Bueno, allá arriba Aquí Mucho bueno Mucho bueno Ultrar, ¿no? Mis mejores saludos, mi más afortunado y posible amigo ¿Eh? ¿Le conozco, señor? No, no y otra vez no Pero amigo mío No ver usted nuestra buena fortuna en este encuentro ¿Cómo de sincero quiere que sea? Usted ser viajero, ¿sí? Hombre, usted debe ser el mejor detective del mundo No, tengo entendido que ser Sherlock Holmes El de frente ancha y zapatillas de lana Yo, por el contrario, ser el taxista más lujoso del mundo Ya veo por dónde van los tiros Ser taxista y guía de lujo por excelencia, ¿sí? Tenía que oír esto ¿Dónde desear ir? Simplemente decir nombre a su obediente siervo y volaremos allá tan rápido como Águila Ah, bueno, realmente no quiero irme de Marib Aunque estoy seguro que si quisiera, usted sería el primero en saberlo Es bueno Usted sabe dónde querer ir Usted venga a ver Ultar Gracias Hasta luego, Ultar Yo desear un agradable día lleno de brillantes experiencias y felicidad, amigo mío Me sorprendió que vendieran alcohol tan libremente en Siria Después me di cuenta de que no era tan libremente Y después me di cuenta de que no eran bebidas alcohólicas Joder, ¿qué era? No tenía ni tiempo ni dinero de comprar nada Escupidera, qué asco El exterior de la escupidera era precioso Lo de dentro, no tanto No había sentido la necesidad de escupir desde que tenía 12 años Qué asco, ¿no? La caballerosidad del gerente del club parecía forzada Mirando al sitio, comprendí por qué Esto no es lo que querían decir con el tuburio esta que arde Hola, ¿qué club más bonito que tiene? Me preguntaba si podría ayudarme ¿Qué? Bueno, perdón Lo siento, pero no entiendo No sorprender, bueno El pedir perdón Porque no hablar español Ah, pero si no dijo nada El no tener lengua ¿Sin lengua? ¿Qué pasó? Una apuesta ¿Y perdió? Ganó Debería ver al otro No sé por qué Pero sentí que podía confiar en este hombre Es un crack, Ultar ¿Qué más hay por aquí? Otra escupidera aquí La escupidera estaba casi llena ¡Qué asco! ¿Qué se vendía aquí? ¿Bebidas o expectorantes? ¡Qué asco, ¿no? Aunque hubiera querido escupir Tenía la boca demasiado seca Diablos La puerta está cerrada Ah, perdone ¿Decía algo? Es decir Usted no entrar en aseo Leer el letrero, amigo ¿Amigo? Algo perderse en la traducción Mi árabe, ruso y japonés Tenían mucho en común No podía leer ni una palabra de ellos Ay, perdón La nota no significaba nada para mí Al mirar casi bizco a la nota Descubrí que no entendía ninguna palabra Vamos a hablar con Ultar Hola otra vez, Ultar Muchos olas, munífico extranjero Y posible futuro cliente Bueno, nunca se sabe ¿Te importaría hablar conmigo? Ser muy amable Así es como Ultar aprender este espléndido inglés ¿Sí? Sí Hostias, todos los diálogos que tienes ¿Has visto alguna vez algo como este cáliz? El mundo te ha pasado rápido ¿Qué piensas de esta pelota? Ser muy espléndida, señor ¿Qué piensas de este yeso? No hay mucho ahí No es suficiente para ser elegante gnomo de jardín, por ejemplo Mira esto Brilla Dame la mano, Ultar Me recuerda de algo que pasara hace un mes O quizás seis Hombre venir y decir a Ultar Dame la mano, Ultar Pero hombre, tener cosa eléctrica en mano Cuánto reírnos Y entonces yo romper sus brazos ¿Has visto a este hombre antes? Oh, mucho seguro Precisamente estar aquí ayer ¿Aquí? ¿Ayer? Dios mío, está cerca Sí, él estar preguntando mucho, como usted ¿Qué preguntaba? Preguntar por un americano llamado Stobby ¿Estobard? Sí, Stobard, ¿le conoces? El asesino sabía mi nombre ¿Qué más preguntó? Preguntar por un alemán llamado Kloven Intenté recordar el nombre del hombre Que la cábala había perdido en Siria ¿Era su nombre Klausner? Sí, eso es lo que Ultar decir Klausner Decir al hombre en foto Que Klausner quería ir a Bullshit Espera un momento Bullshit, eso Bueno, Bullshit Bullshit Colina grande A diez millas de la ciudad O quizás sesenta ¿Cuándo fue eso? O, a lo mejor... Una semana Mira esto Ser bola roja con un agujero No, es una nariz de payaso ¿Saber el payaso que usted tener su nariz? Desgraciadamente eso parece ¿Por qué desgraciadamente? Este payaso mata gente Ah, comedia alternativa ¿Qué significa para ti este pañuelo manchado de maquillaje? Nada ¿Por qué? ¿Qué significar para usted este pañuelo manchado de maquillaje? Esta es una llave para levantar tapas de alcantarillas Usted llevar cosas raras con usted, señor Vale, buf Mucho diálogo, eh Creo que ese personaje toma diálogos Muy selectivo Los socios no ser más de... Amable, señor ¿Qué población diría usted que haber? Uf, no sé ¿Dos mil? Entonces diría que los socios no ser más de dos mil ¿Qué piensas de ese chico del mercado? Nejo Nejo Ja El chico de Ayu Creerse más que nadie Yo hablo inglés espléndido y el reír El decir Ultartorpe Tú partir infinitivos Yo decir Yo partir tu cabeza si no te vas Ja, ja, ja Muy gracioso, sí Graciosísimo Deberías estar en la tele ¿Sabes algo sobre los templarios? Por supuesto ¿Sí? ¿Qué me puedes decir? Gran banda de Jacks de los 60 Ah, no, eso no es realmente... ¿Quién decía Si va, ju, guap? Sí, lo mismo de siempre ¿Qué sabes del vendedor de pinchos morunos? Un hombre muy triste Ultart decir Ánimo, amigo mío Quizás no pase nunca Y él decir Cállate, Ultart ¿Qué desagradecido? No, no Harto tiene cara como perro pulgoso O lo que sea eso ¿Has conocido a la pareja americana? ¿Los ha conocido Ultart? ¿Los ha conocido Ultart? Sí, Ultart los ha conocido ¿Y? Son poco generosos Ultart ofrecer enseñarles las maravillas del campo Ellos decir ¿Hay algo antiguo? Ultart decir Sí, claro La naturaleza es ser antigua Ellos decir No ¿Algo antiguo hecho por el hombre? Y Ultart decir ¿Haber visto el taxi? Correa del ventilador más vieja que Ozymandias Pero ellos irse Ozymandias, el rey ¿Me puedes decir qué significa el letrero? Decir Puerta estar cerrada hasta escobilla vuelve Firmado la dirección ¿Qué significa? La escobilla Jefe comprar una preciosa escobilla de váter Dejarla junto al lavabo durante 10 minutos Volver y la habían robido Robado No dar tiempo de desenvolver Él muy enfadado Cierra con llave aseos y decir Nadie usar precioso y antiguo aseo hasta devolver escobilla Nosotros decir ¿Qué hacer nosotros hasta entonces, eh? Él decir Cruzar piernas y usar fuerza de poder superior ¿Y es eso lo que habéis estado haciendo? No Vuelta a usar fuerza Pues nada A seguir encerrado en el sotano Y por si estás grabando para Youtube Te odio cito de Youtube La madre que lo parió, eh 60 meses de Tier 2 Me salta aquí en alerta mientras estoy grabando Qué cabrón, tío Cómo me conoce Vale ¿Qué me puedes decir sobre la colina Bull's Head? Ser magnífica Preciosas vistas Merecer pena visitar Sí, por supuestísimo ¿Cómo llegó hasta allí? No Déjame adivinar Usted necesitará un guía de lujo Para llevar en taxi con aire acondicionado Pobre de mí ¿Dónde podrá encontrar tal guía? Ultra ser guía De más lujo para casi todos los viajes En la dirección que vayan Vaya suerte la mía ¿Desear utilizar mi agradable y lujoso servicio? Eh, sí Bueno, vale Vámonos Primero sentir las formalidades Un viaje a Bull's Head 50 dólares americanos, por favor ¿50 pavos? No tengo 50 pavos Oh, qué desagradable hecho Ultra sentir no poder llevarle en el viaje de su vida Espera, Ultra ¿Hay algo que pueda cambiar contigo? Aunque fuera así, querido amigo Mi taxi necesitar gasolina Y el claxon necesitar un mecánico Negociar estas cosas no es posible Mi corazón sufrir por injusticia Pero, o haber pavos o nada Mi desgraciado americano Sobre la colina Bull's Head Estar impaciente por ver este espléndido lugar Bueno, quizás Una estupenda ganga Solo 50 de sus pavos americanos 50 Bueno, ahora no llevo dinero conmigo Ni americano ni otro Oh, qué mala Las maravillas de Bull's Head Tendrán que esperar yo temer Vale Hasta luego, Ulta Que tenga un buen viaje Primero Hay que adivinar Hay que adivinar Hay que averiguar dónde está la escobilla Que la escobilla la tiene El de los pinchos morunos Luego, conseguirla Joder, con la música, de nuevo Estaba turbiendo ya Y para conseguirlo Tenemos que enfadarle Y eso nos lo enseña Nejo Si no me equivoco, ¿eh? Nejo te enseña una palabra Que se la dices a él Y el tío se enfada No sé por qué os cuento siempre Lo que va a pasar, coño Mira la escobilla ¿La veis aquí? La lleva él Pinchos morunos Ah, no puedo darme cuenta Que la lleva Bueno, adiós Mucho bueno No puedo... No, ¿no? De repente me di cuenta De la horripilante verdad El tipo estaba engrasando Los pinchos morunos Con la escobilla del váter Puede que nunca hubiera estado En una taza del váter Pero de todas maneras No era muy acetitoso A ver si le preguntas ahora Hola Ah, no sale, ¿no? Bueno Mucho bueno Creo que lo consigues A través de Nejo Puede ser El timbrecito este Ay, mira el pavo Vale Hola, Nejo Hola, otra vez Señor ¿Y en qué puedo servirle esta vez? Hostias Es tu padre el que se esconde En la parte de atrás del puesto Sí que lo es Un tipo formidable Se llama Ayub No suena como si le respetaras mucho No No solo le respeto Sino que me cae muy bien A pesar de sus fanfarronerías Nos llevamos muy bien Me alegro ¿Quién es el tipo que vende Los pinchos morunos? Oh, es harto Un tío borde, señor No parece muy contento Nunca está contento Un día sí y otro no Tiene cara de malas pulgas O lo que sea eso ¿Habla inglés? No, de manera lógica no Antes conocí a un tipo interesante Un taxista Ah, ha tenido que ser Ultar Un hombre un tanto bárbaro Ah, no es tan malo ¿Sabe cómo habla ese inglés comercial del lejano oriente? También habla así el árabe ¿Qué sabes de esa pareja? Ah, son americanos ¿Nada más? El hombre es un poco extraño Y la mujer es curioso Pero me da la impresión de que es mucho más inteligente de lo que aparenta Mira, esto te va a sonar un poco extraño Pero necesito la escobilla de Arto ¿Qué? ¿La escobilla con la que engrasa los pinchos morunos? Sí Qué asco Déjeme que le encuentre postales sucias en vez de eso Nejo, esto es serio Arto robó esa escobilla que está usando de un amigo y quiero recuperarla A lo mejor le puedo ayudar, viejo amigo Quizás A lo mejor ¿Quizás qué? ¿A lo mejor qué? No me gustaría parecer un mercenario, señor Pero soy un mercader y los mercaderes hacen negocios ¿Mercader? No estamos en el corte inglés Bueno, si se va a poner desagradable No, tiene razón ¿Qué quieres? Me parece recordar que tiene algo que podría aliviar mi aburrimiento Un globo de deleite Una esfera rubicunda de placer celestial ¿Quieres decir la bola, no? Una minúscula forma esférica Apenas como mi mano Que sin embargo promete horas de diversión Si te refieres a la bola, ¿por qué no lo dices y en paz? ¿Me puede devolver la bola, señor? ¿Cómo que devolver? Ni que fuera tuya Está bien, aquí la tienes La gente dice cosas malas de los americanos Pero para mí, usted está bien ¿Qué gente? ¿Qué cosas malas? Ahora, eso no importa Acuérdese de la escobilla Vale Sí, la escobilla Lo único que tiene que hacer con harto es ser educado Le alegra el día Hace que todo vuelva a merecer la pena ¿Cómo voy a ser educado con ese tipo si no hablo ni una palabra de sirio? Árabe Eso es lo que quería decir Solo tiene que memorizar esta frase Y la calcab ¿Y la calcab? Casi Ahora vaya harto Y dígale estas palabras Que son miel Para su delicado oído Todo lo que haga por usted Será poco ¿De verdad? De verdad ¿Qué significa exactamente Y la calcab? Es un saludo educado Pero sutilmente halagador Todo lo que haga por usted Será poco Hasta la... Sí, mis cojones, ¿sabes? ¿Lo ves bien ahí? Sí, sí Hola otra vez, señor Hola ¿Y la calcab? Asqueroso Malo Malo Te mato Te mato Tranquilízate Yo solo... Pies para que os quiero Con el cuchillo, tú Claro, pero ya no está la escobilla ¿Veis? Y Nejo Que es un putísimo crack Me encanta este personaje El personaje de Nejo Hola, Nejo ¿Qué diablos me dijiste que le dijera? Paciencia, señor ¿Paciencia? ¿Paciencia? ¿Me ha estado persiguiendo Un vendedor de pinchos morunos homicida Y esperas que tenga paciencia? Pero, señor Piense que mientras estaba escapando Del iracundo Arto El iracundo Arto No estaba utilizando la escobilla Espera un momento ¿Me estás diciendo Que me has usado Como táctica de distracción? Su escobilla, señor Qué grande, Nejo No me puedo creer Que me has puesto En la lista de asesinatos De un vendedor de pinchos morunos Solo por una escobilla de váter Señor El fin justifica los medios Sí, pero ya me he dado cuenta De que no eras tú El que se jugaba el cuello También sirve En aquellos que esperan, señor Vale, déjalo Oh, está bien Nada Vale Evita la ira De un ladrón higiénico Enfurecido Ok, ahora devolvemos la escobilla Y podemos entrar al váter ¿Y en el váter Lo que conseguíamos, tío? Una Una correa Para el taxi Necesitamos también La estatua Que está En la tienda de Nejo En la parte de arriba En las baldas arriba Hay una estatuilla Nos hace falta eso también Para venderla Por los 50 pavos Que nos pide Gultar Pero bueno Poco a poco, ¿no? Hay que entrar primero al baño Sabía que la puerta estaba cerrada Hola otra vez, amigo No tenía mucho sentido Cuando yo no podía hablar árabe Y él no podía hablar Punto Bueno, sabía unas palabras de árabe Pero dudé si era sensato Utilizarlas Aquí Hola otra vez, amigo No tenía mucho Bueno, pero Tengas suerte Ah, vale La llave El gerente me cogió la escobilla Me dio las llaves del aseo Como recompensa Y se marchó con paso fuerte God, ¿no? ¿Por qué ha hecho eso? El gerente dice Va, mira cómo está todo esto Necesita limpieza mucha Con detergente Antes de mí volver loco ¿Ha dicho él eso? Las señas con los brazos Decir mucho, ¿sabe? Oh, sí Muchísimo Vale, tenemos Tira para allá, coño George Vamos para adentro Hostia, no soporto esta música Mucho rato, ¿eh? Es linda y tal Pero, coño Silencio, por favor Era un toallero automático Mmm... ¿Podemos abrirlo con esto? Ah, pues sí Vale, me he quedado todo El toallero se abría fácilmente No tenía mucho sentido Intentar cerrar el toallero Aún cuando estaba cerrado Parecía estar vacío El espejo estaba tan limpio Como todo O sea Entras aquí Porque alguien roba la escobilla Y te robas la toalla Es que es increíble El lavabo estaba limpio Pero no parecía tener tapón Aquí conseguimos la cadena ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? No hubo respuesta Así que empujé ¿Quién va a haber? Hijo de mi vida Y pensaba que los franceses Tenían extraños servicios No había bebido nada Desde la mañana Así que no necesitaba utilizarlo El diseño del aseo Era un poco distinto De lo que estaba acostumbrado Pero una cadena de váter Es una cadena de váter En todo el mundo Vale, ¿ahora qué? Aquí en el baño Ya no hay que hacer nada Ya lo tenemos todo A ver, ¿lo cogulta? Ah, esto ya se lo sigue ¿Qué te dice esta cadena de váter? ¿Recuperar escobilla Para poder robar cadena? Usted ser un tipejo extraño, señor ¿Sí? ¡No! Bueno, un... Bueno Perdón ¿Qué significa Ilakal Kav? ¿Quién enseñara a usted eso? Nejo me dijo Que se lo dijera a Arto Y Arto venir por usted Con gran cuchillo, ¿sí? Sí ¿Cómo lo sabías? Yo conocer Arto Usted decir él en árabe malo Que sus pinchos morunos Hechos de carne para perros Dice que utilizaba carne para perros No es extraño que se volviera loco No Ultar no querer decir carne para perros Ultar decir Carne de perros Oh Hechas de perros Adiós por ahora Que la buena Vale ¿Qué hacemos con esto, tío? O sea ¿Cómo conseguimos la estatua? Vale Seguramente Nejo no está, ¿no? Ah Ya me acuerdo Ya me acuerdo Ya me acuerdo Que había que hacer aquí Estamos ya en punto de acabar aquí Al menos en En Marip Luego Viene Bullshed Vamos a hablar con Arto Hola otra vez Asqueroso Malo Vale, vale Podría hablar con Duan ¿No? Vale ¿Esto cómo era? Ah, mira Él va jugando con la pelota Tu acaricias al gato Él se sube allí Tocas timbre Ahí está Nos hacía falta Nos hace falta esto Eh Ah, me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Esto era Estatuilla Y esto lo combinas Con esto Si no me equivoco ¿No? Te sacas brillo El yeso pareció absorber el maquillaje ¿Qué yeso? Hasta que empezó a parecerse a una piedra El maquillaje había hecho milagros Ahora parecía mármol antiguo En vez de yeso barato Y esto se lo vendes a Perl, creo Por 50 pagos, ¿no? Hola otra vez Hola George Estoy encantada de verte otra vez ¿Has conocido al taxista? A Ultar Dios, sí Qué hombre más grande Muy musculoso Pero no te has montado Pero George Eres un... Ah, querías decir que sí me he montado en el taxi No, a Duan no le interesaba Así que no lo hicimos ¿Has comido algo del puesto de pinchos morunos? Dios, no Con mi digestión ¿Has oído hablar de una colina que se llama Bull's Head? No No he oído nada ¿Está cerca? No estoy seguro Suena terriblemente romántico La colina Bull's Head Vale, ahora, espérate Vamos a darle todo ¿Qué piensas de esta cadena de váter? Mira que de raro, George Mira Una toalla de lavabo Oh, George No, estoy bien ¿Qué piensas de esta fina pieza de escultura antigua? Oh, Dios mío Es justo lo que estábamos buscando ¿La quieres? Por supuesto Pero no llevo dinero encima Si encuentras a Duan Él te la pagará Si te pone algún problema Dile que yo la quiero Vale, que habla con este pavo Me tengo... Hola, Duan Ok Y nos dan el dinero para ir a Bull's Head Hola, George ¿Cómo puedo ayudarte, joven? ¿Has oído hablar de una colina que se llama Bull's Head? Creo que no ¿Dónde está? No lo sé La estoy intentando encontrar Bull's Head, ¿eh? Que no se me olvide Suena pintoresco ¿Has conocido a Ultar? Ah, mucho lujo Taxi con aire acondicionado, señor Sí, y el taxista Nos intentó, Timar Llevarnos a la caza del gamusino en medio de la nada ¿Has tenido algún trato con el vendedor de pinchos morunos? Para nada Pearl ha sufrido ya un ataque de la venganza de Moctezuma ¿Qué te dice esta cadena de váter? Me dice que en algún sitio alguien no puede tirar de la cadena Aquí tengo una toalla de lavabo ¿Y? No, eso es todo Aquí tengo una toalla de lavabo Oh, me estaba esperando un truco de magia o algo ¿Qué piensas de esto? Dios mío, parece antiguo Sí, tuve que revolver toda la ciudad Chico, tienes más suerte que nosotros Parece romano No lo sé Lo que dirían en casa ¿Cuánto quieres, George? Ah, no podría Es el descubrimiento de mi vida Quiero decir 50 pavos ¿Lo tomas o lo dejas? Lo tomo Aquí tiene Y aquí tienes tu... Gracias por el dinero, Duan Soy yo el que te tengo que dar las gracias Por encontrar esta estatuilla romana ¿Qué nos dice Nejo del dinero? Bueno, ya te veré por ahí, Duan Cuenta con ello, George Por ejemplo, o sea que... A ver Hola, Nejo Hola, hola ¿Qué le pasó a tu bola, Nejo? Siento decirle que mi padre me la confiscó Lo siento, Nejo No se preocupe, señor Pronto se le olvidará por qué tiene la bola Y la pondrá en el puesto En ese momento, yo la recuperaré También siento lo de la estatua rota No se apure, señor Ha estado en la estantería mucho tiempo Como mercancía No tenía piernas Ahora tampoco tiene brazos Muy agudo, señor Oye, les he sacado a esos turistas 50 pavos Enhorabuena, señor Dígame, ¿cómo lo hizo? Bueno, en resumen Les vendí algo que ellos creyeron que era una... Algo tuyo ¿Y no lo era? ¿Qué mierda la robó un niño? ...de la estatuilla de escayola que rompió el gato Oh, señor No los he timado para mi propio beneficio Hay mucho más en esto de lo que te puedo explicar ¿Y quieres que te recuerde que arriesgaste mi cuello por una bola roja? Ah, bueno, sí En ese caso Enhorabuena otra vez, señor Gracias Hasta luego, Nejo Adiositos Vale, vamos a llevarle esto a Ultar Luego bajaremos aquí Y nos dirá que no podemos porque el coche está averiado Le falta algo Y le damos la cadena del water Y ya está Nos vamos a Bullhead No era tan larga esta zona que me pensaba, ¿eh? ¿Qué ha durado? Casi una horita Pensé que iba a durar más O sea, claro Cuando yo era pequeño, tío Y jugaba esto Me demoraba mucho más en hacer las cosas Y hablar con los NPCs una y otra y otra y otra Intentando cómo resolver las cosas Porque no sabía cómo hacerlo Hasta que daba con la respuesta Probando, ¿sabes? Yes, vámonos Ah, qué espléndido Como usted decir El precio es el correcto Señor Irnos rápido ¿Dónde tienes el taxi exactamente? El único vehículo que he visto por aquí Es un viejo camión del ejército ¿Sí? Oh, vale Iré en un minuto No me pareció correcto irme con las llaves del servicio Así que las dejé en el bar Lo único decente que has hecho en todo el juego George De resto La has robado a todo el mundo Hola otra vez Zultar Cliente más espléndido y aventurero Vámonos ¿Ese es tu taxi? Oh sí, mucho sin duda Mucho más espléndido taxi en todo Maril A mí me parece un camión del ejército Va, americanos con taxis Con cuadros blancos y negros Y Jack Hears Haber perdido la noción De cómo debería ser taxi de verdad Por lo que veo Alrededor de cuatro toneladas Eso Dar en el clavo Vale ya Vámonos Lamentablemente No mucho Estimado viajero Hay pequeño problemilla La correa del ventilador Decidí romperse ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué poder hacer? Tengo que esperar A un viaje al taller Para recambio ¿Cuánto va a tardar eso? Un día Quizás seis No puedo esperar tanto Tenemos que ponernos en marcha ¿Pero cómo, mi amigo? Pensaré algo Eh, toma, anda ¿Qué te dice esta cadena de váter? Recuperar escobilla Ah, esto ¿Te sirve para algo esto? Amigo mío ¿Verdad es que sí? Ultar me cogió la toalla La cortó a lo largo Y me devolvió la mitad Con su mitad Hizo la clase de reparación De correas de ventilador Que normalmente se hace Con unas medias Ahora Si ato los extremos Útil Muy útil Las medias puede que funcionen bien En un Bentley Pero en el camión La toalla áspera Iba de maravilla Vamos, amigo ¿Querer ver Bullshit? ¿Sí? Vámonos Ha sido rápido Marip Siria Bueno, Marip Siria todavía es Bullshit Es increíble, tío Qué fiel ha sido El El Reforge Qué bien lo han hecho Qué bonito, macho Sí, te han encantado Con este juego Bueno, nos acercamos Al final, eh ¿Qué queda? Queda Terminar Monfazón Queda La segunda parte De la Villa de los Vasconcelos Y Creo que poco más, eh A ver, tenemos esto aquí Siglos de días calurosos Y frías noches Habían abierto Una grieta En el borde Del acantilado Dentro de la roca Activa Ok, una rama Un árbol joven Crecía en el borde Del precipicio La rama La combinas Con la toalla Puede ser Se mete todo el bolsillo El puto bolsillo De Doraemon Tío, es increíble este hombre Eh, aquí ¿Era así? Con gran destreza Ate el final de la toalla Al palo Con un nudo marinero De libro de texto Y ahora Esta vaina Primero Ahora estaba en posesión De la toalla Pecajosa Inventada por Stobart Ojalá se me ocurriera Algún posible uso Aquí Creo que era aquí, ¿no? Pude ver que la grieta Serviría bien Como punto de anclaje Así que Cuán fuerte es esa Esa rama, tío Y cuán larga es esa toalla No era tan larga, ¿eh? Bueno Eso parecía bastante seguro Y no tenía elección No había previsto Hacer montañismo Cuando llegué a Siria ¿No era más lógico Poner la herramienta? ¿No? A ver si hay algo por aquí Creo que no, ¿no? ¿Y esto? ¿En plan tirarse o qué? ¿Deja de guardar la partida? Guardar ¿De mira que se tira? ¿Se tira? Sentía eso que a veces notas Cuando estás al borde De un precipicio Venga, salta Será divertido Aun cuando consiguiera caer Sobre el camión Sin golpear nada Quizás sobreviviera Si hubiera sido Mucho más joven Y mucho más estúpido Quizás lo hubiera intentado Aquí podemos morir también ¿Vale? Esta es otra de las partes En las que puedes morir De cerca la hendidura Parecía de alguna forma Artificial No me seducía la idea De poner la mano ahí Pero ahí había algo Una argolla de metal Tan ancha como mi mano Dale, coño Agarré fuertemente la argolla Y tiré ¡Dios mío! Va, entra señores Inoccidenta cita Est inoramundi Mira Al volver la cueva Encontré el cadáver ¡Dios mío! ¿Klausner? Tan largo como la vida Y bien muerto No había tenido tiempo De aceptar el hecho Cuando oí el mecanismo De la puerta de nuevo ¡Ah, hombre! ¡No! La puerta se había cerrado De golpe atrapándome Tenía un mal presentimiento De cómo había muerto Klausner Una cabeza de piedra Con tres caras barbudas La del malo escrito Era una imagen extraña Aunque poderosa Impregnada de antigüedad Y misterios antiguos Aunque era muy fea No podía pensar Qué hacer con la estatua Aparte de asustar niños Con ella A ver, Klausner Sin aproximarse demasiado No pude ver signos de violencia Aparte de las huellas De arañazos Y estas parecían Haber sido autoprovocadas Klausner había sido listo Al llegar tan lejos Pero él estaba muerto Vale, está bien ¡Ey! ¿Qué es esto? He encontrado Una clase de lentes Unas lentes muy antiguas Hechas de cristal muy duro Ya estaba bien El caballero del manuscrito Había tenido en su mano Las lentes todo el tiempo No una bola de cristal Hostia, qué bonita, ¿no? Era la lente que encontré En el cuerpo de Klausner ¿No tienes nada más? Busqué a Klausner Una vez que supe Que las lentes Era lo único que llevaba Ningún teléfono portátil Ni cargas de dinamita Ni menús de cinco platos Uno pensaría Que los conspiradores internacionales Serían mejor equipados Vale Nos queda esto aquí En la pared había una inscripción Parcialmente desgastada Por el tiempo Algo como In occidenta cita Estinora mudi Me acuerdo de esa frase entera El latín era bastante claro Pero, ¿qué significaba? La boca se está abriendo Debe ser Ultar Dios mío Si entra nos quedaremos Los dos atrapados Ultar No entres Es una trampa Quédese donde está No es usted Hola señor Stobart Nos encontramos En los lugares más extraños Por favor No haga ningún movimiento No tengo deseos De mutilarle ¿Dijo Mutilar? Si Como usted dice Los muertos no hablan Y yo quiero saber Todo lo que tiene que decirme ¿Y si no quiero hablar? Entonces no tendré más remedio Que matarle Pero tranquilícese Soy un excelente tirador Usted no sufriría Eso está bien Créame que estoy tranquilo Está muy oscuro aquí Creo que deberíamos proseguir con nuestro negocio afuera ¿Por qué debería prestarme ¿Ahora por dónde empezamos? ¿Qué tal si nos hacemos amigos y guarda la pistola? Klausner ¿Sabe dónde está? ¿Malos o buenos? Voy a ser buenos Sí, él está muerto A la vuelta de la cueva ¿Quiere mirar? Me fiaré de su palabra ¿Cómo murió? Por lo que parece de hambre o deshidratación ¿Quedó él atrapado en la trampa que me decía? Es lo más que sospeché Los templarios no se distinguían por desvelar sus secretos así como así ¿Llevaba encima algo de importancia? No No, nada ¿Por qué es este lugar tan importante? Si no fue un artefacto ¿Qué escondieron aquí los templarios? Bueno, hay algo Aunque supongo que usted no lo puede mover ¿Sí? ¿Qué es? Es el mapa de un tesoro La X indica el lugar Venga ya No esperará que me crea eso Vale, vale A la vuelta de la esquina, en la pared, hay algo en latín ¿Latín? ¿Lo recuerda, señor Stovart? Y no occidenta cita es Inora Mundi Ah, las palabras del César Sí, tiene sentido Bueno, más o menos sé que significa al oeste, en los confines del mundo Pero, ¿de qué trata esto? Indica dónde yace la espada de Baphomet Señor Stovart Estoy seguro que usted es lo que parece Un amateur dotado Gracias, creo que sí Pero no puedo tolerar más su intromisión Hay más en juego de lo que imagina Entonces, ¿qué va a hacer? Siento que debamos terminar así y ahora Usted se elige si prefiere morir como un hombre o como un perro ¿Sería como un perro? No puedo guardar la partida como un perro Ey, espere, no me mate Tengo dinero Podríamos llegar a un acuerdo Me decepciona Duro, ¿eh? ¿Dónde...? No jodas Soy un profesion... Oh, señor ¿Me va a matar? ¿Usted se elige si prefiere morir como un hombre o como un perro? Como un hombre Vale, usted manda Me tomaré la medicina Es un hombre de honor, señor Stovart Una rara especie Me gustaría estrechar su mano Sí, bueno ¿Qué diablos? Muy, muy abajo Podría ver el camión de Ultar Ah, mira, podía haber guardado aquí la partida, coño Sí, guardo aquí Atrás Saltar Ok, terminemos con esto Soy un hijo de puta Eh, cargar Vale, haz la mano Perdón, vale La estoy probando Hay que hacer así Esto, el electroshock Coger la pistola y bátalo Vale, no te da tiempo a coger la pistola Vale, vale Joder, si lo haces rápido, sí te da tiempo, ¿eh? George Si te tiras rápido, seguramente sí te da tiempo Coño Ya estaría Hemos terminado Siria, que es la parte más larga del juego Vuelta al apartamento de Nico Afortunadamente, el techo del camión de Ultar paró mi caída Gracias al cielo Lo peor de la experiencia fue la conducción de Ultar ¿Y qué pasa con la lente? ¿Está entera todavía? Ah, sí Bueno, me alegro de verte de nuevo, George De verdad Debo decir que Siria me habría gustado mucho más si tú hubieras estado allí No te habría servido de mucha ayuda De todas formas, lo hiciste muy bien tú solo Yo te he traído un regalo de Siria Oh, George ¿No tenías que haberte molestado? ¿Qué hijo de puta eres, George? ¿Qué es? Esto ¿Un collar? Es bastante pesado Lo más rústico de la artesanía étnica Sí, claro Me encanta ¿De verdad? Siempre me recordará a ti Hijo de puta Ah, hostia puta Se lo da así Ah, vale Ok ¿Tienes alguna idea sobre para qué se puede usar esta lente? Yo sí Para agrandar Obviamente A ver Vale, dice que esto no es una bola de cristal Es una lente El pergamino del caballero lleva a través de mi Y eso no es una bola de cristal Es la lente que encontré en Marib Ahí está Es la cara de la estatua que vi en el Bull's Head Esta Ya estaría Tenemos todas las piezas, realmente Me piro Volveré en cuanto pueda Ok Ok Ahora podemos ir a... Bueno, ahora podemos terminar Monfazón, ¿no? Consigo un artefacto templario en Siria antes que el asesino Ok Podemos hablar con la abuelita, ¿no? Enseñarle todos los objetos que hemos pillado Me hago una pereza que flipas Eh, Monfazón Mira, vuelvo a estar aquí el gendarme Eh, me voy a trabajar así Sí, he vuelto Hola, otra vez Hola, otra vez, Monsieur Monsieur Bueno, no esperaba verle otra vez por aquí Non Bueno, cosa rara Pero estoy de servicio aquí ¿De servicio? Pero si está ahí sentado bebiendo vino Non No estoy simplemente bebiendo vino Estoy de incógnito Creo que no lo entiendo Va de uniforme Exactamente, Monsieur Mi disfraz Es de agente de policía indolente bebedor de vino Me ha convencido Merci Pero en realidad tengo cada músculo alerta Cada nervio a punto Estoy totalmente tenso Listo para saltar ¿Som? 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 Ha debido ir sobre el terror Que está azotando París Quiere decir los asesinatos Por fin alguien está haciendo algo Bueno La gente se muere todos los días No, no Estoy siguiendo el rastro A Jack's Alcantarilla ¿Yo? ¿A quién? Jack's Alcantarilla El terror De la ciudad subterránea ¿Nosotras? Sale por aquí Sale por allí Los polis le están buscando por todas partes Está su sorge O debajo de la neg Condenado Escurridizo Ese Jack Alcantarilla Bravo Eso está muy bien Merci Me he pasado la mitad de la noche despierto Escribiendo esto Pero ¿Quién es este personaje? Jack's Alcantarilla Si lo supiéramos Podríamos tenerle encerrado En una hora Pero es astuto Ha engañado mucho Para saquear las alcantarillas De nuestra querida ciudad Se ha hecho pasar Por agente de policía Y ha engañado A un pobre veterano de guerra Se ha hecho pasar Por malabarrista Vale Y por turista americano ¿Si eres incómodo? ¿De qué nacionalidad es, monsieur? Canadiense Bueno, me tengo que ir Hasta luego Bueno, no todo el mundo puede decir Que ha empezado un mito urbano Que grande, ¿no? Supongo que sospechaba Que yo era el misterioso Jack's Alcantarilla Y lo último que necesitaba Era que me detuvieran Por delitos contra la sanidad pública Ah, no pude preguntarle Sobre la lente y demás Vale, ahora tiene que estar El cura aquí O sea, el sacerdote Cura, sacerdote No sé qué cojones es Míralo, aquí está Por fin Un sacerdote permaneció Junto a los bancos Sacando brillo O algo con energía No quiere estar sacando brillo Con mucha energía Así de espaldas Tocándose A la altura del vientre En fin, gente Soy un cerdo Eh, perdón, padre ¿Pardón? Yo no sé si no he hecho adrede ¿Le importaría que le diga Algunas preguntas? Para nada, monsieur Será un placer ayudarle Hostia, me suena la voz Tengo una llave de alcantarilla aquí Ah, ¿sí? No sé por qué le estoy enseñando esto Ni yo tampoco ¿Es el conserje del hospital? Tengo la nariz roja Uy, sí la tiene Hay pintura grasienta en este pañuelo Uy, tiene razón ¿Había visto antes a este hombre? No Nunca le había visto Así me gusta rápido Pensé en asustarle Aunque no podía hacérselo a un sacerdote Estuve en Irlanda hace poco Y me traje este yeso Mi hermana se trajo un carote ¿Ha oído hablar alguna vez de este hombre? No, monsieur Me temo que no ¿Es amigo suyo? Realmente no Es más bien un conocido ¿Ha visto alguna vez unas lentes como estas? No, nunca El vidrio parece sutilmente coloreado Sí, nunca había notado esto antes Sabéis para qué es, ¿no? ¿Qué piensa de este cáliz? Verdaderamente parece muy antiguo Tanto como la iglesia, creo No parece que haya una inscripción en él ¿Sí? ¿Qué dice? No lo sé Está muy oxidada Con su permiso ¿Quiere que la limpie? Dale Le prometo que tendré cuidado Sí Se lo agradezco muchísimo No me llevará mucho Siéntase libre para mirar Pero déjame hablar, ¿no? ¿Para se termina la conversación aquí? Vale, gracias El sacerdote estaba ocupado con el cáliz Y decidí mirar otra vez por la iglesia Vale, sabéis para qué es la lente, ¿no? Coge la lente y la pones aquí Y ahora la vidriera cambia O sea, lo que vemos a través de aquí La lente encajaba en el extremo del pergamino Como un guante Y ahora cambia lo que vemos a través de ¡Ey! Jacks de Volai ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Dónde estaba la fecha? No la vi Déjame ver M, C, 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 X, Y, V 1340 Eso es 1314 Jacks de Molai ¿Puedo volver a mirar? ¿Dónde está la fecha, tío? ¡Ah, aquí abajo! Un cajero templario quemándose en la hoguera Y una fecha Vale ¿Has terminado con el cáliz? Sí, ¿no? Está reluciente ya Hola de nuevo, padre De hecho, tienes que hacer eso para que termine con el cáliz De nada, monsieur ¿Qué era la inscripción del cáliz? No era una inscripción Perdón Era un blason Lo más notable Es de los Vasconcelos Es que me era muy familiar ¿Sí? Claro, porque es el que Creo que lo he visto en aquella tumba en la pared de la esquina ¡Ese caballero! Era muy distintivo Claro, es el blason que trajimos de Vasconcelos De la Villa de los Vasconcelos ¿Y ese es el soldado perdido? ¿El caballero perdido? Me acuerdo ¿Sabía que el ventanal del centro esconde la imagen de un hombre quemándose en la hoguera? El hombre quemado ¿Qué? ¿Usted lo sabía? Que había una imagen oculta, no Aunque la iglesia tiene fama de estar encantada Muchas veces la gente ha declarado ver a un hombre quemándose en el ventanal Aunque cuando otros miraban, no había nada Esa es la luz, tenga que ser exacta para que aparezca la figura Sí, o quizás se necesiten tener unas lentes especiales ¡Qué tecnología, eh! Debería sentirse orgulloso de tener una colección tan increíble de vidrieras El orgullo es un pecado, monsieur Aunque es difícil no maravillarse cuando la luz brilla a través de ellas Es un excelente ejemplo del talento de los artesanos Descansar las cervicales ¿Qué sabe de los caballeros templarios? Ha venido al lugar justo, si es eso lo que le interesa Muchos de ellos fueron ejecutados ahí fuera, en la plaza Fue una vergüenza para Francia Aunque el papá estaba detrás de todo Clemente V era un hombre de mamón, no de Dios Eso no estaba bien para un sacerdote, ¿no? Eso cree Es difícil estar seguro que sucedió Fue hace tanto tiempo ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? No se le puede llamar trabajo, monsieur He estado ayudando al padre Franvi durante seis meses Imagino entonces que no sabrá mucho de la historia de esta iglesia, ¿verdad? Solo un poco Menudo brillo ha sacado a ese candelabro Ah, oui Algo que no fuera lo mejor Sería un insulto para el Altísimo Imagino que sí Nunca lo había visto de ese modo Caray, vaya brillo que le ha sacado Merci Todo consiste en el movimiento de muñecas Eso tiene que estar... Hasta luego Au revoir, monsieur ¿Cuál es el caballero que menciona a él? El movimiento de muñecas Eso tiene que ser premeditado, ¿eh? Me pregunto si este hombre El de la esquina Supongo que se refiere a este Se refiere a este de aquí Entiendo que es la inscripción O del blasón Es el de los vaconcelos, claro Solo piensa Ahora que toda mi atención se había centrado en eso No había ninguna duda No había ningún nombre en él Aunque en el blasón figuraba Pegaso Que pertenecía a la familia de Vasconcelos He encontrado la última morada de Don Carlos Aquí está Mi vista se centró en las referencias bíblicas Grabadas en el borde de la tumba ¡Ey! Quizás estas referencias bíblicas significan algo Salmos 32, 7 Juan 4, 11 Corintios 1, 4, 5 y 1 más Salmos 22, 21 Quizás no sea perfecto Pero tengo una memoria de elefante El cáliz me había conducido hasta estas inscripciones Aunque me pareció una feliz coincidencia Después de todo el blasón de Vasconcelos Figuraba en el manuscrito No, estaba convencido que el cáliz Tenía un significado por sí solo Vale, y si le pregunto a él los salmos No me acuerdo, creo que sí, ¿no? Hola de nuevo, padre Ah, pues no Hasta luego Vale, ahora podemos volver a Vasconcelos, ¿no? O sea, parte de los Vasconcelos está guapa Y después de Vasconcelos Creo que viene el final del juego O sea, la zona final, si no me equivoco ¡Ah, no! La zona en construcción La zona en obras Ya veréis lo que es Y luego la zona final, creo Vale Momento Podemos ir Momento Ah, la policía Por culo la policía Ah, no puedo ir a Vasconcelos ¿Musea Krum, quizá? ¿Hablar con André? Supongo que sí, ¿no? Tengo que mostrarle el cáliz y toda la movida Hola, André Hola, George ¿Dónde has estado? Nicole dijo que estabas fuera Acabo de volver de Siria ¿Siria? ¿Siguiendo el gasto de los templarios? Es una larga historia Pero encontré la colina Bull's Head Aparecía en el manuscrito, ¿te acuerdas? Sí ¿Qué es? Una cueva secreta Escavada en la cara de un alto precipicio En la cueva me encontré un mapa con una frase en latín In occidenta cita Est inora mundi La isla de Bretaña Está al oeste En los confines del mundo Extraño Ese mapa parece que tiene una serie de indicadores Como te dije, es un mapa del tesoro Mientras estaba en Siria Descubrí una extraña estatua pagana Era como una cabeza con tres caras barbudas Horrible Parece como si pudiera ser Baphomet El ídolo descrito por los templarios ¿Los pobres caballeros de Cristo tenían un ídolo como ese? Supuestamente La descripción del ídolo vino de las pruebas que sacó la Inquisición Pero por otro lado No se encontró nunca una estatua en ninguna propiedad templaria Hasta ahora Una pura falsa Para culparles ¿Dónde? En el Instituto Hermético de Nerval La estatua está debajo de sus cimientos La descubrieron unos obreros que estaban haciendo reformas en el edificio Ah, y ese es el penúltimo lugar ¿Me puedes contar algo más sobre la estatua de Baphomet? Es una imagen espantosa Incluso ahora Una cabeza barbuda La base de la estatua está tallada con símbolos templarios Uno de los obreros vio una curiosa mancha en la base Dijo que parecía sangre ¿Sangre? Sí, sangre André, ¿qué piensas de esta copa? Es un cáliz de comunión del siglo XIV Probablemente español ¿Sabes de lo que hablas? Gracias por tu ayuda, André De nada Vale Hostias A ver si nos deja ir a Monfazón Si nos deja ir a Monfazón A Monfazón A la villa No me acuerdo ¿Dónde Nico, quizá? ¿Quizá tengo que ir a la policía? ¿Al sitio de excavación? ¿Sitio de Baphomet? Sí, porque no puedo ir, ¿verdad? Ok Sitio de Baphomet Vale Me acuerdo de este sitio Me acuerdo de este lugar, coño Ok Dale Pintor Esta suena rapidita Porque solo hay dos NPCs con los que hablar NPCs ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ha visto alguna vez algo como esto? Sí Es un cáliz de comunión Ya lo sé, ya lo sé Solía ser de monaguillo ¿Usted? Sí, yo ¿Qué tiene de gracioso? Eh, nada Tengo yeso blanco Increíble ¿Ha estado por aquí un tipo que se llama Merlin? Llevaba una camiseta que decía Me llamo Merlin Lo dudo Entonces ¿Cómo diablo se supone que voy a saber su nombre solo con mirarle? ¿Eh? Estaba bastante seguro de que el aparato de calambres Shake and Shock Había quemado sus últimos cartuchos en Siria Ah, pero aún lo tienes ¿Ha visto antes a este hombre? Sí Me hizo un montón de preguntas Como usted ¿Ha visto antes a... Sí Estuvo aquí, entonces Un pañuelo La siento No lo ponga demasiado cerca de mi cigarro, monsieur O habrá un incendio Tengo una nariz roja Imagínate Tengo una llave de alcantarilla Yo solía trabajar en las alcantarillas ¿Oh? ¿Qué pasó? Hice un descanso para fumarme un cigarro En una bolsa de metano Una tapa de alcantarilla Aterrizó al otro lado del Sena Y me despidieron Está haciendo un buen trabajo Gracias Tengo orgullo profesional Creo que no he visto a nadie fumar galúa con tanto estilo Es... Un talento natural Era un sarcasmo Me es indiferente También es muy bueno siendo indiferente Gracias Viva la indiferencia ¿Qué hace aquí? Estoy en mi descanso Ya Quiero decir cuando termine el descanso ¿Cuando termine el descanso? Un concepto interesante, monsieur A lo mejor necesita pensárselo Mientras lo pienso Me podría fumar otro cigarro Putasco el cigarro, eh A lo mejor también mañana Bueno Déjame que se lo pregunte de otra manera ¿Para qué le han contratado aquí? Me contrataron para limpiar de escombros La excavación arqueológica en el sótano de este edificio Y para retocar con mi botecito de pintura Los marcos de las puertas estropeados Es un trabajo de mucha responsabilidad ¿Seguro? Francia entera Te lo agradezco No soy una persona muy responsable ¿Qué le sugiere la palabra templario? ¿Templario? Eh... ¿Nada? Nada ¿Qué sabe de la excavación? Sé que no me dejan entrar para hacer mi trabajo Me quejaría al sindicato, pero... Caramba Pero no le apetecía afiliarse No, pero le diré una cosa Me sorprende la clase de gente interesada por esta excavación ¿Qué tiene de rara la gente que viene a la excavación? Para mí, ninguno de ellos tiene pinta de arqueólogo ¿Sabe qué pinta tiene un arqueólogo? Trajes con chaleco Maletines de piel de cocodrilo Roles oysters Pero si ningún arqueólogo se viste así Exacto, monsieur Exacto ¿Y entonces quiénes son? Los regachones, los neotemplarios Mientras me paguen ¿A quién le importa? Vale Hasta luego Au bar, monsieur Vale, ¿qué tenemos por aquí? La arcada estaba coronada por una balaustrada de fantasía Joder, arcada y balaustrada ¿Cómo se hacen esas palabras, tío? Ay, mi cuello Oiga, monsieur No se acerque a mi bote de pintura Vale Creo que no Entro a meterme en el bote de pintura de un hombre Buah Había un contenedor lleno de escombros Y supuse que eran de la excavación No he, no, no he ido Oiga, Steve No se acerque a mi contenedor Joder, tranquilo, loco Solo es basura y pintura Relájate Pibe Y nada más, ¿no? Vale, pues toca ir para abajo La verja estaba rodeada de adornos de hierro bonitos Bonitos No ¿No podía qué? No podía escalar Vale Vale, aquí abajo está otro tío Que es el guarda Y ya está Tampoco hay mucho que hacer aquí Hay que pasar la excavación Y poco más Ah, tenemos el baño también A ver qué más hay por aquí Tururururú Termostato La entrada estaba llena de cajones de té viejos Cajas de cartón y demás Todas vacías y ninguna interesante La entrada llevaba a un armario de trastos que no tenía puerta Ahí no había nada interesante Había un termostato montado en un radiador El radiador estaba desprendiendo calor porque el termostato estaba al máximo No me extrañaba que hiciera calor aquí Incluso con el frío otoñal que entraba por la puerta No sabía lo que iba a conseguir moviendo el termostato Ese guarda estaba allí para guardar algo Supuse que la excavación estaba detrás de la puerta No creía que el guarda me dejara pasar fácilmente Además tenía el presentimiento de que la puerta estaba cerrada Había un guarda en la puerta que imaginé llevaba a la excavación Parecía muy pomposo Había un teléfono en la otra pared Me acuerdo del teléfono Aquí había que liarla un poco del teléfono Llamando a Nico para que nos ayudase y tal Me acuerdo La puerta estaba cerrada y tenía servicio grabado en la chapa barata La puerta estaba cerrada Esa puerta está cerrada, monsieur Vale Hola ¿Perdone? Oui Tengo... Había pensado mejor lo de enseñarle el cáliz El guarda podría estar en la nómina de la conspiración Y no quería arriesgar el cáliz Es que eres trutísimo, George ¿Qué tiene? Una necesidad imperiosa de cantar ¿Le gustaría oírse? No Aquí no se canta ¿Ha visto a este hombre antes? ¿Por? ¿Lo ha visto? Eh... No O sea que sí Mire, un pañuelo manchado de maquillaje Justo lo que siempre he querido Si me lo da, le dejo entrar ¿De verdad? Pues claro que no ¿Para qué iba yo a querer un pañuelo viejo? Traje este yeso de Irlanda Es trutísimo, George No es un souvenir muy emocionante Aquí tengo una nariz roja Oh ¿Reconoce este nombre? Berling No No iba a deshacer de esta cosa Estaba muerta Esto es una llave de alcantarilla Ya lo veo ¿Qué es exactamente lo que hace aquí? Estoy de guardia ¿Qué cree? ¿Que estoy esquilando ovejas? Tranquilícese No me había dado cuenta de que era un guarda Por favor, ¿me puede decir qué es lo que está cuidando? Es un secreto No será por casualidad una excavación arqueológica, ¿verdad? ¿Se lo dice o me lo pregunta? Se lo digo Entonces, ¿por qué me lo pregunta? Me dio la sensación de que este no era un agujero normal en el suelo ¿Qué calor hace aquí? Tengo que tener la puerta abierta para que entren los trabajadores Así que, ¿por qué no? He subido la calefacción Se podría haber abrigado Me pongo los guantes cuando hace frío Pero, ¿para qué me voy a molestar si no hace frío? Cuando intenté meterme en un aseo cerrado Tuve una fuerte sensación de déjà vu Me gustaría entrar al baño Pero la puerta está cerrada Oh, eso no es problema Aquí tiene la llave Ah, gracias No es déjà vu Además ponía déjà vu Es déjà vu ¿Qué sabe de los caballeros templarios? Déjà vu Hubo una larga pausa en la que el guarda no dijo nada Luego dijo... Nada ¿Nada de nada? ¿Es esto un examen? ¿Qué? ¿Como un concurso de historia? No, como un examen Vale, sí, es un examen Entonces, no sé absolutamente nada de los templarios El guarda estaba increíblemente evasivo Iba a necesitar algo más que buena voluntad para poder pasar Hasta luego... Au revoir Au revoir, monsieur A ver En el llavero había una llave grande y vieja Que tenía aspecto de poder encajar en la puerta de la excavación Ah, que me ha dado las dos llaves Ah, me acuerdo Vale Secador de manos En la pared había un secador de manos Si el Club Alamut hubiera usado uno de estos en vez del rollo de toalla Probablemente todavía estaría atrapado en marido ¿De verdad? Ay Creo que había que darle para que se apagase Bueno, pues no ha sonado De la pared colgaba un lavabo asqueroso No quería usar esto a no ser que tuviera necesidad Puedo pegarle jabón, ¿no? Madre mía Jabón sucio ¿Cómo lo hacen? Y se lo mete en el bolsillo de la madre ¿Qué te parió, George? Era la pastilla de jabón Que yo había robado del baño Del Instituto Hermetic de Nerval Bien hecho Los grifos estaban oxidados Qué bien La arandela del grifo de agua fría Parecía estar gastada Estaba goteando en el lavabo ¿No había que hacer esto? Sí, ¿no? Hice la marca de la llave grande En la pastilla de jabón Ahí está Y ahora creo que le echas yeso Puede ser Ya no lo mojas Perdón Yo llené la marca de la llave del jabón Con yeso seco Y ahora Agüita, ¿no? Para que se endurezca el yeso Joder Me acuerdo de esto Es una copia de la llave, básicamente Varios minutos después Sacándolo y tal, ¿no? Ahí está Bueno, había tardado un poco Pero me había hecho una llave de yeso Que no era nada convincente Demasiado frágil para usarla en la cerradura La tenía que cambiar por la de verdad El problema era que parecía de escayola Y no de metal Hay que mojar la pintura Pero la estatua de escayola en Siria No parecía de piedra Hasta que usé mi arte con ella A lo mejor también podía mejorar la llave Creo que había que mojar la pintura Puede ser Era mi copia de yeso De la llave de la excavación El problema era que al verla y al tocarla Parecía de yeso No El problema era que parecía de escayola Y no de metal Vale, hay que mojarla en... Hay que conseguir que el tío de arriba se quite No me interesaba tanto lo que había en la basura De un servicio como para investigar Había una papelera en la esquina Parecía que nadie la había vaciado hace tiempo Qué asco, ¿no? No necesitaba acercarme para saber que el cuarto de aseo necesitaba una limpieza El estilo confortable, como el de una estación Me hizo recordar con cariño al cuarto de baño en Siria Ese sitio estaba bastante ordenado O por lo menos lo estaba hasta que lo destrocé Pero era por una buena causa La caldera Había una gran caldera vieja para calentar el edificio Carbón, la pala Había... La caldera estaba muy caliente Debía estar funcionando a tope Es gigante, ¿no? La pala para alimentar el horno Estaba metida en la pila de carbón En la esquina había una pila enorme de carbón Para alimentar la caldera Alta tecnología de verdad No quería carbón Aunque mis bolsillos eran bastante grandes No me podía imaginar cómo iba a meter a presión una pala Vale, aquí no hay que hacer nada más Lo que hay es que quitar al tío de arriba Creo que hay que intentar mojar la llave en el bote de pintura Para activar un diálogo No se vaya con mis llaves Es verdad Coño de la puta madre ¿Qué pasa? Aquí están las llaves Gracias Merci, monsieur Vale Hay que cambiarlas Pero hay que mejorar el aspecto de la llave Y para eso hay que mojarla aquí, ¿no? Pero este tío no los va a dejar Así que... A ver, bote de pintura Oiga, monsieur No se acerque a mi bote de pintura Vale Creo que no Tengo que meterme Vale, espérate Deja hablarle Hola, soy yo otra vez ¿Y ahora qué? He hecho esta llave con yeso Qué emocionante Qué inteligente Qué inútil Vale Hasta luego Relájate Ahora para abajo Hay que llamar a Nico Puedo utilizar el teléfono Como si estuviera en su casa A mí me pagan para cuidar esta puerta El teléfono se puede cuidar solo ¿Colar? Hola, Nico Soy yo Estoy en el Instituto Hermetic de Nerval Hola, George ¿Qué pasa? Estoy en la excavación Pero no me dejan entrar Maldita sea Necesitamos saber lo que hay ahí No te preocupes Tengo un plan Pero voy a necesitar que me ayudes Vale ¿Qué quieres que haga? Quiero que distraigas a alguien con el teléfono durante un rato ¿A quién? A un pintor Necesito su bote de pintura Ahí está Ah, vale No cuelgues Iré a buscarle Y luego creo que entretienes al guarda, ¿no? De acuerdo Hola, soy yo otra vez Y ahora Tiene una llamada de teléfono ¿Para mí? ¿Estás seguro? Es una mujer Parecía fogosa ¿Qué mujer? Debe haber un error, monsieur Me preguntó por ese pedazo de hombre Con dedos manchados de nicotina Y el culo que se le sale de los pantalones Parece que soy yo Apártese No quiero que la dama tenga que esperar a su pedazo Vale, ¿hay algo en el vertedero? No hay nada Pues... ¡George, hijo! La llave Hay carretilla A ver, ¿qué hay en la carretilla? Nada, ¿no? Había una carretilla muy usada Al lado del contenedor lleno de escombros Había una... Vale Ahí está Joder La llave de yeso había absorbido la pintura Y ahora quedaba muy convincente Sin embargo, todavía se notaba que era de yeso al tocarla Claro, así es que se ponga los guantes para que no note el tacto Bueno, monsieur Qué mujer tan extraña Estaba toda cariñosa conmigo Y de repente Solo abusos ¿De verdad? Uy, abusos Ah, bueno Tengo un cigarro que terminar Y monsieur Si llama otra vez No estoy libre Vale, entonces Eh... ¿Qué había que hacer? Hay que poner... Hay que bajar la calefacción Mmm... Hola, otra... ¿Qué pasa? Eh... Aseo Necesito ir... ¿Otra vez? Tengo un problema ¿Quiere que se lo explique de manera técnica? No importa Aquí tiene la llave ¿Puedo hacer el intercambio aquí? O sea, puedo intercambiar... Hasta luego Au revoir ¿Puedo hacerlo en tu cara? Me imaginé que sería mejor hacer esto fuera de la vista del guarda Claro Vale, si lo veas así Me va a decir que está cerrada, ¿no? Es que eres tontísimo, tío Eh, porque hay algo, ¿no? Vertedero, a ver Esto no lo había visto todavía Esto aquí abajo Sí Estoy seguro de que eran escombros No podía ver la utilidad de un montón de basura y ladrillos rotos Un contenedor con escombros Buena No, la llave pintada, no Esto, coño Ahora las cambias Rápidamente y sin armar lío Cambié la llave falsa por la auténtica Ahí está Llave de la excavación Manojo de llaves Ahora había sustituido la llave falsa por la llave de la excavación Parecía estar bien, pero tenía aspecto falso Aspecto Era la llave de la excavación que había virlado Vale, pero ahora ¿Cómo hacías Que el tío se pusiese los guantes? La caldera estaba muerto Aunque mis bolsillos No quería Hay que subir esto, ¿no? Hay que entretenerle y subir la calefacción Creo Hola, otra vez ¿Qué pasa? No le podía dar la llave falsa Era muy convincente Pero tenía un tacto de lo que era Yeso pintado Seguro que lo iba a notar Vale Hasta luego Au revoir, monsieur Si es que lo dijo Que se ponen los guantes solo con el frío, ¿no? Apagué la calefacción y esperé Mira, se ponen los guantes ¡No veo! ¡Quita, George! Hola, otra vez ¿Qué pasa? Mantuve el aliento Y esperé a que no se diera cuenta del cambio Aquí están las llaves Gracias Merci, monsieur Ok Y ahora tengo que entrar aquí Hasta luego Au revoir, monsieur ¡Ah! Haces que Nico llame Hola, Nico Soy yo otra vez Me lo imaginaba ¿Qué quieres esta vez? ¿Qué le dijiste al pintor? No te lo puedo decir, George Mira, necesito quitar al guarda del medio ¿Puedes llamar y pedir al guarda que vaya a buscar al pintor? Al lado del guarda ¿Puedes llamarle y decirle? Pero no subas tú, retrasado Quédate abajo Este parecía un buen sitio para ver cómo se sucedían las cosas Oye tú, teléfono ¿Sí? ¿Quién es? ¿Cómo quieres que lo sepa? ¿Qué soy? ¿Tu secretaria? ¿No será una mujer? Sí, es una mujer ¿Vas a ponerte? ¿Tiene una voz cálida y sensual? ¿Como chocolate derretido? Sí, sí Tiene una voz muy sexy Ahora muévete No quiero hablar con ella Ya lo veo Estás desperdiciando el tiempo hablando conmigo No, no lo entiendes Me niego a hablar con ella Te niegas, te niegas Estoy desperdiciando un tiempo precioso No me hagas reír ¿Tu tiempo precioso? Si lo único que haces es estar ahí de pie todo el día Tengo un trabajo de mucha responsabilidad ¡Ja! No te rías, cachochoquete Mi trabajo es muy importante Imposible En ese caso habrían contratado a alguien competente ¿Qué quieres decir? En vez de eso han contratado a un poli de alquiler lamentable como tú Todo epolets y nada de cerebro Oye, tú Esto parecía que iba a ir para largo Era una oportunidad demasiado buena para perderla Es que eres mongolo Si te quedas abajo Vale, vale Es un videojuego ¿Por qué me enfado? Para adentro, señores Aquí estamos Tablones Algunas de las planchas para hacer la pasarela Estaban apoyadas en la pared La puta estatua de Baphomet No podía ver nada Como la que estaba en Siria En Bull's Head Huesos A ver si hay algo más Vale, me gusta revisarlo todo Igual hay que poner el cáliz aquí Ah, qué bien Más muertos Aunque no era probable que los gendarmes detuviesen a ningún sospechoso A no ser que tuvieran una máquina del tiempo Este tipo ha debido estar aquí hace siglos No, gracias Creo que ya llevo suficientes trastos Nada más Suelo, la estatua Esta sí es una cara familiar No había duda Era el mismo tipo de ídolo Que había visto en Siria En la cueva Baphomet Seguro que los templarios habían estado por aquí En medio del suelo Había un mosaico extraño Todo revuelto y deformado De cerca el diseño no tenía sentido Se extendía alrededor de un eje Una especie de centro a un lado Creo que hay que poner el cáliz ahí, ¿verdad? Por favor El cáliz, sí Y ahí estaba Reflejada en las curvas del cáliz La imagen de una iglesia Claro, pero qué iglesia Ese es el final del juego Ya he descubierto para qué servía el cáliz ¿Has resuelto el acertijo? Sí Había un dibujo distorsionado En el lugar de Baphomet Cuando lo vi en la superficie resplandeciente del cáliz Cambió ¿Y qué mostraba? El dibujo de una iglesia Con una torre cuadrada Mira el cáliz ahora, Nico ¿Qué ha pasado? Está brillante El cura de Monfosón Me lo pulió Es increíble Sí Está como nuevo No Le has encontrado una utilidad a un cura Eso es increíble Vamos a ver el manuscrito otra vez Creo que ya está, ¿no? Habría que ir ahora a Vasconcelos, creo A la villa de Vasconcelos Al museo creo que no No hay nada nuevo aquí, ¿no? Es la cara de la estatua que vi en el Bull's Head Esa es la lente que encontré en el cuerpo de Klausner En Bull's Head Ya estaría Supongo que debería devolver el cáliz a la condesa La iglesia es el lugar final del juego ¿Vale? Es que estamos ya Hay que hacer la villa de Vasconcelos Y luego la iglesia Y se acaba el juego Nos quedará hora y media Dos horas de juego Yo creo, como mucho Dos horas es demasiado Yo creo que una hora Una hora y poco Vamos a hablar con ella Hace tiempo que no hablamos con ella De si fue una imagen De una antigua estatua templaria ¿Qué dice Nico? ¿Has visto a alguien vigilar el apartamento de Mamoiselle Collard? Sí, lo he hecho Un hombre extraño Alto y delgado Como el palo de una escoba Tenía la cara tapada Pero vi sus ojos mirar De manera diabólica ¿Cómo iba vestido? Con un abrigo largo marrón Y con sombrero ¿Como Humphrey Bogart? Sí Pero no tenía el carisma de Bogart Además Este tipo parecía tener necesidad De ir al lavabo Apuesto a que nunca habría visto a Bogart Cagándose los glúteos de esa manera Cagándose vivo, ¿no? Mmm, quizás no No sería, ¿no? Este ¿Reconoces a los...? No Hasta luego Muy bien, monsieur Hasta luego Hasta luego Vale Vale, la última parte de la Villa de Vasconcelos Que es mi zona favorita del juego Honestamente No sé por qué me gusta tanto Creo que es porque es la que más carga templaria tiene Medieval, mejor dicho Podríamos ir al puesto policía Mussecrum, Mosfason, Aeropuerto Villa de Vasconcelos Me flipa esta parte, tío Me encanta La Villa de los Vasconcelos De cualquier forma Tenía pensado devolver el Cali Aunque no esperaba que las pistas me trajeran hasta aquí La Villa de Vasconcelos era tan pintoresca como siempre El tiempo aún era bueno Y López estaba aún pegando el condenado césped Empezaba a sospechar que estaba unido por una operación a esa manguera Hola, López ¿Cómo le va? Señor Stottbar Qué agradable verle Ahora está más amable Bien, gracias ¿Está la condesa? Le está esperando Venga conmigo Está bien Conozco el camino Señor Stottbar Siento que le debo Una disculpa No, no Fui muy descortés la primera vez que le vi Mire, López Olvídelo Yo llegué aquí con una pinta extraña Si hubiera sido usted, habría hecho lo mismo Usted no lo entiende El haber encontrado el Cali Le ha dado a mi señora un nuevo sentido a su vida Es maravilloso Sonríe Se ríe Los comerciantes dicen que debe estar tomando Prozac Qué majo, tío Vale, no va a ser muy larga esta parte Porque me sé más o menos qué hay que hacer Necesitamos esto, eh El espejo nos hace falta Ahí está Llévatelo Roba, como siempre Es un puto ladrón Eso es lo que eres En estas alturas ya En esta altura la despensa de López Yo seguía teniendo un aspecto espléndido Gilipollas de mierda Para arriba Los ojos de la señora, tío Señor Stoffard Qué placer Por favor, siéntese Hola, condesa El placer es mío Le he traído el Cali Un Cali de comunión del siglo XIII, ¿no? Pero... Lo ha limpiado Lo que valdrá esa vaina, tú Sí Conocí a un sacerdote agradecido que tenía una gamuza ¿Ha resuelto el misterio de los templarios? No Aún no No sé ni lo que estoy buscando Hay muchas historias de caballeros gastando sus bienes Como sea Todo lo que sé es que no quiero que gente mala se lo lleve Ah Ser joven y vivir en un mundo de absoluta moralidad El espejito ¿Le dice algo esto? Ninguno No sé ni lo que tiene en casa, tío Descubrí algo increíble con ese Cali Encontré una iglesia en París donde reconocieron el blasón He encontrado la tumba de don Carlos de Vasconcelos ¿Estás seguro? No será un error El blasón del Cali coincide con el de la tumba Increíble Le doy mis más profundas gracias Debo ir allí lo antes posible Sí, me complacerá enseñarla a la ciudad Hay algo más que he descubierto inscrito en la tumba de don Carlos Referencias bíblicas ¿Qué referencias son esas, señor Stobart? Salmos 32, 7 Corintios No soy tan erudita como para conocer la Biblia de principio a fin ¿Lo ves? Quiero decir, ¿cuáles son las citas? ¿Sabe? Olvidé preguntárselo al sacerdote No jodas ¿Se lo tenía que preguntar al sacerdote? No me digas eso Si le parece echaré un vistazo Siéntase como en su casa Yo permaneceré aquí Había una librería Tipo buró Pero no tienes una Biblia aquí donde poder mirar eso No reconocí ningún título Aparte de una edición antigua de El Quijote Y un viejo reloj del abuelo colgaba de la pared Dudé que los templarios hubieran escondido nada ahí Bueno, ¿qué diablos iba a hacer yo con la cabeza de cerdo? Había una cabeza de jabalí sobre la chimenea No parecía muy feliz No es fácil parecer feliz cuando estás colgado sobre una chimenea Escudo de los templarios No puedo ver el... Qué raro, ¿no? Que no pueda ver el este y el ajedrez El juego de ajedrez No parecía que se usara muy a menudo Era una ventana grande con persianas Era una ventana grande con persianas Desde la ventana podía ver el jardín Incluyendo a López Que aún regaba la maldita hierba Pero... La condesa de Vasconcelos parecía más contenta que la última vez que nos vimos Lo de las citas bíblicas... Había que preguntarlo No me suena, ¿no? Hola otra vez ¿Le importa si me siento? Por favor, hágalo Bueno, no tengo nada que decir Solo... Muy bien Ay, las citas bíblicas, tío ¿Podremos volver a Montfasón? Solo para eso No creo, ¿no? No creo que me deje Voy a probar Vale, no te deja irte Pero yo recuerdo Que las citas las aprendí Bueno, no sé si del tipo, loco Es que no me acuerdo Vale, da igual Hola López ¿Tiene un minuto? Por supuesto, señor ¿Qué desea? Entonces piensa la condesa que se le ha quitado el maleficio No lo diría de esa manera El descubrimiento del cáliz Prueba que los templarios nunca abandonaron a los Vasconcelos Significa mucho para mi señora He tomado prestado su espejo Espero que no le importe No, señor Si cree que le puede ayudar ¿Cuál es la historia de la desaparición del cáliz? Cuando ocurrió la invasión de la Inquisición Y posterior ausencia de don Carlos Se pensó que se lo habían llevado Naturalmente negaron los cargos Lo mismo que negaron llevarse a los niños Y naturalmente nadie les creyó Pero decían la verdad Les habían escondido el cáliz No creerá que decían la verdad sobre los niños también, ¿verdad? Madre de Dios No había caído en eso Entonces, ¿qué pasó con ellos? No lo sé Si la Inquisición no se los llevó, entonces... Los niños siguen aquí, los niños Debe contarle todo esto a mi señora Cuente conmigo Le veré luego, López Adiós, señor Stottbar Los niños siguen aquí De acuerdo Tienes que encontrar a los niños Bueno, lo que queda de ellos, ¿no? Hola otra vez Le importa Por favor Y está el misterio de la pieza de ajedrez desaparecida No creo que se vaya a descubrir nunca A menos que el destino de los niños sea revelado Se teme que el cáliz y los niños fueron capturados por la Inquisición, ¿no? Ahora sabemos que fueron inocentes del primer crimen ¿Qué pasaría si... ¿Ellos no se hubieran llevado a los niños? Entonces, ¿qué les sucedió? La Inquisición admitió haber matado al sirviente de don Carlos Y se le ordenó a este hombre proteger a los niños, ¿no? Correcto Creo que escondió a los niños y el cáliz Cuando supo que la Inquisición iba a venir Con él muerto y don Carlos loco por la pena No quedaba nadie más que supiera el secreto ¿Sabe lo que esto significa, verdad? Me temo que sí Los niños aún están aquí y en algún lugar Si este es el caso No es sorprendente que los vasconcelos estén malditos Si le parece... Siento Vale Pues ahora hay que buscar a los niños ¿Tengo que hablar con López? No Tengo que ir al mausoleo, ¿no? A mí esta zona del juego me encanta, tío Es que... Es como la más medieval de todas, ¿sabes? Y me flipa Por supuesto Eh, vale Adiós Vamos aquí En el mausoleo había que hacer algo A ver si me deja hacerlo ahora Sé lo que hay que hacer Estará abierto O sea, está todo un mal rollo Parece que esté furiosa, ¿no? En plan... Coño Mal rollo de estatua Vale, está abierto Genial Vale Hay que encender esto, eh La vela La pértiga Cierra la ventana Ahí está Mira, pues sí que me va a dejar hacerlo, tío Eh... ¿Cómo puedo encender la vela? No podía llegar hasta ahí arriba Pues hermano, coge la puta pértiga Vela No ¿Cómo lo hago, tío? ¡Ah, la Biblia! ¡Para los salmos! Ahí está Ahí está Era la Biblia española Que cogí prestada del mausoleo Vale Era demasiado Hay que encender aquí esto, tío Pero no me deja Vale Vale, pues nos llevamos la Biblia Y miramos los salmos, ¿no? Joder Debería haber un viaje rápido O sea, que le des click Y fum A veces pasa Haz un fundido negro Antes de llegar aquí Lo que no sé por qué otras veces, ¿no? ¿Sabes? Para que el personaje Pues joder No camine tanto Bueno Venga, George ¿Ves? Aquí sí Y aquí también, ¿no? Condesa Hola otra vez Por favor Aquí está la Biblia del mausoleo Muy bien Comencemos La primera referencia Salmos 32, 7 Vos sois mi escondite Vos me libraréis de la pena Vos me acompasaréis con himnos de salvación ¡Mi escondite! No se emociona demasiado Esto puede que nos guíe a encontrar el cáliz Tiene toda la razón ¿El siguiente? Ok Juan 4, 11 Juan 4, 11 Aquí El pozo El pozo es profundo El siguiente, rápido Ok, ok Ah Corintios 4, 5 Aquí está Volverán a la luz Las cosas ocultas ¿Algo más? Solo uno Salmos otra vez 22, 21 Salvadme de la boca del león Porque me escuchasteis Por los cuernos de los unicornios Esto último es confuso Leones, unicornios ¿Qué significa? No tengo ni idea Los puntos dominantes Parecen ser un escondite Y un pozo profundo Se mire como se mire Un mausoleo no es un pozo Señor Stobart ¿Hay algún pozo en los terrenos? No sé Supongo que hace tiempo Debió haber uno A López es a quien Debemos preguntar algo Sobre los terrenos Vale Vamos a preguntar por el pozo Hay que encontrar un pozo Me acuerdo Eso no echaré otra vista Muy bien Me encanta esta zona Soy un poco pesado Tío, han quitado la animación Del puntero Cuando querías ir a un lado O al otro Salió un dedito haciendo así A ver, así ¿Sabes? Si querías ir aquí Imaginaos ¿Vale? Pongo el puntero aquí Y un dedito haciendo así Y si el otro lado Pues así ¿Sabes? Han quitado esa animación No sé por qué Le indicabas a George Que querías ir allí O hacia allí Hace un dedito así Hola López Tiene un... Por supuesto señor Pozo Usted debe saber todo Acerca de este lugar Sí He vivido aquí Toda mi vida Al servicio De los vasconcelos ¿Sabes si hay un pozo Por aquí? ¿Un pozo? Sí señor Esto fue en tiempos Una fortaleza ¿Cómo se podría haber aguantado Un ataque sin agua? Bien ¿Dónde está? ¿Cómo iba yo a saberlo? El pozo fue cegado El siglo pasado Era muy peligroso ¿Sabe? ¿Y no tiene ni idea De dónde está? Ninguna Fue escondido Antes de que viviera Mi abuelo ¿Tendrá una vaga idea De dónde puede estar? Imagino Que estará En el patio De la casa vieja O por aquí ¿Aquí? Ok ¿Cómo lo encontraremos? Tiene que haber una forma Déjeme que piense ¿Se le ocurre algo? Aún no Señor Stottbar Tengo que pensarlo Un poco más Le veré luego López ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Se le habrá ocurrido ya? Hola Por supuesto Aún no Coño ¡Ay! Le Adiós Teníamos que recoger ¿Sabéis que tenemos que recoger? Una ramita Manguera Era con una ramita Que podías hacer esto A ver Manguera ¿Tendré que hablar con la vieja? No me seducía la idea De cargar más de 10 metros De manguera Así que lo dejé en paz Voy a hablar con ella A ver Mausoleo ¿Será que nos dejará ser lo de la vela? Igual nos deja ya ser lo de la vela ¿Eh? ¿Qué pedazo de finca? ¡Qué bonita! Hola Por supuesto Aún No Le veo Adiós Pues nada ¿Podría hacer algo aquí? George Stobart Ladrón de tumbas No, creo que no De aquí no tengo nada Para hacer nada, ¿no? ¿Es con la pértiga? ¿Cómo se encendía el sirio, tío? Ahora que el secreto había sido desvelado Los cuadrados de cristal del atril Volvían de nuevo a ser motivos decorativos Una estatuilla grande de la Virgen María Guardaba el lugar En la parte superior de la cúpula Había ventanales Imaginé que éstas se abrían Para purificar el ambiente Cuando estaba cargado No podía escalar hasta allí Sin romper algo Pues... Colgando del techo Había un enorme cirio amarillo Parecía muy viejo Y nunca había sido encendido No voy a hacer nada, ¿no? No, no me voy a hacer nada Con la vela por ahora ¡Ah, espérate, cabrón! Un momento, que soy gilipollas A un nivel espectacular Eh... Espérate ¿Será que podemos poner el pañuelo aquí? Eso era Claro, ¿cómo voy a encenderlo Si no tengo algo para hacer... Fuego Ahí está Eso era Joder, soy gilipollas Un nivel espectacular Y se lo guarda, ¿eh? Me imagino que esto son horas Joder, ha estado horas así, ¿no? La vela se había quemado brillantemente Aunque solo durante un par de minutos Supongo que algún tipo de fórmula especial Había mantenido todo esto oculto Una figura compleja tallada de forma experta en la piedra Imaginé que era alguna clase de llave A verlo Pañuelo quemado Encuentro un artefacto escondido dentro de una antigua vela El tejido estaba bastante chamuscado Pero el maquillaje se había encargado de la mayoría del requemado Era un trozo de roca pulido Con un grabado complicado Que estaba oculto dentro de la vela mayor Llave de piedra La llave de piedra A ver, ¿qué cuenta sobre la vela? No podía llegar hasta ahí La vela se había quemado brillante Aunque brevemente No quedaba demasiado Vale, vámonos La llave... Creo que la llave la utilizas en el pozo, ¿no? Perdón Venga, Georgie A ver si se le ocurrió ya... Lo del pozo Hola, López Por su... ¿Sabe lo que es esto? No, señor ¿Es algún tipo de llave? Sí, creo que lo es ¿De dónde la cogió? Estaba escondida dentro del gran cirio del mausoleo Y lo quemó Me pregunté de qué era la luz que vi a través de la ventana Mi señora estará furiosa El cirio tenía siglos ¿Se le ocurrió...? Estamos buscando una fuente de agua Ahí está Sí ¿Sí? Durante generaciones Los campesinos españoles han conocido el secreto para buscar agua Incluso cuando estaba a metros de profundidad Ah, usted no estará hablando de utilizar varitas, ¿verdad? ¿Eh? Ya sabe Se coge la varita y se va por ahí hasta que esta se dobla y se excava en ese punto Ah, usted lo sabía Creo que la mayoría de la gente lo sabe Ok, cojamos una varita Un momento Debe ser una varita especial Una de avellano con forma de Y Vale ¿Tienen algunos avellanos? Sí, aquí Este es el avellano ¿Cuál es el avellano? Le veré luego, López Adiós, señor Stottbar ¿Este de aquí? Ah, avellano Así es lo que parece un avellano Fui hacia él para buscar un palo que sirviera No me lo puedo creer No había en todo el árbol Ninguna rama en forma de Y que sirviera No jodas, tío A ver si lo cuento a él o qué Hola, López Joder, la animación de la manguera a los cojones Por supuesto No encuentro ninguna rama en ese avellano que nos valga ¿No? Qué lata ¿Cómo voy a encontrar el pozo sin una varita mágica? No tengo ni idea, señor Ah, no importa Joder, macho Le veré luego, López Adiós ¿Por aquí no había aún más ramitas? ¿Por este lado donde está la manguera? Me suena que sí, ¿no? Aquí, en este árbol Mira Otro avellano Ya en serio Se parecía mucho a un avellano Fui hacia él para buscar un palo que sirviera Ajá Toma Era una rama de avellano flexible y delgada ¿Le hablamos a la señora sobre esto? Sí, ¿no? A ver qué nos cuenta Hola, otra vez Por favor ¿Qué le dice esto? Parece un tipo de llave ¿De dónde la sacó? Estaba enterrada dentro del gran cirio del mausoleo ¿Dentro? ¿Qué le ha hecho? ¿Yo? ¿Oh? ¿Encenderlo? ¡Pero es irreemplazable! Escuche El cirio debería encenderse en caso de sufrir un ataque de los moros, ¿no? Bueno, se consumió rápidamente mostrando la llave Quizás ese era realmente el propósito al encender el cirio ¿Qué está intentando decir? Encender el cirio era el equivalente de romper el cristal en caso de emergencia Los sentimientos no deben cruzarse en el camino para resolver el misterio Usted hizo lo que debía ¿Qué le dice? Es la llave de piedra que me enseñó antes, ¿verdad? Vale, busquemos el puto pozo Solo echaré otro Muy bien ¿Podrías morir? Creo que sí, ¿no? En el pozo puedes morirte También ¿De acuerdo? Lo haremos, evidentemente Vamos a matar a George ¿Cuántas veces hemos matado a George ya? En Bull's Head Le maté como cuatro o cinco veces Hola, López Coño con la manguerita, hermano Ahí tienes que llevar una piscina ya ¿Sabes? No Sí ¿De dónde está? Y lo mismo No Bueno, ya tengo mi varita mágica ¿Y ahora qué? Lo más fácil de todo, señor Coja la vara de los extremos que forma la Y Apriete un poquito De manera que el más leve movimiento en la punta de la varita pueda notarse Y camine despacio y seguro por la zona Parece muy fácil Pronto encontraremos el pozo Ah, lo hace solo Míralo 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 ¿Qué está haciendo? Pero eso dardos, ¿no? Eso te mata Ahí está el pozo Señor Stodbard ¿Ha encontrado algo? Esto es Aquí es donde encontraré el secreto de los templarios Escondido durante cientos de años Lejos de la vista del hombre Hasta ahora El misterio ha sido revelado ¿Es una lata? ¿He estado yendo y viniendo con una rama en la mano buscando una lata? Contenía agua Eso es lo que la rama ha debido detectar Lo comprobaré con un arqueólogo Aunque no creo que los templarios dejaran eso La verdad es, señor Stodbard Que el césped fue plantado hace muchos años Esto puede datar de las guerras napoleónicas Deshágase de eso y lo intentaré otra vez López tiró la lata Pareció caer muy a lo lejos El agua vertiéndose confirmó lo que ambos sospechábamos Bueno, seré tonto Había estado aquí todo este tiempo Todos esos años sin que nadie lo encontrara Por un momento nos quedamos parados Maravillándonos del secreto a nuestro alrededor Me podía haber caído por ahí Qué guapo Oh, me acuerdo de esto El pozo había estado perdido durante décadas, por lo menos El aire era frío después del sol de media tarde Pero no era el motivo de que la piel se me pusiera de gallina Tengo realmente un mal presentimiento sobre esto Pensando el tiempo que había tardado la lata en llegar al fondo Permanecí lo más alejado posible del borde Tenía una gran caída El brillante sol del mediodía caía directamente sobre la mina Y no conseguía aún ver el agua Ya había arriesgado el cuello con un salto mortal en Siria No iba a atentar mi suerte otra vez Y empedrado todo Qué locura, desprendimiento de rocas Tenemos la cabeza de león ahí En otro tiempo, en la antigüedad El león Había habido un desprendimiento de rocas De lo de los corintios Ojalá tuviera un sombrero de copa dura Iba a necesitar un montón de herramientas para mover todo eso Un equipo pesado, del que no disponía Ah, en la cabeza de león, que no la veis, perdón Joder, la música Una piedra de cabeza de león Con las fauces entreabiertas y llena de colmillos Por todo lo que sabía Nadie había puesto los ojos en ella durante siglos Porque permanecía esperando en las frías sombras Las letras del salmo pasaban rápidamente por mi mente Salvadme de la boca del león De lejos, la cabeza del león era muy impresionante De cerca, era pavorosa ¡Eh! Uno de los colmillos era una pieza por separado Vale, un segundo, ¿vale? Acá que aquí pueden morir Eh... unos datos, mismamente Vale, vale Hostia, ya hemos ya casi ocho horas, tú Nos va a durar ocho horas el juego Podía oír el sonido de las piedras moviéndose Y supe que estaba en peligro Quédate quieto, no pasa nada ¡Ah! ¿Pero no se supone que te aplastaba? ¡Ja, ja! Muy gracioso, vosotros psicóticos Señor Estobar Sí Espérate Estoy... Buena... ¿Igual es porque le di click? Si no le doy click A ver Podía oír el sonido de las piedras moviéndose Y supe que estaba en peligro ¡No! Señor Estobar Señor Estobar ¿Se encuentra bien? No Señor Estobar ¿Cómo que señor Estobar? Vale Hostia, claro, te cae esa piedra encima, Dios mío ¡Ja, ja! Muy gracioso, vosotros psicóticos Señor Estobar Señor Estobar ¿Se encuentra bien? Estoy bien, López Estoy bien ¡Qué susto me ha dado! Buena intentona, Templarios Oscuridad Oscuridad y luz En las profundas sombras Era difícil adivinar nada Desee haber tenido ahora la linterna de Liri Parecía una pared de piedra picada Podía matarme si seguía una pista falsa Vale, pues esto es fácil Utilizamos el espejito No, bobo De lo putisar aquí, ¿no? Canal de pozo Venga, George, hijo Date un poco de vida, mi niño Ahí, en medio de la puerta Podía haber una especie de agujero Parecía que, después de todo No era un camino sin salida Como había pensado Zócalo de piedra Para meter la llave, ¿no? Hostia, ¿quién construyó todo esto? ¿Cómo puedes construir todo esto? Ahora que sabía lo que estaba buscando Tardé solo un momento en encontrarlo Y ahí estaba Un agujero labrado Tan suave y perfecto Como si se hubiera cincelado ayer Al tacto, esa cara de la roca No parecía tan natural Con el reflejo de la luz Vi que parte de ella era piedra labrada La llave Chiclic Buah, un mecanismo, tío ¿Cómo haces un mecanismo en esa época? Ábrete, sésamo Otra puerta secreta Mira, los niños, tío Los niños y la pieza de... La pieza del ajedrez Antes de irme Hay una última cosa que debo hacer Usted no va a necesitar más Esta pieza nueva, condesa La encontré con los niños Querrá estar a solas un momento Probablemente Estaré en el jardín con López Reúne a la condesa Con sus familiares perdidos Hace mucho tiempo, ¿no? La maldición de Vasconcelos Mira ¿Dónde? George Bienvenido de nuevo Hola, George Me alegro de verte de nuevo ¿De verdad? ¿Sí? ¿Qué has encontrado en España? Sin André no habríamos llegado tan lejos, George Sí, lo sé Estoy celoso del cabrón Las pistas conducían a una cámara subterránea al fondo de un pozo Los templarios habían dejado un tapiz mostrando un tablero de ajedrez Las piezas blancas estaban claramente sobrepasadas en número Había un arroyo atravesando el tablero y un caballero templario sobre un caballo ¿Significa esto algo para ti, André? No, nada Quizás deberíamos contarle a André qué otras cosas encontramos, George Hay un mapa y una inscripción en latín Hacia el este, al final del mundo ¿No era en Occidente? George encontró eso en una cueva en Siria Sí, donde casi me mata el asesino Mal doblaje, mal traducción Además tenemos la quema de Jacques de Molay y la fecha 13-14 De la ventana de la iglesia en la plaza de Montfasón Uno de los pocos sitios donde nadie trató de matarme Además tenemos la imagen de una iglesia que George encontró en la excavación No recuerdo que nadie intentara matarte allí tampoco, George Y finalmente tenemos el tapiz de España ¿He mencionado que casi me matan allí? Todavía no, pero estoy seguro de que estás a punto Me salvé de una muerte segura gracias a mis reflejos felinos ¿Reflejos felinos, eh? Y mientras yo arriesgaba mi vida y mis piernas, ¿dónde estabas tú, André? ¿Dejando que se te empañaran las gafas con una vasija etrusca? Ya basta chicos, ¿podemos volver a nuestra tarea de salvar al mundo? Sí, claro, lo siento Él empezó Qué niño Bueno, la frase en latín son las palabras de Julio César Estaba describiendo a Gran Bretaña ¿Estás seguro? El mapa no se parecía mucho a Gran Bretaña ¿Cómo pudo César describir la Gran Bretaña como el fin del mundo? Para los romanos, el Mediterráneo era el centro del universo Gran Bretaña era un lugar remoto e inhóspito habitado por salvajes pintados de azul No ha cambiado mucho ¿Han dejado de pintarse de azul? Salvo cuando van a un partido de fútbol ¿Hasta hace poco? No recuerdo que los escoceses hayan estado en guerra con los ingleses ¿Cómo de reciente es lo que dices? ¿Cómo que no? ¿Y lo de William Wallace? Creo que los hombres de William Wallace lo utilizaban en el siglo XIII Pueden haber seguido utilizándolo hasta... La independencia No te acuerdas, ¿no? 13-14 Ah, ya, de vuelta con eso, ¿no? André, ¿qué es? ¿Qué quieres decir? 13-14 En Escocia La batalla de Vanhock-Varn Eso explicaría el arroyo del tablero de ajedrez Ah, Vanhock-Varn Eso es lo que significa Varn Una quema en inglés Bien, André Varn como en Vanhock-Varn Exacto, George Y más aún La tradición dice que los escoceses fueron ayudados por una fuerza de choque de... Venga ¿No lo adivinas? ¿Caballeros templarios? Sí Un grupo rebelde de templarios Se dice que fueron ellos los que le dieron la victoria a los escoceses Y todo acaba en una iglesia En Gran Bretaña En Vanhock-Varn En una iglesia ¿A qué estamos esperando? Llamaré a un taxi Ese es el último lugar ya Es la última zona del juego Es cortita, eh Dura como media hora Yo no puedo ir Vale, a mí que me importa Gállate André Tú has sido de gran ayuda, pero... Lo que George intenta decir es que no deberías sentirte culpable ¿Intentaba decir? Lo entendemos Tienes compromisos Venga, tenemos que darnos prisa No te molestes con el taxi, George Ya lo arreglaremos Oh, y no te preocupes por nosotros Vanhock-Varn En Escocia Lodzmar Irlanda Qué lindo, tío París Me hubiera gustado viajar a más sitios, eh Debe estar amaneciendo Imagino que sí Y debemos estar muy cerca En algún lugar Ahí fuera En la oscuridad Está Escocia Hemos viajado un largo camino juntos Para llegar aquí Sí Esperemos que me resta la pena Vale, vamos a guardar aquí la partida Que no lo he hecho todavía Ah, bueno, sí, coño Guardé en el pozo Ahí viene el pozo antiguo A ver, podemos hablar con Nico Hay una señora aquí La anciana señora me recordaba a mi abuela Excepto, por supuesto Que esta anciana aún estaba viva Estaba tan maravillosa como siempre Aunque la sombra bajo sus ojos Marcaba el esfuerzo de los últimos días ¿Quieres cuidar de este billete? Yo no No quiero tener nada que ver Con ningún empleado de los ferrocarriles británicos Me pregunto si alguna vez existió algún Thomas Merlin No te lo dije Lo comprobé y no había nadie con ese nombre Es difícil creer que esto salvó mi vida Te compraré una nueva cuando regresemos Me pregunto dónde estará Khan ahora Olvídate de él Debe de estar a cientos de kilómetros ¿O no? ¡Triunfada! ¿Estás cansada? ¿Por qué no te duermes un rato? ¿Dormir? ¿En un momento como este? ¿Nerviosa? ¿Desea algo que le ayude a dormir, queridita? Tengo algunas pastillas en el bolso Oh, no, gracias Gracias de todas maneras, señora Perdón Joder, vaya voz Tiene el nombre de Merlin ¿Algún significado para usted? Merlin ¿Un maestro de ilusiones? Oh Dijo usted Merlin Entonces no, ninguno ¿Sabe lo que es esto? Sí, lo sé Un joven amigo estrechó mi mano con uno de ellos el otro día Sí, es una desvergüenza Merece que le den un tiro Quizás Aunque sus intenciones eran buenas Ay, es que este... Da igual ¿Ha visto a este hombre alguna vez? Parece un tipo muy interesante ¿Interesante? Es un asesino ¿No es eso interesante? Me creería si le dijera que esta nariz de payaso es la que nos guió a este tren Esta nariz de payaso Es verdad Lo creería No, sinceramente A ver, tengo el micro ¿Lo haría? Ciertamente Tiene una cara honrada Tengo el micro De verdad, no llega más lejos ¿Ha visto algo parecido a esto alguna vez? Una llave para levantar tapas de alcantarillas ¿Lo sabía? Por supuesto Nunca salgo de caso sin una de ellas ¿Está de broma? ¿Para qué querría una anciana como yo algo así? ¿Conoce usted bien, Stirling? Sí, lo conozco ¿Es ahí donde van ustedes, pareja de tortolitos? Sí, y nosotros... Es uno de los lugares que pensábamos visitar en nuestras vacaciones No dejen de visitar el castillo, ¿eh? Estoy segura que es un lugar precioso Pero a nosotros no nos interesa la historia ¿Verdad, George? Falta una coma ahí No Supongo que los cafés y los clubs son más su estilo Tiene razón No hay nada que le guste más a George que un buen antro de música ¿De qué trata el libro que está leyendo? Ah, es uno que cogí en la estación Una historia medieval de detectives Bastante bien escrita para ser este tipo de cosas Lleva descatalogado hace años ¿Hay en Stirling una iglesia que se llama San Ninians? Sí, la hay Y sé por qué quieren ir allí ¿Lo sabe? Por supuesto que sí Es evidente que están enamorados Se van a casar Y luego dicen que el romanticismo ya no existe ¿Cómo se titula el libro? El cruzado jorobado de la capa De Molly Pigram Creí que el autor era una mujer, pero no lo es Su nombre verdadero es... Profesor Nigel Pigram Eso es ¿Le conoce? No, nunca lo he visto Aunque George es un amante suyo Vale, toca salir por aquí, ¿no? ¿Dónde vas, George? ¿Necesitas que te lo deletree? No me sigues Si vas a mear, ¿por qué no lo dices? Bien, pues me voy a mear M-E-A-R Billetes, por favor Ah, hola Hostia, escena uno de los no templarios también Ese es el precio estándar del billete de ida y vuelta en temporada alta ¿No tiene un bono tren para jubilados? Casi nunca voy en tren Mi billete es perfectamente válido, ¿no? Bueno, sí Aunque se podía haber ahogado la tercera parte del mismo Me puedo permitir estos pequeños lujos Caray Usted es una anciana singular De eso estoy seguro Billetes, por favor, señor Tenga Van a Stirling, ¿eh? Sí, así es Bueno, espero que no se sientan decepcionados Es un lugar muy triste en estos meses del año Pero hay muchos bares y una maravillosa vista desde el castillo Gracias No quisiera preocuparte, pero ese tipo me parecía familiar ¿Estás seguro? Estás cansado ¿No te habrás confundido por casualidad? Quizás Aunque no me gustó su mirada cuando te estaba hablando No te puedes estar quieto, Joss ¡Déjame! Tengo que ir al lavabo Cuando estés ahí, busca el vagón restaurante, Joss Aunque parezca mentira Estoy tan hambrienta que comería comida inglesa Vale Por fin, coño, pesa A ver Era la puerta del vagón de equipajes La puerta estaba cerrada Todo lo que podía ver de su cara era un gran moratón alrededor de los ojos Era un extraño contraste a su brillante pelo rojizo del que sobresalían mechones grasientos y rígidos Algo más por aquí Ventana La ventana parecía haber sido rociada con espuma No abra la ventana, amigo ¿Por qué no? Hace rasca y fuera La cara del hombre estaba manchada y sin afeitar Imagino que había estado viajando toda la noche Por encima de su nariz rota Sus ojos enrojecidos, como los de un pez Miraban atentamente Eh, tiene fiesta No, es el descanso Asiéntese con nosotros Venga, base Despierta, hombre Tenemos compañía Fuera de cámara todo el rato Era como los vertidos de una fábrica de químicos Perdone, compañero Se está echando una siesta Dormío como un niño Le despertaré cuando lleguemos a Newcastle Ya pasamos por Newcastle hace media hora Ni me he enterado Significa el nombre de Merlin Menos mal que tenemos menos objetos, eh Menos mal ¿La reina del rey Arturo? Olvídelo ¿Sabe lo que es esto? No ¿Qué es? Es un zumbador de mano No me se va a pillar con eso, amigo Si quisiera pillarle no se lo habría enseñado, ¿no? Bueno, a lo mejor es un farol, ¿no? ¿Ha visto a este hombre antes? Sí, hombre Es Chalky White Y quiero que me acoquinen mis 10 libras No, es un asesino internacional Y es conocido por el nombre de Khan Bueno, hombre Pero casi acierto, ¿no? ¿Le gustaría tener una nariz roja? No, gracias, amigo Ya tengo la mía propia ¿Ha visto algo así antes? Eh... eso parece muy malo No es un arma Bueno, no Pero no sea tan borde ¿Qué es eso que está bebiendo? Huele a gasolina Ya Es solo pa' hombres de pelo en pecho Pelo en las órbitas de los ojos Mirándole a usted Hasta luego ¡Qué falton eres, George! Vale Tire pa' afuera ¿Hay algo aquí? No hay nada, ¿no? No, no hay absolutamente nada aquí ¿Y aquí había algo? ¡Tira pa' allá! Era la puerta del compartimento Del coche cama La puerta estaba cerrada Era la puerta del compart... ¿Por qué? ¿Qué había? Si es que había... ¡Hostias! Ah, no Guido Ese gánster del hotel No me acordaba de este Bueno, él no me daba miedo Eh, amigo Este es el vagón de no fumadores Bueno, quizás sí me daba miedo Empeoró De repente me di cuenta A quién me recordaba el revisor Eclun El asesino de Marquette Eh... ¿Le puedo hablar? No creo, ¿no? No creo que me maten Guido parecía como una comadreja Con un traje barato También parecía el tipo de hombre Al que los asesinatos No le hacían perder el sueño Realmente no quería toparme Con ese tipo Vale Guido aún miraba amenazante Pues nada Por aquí no puedo ir, ¿no? Creo que pasaba algo Con Nico ahora ¿No? Correcto Ya no está Debería haber sabido Que no había sido prudente Dejar a Nico Y la anciana señora A solas De repente La espada de Baphomet Pasó a un segundo plano Y pensé solo en encontrar A la chica que amaba No hay nada por aquí No hay ninguna pista Ah, aquí te puedes morir Varias veces, ¿eh? Aquí en el tren Te puedes morir dos veces Vamos a morirnos, ¿vale? Dese quieto, tío Déjame subir, mongolo Eh, amigo Escuche Necesito su ayuda ¿Qué ha pasado? Hay un tipo en este tren Que intenta matarme Tranquilo, hombre No intentará nada Con nosotros aquí Somos veteranos ¿Ha visto acción en Brightlin Sea? No recuerdo que el ejército británico Tomara parte en un conflicto En un sitio llamado Brightlin Sea Créame lo que le digo, amigo Está en lugar seguro ¿Vio dónde fue la joven señorita Del compartimento contiguo? No, amigo No lo vi ¿La ha perdido? Ha desaparecido Y la anciana también Creo que están en peligro Vaya, hombre Una vieja también Sí Tiene que ayudarme A lo mejor se han metido En el lavabo, ¿no? No creo Nunca van solas Siempre van de dos en dos ¿Sabe? No, la han raptado Estoy seguro Tengo que buscarla ¿Qué le detiene, amigo? El revisor No es lo que parece No quiere que le vea, ¿no? Sí, eso es Sí No es problema Hasta luego Vale, ¿y qué? Ahí está ¿Pero qué hace? No salte No pensaba saltar Voy a subir al techo del tren ¡A la venga! Míreme Vale ya, amigo Le echaré una mano O sea Vato ciego Y va cieguísimo Mira, aquí te pueden morir ¿Vale? Así que Vamos a guardar para matarnos Quiero... Quiero matarme Si tocas esto, ¿no? A ver Quita Esto Era el brazo de cables del techo Que suministraban electricidad al tren Casi podía oler la corriente de alta tensión Creo que si lo tocas Es un pedazo de mongolo Eh... Dale ¡Vámonos! Grande, George ¿Puedo ir más allá? Vale, no puedo ir más allá ¿Puedo ir más allá? ¿Más allá? No Es aquí Era una puerta corrediza En el lateral del vagón de equipajes Aquí Hostia, que poquito queda para el final Quedarán 15 minutos, eh ¡A la vieja! ¡Dios! ¡Dios! Discutamos esto como gente civilizada, Eklun Puedo explicarlo todo Vale, lo he hecho adrede, ¿vale? Sabía que hay ten memorias Eh... Si le doy a continuar, ¿qué pasa? ¿Dónde aparezco? ¿Era aquí? No ¿Dónde era, tío? ¡Aquí, aquí! Siempre había querido detener un tren Y ahora tenía la oportunidad Mira acá Ha salvado nuestras vidas No quería decirnoslo, pero Siempre estuvimos del mismo lado, Stovart Causas diferentes, pero con un enemigo común Los caballeros templarios Nos dieron muchas pistas de que no era anciana Los verdaderos templarios eran enemigos nobles Estos bárbaros no tienen derecho a que se les llame así Estos hombres son peores que los perros ¿Qué es lo que los neotemplarios persiguen? ¿Qué es la espada de Baphomet? No es lo que crea, amigo mío Sí que es un arma Pero una que nuestros enemigos encontrarán dificultad en esgrimir Una espada de doble filo Un poder más antiguo que el de Molay Más antiguo que Salomón Les detendremos Usted y yo, juntos Y Nico No, George Mi viaje está próximo a su fin En el Jardín del Paraíso Me habla en Enigmas No me puede decir claramente qué persiguen La espada es el símbolo de una energía colosal Provocada por el alienamiento de los campos de fuerza naturales de la Tierra Que se encuentran enfocados hacia San Ninians La energía permitió a los templarios tener el poder que les hizo grandes Un poder que les hizo carismáticos Hasta el punto de que podían controlar las voluntades a su alrededor Nos dieron muchas pistas de que la anciana era Khan Cuando nos dijo lo del libro de Pigram Cuando nos dijo que conocía muy bien el lugar ¿Vale? O sea, cuando supo que íbamos hacia allí Cuando lo del billete O sea, que el tío le dijo ¿No tienes un ticket de... Para jubilados? No, no, no ¿Sabes por qué? No lo compro siendo jubilado Porque no es jubilado Pero bueno, da igual ¿Ahora? ¿Qué payaso? No creí que Khan quería saber el contenido de mis bolsillos ¿Cómo escapó de Bull's Head? Hay un largo camino desde el acantilado de Bull hasta el pueblo Stobard Afortunadamente conozco los caminos del desierto También tengo una hermana que tiene un garaje justo en la esquina Que a la le guíe a nuestros enemigos Gracias Una última cosa ¿Qué? ¿Qué es? Está muerto Este tipo era un asesino profesional Lo último que merecía era simpatía Aunque tenía que admitirlo Me daba pena que acabara así Era un extintor de incendios No podía pensar para qué me podía servir el extintor si no había fuego La salida trasera estaba con barras y candado La salida trasera estaba con... Debajo de esa pila de cajas caídas estaba Eklund De ninguna forma le iba a ayudar Debajo de esa pila de cajas caídas... ¿Y si coges la pistola y le rematas? No sé, pregunto Fue el sistema de señales lo que alertó al maquinista para hacer una parada de emergencia Ya había tirado del freno para detener el tren por completo La cabeza del hacha brilló como invitándome Podía cortar a Eklund en cachitos y echarle de comida a los lobos Ni siquiera lo pienses, Jorx ¿Qué? ¿Quién? Mírame a los ojos y dime que no estabas pensando en utilizar el hacha contra Eklund No seas tonta, mujer La iba a utilizar en ti Pero ¿y si coges la pistola? Es que no lo entiendo ¿Y si me voy sin ella? ¿Por culo? ¿Dónde crees que vas? No te preocupes No me he olvidado de ti Desátame al instante, Jorx Stovar Lo haré... Cuando esté listo ¡Qué tío! Eso no está bien, Jorx No Te has aprovechado de que tuviera las manos atadas ¡Hostias! Cuando Eklund apuntó el arma hacia mí, pensé que iba a morir Pensé en todas las cosas que nunca llegué a hacer Y besarte era lo primero de mi lista ¡Jorx! Ajá Jorx, tenemos que abandonar el tren Eklund se puede recuperar de un momento a otro ¿A qué esperamos, pues? ¡Coger la pistola y meterle un tiro! ¡Se le ha comido a los morros con las manos atadas! ¿Qué estás haciendo? Yo me voy Por esa puerta no ¿Quieres acabar como Flap? No especialmente Lo que queda de él está en camino hacia Londres Espero que sacara un billete de ida y vuelta Ah, qué grande, ¿no? El Kahn, como se deshizo el Flap ¿Cabezazo? ¡Puh! No sé qué es el otro Menos minutos después Última zona del juego Esta zona es muy cortita Creo que son 10 o 15 minutos como mucho Qué pena, ¿eh? ¡Hostia! ¡Qué recuerdos! La parte final del juego ¡Qué recuerdos, tío! San Niñans ¿Cómo era? ¿Blockborn? O algo así Qué bonito este sitio, tío El castillo, tío Qué lindo Qué bien dibujado está Qué bonito Me sentiría mejor si tuviéramos un arma o algo Kahn me dio una cosa ¿Qué? Su bolsa Estupendo Si nos encontramos con algún asesino Podremos darle una buena merienda ¿No tenía ningún arma? No sabes ni la mitad de la historia La bolsa está llena de C4 Wow ¿Por qué no lo has dicho antes? Ahora se lo enseñaremos ¿Para qué sirve el C4? George, hijo Plástico, George Vamos a comprar el camino hacia la victoria Dos kilos de explosivo plástico El detonador se ha roto Sin problemas Compraremos una caja de cerillas en algún sitio No funciona así Necesita una explosión pequeña para iniciar la grande Entonces no nos sirve de mucho ¿Qué dice ese letrero? Aparentemente Durante la guerra civil inglesa en la mitad del siglo XVII Este lugar se usaba como depósito de armas ¿Sí? ¿Qué pasó? Mira el estado en que se encuentra esto y te lo puedes imaginar ¿Una chispa suelta? Lo has adivinado Lo único que sobrevivió a la explosión fue la torre Espero que la explosión no destrozase la espada de Baphomet ¿Tú crees? Yo casi preferiría que sí Vale, quiero ver cómo es A ver Vídeo A ver ¿Cómo era el original? Pues no estaba tan mal el original, ¿eh? Estaba tan reconocible como la iglesia que vi reflejada en el cáliz Templarios Cabezas redondas Y caballeros Este lugar ha sido testigo de mucha historia Un gran arco llevaba a la torre Qué bonito, tío Sigue siendo un juego muy bonito a pesar de todo, ¿eh? A pesar de que han pasado más de 20 años Qué bonito es el Reforge Qué trabajo han hecho, tío Ojalá hagan lo mismo con el 2 El 2 también es muy buen juego No es tan bueno como este No es tan bueno, pero bueno Estaba tan maravillosa como siempre Aunque la sombra bajo sus ojos Marcaba el esfuerzo de los últimos días Es que este juego El guión de Charles Cecil Las voces No sé ¿Niko? Están de infancia, ¿sabes? ¿Cómo que yuhu? ¿Te das a cuenta dónde estamos? ¿Qué hago con este billete? Dígalo en la próxima papelera que nos encontremos Pensé en conservarlo como recuerdo ¿Si salís de aquí? No ¿No pones el letrero? Pues, vas para adentro Aquí hay un montón de... Vale, aquí podríamos conseguir... ¿Qué tenemos? Vale, solo tenemos dos ítems Podríamos conseguir muchas cosas ¿Vale? Lo primero es... Había un montón de piedras y cosas Que se habían caído de los madereros Vamos a revisar primero La rueda tenía un borde cerrado Que se enlazaba con el engranaje al girar Las marcas del eje por la parte trasera de la rueda Indicaban que en algún momento Había habido una cuerda atada a él Era un sencillo engranaje dentado Con una manivela para hacer girar la rueda grande La piedra miraba hacia el sonriente demonio Con una horrible expresión en la cara Era tan real que podía imaginar al escultor Trabajando la piedra con un modelo humano Gargolánico Por encima de la cruda piedra Había una descripción indescifrable Por lo que yo sabía podía estar en gaélico Intenté empujar el panel Aunque no me sorprendí cuando ni siquiera se movió No hay nada más, ¿no? Estaba tan mal... ¿Nico? Supongo que no hay más diálogos, ¿no? Ah, mira ¿Qué haces? Volcar esta inscripción en memoria ¿Sabes leerla? No ¿Qué sentido tiene estudiar la inscripción Si no sabes leerla? Porque podría ser importante Una pista para lo que estemos buscando ¿Quién sabe? Puede que haya alguien en Stirling Que pueda traducirla No tenemos tiempo de ir a buscar un lingüista No, por lo menos yo hago algo positivo ¿En qué lengua está escrita la inscripción? Tú eres el especialista en lenguas Dímelo tú Parece... Nórdico antiguo Quizás ¿Puede que esté en clave? No creo Nórdico en clave Al examinar al demonio más de cerca Me di cuenta que había algo especial en su cara Era como un hábil espejismo No importaba dónde me situaba Sus ojos no me miraban Había una razón sencilla El demonio no tenía ojos ¿Es posible que pudieras ponerle la nariz roja? A veces los gestos más infantiles Pueden tener un efecto catártico La transformación del demonio en payaso Me hizo sentir eso Y ya está Para eso vale la... La nariz de payaso Que encuentras De los primeros sitios que encuentras del juego Imagínate No funciona Hostia, me quedé con la manivela en la mano De repente me quedé con la manivela en la mano Vale, no está mal tampoco Engranaje Me quedo con el engranaje también, ¿no? Sí Ahora que ya no había manivela Fue fácil quitar el engranaje y el eje ¿Rueda? La rueda giró de forma reacia Con un chirrido de dolor No había manera posible De quitar la rueda de su emplazamiento Aquí encontrarás un montón de cosas, ¿no? Los escombros Rebusqué entre la gravilla Y encontré una vieja pipa de barro Con el cañón roto Más Encontrás varias cosas Debajo de una de las piedras Encontré una moneda de metal oxidada Con el tiempo Estaba todo lleno de tierra Pero lo que encontré Fue un pequeño engranaje y eje Creo que encontrarás también La tapa de un boli, ¿puede ser? Mmm Con mi emoción en aumento Sentí algo entre mis dedos Era corto, duro y negro Algo que no esperaba Haber encontrado aquí Era un capuchón de plástico De un bolígrafo Creo que no había nada más, ¿verdad? Ah, sí No encontré nada ¿Cómo hizo el gesto de guardarse algo? Hostia, pues me he hinchado cosas, tú La pipa podría tener desde 50 A varios cientos de años de antigüedad Pues eso vale dinero La rueda dentada Era uno de esos objetos Que me habría gustado No tener que cargar en el bolsillo Era una moneda antigua Era un capuchón de bolígrafo De plástico negro La rueda dentada Estaba montada en un eje corto y delgado Era la manivela del mecanismo de rosca De la torre de la iglesia Tenía ruedas dentadas Montadas cerca de la base Voy a enseñar los objetos a Nico ¿Nico? ¡Yujú! Así exploramos todo, ¿sabes? Nico, he encontrado una pipa de cerámica antigua George, no me interesa ¡Qué borde! Mira, he encontrado una moneda antigua ¿Tú crees que valdrá algo? George, concéntrate en la situación, por favor ¿Alguna idea sobre qué puedo hacer con esta rueda? Bueno Mira lo que he encontrado enterrado en los escombros Es el capuchón de un bolígrafo de plástico Sí, sorprendente, ¿no? Encontrar algo tan mundanal en un sitio como este Sorprendente Avísame si encuentras algún clip Quizás no ¿Alguna idea sobre qué puedo hacer con esta rueda? Bueno Vale Ahora tenemos que montar todo aquí En la gárgola Lo primero es tirar la moneda Creo que tiras la moneda, ¿no? ¿No? Vale, pues no Eh... ¿La pipa? Con la pipa de barro en la boca El hombre parecía feliz Hogareño Como el abuelito de alguien ¿Qué crees que estás haciendo, George? Me preguntaba si había un mecanismo secreto en la boca del demonio Quizás deberías mostrar un poco más de respeto ¿A un demonio mítico medieval? Dame un respiro Ok Adelante Pueda con fuerzas que no puedes entender Incurre en la ira del demonio y arde en el infierno Ya ves lo que me importa Vete Piensa como un niño para vencer a un demonio ancestral ¿Qué pasa? Recorrí la fría piedra con mis dedos Y toqué las cavidades de los ojos del demonio Por debajo de ellas la boca formaba otra cavidad Pero no iba a poner el dedo ahí ¿No tirabas la moneda por dentro de la gárgola, tío? Me sonaba que sí Uh Introduje el capuchón del bolígrafo en su boca Y desapareció dentro de la estatua Posiblemente se fue derecho al infierno de los bolígrafos Nunca he sabido para qué sirve eso ¿Engranaje? El engranaje entró limpiamente en la cuenca del ojo ¿Otro más? Con un chirrido del metal en la piedra Coloqué el segundo ojo en su lugar ¿Para qué sirvió la moneda? Era una moneda antigua Metí la manivela en la boca del demonio Y las ruedas dentadas empezaron a enlazarse Comencé a dar vueltas Aquí puedes morir también, ¿eh? En esta parte final Así que vamos a guardar la partida Mira, he recuperado la pipa La manivela y la moneda Que no sé muy bien para qué sirven Creo que no sirven para absolutamente nada Sobrescribir Voy a guardar porque quiero matar al personaje A ver, Nico ¿Así se hago? Yo Va para adentro, señores Ya está, no hay más puzzles Cuando pronto vi la luz de las antorchas Me di cuenta que los falsos templarios Se nos habían adelantado En llegar hasta la espada ¿Pero dónde estaba ahora? ¿Y por qué había tal silencio? La antorcha ardía con un brillo apagado Y olía como a fuego del infierno El polvo que caía de los barriles Me recordaba a las historias de piratas Que tanto me encantaban cuando era niño Era pólvora Definitivamente era pólvora Aunque se había solidificado Por el tiempo que había permanecido intacta No, George ¿Qué? Dija esa antorcha justo donde está Por si no lo has notado Te diré que la cripta está llena de pólvora ¿Y qué? ¿No tienes confianza en mí? No es cuestión de confianza ¿No? ¿Crees que soy un memo o no? No seas tonto, George Y no levantes la voz Me pareció oír algo como... Un canto ¿Estaba... ¿Nico? ¿Yuhu? ¿Cómo que yuhu? ¿La situación en la que os encontráis? Parece que los templarios han llegado primero Puede que no sea demasiado tarde Todavía queda una oportunidad Me gustaría tener tu optimismo A mí también, George A veces eres tan negativo La antorcha ardía Déjate antorchas, tira para dentro Bueno, espérate un momento Vamos a guardar aquí la partida, ¿vale? Después de haber hecho... Todo esto Pa' dentro, señores Escucha Definitivamente oigo un canto Tienes razón Yo también lo oigo ¿Qué crees que están haciendo? No me sorprendría Que estuvieran en algún tipo De ritual sexual satánico ¿Y a qué estamos esperando? Me encanta que hay humor En todos los momentos de este juego Es una pasada, tío Qué buen guion Voy a quitarme, ¿vale? Para que lo veáis mejor Mira eso Baphomet Globino tenía razón Este lugar era antiguo Incluso para los templarios ¿Este lugar en Pego? Esto es Baphomet Finalmente la verdad Los templarios nunca habían adorado A este ídolo Más que habían adorado Al arco iris Pero el arco iris Será considerado como un símbolo De un pacto con Dios ¿Quién les revelaría el lugar? ¡Rosso! El miserable traicionero Al contrario El inspector osso Ha sido un modelo de obediencia Una importante cualidad En un verdadero templario Estrategia y atento Si deseas vivir mucho tiempo Qué mal el audio aquí, ¿no? Hermanos y hermanas Nos hemos reunido aquí Para presenciar La nueva forja De la espada rota Aquí Ante el sentinela de Dios Baphomet Gran maestro y caballero de Baphomet Te saludamos Te saludamos Y proclamamos Nuestra obediencia Hacia ti Te saludo Guardián del templo Hace siete siglos Perdimos nuestra arma Más grande La espada de Baphomet La espada de Baphomet Ahora Nos preparamos Para volver a forjarla Y esgrimirla Contra nuestros enemigos Como el gastado milenio Llega a su fin Y este mundo Busca a nuevos líderes No te defraudaremos Conduciremos a la gente A una nueva orden Donde todas las fronteras Desaparecerán Joder Menos mal que hay sus títulos Todos Estaremos unidos Bajo la cruz roja De los templarios Menuda ida de olla Yikes Bien roso George Hemos observado Detenidamente Tus esfuerzos Para detenernos Aunque Seguramente Te habrás dado cuenta Que nuestros enemigos Te han confundido Ambos queremos Un mundo mejor Afortunadamente No se ha causado Ningún daño Necesitamos Hombres con Determinación Y recursos Como tú Únete a nosotros George Únete En una verdadera Hermandad Sí Es verdad Espera un momento ¿Hermanos? ¿Qué pasa con Marquette? ¿Qué pasa con Pigram y Klausner? No les considerabas Hermanos Son los fracasados Son los fracasados Tres hombres murieron Y a ti te importó Muy poco George Sabes que hay sacrificios Necesarios Todas las grandes Empresas Unirme a vosotros Prefiero encontrarte En el infierno Grande Nico Hostias Rosal ¿Puedo guardar aquí la partida? Yo sé lo que vamos a hacer No te preocupes nena Guardar la partida Y matarnos ¿Vale? Mira esto Toma George Aléjate de mí Morir así Todos los enemigos De la nueva orden Templaria Vale esto es fácil Coges la antorcha Venga Nico Nos vamos ¿Qué no? ¿Qué no? No se te mate que alega nuevo Vámonos Oh dios Díalo Díalo Acá como empezó Con una explosión Y el volando por los aires Igual Pues qué juegazo Pues qué juegazo Ya nunca más podrás escribir Tu nueva historia No me importa Tengo lo que quiero ¿Eh? Dime solamente una cosa George ¿Nuestra vida juntos Va a ser tan loca Como ahora? Pues sí lo fue A partir de aquí Llegó el Broken Sword 2 Que tiene el mismo Aspecto visual Que este ¿Vale? O sea no que el Reforge Sino el original Es más corto Eso sí Y un poquito más de fantasía Aunque te diré que Este tramo final O sea este Esta última Revelación Donde el malo Adquiere poderes Para mí Baja un poquito el nivel O sea no No me esperaba algo así De tanta fantasía Cuando la primera vez Que lo jugué O sea Lo de los rayos Y tal Que tampoco demuestra nada El tío no demuestra Ningún poder Simplemente eso Los rayos O tal No hace nada especial No hace nada especial con ese poder Pero vamos Para mí ese Ese rollito de fantasía No me convenció del todo Pero es un juegazo Luego eso Llegó el 2 Que el 2 Es un poquito más ¿Cómo decirlo? Es más nativo Porque tiene una historia Sobre los mayas O cosas así Y luego está El Broker Sword 3 Que ya pasó al 3D No me gustó El 4 me gustó menos todavía Y creo que hay un 5 también ¿No? Y luego salió uno Que creo que salió por Kickstarter Creo el de la serpiente O el secreto de la serpiente Algo así Y ahora va a salir otro Dentro de nada va a salir otro Si no me equivoco Pero bueno No A partir del Creo que el 3 Ya no El 3 o el 4 Ya no es con Tomás Rubio Haciendo de George Porque a Tomás Rubio Lo echaron Del gremio de actores de doblaje Porque era un villano Básicamente El tío hacía lo que le da la gana Se adjuntaba papeles a él mismo Hacía lo que le da Bueno Hacía completamente lo que le da la gana Era Era Scoria el tío Pero bueno Quedó la voz de George Stoward Que es mitiquísima Y con la que muchos crecimos Y ya te digo Este juego Es el juego de mi vida Básicamente Este y el Ocarina of Time Ocarina of Time Broken Sword La leyenda de los templarios Y Half-Life Creo que son los 3 juegos de mi vida En serio Los que marcaron De verdad Los que se quedaron aquí clavados a fuego Mi corazón Para toda la vida Para el resto de mi vida Y los que recomendaré siempre Señores Broken Sword Espero que os haya gustado La verdad Espero que lo hayáis disfrutado Han sido unas 9 horas ¿No? Termina la aventura de tu vida Anda ya esto Esto es nuevo Hola de nuevo ¿Qué pasa ahora? ¿Sabes algo de manuscritos medievales? Apostaría que no más que tú ¿Significa algo para ti esta gema? Ay, es auténtica Debe valer una pequeña fortuna La has robado, supongo Yo no soy un malhechor ¿Y estás así? Perdone Oui, monsieur Tengo una cadena de váter De un bar de Siria ¿De verdad? ¿Una cadena de váter? ¿De Siria? Qué hombre más triste O sea, son cosas que no hice Puede ser ¿Y ahora qué, monsieur? Compruebe mi tarjeta de identidad ¿Su tarjeta de identidad? No lo creo No, es la tarjeta de Rosso El intento de hacerse pasar por un policía Es una ofensa penal, monsieur Olvídelo Gracias por su ayuda, mozo Son cosas que no hice O que podía haber hecho Igual son logros, eh Buenas, ma'am Hola, George ¿En qué puedo ayudarte ahora? ¿Significa algo para ti El nombre de esta tarjeta? ¿Augustín Rosso? No, querido Nada Me inspira la imagen De un policía francés Que fuma golé Y bebe absenta Seguro que el verdadero Inspector Rosso Está lejos de una idea Tan romántica Te sorprenderías La sección de capítulos está desbloqueada Felicidades por pasar de juego Gracias por jugar Ah, nueva partida Más sección de capítulos París en otoño El manuscrito de Khan La gema de Pigran Sombras templarias La cueva de Klausner El cáliz oculto El secreto de Baphomet La maldición de Vasconcelos Y la espada rota Qué guay, tío Vale, son diálogos Que posiblemente me he saltado Y activaban seguramente algún logro, ¿no? Porque si no, ¿por qué te los muestran? En fin, señores Broke en solo la llena de los templarios Reforged Espero que os haya gustado Creo que han sido como nueve horas Tengo varios archivos, ¿vale? Porque he ido cortando He ido troceando el gameplay Tengo que unirlos todos Pero han sido nueve horas O sí, ¿no? Nueve y algo, a ver Aquí pone que ocho Ocho con trece Pero creo que es un poquito más Dejate un like Y poco más, señores Espero que lo hayáis disfrutado Tanto como yo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!